Africanus, el hijo del cónsul, de Santiago Posteguillo, Proaemium. Ingrata patria, ne osa quidem mea aves. Patria ingrata, ni siquiera tienes mis huesos. Epitafio en la tumba de Escipión, el africano. M. Valerius Maximus, 532b. A finales del siglo III a.C., Roma se encontró al borde de la destrucción total, a punto de ser aniquilada y arrasada por los ejércitos cartagineses al mando de uno de los mejores estrategas militares de todos los tiempos, Aníbal. Ningún general de Roma era capaz de doblegar a este todopoderoso enemigo, genial en el arte de la guerra y hábil político, que llegó hasta las mismas puertas de la ciudad del Tíber, habiendo pactado con el rey Filipo V de Macedonia la aniquilación de Roma como estado y el reparto del mundo conocido entre las otras dos potencias mediterráneas, Cartago y Macedonia. La historia iba a ser escrita por los enemigos de Roma, y la ciudad de las Siete Colinas no figuraría en ella. No tendría espacio ni en los libros ni en los sanales que habrían de rememorar aquella guerra, aquel lejano tiempo. Roma apenas representaría unas breves líneas recordando una floreciente ciudad que finalmente sería recluida a sus murallas, sin voz en el mundo, sin flota, sin ejército, sin aliados. Ese era su inexorable destino, hasta que o bien la diosa Fortuna, o quizá el mismísimo Júpiter Óptimo Máximo, o el puro Azar, intervinieron en el devenir de los hombres y las mujeres de aquel tiempo antiguo, y surgió un solo hombre, alguien inesperado que no entraba en los cálculos de sus enemigos, un niño que habría de nacer en la tumultuosa Roma unos pocos años antes del estallido del conflicto bélico, más terrible al que nunca se había enfrentado la ciudad. Alguien que pronto alcanzaría el grado de tribuno, un joven oficial de las legiones que iniciaría un camino extraño y difícil, equivocado para muchos, que sin embargo cambió para siempre el curso de la historia, que transformó lo que debía ocurrir en lo que finalmente fue, creando los hechos que ahora conocemos como la génesis de un imperio y una civilización secular en el tiempo y en la historia del mundo. Aquel niño recibió el nombre de su progenitor, Publio Cornelio Escipión, que fuera cónsul de Roma durante el primer año de aquella guerra. Las hazañas del hijo del cónsul alcanzaron tal magnitud que el pueblo, para distinguirlo del resto de miembros de su familia, los escipiones, le concedió un sobrenombre especial, un apelativo referente a uno de los territorios que conquistó, ganado con extremo valor en el campo de batalla, y que lo acompañaría hasta el final de sus días. Africanus. Sería la primera vez que se honraba a un general con una distinción semejante, dando así origen a una nueva costumbre que en los siglos venideros heredarían otros cónsules, preeminentes y, finalmente, los emperadores de Roma. Sin embargo, tanta gloria alimentó la envidia. Esta es su historia. Libro I. Una frágil paz Bel iniquissimam pazem iustissimo bello anteferrem Preferiría la paz más inicua a la más justa de las guerras Cicerón Epistulae ad familiares 6.6.5 1. Una tarde de teatro Roma, año 519 desde la fundación de la ciudad 235 a.C. El senador Publio Cornelio Escipión caminaba por el foro. Llevaba el cabello corto, casi rasurado, tal y como era costumbre en su familia. A sus treinta años andaba erguido, dejando a todos ver con claridad su rostro enjuto y serio, de facciones marcadas, en las que una mediana nariz y una frente sin ceño se abrían paso en silencio. Ese día iba a asistir a un gran acontecimiento en su vida, aunque en ese momento tenía la mente entretenida con otro suceso sobresaliente en Roma. Nervio estrenaba su primera obra de teatro. Apenas habían transcurrido cinco años desde que se había representado la primera obra de teatro en la ciudad, una tragedia de Livio Andrónico, a la que el senador no había dudado en acudir. Roma estaba dividida entre los que veían en el teatro una costumbre extranjera, desdeñable, fruto de influencias griegas que alteraban el normal devenir del pensamiento y el arte romano puros, y otros que, sin embargo, habían recibido estas primeras representaciones como un enorme salto adelante en la vida cultural de la ciudad. V. Fabio Máximo, un experimentado y temido senador, del que todos hablaban como un futuro próximo cónsul de la República, se encontraba entre los que observaban el fenómeno con temor y distancia. Por el contrario, el senador Publio Cornelio Estipión, ávido lector de obras griegas, conocedor de Menandro o Aristófanes, era sin lugar a dudas de los que constituían el favorable segundo grupo de opinión. V. Fabio Cornelio llegó junto a la estructura de madera que los ediles de Roma, encargados de organizar estas representaciones, ordenaban levantar periódicamente para albergar estas obras. V. Al ver el enjambre de vigas de madera sobre el que se sostenía la escena, no podía evitar sentir una profunda desolación. V. Pensar cuántas ciudades del Mediterráneo disfrutaban de inmensos teatros de piedra, construidos por los griegos, perfectamente diseñados para aprovechar la acústica de las laderas sobre las que se habían edificado. V. Tarento, Siracusa, Epidauro. Roma, en cambio, si bien crecía como ciudad al aumentar su poder y los territorios y poblaciones sobre los que ejercía su influencia, cuando se representaba una obra de teatro, tenía que recurrir a un pobre y endeble escenario de madera, alrededor del cual el público se veía obligado a permanecer de pie mientras duraba el espectáculo, o a sentarse en incómodos taburetes que traían desde casa. Como consolación, el senador pensaba que, al menos ahora, ya había posibilidad de ver sobre la escena actores auténticos recreando la vida de personajes sobre los que él había leído tanto durante los últimos años. Una mano en el hombro, por la espalda, acompañada de una voz grave y potente que enseguida reconoció, interrumpió sus pensamientos. —Aquí tenemos al senador Taciturno, por excelencia. Neo Cornelio Escipión abrazó a su hermano con fuerza. —Ya sabía yo que te encontraría por aquí. Venga, vamos a ver una obra de teatro, ¿no? ¿A eso has venido? —No esperaba verte por aquí hoy. —Hombre, hermano mío. Neo hablaba en voz alta de forma que todos alrededor podían escucharle. Era un gigantón de dos metros que no necesitaba abrirse camino entre el tumulto de gente que se había agolpado en torno al recinto del teatro, ya que, como por arte de magia, siempre se abría un pequeño sendero justo un par de metros antes de que llegara su persona. Neo era más alto, más fuerte, menos serio y más complaciente en la mesa que su hermano, lo que quedaba reflejado en su incipiente barriga que los años de adiestramiento y empleo militar mantenían relativamente difuminada. —Tanto hablar del teatro, el teatro esto, el teatro aquello. Me dije, vayamos a ver qué es eso del teatro y, bueno, ¿bueno qué? Y por todos los dioses, si ese viejo remilgado de Fabio Máximo ha dicho que lo mejor que puede hacer un buen romano es no acudir a estas representaciones, pues eso era ya lo que me faltaba para decidirme a venir, que los dioses confundan a ese idiota. —Así que eso es lo que anda diciendo Fabio —respondió Publio. —Interesante. Ya entiendo por qué hay tanta gente. Creo que con sus palabras ha conseguido que venga más gente que nunca. Hay que felicitarle. Estoy seguro de que los actores agradecerán tanto debate sobre sus representaciones. Parece que Fabio Máximo no entiende que si deseas que algo pase desapercibido, lo mejor es no mencionarlo. —Pero supongo que futuras generaciones irán aprendiendo esto. En cualquier caso me alegro. Cuanta más gente vea estas cosas, mejor. Quizás así consigamos que en Roma se construya alguna vez un teatro digno de representar a Aristófanes o Sofocles. —No sé. No creo que esto del teatro llegue a interesar tanto como para levantar esos enormes edificios de piedra de los que siempre hablas. Y me dijelas para ver gladiadores o mimos, cosas que sí gustan, entonces quizás sí. —Pero desde luego hoy aquí hay un gentío notable —concluyó, oteando desde lo alto de su sobresaliente punto de observación. —Así, conversando, los dos hermanos entraron en el recinto. Se había hablado ya en más de una ocasión de la posibilidad de levantar también una estructura de madera frente a la escena que soportase unas gradas de forma que el público pudiera sentarse y disfrutar con más comodidad del espectáculo. —Pero de momento, todo aquello no eran más que conjeturas. Solo había algunos bancos en las primeras filas para las principales autoridades de la ciudad, los ediles y algunos senadores. —Resultará complicado conseguir una posición más céntrica. Mejor nos quedamos aquí —comentó Publio. Su hermano se giró y le miró sacudiendo la cabeza, como quien perdona la vida a alguien a quien aprecia mucho, pero que sabe que está equivocado en algo muy concreto. Sin más comentarios, Neo se adentró entre el tumulto de gente, dando alguna voz al principio y luego, a medida que la densidad de la muchedumbre aumentaba, apartando a unos y otros con decididos y potentes empujones. Neo avanzaba hacia el centro del recinto para conseguir una posición mejor, para ver a los actores, y lo hacía como un tribuno en un campo de batalla, buscando la posición óptima para su unidad. Publio seguía la senda que su hermano iba abriendo. Unos soldados se revolvieron molestos ante aquel torrente de empellones, mas al ver ante ellos dibujarse la imponente figura de Neo, adornada con la toga propia de un patricio, decidieron hacer como que no había ofensa y ocuparse de sus asuntos. Así, en unos minutos, Publio y Neo alcanzaron el centro del recinto justo frente a la escena tras los bancos de las autoridades y quedaron dispuestos para asistir a la representación. Una vez allí, Publio se dirigió a su hermano. —Gracias. Con tu extremada delicadeza hemos conseguido, sin duda, una excelente posición para el espectáculo. Siempre tan sutil, Neo. Te veo hecho todo un político. —Ya sabes que el que tiene que llegar a cónsul en nuestra familia eres tú. A mí, que me dejen un ejército y que me pongan unos millares de bárbaros o cartagineses delante. —Con eso o me entetendré. Publio no respondió nada. —Quién sabe. Viendo cómo se desarrollan los acontecimientos políticos, quizá algún día tendrían ante sí a unos cuantos de esos cartagineses, aunque no tenía tan claro que el verbo entretenerse fuera el más adecuado para describir semejante situación. Tito Macio era un joven de veinte años, huérfano, y llegado a Roma desde Sarsina, en el norte de la región de Umbría. Ésta había caído bajo el control romano unos años antes. Después de algunas peripecias y no pocos sufrimientos en las calles de Roma, había alcanzado una cierta estabilidad a sus veinte años como mozo de tramoya en una de las incipientes compañías de actores que se dedicaban a representar obras de teatro en la ciudad. Su labor consistía esencialmente en clasificar las ropas de los actores y tenerlas preparadas para facilitárselas a cada uno a medida que éstos entraban en escena. También se ocupaba de limpiar las mismas antes y después de cada representación y, en fin, de todo aquello que fuera necesario con relación al espectáculo, incluso si se terciaba a actuar. Después de haber mendigado por las calles, aquello le parecía una buena opción de vida. Entre bastidores, Tito observaba a los actores de clamar y, en ocasiones, memorizaba los textos de aquellos personajes que más le agradaban. Esto resultaba útil sobre todo cuando tenía que sustituir a algún actor que estaba enfermo, o, más frecuentemente, con una resaca demasiado grande como para poder salir a escena. Cuando entró de niño en aquella compañía, había un anciano liberto, de origen griego, que se ocupaba de traducir textos de los clásicos como Eurípides, Sófocles, Aristófanes o Menandro, entre otros muchos, que le tomó cierto aprecio. Quizá aquel anciano encontró su extrema soledad en un país extranjero y sin familia ni amigos, reflejado en aquel niño mendigo de cara resuelta que luchaba por sobrevivir en una ciudad cruel para el pobre, el esclavo y el no romano. El anciano lo tomó a su cargo y le enseñó a leer latín primero y después griego. Y cuando sus ojos empezaron a fallarle, Tito, familiarizándose poco a poco con el arte de la escritura, empezó a copiar al dictado las traducciones que este anciano le hacía. Praxiteles, que así se llamaba, falleció cuando Tito apenas tenía trece años. Una mañana fue a llevarle agua para lavarle, como hacía siempre, y se lo encontró en el lecho de la habitación que la compañía de teatro había alquilado para cobijo del anciano, que tan buen servicio les daba. Praxiteles estaba tendido, relajado, pero con los ojos abiertos y sin respirar. Tito se quedó en silencio junto a aquel hombre de quien tanto había aprendido, y se dio cuenta de que, aun sin que éste fuera nunca condescendiente o especialmente cariñoso con él, siempre se había mostrado afectuoso. De pronto se sintió del todo solo y pensó que nunca jamás sentiría un dolor y una pena igual en su vida. Estaba muy equivocado, pero en aquel momento no era consciente de las turbulencias del futuro. Cuando se rearmó de valor para afrontar la situación, abandonó la estancia y salió al encuentro de Rufo, el amo de la compañía, que estaba negociando en el foro las posibles nuevas representaciones de la misma para la próxima Lupercalia, la festividad de la purificación, que tenía lugar a mediados de febrero. Faltaba tiempo aún, pero era conveniente cerrar los convenios con las autoridades públicas lo antes posible. Rufo se encontraba junto con dos ediles de Roma, encargados de organizar los diferentes acontecimientos festivos, cuando Tito llegó a su encuentro. Rufo hizo como que no le veía. Al fin, una vez que después de diez largos minutos hubo terminado sus conversaciones con los ediles, se dirigió al inoportuno Tito, que había permanecido junto a él como un pasmarote, inconsciente de su impertinencia, aturdido como estaba por los acontecimientos. —¿Y a ti qué se te ha perdido en el foro esta mañana? ¿Por qué no estás con el griego terminando la traducción de la comedia de Menandro que os encomende? Esta no es forma de justificar el alojamiento y la comida que os pagó. Tito pensó en replicar con improperios, pero de su boca sólo salió la sencilla y simple realidad. —Praxiteles ha muerto, y sin esperar instrucciones se marchó del foro dejando que Rufo dirigiese las implicaciones de aquel suceso para su futuro económico. Rufo, no obstante, era un hombre curtido en el desastre y la crueldad. Militar retirado, a sus cuarenta años había matado, violado, robado, luchado con honor y luchado sin honor en el campo de batalla y con dagas en las peligrosas noches de Roma. Tenía una poblada melena de pelo negro que se resistía a tornarse gris pese a su edad, como si tuviera un pacto de juventud con los dioses a cambio de quién sabe qué extraños servicios. Avanzaba siempre como si se tambaleara, con un corpulento cuerpo sazonado de heridas y coronado por un ceño profundo permanente en lo alto de su frente. Hablaba latín y algo de griego, pero su capacidad lectora era más que discutible. Con todo, Rufo poseía una sobresaliente destreza, el oportunismo. Había discernido como nadie el gran impacto que suponía la novedad del teatro como espectáculo en Roma y, antes que ningún otro, había juntado actores de diferentes partes de la península itálica, se había hecho con los servicios de Praxiteles y había fundado una compañía estable que daba un buen servicio a los ediles de Roma, aún más que a razonable precio para las arcas del Estado. Mantenían la pobreza actores y demás miembros de la compañía, pero eso no preocupaba a las autoridades siempre que se cumplieran los compromisos acordados en cuanto a número de representaciones y mínima calidad de la puesta en escena. La muerte de Praxiteles suponía un importante escollo en el natural futuro de la compañía, pero, como la fortuna a veces es caprichosa y parece vanagloriarse en favorecer a quien menos lo merece, Rufo pronto detectó que no hacían falta tantas traducciones del griego como antes, sino que empezaba a ver autores latinos propios que, para satisfacción suya y de su economía, ya escribían las obras directamente en latín. Meses después de la muerte de Praxiteles, Rufo preguntó a Tito si él se sentía capaz de traducir obras del griego. Tito meditó su respuesta y concluyó que sí, pero, como movido por un resorte, enseguida respondió con decisión de forma contraria. No, lo siento, no podría. Y nunca más le volvió a preguntar Rufo sobre aquel tema. Tito había visto dónde había llegado Praxiteles con su griego y no quería seguir su misma suerte. Albergaba mejores expectativas para su vida que trabajar traduciendo por un mendrugo de pan y una humilde alcoba, y siempre en las manos de aquel hombre cruel y avaro. Desde entonces Tito se especializó en todo lo referente a la tramoya, trajes, disfraces, calzado de actores y supervisar el levantamiento de la escena cada vez que había representación. Curiosamente, aquel trabajo parecía ser más valorado por Rufo que todos los esfuerzos del anciano griego por producir unas traducciones en correcto y fluido latín. Tito estaba sorprendido porque sabía de lo injusto de la valoración, pero se guardaba para sí mismo sus opiniones, y se dejaba llevar en aquel mundo de locos por lo que los demás consideraban como de mayor mérito. Aquella tarde del 235 a.C. se representaba la primera obra de uno de los nuevos autores que también le habían venido a Rufo, Nebio. Se trataba de una tragedia ambientada en Grecia. Para ello Tito había dispuesto todo lo necesario, pelucas blancas para los personajes ancianos, peles rojas para los esclavos, un sinfín de todo tipo de máscaras para las más diversas situaciones escénicas, y coturnos, unas sandalias altas empleadas para realzar la estatura de los personajes principales que en una tragedia serían dioses personificados por actores que, como era lógico, no podían estar a la misma altura que el resto de personajes. Una amplia serie de mantos y túnicas griegas completaba el vestuario. Todo estaba dispuesto. El público llenaba los alrededores del escenario. La tarde era agradable y la temperatura suave. Roma iba a vivir una velada de teatro al aire libre. 2. El paso del estrecho. Los pilares de Hércules, Gibraltar, 235 a.C. Decenas de pequeñas embarcaciones navegaban lentamente. En una de las lanchas, atestada de armas arrojadizas, espadas, escudos, lanzas, algún caballo, víveres y soldados, Amílcar dirigía toda la operación. A su lado, un adolescente de 13 años, su joven hijo Aníbal, es decir, el favorito de Baal, el dios supremo de los cartagineses, observaba admirado. Amílcar tenía bajo su mando un gran ejército dispuesto para conquistar Hispania, pero no tenía barcos con qué transportarlo. Meses atrás rogó a los ufetes, los dos cónsules de Cartago, que dieran orden de reconstruir la flota púnica para poder enviar estas tropas a Iberia. Pero estos se negaron, siguiendo los avisos del consejo de ancianos. La gran flota púnica había sido destruida en la gran confrontación contra Roma, de unos años antes, y entre otras terribles penurias y humillaciones, Cartago tenía prohibido reconstruir una nueva flota que los romanos observarían como una amenaza inminente. Si lo hacían, explicaron los ufetes, Roma no tardaría ni unas semanas en declarar la guerra y atacar, antes de que Cartago estuviera recuperada del anterior conflicto. El ufete se dirigió directamente a Amílcar. Si deseas conquistar Hispania para Cartago y fortalecer el Estado con sus riquezas, eso te honra a general. Sin embargo, lo que pides, una flota para trasladar al ejército, eso es imposible. Tienes permiso para intentar esa conquista, pero tendrás que discernir otros medios. Amílcar no era hombre que se amilanara con facilidad. Combatió con valor y pertinaz resistencia a los romanos en Sicilia, dificultando en extremo el avance de las legiones del Estado latino. Y posteriormente derrotó por completo a los mercenarios africanos que se levantaron contra la que creían ya una Cartago en decadencia. Así pues, Amílcar aceptó el reto de los ufetes. Se levantó y ante todos los senadores de Cartago exclamó. Llevaré el ejército a Iberia, cuyas riquezas navegarán hacia Cartago en menos de un año. Y antes de que nadie pudiera preguntarle sobre la forma en que pensaba acometer tal empresa, el general abandonó el conclave senatorial y escoltado por varios soldados y oficiales próximos a su causa y a la familia de los Barca, partió de la ciudad. Durante semanas Amílcar dirigió su ejército por toda la costa norte de África, aprovisionándose en las numerosas poblaciones costeras amigas de Cartago. Atravesó las montañas y los estrechos pasos resistiendo ataques de tribus en continua rebeldía con Cartago. Cruzó la costa norte de Numidia y Mauritania en una marcha larga y agotadora para hombres y bestias, hasta que al cabo de dos meses llegó a los pilares de Hércules. Allí contempló desde la costa africana las playas del sur de Hispania. Sólo los separaba un estrecho de aguas embravecidas, pero de tan sólo 20 o 30 kilómetros de anchura. Nota 1 Para facilitar la lectura hemos recurrido a la expresión de kilómetros para que el lector se ubique mejor en los espacios descritos de la novela, aunque en la época se recurriera a otras unidades para medir las distancias, como pasos o estadios, que ocasionalmente mencionamos. Fin de nota 1 En unas semanas fue agrupando todas las barcas de pesca de las poblaciones próximas y mandó construir pequeñas balsas y barcazas de transporte. No se trataba de construir barcos de guerra, sino de disponer de pequeños transportes que fueran y volvieran durante varios días, llevando en cada viaje armamento, soldados, animales y víveres. La tarea sería tediosa, lenta y muy peligrosa. Especialmente difícil resultaría embarcar, uno a uno, a las decenas de elefantes que llevaba consigo. Amílcar alcanzó la costa de Hispania y fue el primero en pisar tierra. Tras él su caballo y varios soldados que empezaron a descargar todo lo que llevaban en la barcaza. Trigo, dardos, lanzas, escudos. Era impresionante mirar hacia el sur. El mar estaba repleto de centenares de embarcaciones que, como una flotilla de pequeños barcos, se acercaban a las costas. El oleaje, no obstante, arreciaba con fuerza. Un elefante albersa rodeado de aquella inmensidad de océano se puso nervioso y empezaba a bramar y moverse. Uno de sus adiestradores intentó calmarlo primero y luego controlarlo a golpes que asestaba con una maza de hierro en la cabeza del animal. Pero la bestia estaba ya fuera de sí y cualquier esfuerzo era inútil para controlarla. En la pugna, la barcaza se destabilizó y volcó y soldados, armas y víveres fueron al agua junto con el elefante. El mar se tragó a hombres y bestia en cuestión de segundos. De forma parecida, varias barcazas volcaron y se perdieron numerosos hombres, material y animales. Sin embargo, al caer la tarde del tercer día, el gigantesco ejército cartaginés había cruzado el estrecho sin disponer de una flota, sin despertar las suspicacias de Roma. Sigilosamente, aunque decididos, aquellos soldados formaron en la playa. Amilcar revisó unidades, equipos, caballería y elefantes y cuando todo estuvo dispuesto, con el sol poniéndose, ordenó avanzar varios kilómetros hacia el interior. Dio orden también de recoger las barcas y esconderlas tras las lunas de la playa. Al día siguiente, un barco mercante acompañado de una quincarreme militar romana pasó por la zona. Un legionario actuaba como vigía. Desde lo alto de la nave observó restos de madera flotando en el mar. Dio la alarma y el capitán ordenó que recogieran aquellos fragmentos. Una vez en el barco, constataron que se trataba de pequeños trozos que no podían sino pertenecer a alguna embarcación pesquera. El capitán preguntó al vigía si se observaba algún movimiento extraño en la costa. La respuesta del legionario fue rotunda. Nada. Bien, concluyó el oficial al mando del barco. En el informe de a bordo que figure que se han avistado restos del naufragrio de alguna pequeña barca de pesca. Sin más novedad, sigamos rumbo al noroeste, a Sagunto, y se alejaron de la costa. 3. El hijo del senador Roma, 235 a.C. La representación acababa de empezar y todo marchaba bien. Hasta el momento ningún actor se había olvidado del texto y el público parecía seguir la historia con cierto interés. De cuando en cuando el murmullo, de los que hablaban, era excesivo y Tito tenía que moverse entre los espectadores pidiendo silencio para que los que deseaban escuchar pudieran hacerlo. Y de súbito llegó el desastre. Desde fuera del recinto del teatro se empezó a escuchar música de flautas y los gritos de algún artista de calle anunciando la próxima actuación de un grupo de saltimbanquis y equilibristas. Y lo peor de todo, un combate de gladiadores como colofón al espectáculo. Era frecuente que diferentes grupos callejeros se aproximaran al teatro para aprovechar la labor que la representación había conseguido con gran esfuerzo de toda la compañía de actores, congregar a un notable gentío. Parte del público, poco interesado en el transcurso de aquella tragedia, volcó su interés en los recién llegados saltimbanquis y fue saliendo del teatro. Los actores se esforzaron en declamar más alto, elevando el tono de voz al máximo de su capacidad para intentar reavivar el interés de los que allí se habían reunido. Pero todo esfuerzo resultaba inútil. Poco a poco se fue vaciando el recinto hasta que apenas quedó un tercio del aforo inicial. Tito estaba descorazonado y el rufo iracundo. Aunque los ediles habían pagado por anticipado la representación, si ésta no era de interés, se cuestionarían volver a contratar a la compañía. En el exterior del recinto, el grupo de artistas callejeros daba volteretas en el aire una tras otra a un ritmo enfermizo. Luego uno de ellos se tendió en el suelo y el resto saltaba dando una voltereta sobre aquel. Al fondo se podía observar a dos fornidos guerreros, sus musculosos brazos relucientes por el aceite con el que se habían untado, armados con espadas y escudos, dispuestos a entrar en combate para satisfacción del gentío que empezaba a rodearlos. En el teatro, Publio permanecía absorto en la representación de tal forma que el desplazamiento del público hacia el exterior del teatro le había pasado completamente desapercibido. Neo, por el contrario, entre adormilado y aburrido, estaba considerando seriamente ausentarse junto con el resto de gente que ya lo había hecho. Un buen combate de gladiadores parecía a todas luces un entretenimiento mucho mayor que la pesada y lenta historia que se les estaba presentando sobre el escenario. Sin embargo, veía a su hermano tan absorbido por la representación que intentaba aún concentrarse para ver si podía él quedar igual de prendado, por lo que los actores contaban. Pero no, resultaba del todo imposible. Al cabo de unos minutos se decidió y se dirigió a su hermano. —Pulio, yo me voy. Te espero fuera. —¿Eh? —Bien, sí, bien. Nos vemos fuera. Cuando termines algo, fue su respuesta. Pero aún no se había dado Neo la vuelta para marcharse cuando apareció entre ellos un esclavo de casa de los estipiones. —¡Amos, amos! Ha llegado el momento, ha llegado el momento. A esta interpelación, Publio sí que reaccionó con tal rapidez dejando de lado la representación. —¿Estás seguro? ¿Sabes bien lo que dices? —Sí, mi amo, sí, vengan a casa, rápido. Y el esclavo los dirigió a la salida. Velozmente sortearon al público superviviente de la representación. Luego en el exterior bordearon el tumulto que se había formado alrededor de los dos gladedores que habían empezado su lucha. El ruido de las espadas sobresalía por encima del de los gritos de la gente. Publio aceleró la marcha. —¡Vamos, vamos! Hay que regresar a casa lo antes posible. En el teatro Tito contemplaba desolado el recinto medio vacío y escuchaba a los actores declamando a grito sus intervenciones para hacerse oír por encima de la algarabía que llegaba de fuera. Una tarde de teatro en Roma. Tito sintió que aquel no podía ni debía ser su mundo por mucho más tiempo. Había de dejar aquel barco antes de que se hundiera del todo. Nunca pensó que tuviera madera de héroe. Pubrio y Neo llegaron a casa corriendo. Al irrumpir en el atrio lo recibió el llanto de un niño. Una anciana esclava que ejercía de comadrona lo traía desnudo. Lo habían lavado. Era un varón. Ese podría ser el primogénito, el futuro pater familias del clan, siempre que su padre lo aceptase como tal. La anciana se arrodilló ante los recién llegados y a los pies de Publio, sobre el suelo de piedra, dejó el cuerpo del niño desnudo, llorando. Su padre observó al bebé unos segundos. Este era el momento clave en el destino de aquel niño, pues su progenitor tenía por ley derecho de aceptarlo o repudiarlo si consideraba que había presagios funestos, que había nacido en un día impuro o que tenía algún defecto. Publio, Cornelio Escipión, miró a su hijo en el suelo. El niño proseguía con su llanto. Neo, respetuoso con la importante decisión que debía tomar su hermano, se había retirado unos pasos. En el centro del atrio, junto al Umplubium, que recogía el agua de lluvia, quedara un padre e hijo a solas. Publio se arrodilló, contempló de cerca al bebé y asintió con la cabeza. Cogió entonces al niño y lo levantó por encima de sus hombros. Que se prepare una mesa en honor de Hércules. Este hijo es mío, mi primogénito, que llevará mi mismo nombre, Publio Cornelio Escipión, y que un día me sustituirá a mí como pater familias de esta casa. La anciana comadrona Eneo respiraron. Publio devolvió el niño a la esclava. Llévalo junto a su madre y preguntó, ¿está bien la madre? La madre está bien, descansando, dormida, pero bien. Dijo que deseaba verles en cuanto llegaran. Bien, bien, que descanse unos minutos. Ahora me acercaré a verla. La esclava se retiró y Eneo dejó escapar por fin sus emociones. Bueno, hermano mío, por todos los dioses, esto tendremos que celebrarlo por todo lo alto. Tendremos buen vino en esta casa y algo de comer, ¿no? Aquella noche hubo un festín en la gran residencia de los Escipiones. Vinieron clientes y amigos de toda la ciudad. Se bebió y se comió hasta la medianoche y al terminar la velada, cuando se fueron todos los invitados y la casa quedó tranquila, Publio se sentó junto a su mujer. El recién nacido estaba acurrucado próximo a los senos de Pomponia. El senador se sintió feliz como no lo había sido nunca. La noche estaba tranquila, raramente sosegada para una noche en la bulliciosa Roma. En la calle, al abrigo de la oscuridad, tres hombres se acercaron a la puerta de la casa del senador. Uno llevaba una hacha afilada, otro, una enorme maza y el tercero una escoba. Se acercaron hasta detenerse justo frente a la puerta. En el silencio de la madrugada, Publio escuchó varios golpes fuertes en la puerta de entrada. Nadie de la casa salió a abrir. El senador permaneció impasible. Los tres esclavos, una vez cumplido el rito de sacudir la puerta con sus herramientas para así cortar, golpear y barrer cualquier mal que pudiera afectar al recién nacido, tal y como correspondía a los dioses Intercidona, Pilimnus y Dehuera, se alejaron y fueron a acostarse contentos. Ese era un día feliz en casa de su amo. 4. El triunfo de Fabio. Roma, 233 a.C. La procesión de senadores que había partido desde el campo de Marte ascendió por la vía sacra y de esa forma llegó al foro goario. Era el principio de la larga comitiva del triunfo del cónsul V Fabio Máximo, vencedor contra las tribus ligures del norte de la península itálica, a las que había derrotado y empujado hacia los Alpes, liberando así las colonias y ciudades protegidas por Roma en aquella región de los constantes ataques, asedios y pillaje de aquellos bárbaros. Primero van los senadores, explicaba Pomponia a su hijo de apenas dos años. El pequeño Publio observaba el tumulto de gente y la larga comitiva con ojos admirados, sin entender muy bien a qué venía todo aquello. Mira, ahí están tu padre y tu tío. Publio y Neo Cornelio Escipión, en calidad de senadores de Roma, desfilaban con el resto de miembros del máximo órgano de gobierno de la ciudad. Era tradición que en cualquier triunfo personal de un cónsul, el conjunto del senado desfilara en primer lugar, dejando claro tanto al pueblo de Roma como al general al que se agasajaba que todos estaban supeditados a la autoridad de aquel parlamento. Tras los senadores, decenas de legionarios en perfecta formación desfilaban portando insignias arrebatadas a los ligures, armas de los derrotados y otros despojos de guerra. A continuación, encadenados, innumerables cautivos eran obligados a arrastrarse por las calles de Roma bajo la atenta mirada del pueblo. Los derrotados mezclaban su rencor con la admiración que aquella floreciente urbe despertaba a sus ojos. Hermosos templos engaranados de guirnaldas salpicaban el camino. Miles de personas vestidas con lujosas prendas y centenares de soldados apostados a ambos lados de la ruta ferozmente armados. Tras los cautivos que luego se venderían como esclavos y armas venía la exposición de los tesoros arrebatados a los ligures. Oro, plata, joyas, incluso estatuas que éstos a su vez habían arrancado a las ciudades que fueron objeto de sus ataques. Acto seguido avanzaban pesada y lentamente doce bueyes blancos camino del altar de Júpiter capitolino, donde debían ser sacrificados por el victorioso general que al coincidir su victoria con el hecho de ostentar la máxima magistratura de la ciudad, uno de los dos consulados que anualmente se elegían tenía derecho a este triunfo. Y concluyendo aquel séquito venían los doce elictores o guardias personales del magistrado que anunciaban la llegada del cónsul vencedor montado en una cuadriga tirada por cuatro caballos blancos que se deslizaba plácida sobre la calzada portando a quinto Fabio Máximo vestido para la ocasión con una larga túnica purpura. Un esclavo en la misma cuadriga sostenía una corona de laurel sobre la cabeza del cónsul al tiempo que susurraba palabras en su oído recordándole que aquella era una celebración pasajera y que seguía bajo las órdenes del senado de Roma. Fabio Máximo no obstante disfrutaba al completo de aquel baño de multitudes y desde lo más profundo de su corazón desdeñaba las palabras que el esclavo tozudamente perseveraba en repetir. había tardado 48 años en llegar a cónsul y aquel era un cargo que le gustaba demasiado como para dejarlo así como así. Lo importante ahora era el momento presente la gran victoria luego vendría su estrategia para dominar el senado. 5 Un nuevo comerciante Roma año 228 a.C. Corría el año 526 desde la fundación de Roma y Fabio Máximo ostentaba la máxima magistratura al ser elegido por segunda vez en poco tiempo como uno de los dos cónsules que debían gobernar el estado durante aquel año. Eran tiempos de tranquilidad en la ciudad que vivía todavía con un sentimiento de relativo sosiego después de los encarnizados enfrentamientos de la flota romana durante el año anterior para combatir los navios piratas de la costa ilírica que suponían una constante amenaza para los puertos de aquella región y más importante aún para la seguridad de los barcos mercantes. Tito Macio veía como las rutas marítimas cada vez más seguras y con el creciente dominio de Roma sobre el mar los negocios y el comercio proliferaban por toda la ciudad. El teatro seguía languideciendo en un doloroso parto que parecía no terminar nunca de dar los frutos deseados. Nevio Pacubio Ennio y otros estrenaban tragedias y comedias que interesaban a pequeñas minorías ilustradas pero que quedaban lejos de entusiasmar al pueblo en general. La gente seguía mostrándose mucho más atraída por los combates de gladiadores y los espectáculos de saltimbanquis equilibristas y mimos que salpicaban diferentes rincones de la ciudad y que seguían aprovechándose de las representaciones teatrales para luego llevarse al público allí reunido. Este estado de cosas condujo a Tito Macio a tomar una determinación clave en su vida y en su destino dejar el teatro abandonar aquel mundo de muchos esfuerzos y escasas recompensas y adentrarse con los pequeños ahorros que había conseguido en el comercio. Encargado de las mil cosas de la compañía y entre otras de todo lo relacionado con la vestimenta de los actores se había familiarizado con muchos comerciantes de telas túnicas togas y otros elementos necesarios del vestido diario de los romanos y por allí decidió encaminar su futuro. Lo tenía ya todo organizado. Había seleccionado quiénes serían sus proveedores los precios de entrada de los productos y los precios a los que los pondría a la venta. Hasta había alquilado ya un local en una de las insulae más próximas a los mercados junto al Tiber. Todo estaba perfectamente planeado excepto algo que quedaba pendiente comunicárselo a Rufo. Tito había pensado durante semanas la mejor fórmula de dar a conocer su decisión al director de la compañía aguardando el momento adecuado para comentar sus planes. Esperaba al final de cada representación detrás del escenario mientras Rufo calculaba el número de gente que había permanecido hasta el final ya que los ediles de Roma hacían lo mismo. La verdad es que las cosas no habían ido nada bien las últimas obras de forma que Tito no se atrevía a hablar con el director. Sin embargo el tiempo pasaba y ya tenía el local preparado y su decisión firme tomada. No podía esperar más tiempo. Una tarde tras la representación de una obra de Livio Andrónico Tito se acercó por fin a Rufo. Quería comentarle una cosa. Ahora no tengo tiempo. Ocúpate de recoger bien todos los trajes y guárdalos de forma que no queden arrugados. Las togas de los dioses parecía que hubieran estado enmarañadas durante meses. Fue toda la respuesta de Rufo que hizo además de marcharse. Me voy. Mañana mismo dejo de venir al teatro y de ocuparme de vestidos, textos, escenario y todas esas cosas. Comentó Tito a toda velocidad y él sí que se volvió e inició su salida por la parte trasera del escenario donde se encontraban. —Eh, tú, Mentecato, por Castor y por Pollux, ¿se puede saber qué clase de sandez estás diciendo? —Que me marcho, que estoy cansado de este trabajo. Es mucho esfuerzo, nadie me agradece nada y se gana muy poco. Estoy prácticamente en la miseria y... —¿Y? Y además a la gente apenas le interesa lo que hacemos aquí. Más nos valdría subirnos al escenario con diez flautas y un número de mimo. Al menos usted le saca beneficio, pero nosotros no sacamos nada. Rufo estaba rojo de ira, pero era hombre que sabía calcular sus acciones con respecto a las repercusiones económicas que éstas pudieran tener en el negocio. Tito Macio era un elemento interesante en el engranaje de la compañía. Igual podía organizar vestidos, pelucas, calzado para una obra, que supervisar el levantamiento de la escena o incluso actuar cuando era preciso. —¿Quieres más dinero? ¿Es eso? Te puedo doblar el dinero que percibes. Tito meditó un instante, pero estaba demasiado decidido a alejarse de aquel mundo y ni aunque le quintuplicase lo que cobraba podría llegar ni a la mitad de lo que había calculado que podría estar ganando como comerciante de telas. Y aunque así fuera, no tener un amo que te ordena y te desprecia a partes iguales era un lujo que deseaba disfrutar. —No, me marcho. Gracias por la oferta, pero llega demasiado tarde. Fue entonces cuando Rufo tradujo su ira en palabras que, si bien no pronunció muy alto, llegaron claras y precisas como dardos afilados a los oídos de Tito. —Bien, pues si te marchas y me dejas tirado, despreciado, que sepas que recordaré bien lo acontecido aquí hoy. —Algún día vendrás, o sí, volverás, porque todos vuelven. —¿Crees que eres el único cansado de esta vida que se forja sueños de grandeza y me deja? Esto ya ha pasado antes, y todos vuelven arrastrándose e imploran que los vuelva a aceptar, y yo siempre digo no. No soy esencialmente rencoroso, pero devuelvo siempre con la misma moneda con la que me pagan. Ahora lárgate de aquí y no vuelvas jamás. Y con estas palabras Rufo se dio media vuelta y se alejó del lugar. Tito se quedó allí, solo, rumiando por unos instantes lo que Rufo había apresagiado, pero sacudió al fin la cabeza y salió del escenario directo al mercado. Era una tarde suave y el viento fresco que subía desde el río apaciguó sus ánimos y la tensión vivida en la discusión con Rufo. Ante él una nueva vida se abría. Este era su auténtico principio. 6. Amílcar, Hispania, 228 a.C. Amílcar Barca, general en jefe del ejército cartaginés en la península ibérica, observaba el valle. Los exploradores no habían detectado movimientos de las tribus locales y sin embargo su instinto de guerrero le hacía dudar. La campaña contra los indígenas de la región estaba siendo más costosa de lo esperado. Su resistencia al poder de Cartago era tenaz, terca, pero la determinación de Amílcar era firme. Su gran plan no admitía vuelta atrás en su iniciativa de dominar aquel país. Necesitaba los recursos de la región, el control de las minas de Sierra Morena, acceso libre por los ríos y por las costas. El sur y gran parte del este estaban ya bajo su control, pero era necesario atajar las resistencias del interior. Por eso había cruzado el Tajo. Su objetivo era someter a todos los celtíberos entre aquel río y el Duero. Eso sería suficiente para mantener el dominio de la región y explotar sus riquezas para poder ejecutar la segunda parte del plan, la auténticamente importante, la conquista de la península itálica, la derrota de Roma y la devolución de la hegemonía del Mediterráneo a Cártago. Hispania sería la base de operaciones desde la que llevar a cabo sus designios. Amílcar descendió hacia el valle cabalgando a lomos de su caballo, seguido de cerca por sus generales y tras ellos su joven hijo de 21 años. Aníbal llevaba nueve años en Hispania con su padre. Junto a él había asistido a las deliberaciones que tenían lugar entre los generales antes de cada ataque, antes de cada batalla, antes del asedio de cualquier población y desde su adolescencia había entrado en combate. Y como el resto de los miembros de la familia Barca, Aníbal era conocedor del plan de su padre, más allá de lo que los generales cartagineses sabían o podían intuir y más allá de lo que los políticos de Cartago imaginaban. Para los Ufetes, cónsules de Cartago y su consejo de ancianos, Amílcar estaba asegurando un territorio, el de Iberia, para poder explotar sus riquezas y resarcir a Cartago de las inmensas penurias de su derrota en la última confrontación con Roma, que además de conllevar pagos de guerra, implicó la pérdida de territorios como Sicilia. Aníbal, sin embargo, sabía que los planes de su padre iban mucho más allá que llenar las vacías arcas del Estado. Descendieron por el valle. El ejército fue avanzando por la llanura en formación de A4, una larga hilera donde los elefantes y otras tropas pesadas quedaban al final. Al principio avanzaban los generales y parte de la caballería, seguidos de la infantería ligera. El sol se había nublado y una helada brisa empezó a deslizarse desde las montañas. Amílcar pensó en detener la marcha, pero pronto empezaría a anochecer, así que concluyó que era mejor atravesar aquel valle y establecer un campamento en las colinas próximas que se vislumbraban en la distancia. Esa sería una buena posición defensiva en caso de ataque. Estaba meditando sobre estas opciones cuando por el otro extremo del valle apareció un grupo de guerreros íberos con varias decenas de carros tirados por bueyes. Las bestias avanzaban lentamente porque los íberos habían llenado los carros con troncos. detrás de los vehículos venían varios centenares de guerreros armados. La formación resultaba insólita y el avance extremadamente lento hasta el punto de que los soldados cartagineses que habían detenido su marcha se echaron a reír. Amílcar, por el contrario, permanecía serio, oteando en la distancia intentando entender el sentido que tendría todo aquello. Estaba claro que era una fuerza inferior a la necesaria para poder plantar cara a su ejército. Se volvió y observó a sus soldados en formación, su progresión hacia el valle detenida al quedar todos mirando la extraña maniobra de los íberos. Amílcar escuchaba a sus propios oficiales despreciando a aquellos guerreros que se atrevían a retar con semejante arsenal a un ejército púnico muy superior con infantería ligera y pesada, caballería y elefantes. Es absurdo, ¿qué pretenden? ¿Luchar con bueyes contra nuestros elefantes? A lo mejor nos van a lanzar los troncos. ¡Ja, ja! Nuevas risas que se extendían por todas las unidades. Amílcar, sin embargo, estaba disgustado. ¿Quién ha dado orden de detener nuestro avance? Gritó. Que siga entrando en el valle el grueso de las tropas. Y no quiero más risas hasta que todo el ejército esté en formación de ataque. Los oficiales cayeron y se ocuparon de transmitir las órdenes. En ese momento se vieron varias antorchas encendidas entre los íberos que brillaban con especial fuerza en esa última hora del atardecer. Acercaban las llamas a los troncos de los carros que previamente habían untado con pez de forma que en un instante todas las decenas de carros ardían. El viento bajaba desde la ladera de las montañas hacia el valle. De forma que los bueyes en su lento descenso empezaron a sentir el intenso calor de las llamas empujadas por la brisa hacia sus cuerpos. Las bestias sintieron su piel quemándose y despavoridas y presas del pánico se lanzaron en una imposible huida de aquel calor abrasador arrojándose hacia el valle. Pero por más que corrían las llamas los perseguían. Antes de que los cartagineses pudieran reaccionar carros en llamas empujados por bueyes enloquecidos los alcanzaban desordenando las formaciones pisoteando a muchos soldados y sembrando el caos y el terror. Súbitamente aparecieron varios grupos de guerreros por ambos flancos. Primero eran decenas pero se multiplicaban con increíble rapidez. Los cartagineses no entendían bien lo que pasaba pero pronto la vanguardia de las tropas ligeras quedó rodeada por varios centenares de íberos que lanzaron un feroz ataque contra las sorprendidas tropas púnicas que aún luchaban por deshacerse de la embestida de los bueyes y de las llamas de los troncos muchos de ellos ardiendo esparcidos por el suelo al haber volcado. Amílcar se percató de cómo se incorporaban más grupos de íberos. La gran mayoría parecían estar echados en el suelo en pequeños grupos. Habían disimulado su presencia entre los árboles de las laderas del valle e incluso algunos se habían ocultado con matorrales tumbándose en el suelo a la espera de recibir la orden de ataque. Serían unos mil en total. Todo era cuestión de resistir la acometida mientras el grueso de las tropas entraba en el valle y se rehacían las formaciones con la infantería pesada y los elefantes. Los cartagineses que ya empezaban a superar la sorpresa de los carros incendiados recibieron a aquellos guerreros primero lanzando una andanada de jabalinas y luego con sus espadas desenvainadas. Decenas de íberos cayeron bajo la lluvia de proyectiles pero la gran mayoría de luchadores indígenas alcanzó a las tropas. El combate era tumultuoso y desordenado lo que perjudicaba la optimización de los recursos púnicos. Amílcar se vio envuelto por enemigos. Una decena de jinetes cartagineses rodearon a su general. Aníbal observaba el peligro en el que se encontraba su padre desde unos cien pasos de distancia mientras combatía junto con otro escuadrón de soldados cartagineses. Asdrúbal yerno de Amílcar desde la entrada del valle ordenó a los soldados dejar paso a los elefantes para que éstos pudieran acceder lo antes posible y asistir a las desordenadas líneas de vanguardia y así repeler la acometida de los íberos. Éstos enfervorecidos por el éxito inicial de su ataque sorpresa se cebaron en rodear al que adivinaban por su amplia capa su brillante y adornado casco y su propio porte como general en jefe. Amílcar y los suyos pusieron pie a tierra pues la proximidad de los íberos y el nerviosismo de los caballos hacía imposible combatir desde la montura. Aníbal vio a su padre bajar del caballo y comprendió la gravedad de la situación. Por el otro extremo de la llanura veía entrar los primeros elefantes que irrumpían bramando en el valle azuzados por sus adiestradores pero aún quedaba muy lejos. No lo pensó. Seguidme los que podáis el general está en peligro y sin esperar respuesta de sus soldados salió del grupo cartaginés y se abrió paso a espadazos entre los íberos. Embestía con tal ferocidad que una vez que derribó a dos guerreros enemigos el resto se hizo atrás. Varias decenas de soldados siguieron al ataque de Aníbal. Nuevos refuerzos íberos le salían al paso pero la determinación de Aníbal era tal que enemigo tras enemigo caían bajo sus golpes. La sangre fluía por el filo de su espada hasta llegarle a la mano y luego al codo. Tenía gotas de salpicaduras por el rostro y alguien le había herido en un brazo pero seguía firme avanzando en dirección a su padre. Ya no se veía a Milcar sino sólo un montón de íberos en círculo asestando golpes. Aníbal presentía lo peor. El resto de soldados que le acompañaban habían comprendido lo que ocurría y parecían haberse contagiado del mismo espíritu de rabia que empujaba a Aníbal. A Milcar combatía rodeado de enemigos. Uno a uno caían los pocos soldados cartagineses que luchaban por protegerle. Eran decenas de íberos los que se habían lanzado contra ellos. A lo lejos parecían oírse los bramidos salvajes y desoladores de los elefantes pero parecían no llegar nunca. En ese momento sintió la primera herida profunda en el costado un sesgo que le hizo doblarse. A su lado cayó otro soldado cartagines. Escuchó la voz del resto. Han herido al general. Han herido al G. Aquel soldado no pudo terminar. Una espada íbera cercenó su garganta al tiempo que su grito interrumpido advertía a sus compañeros del desastre infinito. Los íberos terminaron con el resto de la escolta y se abalanzaron sobre a Milcar. Este se alzó una vez más y opuso su escudo como resistencia. Por alguna razón no tenía fuerza para utilizar el otro brazo y combatir con su espada. No se percataba de lo profundo de la herida que le había cortado los músculos de su antebrazo derecho. En ese momento llegó un golpe definitivo por la espalda y sintió su cuerpo temblar y caer al suelo de bruces con el rostro hacia la tierra empapada por el arroyo que cruzaba el valle. Los íberos fueron a rematarle pero en ese instante cayeron sobre ellos un grupo de cartagineses rugiendo en tropel y asestando golpes mortales cargados de odio y venganza. Aníbal en especial abatió a tres íberos en tres golpes certeros en menos de cinco segundos. Los elefantes empezaron a llegar y hábilmente dirigidos por sus conductores aplastaban a los aterrorizados íberos que nunca antes habían visto semejantes bestias. En cuestión de minutos todos los guerreros que habían rodeado al general cartaginés fueron masacrados y en poco tiempo todo el ataque quedó repelido. Sin embargo para Aníbal todo había llegado tarde infinitamente tarde. En un minuto de miseria y dolor Aníbal se arrodilla junto al cuerpo de su padre. Ha caído junto a un arroyo boca abajo. Las heridas no parecen mortales pero al volver el cuerpo descubre los ojos abiertos de Amílcar vacíos mirando al cielo. Al caer y perder el conocimiento por los golpes de los íberos se ha ahogado en el barrio del riachuelo. Un profundo silencio embarga el ánimo de los cartagineses alrededor de padre e hijo hasta que desde lo más hondo de su ser Aníbal gira su rostro hacia el sol del atardecer y lanza un alarido desgarrador largo y vibrante que retumba en las montañas y en las almas de todos los que lo escuchan. Un par de centenares de íberos se repliegan aturdidos aún por la carga de los elefantes. Avanzan en el atardecer por el bosque oscuro un poco confusos en sus sensaciones entre complacidos por haber abatido al jefe de los invasores pero también apesadumbrados por los amigos caídos. De pronto desde el valle un aullido roto de dolor y furia llegó trepando por las laderas. Los más jóvenes sonrieron. Sin duda habían matado a alguien importante. Los más mayores sintieron en la zozobra que transmitía aquel grito malos presagios para el futuro. Alguien que siente tanto dolor necesitará mucha sangre antes de sentirse saciado en su venganza. 7. Una lección de historia Roma 228 a.C. Tíndaro El pedagogo griego de los hijos del senador Publio Cornelio Escipión instruía a los niños en las estrategias de guerra seguidas por los romanos contra el rey Pierro de Épilo. El joven Publio de siete años y su hermano pequeño Lucio de apenas cuatro escuchaban absurtos el relato de su tutor. Estaban absolutamente maravillados por algo nuevo en las descripciones de las batallas. Al luchar contra Pierro los romanos tuvieron que combatir contra elefantes traídos por el rey griego. Los cónsules de Roma intentaron todo tipo de tácticas para contrarrestar la enorme potencia de aquellas bestias al irrumpir en campo abierto que destrozaba todo a su paso. Si levantaban barricadas las aplastaban y a todos los que se refugiaban tras ellas. Si se les lanzaban proyectiles eran innumerables los dardos y jabalinas que debían impactar en una de las bestias antes de que ésta se derrumbara. Era en fin posible acabar con los elefantes pero no sin antes pagar un elevadísimo coste de vidas que dejaba diezmado al ejército romano. Centenares de legionarios eran sistemáticamente aplastados bajo las gigantescas pezuñas de aquellos animales o zarandeados e incluso desmembrados por sus musculosas trompas. Además los bramidos de las bestias y los salidos de pánico y dolor de los que caían bajo su embestida llenaban de pavor a los supervivientes. Las maniobras de las legiones y la destreza de sus soldados resultaban superiores a la formación en falange de los hoplitas griegos de Pierro pero los elefantes aunque por escaso margen convertían con frecuencia una batalla igualada en una victoria piérrica. Roma terminó imponiéndose pero el coste humano fue demoledor. Y ahora un nuevo enemigo de Roma sometido de momento pero todavía amenazante capturaba y adistraba decenas de elefantes para su ejército de mercenarios y soldados africanos. Cartago El pedagogo miró a los niños que con los ojos abiertos de par en par casi sin parpadear seguían su relato y les preguntó ¿serán los romanos de hoy capaces de volver a derrotar a nuevos ejércitos que alinean en sus filas decenas de elefantes? Los niños callados esperaban que el tutor les diera la respuesta pero este guardó silencio como si meditara. Ni Publio ni Lucio podían concebir que el pedagogo les planteara una pregunta para la que nadie tenía respuesta. En ese momento se escuchó un poderoso bozarrón en el vestíbulo. Anuncia Anuncia mi llegada Neo Cornelio Estipión daba instrucciones al esclavo que le acababa de abrir la puerta y sin esperar respuesta se abalanzó sobre los niños que al verle llegar olvidaron por completo a su tutor al rey Pirro y a todos sus elefantes y se arrojaron con los brazos abiertos para abrazar a su tío. Bien, bien, bien aquí están las dos fieras salvajes de Roma que me atacan me tengo que defender peligra mi vida. Neo se arrojó al suelo del atrio y empezó a fingir un duro combate con los dos niños que se revolcaban con él en el suelo. El pedagogo griego sacudía la cabeza en señal de clara desaprobación al tiempo que recogía rollos de papiro unas tablillas de cera y pequeñas figuras de soldados con las que ilustraba las tácticas en las diferentes batallas que explicaba sus pupilos. Pomponia, la mujer del senador Publio, entró en el atrio. Neo, si Publio se entera de que nuevamente interrumpes al pedagogo griego que ha designado como tutor de los niños se va a enfadar. Es una perniciosa influencia, indisciplina y anarquía. Es un mal ejemplo, comentaba en voz baja el tutor aludido mientras recopilaba todos los materiales de su enseñanza. Neo se levantó del suelo. había acogido a los niños llevándolos asidos por los brazos. Cada brazo sostenía a un niño como si de sacos de sal se tratase. Los críos sacudían las piernas y se arqueaban intentando desasirse del abrazo de su tío con resultados totalmente infructuosos. Acompañaban todos sus movimientos y patadas de un sinfín de risas. Son pequeñas fieras que necesitan acción, adiestramiento militar, espada, combate y menos arengas en griego y viejas historias del pasado. Nuestro ejército no tiene ya nada que ver con los de hace cincuenta años, comentó Neo. Pomponia mantuvo fija su mirada en el gigantesco general romano apretando los labios. Neo desistió en sus comentarios y en su actitud y soltó a los niños. De acuerdo, de acuerdo, marchad niños con vuestro tutor y escuchadle bien ya que eso es lo que ha decidido vuestro padre. No, no, imploraban ambos niños al tiempo. Queremos luchar. Sí, ser legionarios, comentó Lucio. Y espadas, gritó Publio. Pomponia puso orden sin levantar la voz. Los dos, con tíndaro al jardín y no quiero oír ni una sola palabra más o no habrá cena, sino azotes. Los niños sabían que su madre era extremadamente estricta con las órdenes que daba y pese a ser contraria a sus deseos, siguieron las instrucciones al pie de la letra. Hasta luego, tío Neo, dijo Publio y acompañado de su hermano, salió hacia el jardín de la parte posterior de la domus. Neo y Pomponia quedaron a solas. La mujer invitó entonces al hermano de su marido a reclinarse en el triclinium. En aquel momento llegó Publio, padre. Entró en casa y saludó con un abrazo a su hermano y con un beso suave en la mejilla a su mujer. Bien, veo que llego en la hora justa, comentó al ver la comida que un esclavo disponía en el centro de tres triclinia. Me alegro de llegar antes de que mi hermano se lo coma todo. Eso no es cierto, respondió Neo. Siempre me preocupo de dejar algo para los lares y los penates, los dioses de nuestra casa. Sí, ya veo. Tendré que ser divinizado para que mi hermano me deje comida que merezca la pena. Pero bueno, ¿sabéis la noticia? Neo y Pomponia se miraron y luego, con caras de desconocimiento, se volvieron hacia Publio. No, dijo Neo, no sé nada. ¿Qué ha pasado? Publio cogió un racimo de uvas y mientras comía fue explicándose. Noticias de Hispania. Amílcar, Amílcar de la familia de los Barca, el general carteginés contra el que luchábamos en Sicilia y que tantos problemas nos creó, ha muerto. No está claro cómo. Parece que en una incursión hacia el interior de aquella región en algún enfrentamiento con tribus de la zona. En cualquier caso, lo que parece seguro es que ha muerto. Bueno, comentó Neo, un general cartaginés muerto, uno menos del que preocuparnos. No veo yo por qué tanto revuelo. Hermano, Amílcar profesaba un gran resentimiento contra Roma. Eso es claro y conocido por el Senado. Su fallecimiento podría reducir por un lado la expansión de Cartago por Hispania y al tiempo quizá calmar los ánimos. ¿Y se sabe a quién elegirán como general en jefe los ufetes y el Senado cartaginés? Preguntó Neo. No lo sé. Parece que las tropas han elegido a Asdrúbal, su yerno, pero falta la ratificación del Senado de Cartago. En cualquier caso, creo que esto puede reducir las tensiones con los púnicos, especialmente si la familia Barca pierde fuerza. Pomponia entró entonces en la conversación. ¿Y este Amilcar? Sí, dime, mujer, invitó Publio, dejando el racimo ya vacío de uvas en la mesa junto al resto de fruta. ¿Este general cartaginés tiene hijos? Publio meditó en silencio. Algo había oído de los hijos de este general, especialmente de uno al que llamaban Aníbal. Sí, varios, aunque parece que hay uno que destaca por su valor, un tal Aníbal. Aníbal. Pomponia repitió el nombre como subrayándolo, mirando distraídamente al suelo, sin decir más. Publio se quedó entonces con aquel nombre en su mente y, sin saber por qué, se acordó de sus propios hijos. El silencio que se había creado en la conversación permitió que la voz de su hijo mayor en el jardín, recitando un pasaje en griego, llegara a la estancia donde se encontraba con su hermano y su mujer comiendo. Se sintió orgulloso y su satisfacción no le permitió ponderar con más detenimiento la extraña conexión que su mente, por un breve instante, había llegado a establecer entre aquel hijo del general Cartagines muerto y su propio primogénito. Tíndaro sacó una pizarra y tiza y dibujó un mapa del mundo. Bien, empezó aclarándose la garganta. Los niños sabían que venía una lección larga. Veamos, si empezamos por Occidente, ¿qué tenemos aquí? Tíndaro señalaba el extremo oeste de su mapa. —Hispania, gritó Publio orgulloso. —Correcto, bien, Hispania, donde tenemos los íberos y algunas ciudades griegas en la costa y los celtas en el interior. Íberos y celtas, ambos pueblos bárbaros. Luego, cruzando los montes Pirineos, nos encontramos con la... Se detuvo mirando al pequeño Lucio. —Galia, respondió el menor de los hermanos con voz dubitativa. Tíndaro asintió en reconocimiento por el esfuerzo del más joven de los dos hermanos. —La Galia. Cruzamos el río Ródano y nos encontramos al norte con los Alpes y al sur con la Galia Cisalpina. En todas estas regiones habitan los galos, pueblo celta también, con el que está Roma en permanente lucha. Tenemos los insubrios, los ligures... Bueno, pero no entraremos ahora en más detalles. Si vamos al otro lado del mar, al sur, está Mauritania, Numidia y África. En Numidia reina Sifax, aunque en constante pugna con el sector occidental de la región, apoyado por Cartago, la ciudad que controla África y con la que se libró la gran guerra por Sicilia y Cerdeña. En fin, llegamos a Italia con Roma en su centro, Etruria al norte, Campania al sur y más aún al sur las antiguas colonias griegas de la Magna Grecia. En Italia, además de Roma, destacan por su importancia Capua, la capital de Campania, y Tarento, en la Magna Grecia, ambas bajo dominio romano. Volvió a responder Publio con seguridad. Sí, muy bien, Publio. Vayamos ahora hacia Oriente. Tíndaro no parecía vivir con gran agrado la extensión de Roma sobre antiguas ciudades independientes griegas. Y llegamos a Grecia, la cuna de la civilización, la democracia y el orden, de donde yo provengo. Aquí tenemos una amplia serie de ciudades libres que se asocian en diferentes ligas. Tenemos la Liga Etolia con Naupacto y las Termópilas, junto al reino de Épilo, que es bañado por el Adriático. Y al sur de la Liga Etolia tenemos la Liga Akea con Olimpia, Esparta, Argos o Corinto. También están otras ligas de menor importancia como la Beocia, la Fócida o la Eubea. En estas encontramos ciudades como Tebas y luego Atenas, está aquí, al sur de Tebas. Bien, bien, bien. Tíndaro se detuvo un instante contemplando su mapa. —¿De dónde vienes tú, Tíndaro? Era la voz del joven Publio. —¿Yo? El pedagogo se vio sorprendido. Era la primera vez que alguien le hacía aquella pregunta en mucho tiempo. Era curioso. Parecía que aquel pequeño quisiera saberlo todo. Yo vengo de Tarento, pero he viajado por muchas de estas ciudades. En otro tiempo, cuando era joven. Pero no nos desviemos de la lección de hoy. Al norte de Grecia y al reino de Épiro tenemos en el Adriático la costa ilírica, con el reino de Faros, refugio de piratas y constante fuente de conflictos en el mar. Y un poco hacia el este encontramos el siempre temible reino de Macedonia con su capital, Pella. ¿Quién partió de aquí para conquistar Asia? —Alejandro. Nuevamente era Publio quien respondía. Tíndaro volvió a sentir. Eso solo lo había comentado una vez y hacía semanas. Tenía memoria. —Alejandro Magno, en efecto, prosiguió el pedagogo. Y ahora este reino es gobernado por Antígono III, Dosón, que accedió al trono el año pasado y que ostenta como descendiente de una de las dinastías establecidas por los generales del gran Alejandro tras su muerte. El rey Antígono tiene un joven primogénito, algo mayor que vosotros, al que le han puesto el nombre de Filipo, en honor al padre de Alejandro, el unificador de Grecia. Cuando este muchacho acceda al trono será conocido como Filipo V. Al norte de Macedonia están los Tracios, otro pueblo bárbaro, siempre rebelde y complicado. Si seguimos hacia oriente encontramos otros pequeños reinos marítimos como Rodas o Pérgamo, hasta alcanzar las grandes regiones de oriente, Asia Menor, Siria y Persia, todas bajo el poder de otro rey descendiente de los diacodos, los generales de Alejandro. El rey que gobierna todo este vasto imperio es Seleuco II. De ahí que lo llamemos también el Imperio Seleucida. Es una región extensísima, el mayor de los reinos del mundo conocido, y sin embargo sólo una parte del grandísimo imperio que consiguió tener bajo su control Alejandro Magno. Y para terminar, este gran reino limita con otros dos de gran importancia. Al suroeste tiene frontera con Egipto, el Egipto de los faraones, conquistado también por Alejandro, y que tras su muerte quedó en manos de su general Ptolomeo, estableciéndose así otra dinastía de origen macedónico y griego. En la actualidad, gobierna el reino de Egipto Ptolomeo III, Evergetes. Ambos, el rey de Egipto y el rey Seleuco, llevan casi 20 años gobernando. Y bien, llegamos al otro extremo del mapa, más allá del río Indo, donde encontramos el lejano reino de la India, donde Alejandro detuvo al fin su marcha. Algunos dicen que por la rebelión de sus tropas, otros que por la férrea resistencia del forjador de una gran dinastía, el emperador indio Chandragrupta. En cualquier caso, este poderoso y hábil gobernante estableció allí un gran reino que fue creciendo con sus sucesores hasta el rey Ashoka, cuyo reciente fallecimiento ha dejado la región en una situación incierta. Y en fin, este es el mundo conocido. Como veis, Roma es sólo un pequeño punto en esta región occidental del Orbe. Una ciudad importante, sí, pero como se ha explicado, lejos del poder y la gloria de otros grandes reinos. El pedagogo dio por terminada su lección, suspiró y los dejó por aquel día. Lucio se fue a estar junto a su madre, pero el pequeño Publio se quedó en el jardín. Tíndaro, a petición suya, le había dejado los soldados con los que los instruía en estrategia militar. Publio dispuso un grupo tal y como lo había hecho Pierro, con un nutrido grupo de elefantes en la vanguardia. Enfrente, situó las dos legiones romanas en formación. Primero, la infantería ligera, con los bélites reclutados entre los más jóvenes y los más pobres de la ciudad. Estos llevaban el gladio, o espada corta de dos filos y unas largas jabalinas que una vez clavadas en el escudo enemigo, no podían ser separadas, dejando el arma defensiva inútil. Como protección portaban un pequeño escudo redondo o parma y un casco de cuero llamado galea, casi siempre hecho de piel de lobo, el animal protegido por Marte, dios de la guerra. Detrás, los bélites y siguiendo la tradición bélica en la que le instruían, dispuso los astati, los príncipes y los triari, por ese orden. Todos llevaban una fuerte coraza de cuero reforzada en el centro del pecho con una sólida placa de hierro de aproximadamente veinte centímetros cuadrados. La cabeza iba recubierta con el casis, un casco coronado con un penacho adornado de plumas púrpuras o negras. Como protección, todos estos soldados llevaban grandes escudos convexos hechos con dos planchas superpuestas y con una punta de hierro en el centro que los soldados usaban para desviar las armas que se les dirigiesen, evitando así que quedaran pegadas en el escudo. Además, llevaban una espada y el pilum o lanza para atacar al enemigo lanzándolo a veinticinco o cuarenta pasos de distancia, dependiendo de la fortaleza y habilidad de cada legionario. Por fin los triari, los soldados de la retaguardia, los más expertos de toda la legión, llevaban una pica más larga usada para el combate cuerpo a cuerpo. Publio organizó las formaciones de ambos bandos con la infantería en el centro y los escuadrones de caballería de ambos ejércitos en las salas respectivas. Sin embargo, Pierro contaba con la ayuda adicional de los poderosos elefantes. ¿Cómo compensar eso? El pequeño Publio se tumbó en el suelo con su rostro muy próximo a los soldados que representaban ambos ejércitos. En el silencio del jardín sólo se oía el agua de la pequeña fuente del centro y el murmullo de las voces de sus padres y su tío Neo hablando. Pero Publio no escuchaba a nadie, absorto por completo en desentrañar alguna forma en la que contrarrestar la carga de los elefantes. En clase había sugerido que los romanos incluyeran bestias como esas en sus propias filas, pero Tíndaro lo había desechado como imposible porque en la península itálica no había elefantes. Quizá en el futuro, pero hoy día Roma no tiene elefantes y otros enemigos sí, explicó el tutor griego, y esa es una realidad de la que el ejército romano no puede oír, aunque muchos deseen hacer caso omiso. ¿Caso omiso? había preguntado Publio. Quiero decir que hay generales romanos que no prestan atención a este tema y deberían hacerlo, o al menos eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que también pensaba el pequeño Publio. Se quedó allí, dormido, meditando sobre los elefantes. Su padre lo sorprendió en el suelo y lo despertó. Ese no es sitio para dormir, joven soldado. Publio se frotó los ojos. No, lo siento, pensaba en los elefantes del rey Pierro. ¿Los elefantes? Bien, ese es un buen asunto para meditar. ¿Y has llegado a alguna conclusión? No, pero es peligroso no contar con elefantes cuando otros ejércitos sí disponen de ellos. ¿Alguna vez hemos ganado los elefantes? Su padre le miró con intensidad. ¿Tíndaro no os ha hablado aún de Claudio Metelo? El niño sacudió la cabeza. Bien, pues el cónsul Claudio Metelo sí que derrotó a un ejército cartaginés y sus elefantes. Eso fue la ciudad de Panormus en Sicilia. El general enemigo era un tal Asdrúbal que vino a asediar la ciudad que defendía Metelo. Esto ocurrió ahora unos 20 o 25 años. El senador se quedó un momento ponderando las fechas. Bien, en cualquier caso fue hace tiempo. Lo importante es que Asdrúbal llevaba varias victorias consecutivas con los elefantes igual que había conseguido también el rey Pierro del que os hablaba Tíndaro y se enfrentaron contra Metelo seguros de una nueva victoria. Pero el cónsul había ideado un plan. Publio padre estaba disfrutando con la intriga de la historia al observar la total atención de su hijo al relato. ¿Un plan? ¿Qué plan? ¡Fosos! Metelo ordenó excavar fosos en el campo frente a la ciudad el día anterior de la batalla. Cuando Asdrúbal mandó atacar a sus elefantes estos avanzaron sobre nuestra infantería apostada a las puertas de la ciudad. Los bélites que eran los que estaban más avanzados se replegaron. Los cartagineses creyeron que huían atemorizados y los elefantes los persiguieron hacia la ciudad. Pero cuando los bélites llegaron a la zona de los fosos se refugiaron en ellos para resguardarse de la carga de los elefantes. Al mismo tiempo Metelo había concentrado un gran número de arqueros en un lateral y apostados por todas las fortificaciones de la ciudad y ordenó lanzar una lluvia de flechas sobre los elefantes a la vez que los bélites protegidos en sus fosos lanzaban sus jabalinas. Gran parte de las bestias cayeron en la emboscada y huyeron asustadas. Luego Metelo aprovechó la confusión para conseguir una gran victoria y atrapar decenas de elefantes perdidos. Fue un gran día para Roma. Entonces sí que se puede vencer a los elefantes. Bueno, sí y no. Metelo fue muy inteligente, supo aprovecharse de las circunstancias y tuvo tiempo de preparar una defensa adecuada para la carga de los elefantes. Entre otras cosas sabía que los cartagineses avanzarían sobre la ciudad y se ayudó de las fortificaciones de la misma para su emboscada. El problema permanece en campo abierto. Ahí las ventajas siguen siendo para los elefantes. ¿Te cuento el desembarco de Régulo en África? ¿Los romanos hemos luchado en África? Sí, pero salimos derrotados. Vencimos a Cartago, pero realmente nuestra victoria final fue en el mar. En tierra de África conseguimos algunas victorias, pero al final Régulo perdió cerca de la capital cartaginesa. Hay quienes piensan que se perdió porque Régulo no esperó los refuerzos que debían llegar de Roma. En fin, fuera como fuera, lo que ocurrió es que Cartago hizo venir a mercenarios desde Grecia y los puso a las órdenes de un gran guerrero espartano, Jantipo. Este general dispuso unos 80 elefantes en la vanguardia de su formación, la infantería detrás y la caballería en las alas. Los romanos dispusieron su infantería en el centro y la caballería también en los extremos. Jantipo mandó avanzar a sus elefantes. La infantería romana, dispuestos unos manípulos detrás de otros, constituyendo una inmensa masa de soldados, consiguió resistir la primera embestida de los elefantes, pero luego resultaba imposible luchar cuerpo a cuerpo con su enorme fortaleza. Los romanos avanzaron entre los elefantes y recompusieron su formación detrás de los mismos, pero al avanzar así, la caballería cartaginesa, superior a la nuestra, consiguió rodear toda la infantería. Una vez rodeados era cuestión de tiempo. Solo unos dos mil hombres y algunos jinetes escaparon. Hasta el propio régulo cayó preso. No, vencer a los elefantes en campo abierto no es sencillo. Hijo mío, si alguna vez te ves enfrentado a una fuerza que cuente con esos animales y la batalla deba ser en campo abierto, sigue mi consejo, retírate. Retirarse para atacar más adelante en mejor ocasión no es un deshonor. El pequeño Publio le escuchaba con los ojos abiertos de par en par sin parpadear, digiriendo el consejo de su padre. Y ahora ve a ver a tu madre que está preocupada porque no has venido a comer. El pequeño Publio asintió y salió disparado hacia la estancia donde le esperaba a Pomponia. Su padre se quedó contemplando las pequeñas figuras de soldados y elefantes distribuidos en diferentes formaciones sobre el suelo del jardín. Ocho una ciudad protegida por los dioses. Hispania 227 a.C. Asdrúbal despidió a Aníbal en la costa. Los cartagineses llevaban semanas construyendo un puerto al abrigo de la fortaleza que habían conquistado junto al mar. En el muelle Asdrúbal abrazó a Aníbal. Ten buen viaje y que Baal vele por ti. Cuando termines tu formación en Cartago, tal y como era deseo de tu padre, te espero aquí para seguir adelante con nuestros planes. Aníbal devolvió el abrazo y sin mirar atrás, subió al barco, una tierreme cartaginesa que velozmente le llevaría de vuelta a su patria. Era una partida dolorosa, agria, pero necesaria para cumplir los anhelos de su padre y sólo por eso aceptó las órdenes de Asdrúbal. Debía regresar a Cartago, terminar su formación pública, política y militar, reafirmar los vínculos de su familia con la metrópoli y luego regresar a Hispania. La nave partió hacia África aprovechando la subida de la marea y el viento favorable. En tierra, los cartagineses seguían edificando una muralla en la colina que dominaba aquel puerto natural que estaban fortificando. Se trataba de una pequeña península conectada a Iberia por un estrecho ismo. Alrededor de la península todo era agua, al oeste y al sur el mar Mediterráneo y al norte una laguna natural que impedía el ataque desde ese lado. El ejército púnico levantó murallas que protegían toda la península de un ataque por mar y un muro de más de seis metros en el sector este donde estaba el ismo atravesando por una puerta guarnecida por torres que quedaba como el único acceso a aquella nueva ciudad que estaban construyendo. Asrúbal paseaba satisfecho del trabajo de sus hombres. Aquella sería la capital púnica en Hispania desde donde partiría sus ejércitos para asentar sus posiciones en todo aquel vasto país. Una extensión de Cartago fuera de África que se convertiría en referente del poder púnico creciente que intimidaría a íberos, celtas y, por qué no, a los propios romanos. Una ciudad inexpugnable por tierra y por mar y un excelente puerto de comunicación por el que Cartago recibiría las riquezas de aquel territorio y por el que a la Iberia cartaginesa llegarían víveres, suministros y refuerzos desde la capital. Desde que los romanos habían detectado las incursiones cartaginesas en Hispania se había mostrado opuestos a las mismas y sólo un pacto confuso estableciendo el Ebro como frontera límite para los posibles dominios cartagineses parecía haber calmado un poco los ánimos. La estrategia ahora era asegurarse el control de todas las regiones al sur de ese río y necesitaban una base de operaciones. Ese puerto, esa ciudad, sería su centro neurálgico en la región. Al cabo de varios meses la fortaleza estaba lista. A ella llevaron numerosos cautivos íberos, rehenes, hijos e hijas de jefes de diferentes clanes de la región con los que chantajeara a numerosas tribus para que no se alzaran contra el poder absoluto de Cartago en Hispania, ahora ya bajo su poder desde el sur del Tajo y el Ebro hasta Gades. Asdrúbal ascendió hasta una colina que luego llevaría su nombre, Ars Asdrúbalis, al norte de la nueva ciudad desde la que se divisaba la laguna y allí ofreció sacrificios a los dioses Baal, Melkart y la diosa Tanit. A ellos rezó y rogó que bendijeran aquella ciudad y que la hicieran infranqueable para cualquier enemigo, ya viniera por tierra o por mar. Era una ofrenda generosa, una decena de bueyes, los dioses se sintieron satisfechos y cumplirían su promesa. Al finalizar el sacrificio Asdrúbal se volvió hacia la multitud de soldados que se había reunido próxima al altar y proclamó el nombre de la nueva ciudad. Baal, Melkart y Tanit protegerán esta fortaleza, la nueva capital de nuestros dominios en esta región y que desde ahora será conocida y temida por todos con el nombre de E. Y cayó unos segundos mientras alzaba su rostro al cielo. KART ADAST 9. NUEVAS MIRAS ROMA 227 A.C. La tienda de Tito Macio iba bien. No es que se estuviera enriqueciendo, pero había conseguido saldar cada mes con unos ingresos que cubrían holgadamente sus gastos y le dejaban un remanente suficiente para alquilar una habitación, comer a su gusto y permitirse algunos caprichos. Alguna ánfora de buen vino, una cena en alguna taberna de cierto nivel o, por qué no, una visita a alguna casa de dudosa reputación en busca de placeres prohibidos. No era una vida bollante, pero también se veía compensada por una mayor tranquilidad. Si bien era cierto que tenía que atender a los proveedores, regatear con ellos y luego estar con cada cliente, escuchar sus peticiones e intentar dar el mejor servicio posible, siempre era más descansado que todo el conjunto de actividades de las que se tenía que ocupar en el teatro de Rufo. Alguna vez había echado de menos algo de la incertidumbre y desenfado del ambiente teatral, pero no lo suficiente como para lamentar su decisión de abandonar aquel mundo. De hecho, en todo aquel año ni tan siquiera había asistido alguna de las obras que sin su colaboración ya se habían puesto en escena en Roma. No, Tito Macio tenía otras cosas en mente, la expansión del negocio, y ésta se encontraba en las nuevas telas venidas de Oriente, especialmente la seda. Andando por el foro encontró un corrillo donde reconoció a varios mercaderes de telas competidores suyos, pero con los que mantenía una relación de deportiva cordialidad. El agrupamiento de comercios había empujado a los clientes a acudir a aquel barrio de la ciudad próximo al río, donde se habían instalado de forma que, lo que podría haber sido una negativa competencia, se había transformado una interesante colectividad de intereses mutuos. Un hombre en el centro del corro de comerciantes parecía haber encantilado a aquellos hombres. —Credme, decía Blasso, que era como se hacía llamar aquel hombre de mediana edad, túnica, de lana blanca, limpia, bien peinado y con sandalias nuevas, claramente un hombre que cuidaba su imagen. —Es en estas inversiones en donde está el futuro de vuestro negocio. Perdéis gran cantidad de dinero al adquirir vuestros productos en la propia Roma, pagando el sobreprecio en cada mercancía de su traslado desde Fenicia o Siria. Imaginad cuánto podríais ahorrar si entre varios fletaseis un barco que os trajera directamente las mercancías desde Tiro o Biblos o Alejandría. Al principio supondría una inversión, pero en un par de viajes podríais vender al mismo precio que ahora, pero triplicando el beneficio en cada venta. Pensadlo, amigos. Los comerciantes escucharon con interés, pero al final el grupo se deshizo sin que se concretara nada. Quedaron solos dos mercaderes hablando con aquel hombre a los que se les unió Tito. Uno de los comerciantes planteaba sus dudas. —¿Y los piratas? El mar está infestado de ellos. ¿Cómo sabemos que todo nuestro dinero no acabará en un naufragio o en manos de los piratas? —El mar es ya seguro, empezó a explicarse aquel hombre que había captado la atención de los mercaderes. Tenía un acento griego aunque usara nombre latino. Desde que nuestra gloriosa flota asestó un golpe mortal a los piratas en Liliria, éstos se guardan mucho de atacar nuestros barcos. Además, es frecuente que los mercantes vayan en grupo escoltados por terremes o cuaterremes romanas. Los dos mercaderes y Tito Macio invitaron a Blaso a tomar vino y comer en una taberna junto al foro. Querían saber más, especialmente Tito. Libro II Vientos de furia La guerra debe emprenderse de tal manera que parezca que sólo se busca la paz. Pizelón de Oficis 1-23-80 10 Un león enjaulado Alta Mar Costa Norte de África 224 a.C. El capitán de la pequeña flota cartaginesa de Tres Tiremes observaba con uno de sus oficiales al hijo del gran Amílcar caminando por la cubierta del buque. Parece nervioso comentó el oficial y es que Aníbal paseaba de un extremo al otro del barco dando vueltas sobre la misma ruta trazada volviendo sobre sus pasos una y otra vez. Parece un león enjaulado. El capitán la sentía lentamente con la cabeza. El hijo de Amílcar después de unos años en Cartago regresaba a Hispania reclamado por Asdrúbal para reincorporarse a las tareas de conquista y dominio de la península ibérica. En su fuero interno mullé un sentimiento de rabia contenida durante cuatro largos y lentos años alejado de su objetivo vengar la muerte de su padre sometiendo a aquellas tribus que los habían emboscado aquel trágico atardecer en aquel valle maldito y abandonado por los dioses. Aníbal recordaba la estratagema íbera de los bueyes arrastrando los troncos el fuego la emboscada y el horror de la lucha. Caminaba de un lado a otro del barco sin detenerse desde que partieran de Cartago y sin pensar en parar hasta llegar a Cuar Adás. El capitán del barco respondió a su oficial no parece un león enjaulado es un león enjaulado lo que llevamos en este barco y lo vamos a soltar en Iberia. Solo los dioses saben qué pasará a partir de ese momento. Por mi parte te digo que ya me cuidaré mucho de no cruzarme en su camino. Once Un barco mercante Roma 223 a.C. Tito estaba en su tienda haciendo inventario cuando uno de sus colegas y compañeros inversionistas entró en el local. Lo hemos perdido todo, Tito. Todo. El hombre parecía tener más que decir pero su ansia no le permitía seguir hablando. Se limitaba a repetir sus mensajes entre estrepitosos suspiros Lo hemos perdido. todo. Tito se acercó y le llevó un vaso con agua fresca del ánfora que guardaba para él. A ver, Marco, explícate. Tranquilo, bebe. Marco bebió con avidez. Estaba sudoroso y no hacía calor. Era puro nervio. Blasso, Blasso ha venido y me ha dicho que el barco se ha hundido. Marco y Tito fueron los únicos mercaderes que se atrevieron a invertir en el barco mercante que Blasso les había propuesto a un conjunto de comerciantes en el foro hacia unos años. Las cosas no habían ido del todo mal y aunque durante los dos primeros no vieron ningún beneficio en su inversión, en los últimos años la cosa había mejorado. Como Blasso vio que no obtenía suficiente dinero de los mercaderes de telas, había ido vendiendo su proyecto a tantos comerciantes como pudo, desde panaderos a vendedores de pescado o comerciantes de sandalias, vino o cerámica. Entre todos los que se apuntaron al proyecto se fletó un barco mercante que iba y venía de Roma a las costas de Fenicia, Siria y Egipto con los productos que cada comerciante encargaba. En el último año las cosas empezaban a mejorar y la tienda de Tito rebosaba de productos y de nuevos clientes. El barco continuó Marco esta vez con algo más de sosiego. Se ha hundido. Dice Blasso que en las costas de Grecia no está claro si ha sido el mal tiempo o un ataque de piratas, pero se ha perdido todo. ¿Cómo haremos frente a las deudas que tenemos contraídas? ¿Cómo haremos? La situación era horrible. Tito cerró la tienda y se sentó a su lado. Sin el nuevo cargamento no sería posible reunir dinero suficiente para responder de las deudas contraídas con algunos prestamistas a los que habían pedido dinero para su aventura comercial y además tenía dinero prestado de varios clientes que habían pagado por anticipado buena cantidad de telas que estaban aún por llegar en el nuevo viaje del barco. Si la nave se había hundido, con ella se iban todas sus esperanzas de sacar adelante aquella tienda. Tiro contemplaba descorazonado los tejidos amontonados sobre el mostrador de piedra que él mismo había construido, las sedas, las túnicas y las lanas para hacer togas. Todo eso estaba a punto de desaparecer. Se levantó y se sirvió él también un vaso de agua. En silencio engulló el líquido y sus penas. Su sueño de comerciante llegaba a su fin. Vagó por las calles de Roma durante horas hasta que sus pasos le condujeron a las tabernas junto al río próximas al barrio donde la prostitución era el mejor de los negocios. Entró en una de las tabernas y se sentó. Vio cómo escanciaban el vino que acababa de pedir y escuchaba a los marineros hablando de lejanas tierras y de acontecimientos sorprendentes que ocurrían en el mundo. El coloso de Roda se ha venido abajo, comentaba un hombre mayor, tez morena y con grandes arrugas, sesgando su rostro curtido por el aire del mar. Un terremoto tremendo, escalofriante. La tierra se sacudía como os muevo yo ahora esta mesa. El hombre sacudió la mesa y un par de copas se vinieron al suelo haciéndose añicos. Por Castor y Pollux, exclamó uno de sus compañeros en la mesa, ahora me pagarás otra copa. Venga, aceptó el causante de aquel estrago. Posadero, posadero, otro vaso de vino, mejor, una jarra más. En fin, así se vino abajo el coloso de Rodas. Más de setenta años llevaba aquella torre en forma de hombre junto al puerto. Treinta y dos metros de altura medía y al atardecer, con la luz del sol sobre su piel de bronce, brillaba como un dios sobre el mar. Ahora solo son trozos esparcidos por los muelles. Tito, contrario a su costumbre de escuchar las historias de los marineros venidos de lejanas tierras, salió del local. En otro momento se habría acercado a la mesa como empezaban a hacer varios curiosos para escuchar el relato de aquel hombre sobre el derrumbamiento de aquella colosal estatua del puerto griego. Ahora se limitó a salir y reencontrarse con la luz tibia del atardecer sobre el transcurrir lento del agua del Tíber. Se había arruinado. Tendría que subsistir como fuera. Se sentía como el propio coloso, como si le sacudiesen la tierra bajo sus pies. Los dioses eran caprichosos y la fortuna le desdeñaba. Inspiró con profundidad y se adentró hacia la ciudad y hacia la noche con sus preocupaciones a cuestas. 12. El giro de la espada. Roma, 221 a.C. Era 17 de marzo, el día de los Liberalia, fiestas en honor del dios Liber, a quien se encomendaban los que abandonaban la edad infantil y entraban en la pubertad. El joven Publio había cumplido ya los 14 años. Esa mañana, al levantarse, su madre, Pomponia, estaba junto a su lecho y lo abrazó de forma larga y especial. Publio no entendía bien qué podía cambiar tanto en su vida. Sabía en qué consistía el rito y no veía nada doloroso ni preocupante. ¿Por qué lo abrazaba su madre con esa intensidad? Pomponia al fin se separó y le dejó respirar al tiempo que se dirigía a él. —Hijo, te haces mayor. Tu padre está orgulloso de ti y yo también. Sobre ti un día reposará el futuro de nuestra familia. Es una pasada carga, hijo mío. Tu familia es poderosa, pero de igual forma tenemos enemigos muy poderosos, aquí en Roma y fuera, en ciudades lejanas. Presiento que te corresponderá vivir tiempos difíciles. Ruego a los dioses que te protejan y te guíen en todas las decisiones que tengas que tomar. Luego le acarició suavemente la mejilla con el dorso de la mano y terminó cogiendo la bulla, un pequeño colgante de cuero que había llevado desde niño. Al fin soltó el colgante y le dejó a solas para vestirse. Publio, después de lavarse los brazos, pies, piernas y cara, se puso una túnica ligera y sobre la misma a su toga parae texta, la que le correspondía por su edad. Salió entonces al áterio de la casa. Allí le esperaba su padre, su tío Neo, su madre, su hermano pequeño Lucio y varias personas más que el joven Publio reconoció como amigos o clientes de su padre. Todos le saludaron de forma solemne. Su padre se adelantó y extendió los brazos. Publio sabía lo que debía hacer. Se quitó la toga parae texta y se la dio a su padre. Este la recogió y a cambio le entregó una nueva toga blanca. La toga Virilis y una moneda. Publio se vistió con la nueva toga y tomó la moneda. A continuación ambos, padre e hijo, se acercaron al altar de los dioses lares que protegían la familia. Publio se quitó entonces el colgante que había llevado desde niño y lo entregó a los dioses protectores del hogar. Puso también la moneda que le había dado a su padre y la consagró a la diosa Juventus para que a partir de ahora lo protegiera durante su juventud. Una vez hecho eso, padre e hijo se volvieron y saludaron a la familia y a los amigos e invitados. Publio Cornelio Escipión, como senador de Roma, se dirigió a los presentes. Gracias a todos por venir y presenciar el fin de la niñez de mi hijo. Ahora los que deseéis podéis acompañarme en la Deductio Inform, el traslado al foro en donde presentaré mi hijo a los prohombres de nuestra ciudad y lo más importante, para que su nombre quede inscrito en nuestra tribu de modo que, cuando el Estado le requiera, pueda ser incorporado a filas para luchar por la seguridad y el engrandecimiento de Roma. Luego sacrificaremos un buey en el foro en honor al dios Liber y todos estáis invitados al banquete que daremos en honor de mi hijo, mi heredero. Todos los presentes asintieron y felicitaron efusivamente al padre, al hijo y al resto de miembros de la familia. Neo había tomado como algo personal el adiestramiento militar de sus sobrinos. Su hermano pensó en contratar los servicios de algún oficial de prestigio o algún legionario experto ya retirado como era costumbre, pero Neo se negó en redondo. A mis sobrinos los adiestra su padre o los adiestra su tío. No quiero ningún mentecato enseñando a Publio y Lucio a ser buenos soldados. Ellos han de ser más que eso, han de ser los mejores soldados y también los mejores generales. Publio rechazó la posibilidad de enseñar a sus propios hijos el arte de la lucha en el campo de batalla. Una cosa era dar consejos de estrategia y otra combatir cuerpo a cuerpo con tu propia sangre. Neo, sin embargo, no parecía tener tantos escrúpulos y ante la insistencia de su hermano, Publio Cornelio Escipión cedió. Desde entonces, Neo disponía del tiempo de sus sobrinos todas las tardes de la semana, sin descanso. Las mañanas seguían reservadas para Tíndaro. Neo pasaba mucho tiempo con los niños. Primero los familiarizó con las diversas armas de las que tanto habían oído hablar a Tíndaro, pero de las que apenas habían visto nada. Los escudos redondos ligeros de los Bélites, las espadas de doble filo de los Reginarios, los Pila, que se usaban como armas arrojadizas, o las lanzas alargadas para el combate cuerpo a cuerpo de los Triari. Aquellas tardes siempre terminaban con largas sesiones corriendo por el campo de Marte en las afueras de Roma, donde iban para el adiestramiento. Había días que corrían hasta la extenuación. Pomponia tuvo algunos roces con Neo por la dureza de ciertos entrenamientos cuando los niños llegaban agotados, prácticamente exhaustos a casa y necesitaban devorar todo lo que se les ponía por delante. Su cuñado se justificaba. Cuando tengan que hacer largas caminatas a marchas forzadas, cuando sean perseguidos por un enemigo superior en número, o cuando tengan que hacer un rápido avance para sorprender al enemigo, no habrá madres que los protejan. Tienen que ser tan fuertes como un legionario y más aún si han de mandar sobre ellos. Las discusiones solían terminar con la intercesión de Publio, padre, que rogaba a Neo que moderase los entrenamientos. Este accedía, aunque pasados unos días, volvía a repetirse exactamente la misma escena. Los niños observaban sin hacer comentarios, generalmente estaban ocupados comiendo. Si se les hubiera preguntado, habrían dicho que por ellos no había ningún problema y que preferían seguir el adiestramiento, pero nadie les preguntaba, claro. Es verdad que con Neo se agotaban, pero nunca se lo habían pasado mejor en su vida. Su tío les contaba mil anécdotas de batallas y luchas cuerpo a cuerpo al tiempo que les enseñaba cómo combatir. Pronto empezaron a luchar con espadas de madera protegiéndose el cuerpo con corazas de cuero y la cabeza con un casco de piel como si de dos pequeños bélites se tratase. Luchaban entre ellos y luego por turnos contra el propio Neo. Más de una vez recibían algún golpe de su tío como señal de que no ponían el escudo en el lugar oportuno para defenderse de las acometidas del oponente. Cuando estos golpes dejaban marcas, las quejas de Pomponia sin duda debían de llegar a oídos del mismísimo Júpiter óptimo máximo. En esas ocasiones Neo optaba por una retirada silenciosa. Si Publio no ponía fin a aquellos entrenamientos y si Pomponia nunca se decidió a ejercer su influencia sobre su marido para dar término a los mismos, era porque ambos percibían que los niños habían establecido un estrecho vínculo con su tío, además de que, en el fondo, entendían que aquellos esfuerzos y en ocasiones aquellos golpes eran necesarios para ser los mejores. O al menos tan buenos como cualquier otro en el campo de batalla. De hecho, en lo más profundo de su corazón, Pomponia sabía que Neo tenía cierta razón cuando se justificaba y decía que un golpe ahora con una espada de madera, si bien podía producir daño y un terrible moratón, podía evitar en el futuro que el filo de una espada enemiga penetrase en la piel de su hijo, segándole la vida. Por su parte, Publio padre se centró en insistir que durante las mañanas ambos hijos debían continuar asistiendo a las clases de Tíndalo, el tutor griego. Si el pedagogo consideraba que la progresión en el aprendizaje del griego y en la lectura de los textos de Aristóteles y Platón, además de algunos autores de comedias y tragedias, avanzaba por buen camino, entonces podían seguir con los entrenamientos de Neo. Los niños asumieron el pacto y cumplían incluso por encima de las expectativas de Tíndalo, lo cual transmitía este a Pomponia y Publio para plena satisfacción de ambos. La tarde después de la presentación del joven Publio en el foro, tampoco hubo descanso. Reunidos en el campo de adiestramiento, Neo se acercó a los dos hermanos y empezó a hablar dirigiéndose especialmente al mayor. Publio, hoy es entrado oficialmente en nuestra tribu y pronto podrá ser llamado a filas si el Estado así lo requiere. Hoy vamos a dejar en tu caso las espadas de madera y empezaremos con las espadas de verdad. Neo sacó dos espadas de doble filo de metal y le dio una a Publio. El peso del arma hizo que casi se le cayera, pero sus reflejos juveniles respondieron rápidos y enseguida las hio con fuerza. Luego cogieron ambos, tío y sobrino, los escudos y empezaron a luchar. Lucio los observaba admirado ante el nuevo rumbo de los entrenamientos. Neo atacaba sin excesiva fuerza. Sus casi dos metros desde los que lanzaba los golpes eran demasiada potencia para su joven aprendiz. Publio se defendía usando toda la destreza que había adquirido con las espadas de madera, solo que los golpes con el metal eran más duros, más potentes y además había algo que le hacía retroceder mucho más ante el avance de su tío que cuando luchaban con las espadas de madera. Tenía miedo. Había visto a gladiadores luchando con espadas de verdad como las que estaban usando esa tarde y había presenciado terribles heridas. Neo paró su ataque y relajó los músculos. Publio hizo lo propio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué retrocedes sin ni siquiera intentar un golpe? Publio callaba. Sentía vergüenza. ¿Tienes miedo de que te hiera? Publio seguía en silencio. Responde, di la verdad. Si no me dices a mí la verdad, ahora que estás aprendiendo, nunca aprenderás nada de mí que merezca la pena. ¿Tienes miedo? Por fin, Publio se atrevió a responder pero en voz baja. Sí, no te he oído. ¿Tienes miedo de que te hiera? Publio rojo de ira levantó el tono de voz hasta casi gritar. Sí, tengo miedo, tengo miedo. Y se quedó frente a su tío, asiendo la espada con fuerza, sonrojado ante su hermano pequeño, respirando con rapidez, casi jadeando. Bien, eso no está mal. Tener miedo ante la lucha es natural. Sólo los locos no tienen miedo. Ahora se trata de que aprendamos a dominar ese miedo. Las palabras de su tío sosegaron un poco el ánimo de Publio. Por un momento pensó que iba a reírse de él pero no lo hacía. Tener miedo era normal. Era normal entonces lo que le pasaba. Era una fase. Sí, era una fase. La superaría como había superado otras. Bien, escuchad los dos. Hoy no lucharemos más. Mañana seguiremos con las espadas de verdad y ya veréis cómo poco a poco os vais acostumbrando. Y si nos hacemos algún corte ya nos curarán. Lo peor será oír a vuestra madre. Esa a mí sí que me da miedo. Y los tres rompieron a reír. Ahora escuchadme bien, continuó Neo. Os voy a enseñar algo que nunca debéis usar de forma inadecuada. Es una señal como un anuncio de vuestro ataque. Observad. Neo desenfundó la espada con la mano derecha y sin soltarla hizo que ésta describiera con sorprendente rapidez un giro de 360 grados cortando el aire hasta que detuvo el arma en seco como si apuntara a un enemigo que sin duda, al igual que sus sobrinos, quedaría admirado por la agilidad de su oponente. Este giro de la espada es una señal de nuestra familia que muchos conocen en el campo de batalla. Significa que un escipión entra en combate en el campo de batalla o contra un enemigo concreto y que el combate es a muerte. O se consigue la victoria o se muere. Cuando mandéis un ejército que seguro que lo mandaréis porque sois nietos de cónsules, vuestros legionarios conocerán esta señal porque estas cosas, aunque se usan poco, se conocen. Todos los que han estado bajo el mando de un escipión lo saben. Ahora tomad una espada y practicad hasta hacerlo bien, con claridad, y por favor, sin cortaros. Los dos, Lucio y Publio, practicaron aquella tarde durante una hora más. A Lucio le costaba bastante, aún le quedaban años de crecimiento que le ayudarían a manejarse mejor con las armas y con frecuencia se le caía la espada. Publio, sin embargo, ante la sorpresa de su tío, captó el movimiento con rapidez y al final de la tarde era capaz de ejecutarlo con razonable destreza. Trece. Una noche para la venganza. Quart Hadash. 221 a.C. Se deslizó entre las casas. Era una noche sin luna que le protegía en sus propósitos. El esclavo se acercó hasta los muros del palacio de Asdrubal en Quart Hadash. Los guardias patrullaban alrededor de los muros. Esperó hasta que los soldados desaparecieron tras la esquina y se acercó a una pequeña puerta de servicio. Estaba nervioso. Con ansia aguardó hasta que desde dentro se escuchó el chasquido de las bisagras. La puerta se abrió. Con sigilo entró en el interior del palacio. Su cómplice desapareció de forma que no pudo verle la cara, pero eso no le importaba. Sabía que su camino era de ida, sin el retorno. Ascendió arropándose en la oscuridad que se agazapaba en las paredes del palacio. Fue rehuyendo el encuentro de los guardias que estaban apostados por los pasillos de la residencia del general en jefe de las tropas cartaginesas en la península ibérica. El esclavo llevaba un puñal en la mano. El general púnico paseaba por su habitación examinando planos y revisando documentos. Desde que acordara con los romanos repartir las áreas de influencia en Iberia, al sur del río Ebro para los cartagineses y al norte para los romanos, había disfrutado de un periodo de relativa calma. Quedaban cuestiones pendientes, claro, como el asunto de Sagunto, una importante ciudad al sur del Ebro, es decir, en el área de dominio cartaginés, pero que claramente se oponía a la dominación púnica de Iberia y que mantenía unos cada vez más impertinentes lazos de amistad con Roma. Sin embargo, la tranquilidad dominaba la región en los últimos meses. Hasta se pudo permitir el lujo de ir a cazar con varios oficiales y amigos venidos desde Cartago. Asdrúbal escupió en el suelo al recordar al estúpido oficial mercenario galo que se había atrevido a disputar la propiedad de uno de los linces que él mismo había cazado. Se regodeó en el recuerdo de su rostro retorciéndose de dolor cuando Asdrúbal le clavó la espada hasta el corazón. No podía admitir discusiones a su criterio y menos de un mercenario a sueldo. Allí, empapando el suelo con un charco de sangre quedó el cuerpo de aquel infeliz. A su lado se arrodillaba un esclavo suyo que lo acompañaba en la cacería. Asdrúbal miró al esclavo celta por si también éste iba a levantar su voz contra él. Pero aquel hombre guardó sus palabras y se limitó a mirarle con odio. Asdrúbal recordó cómo desmontó del caballo y se dirigió a él. ¿También tú quieres morir? El esclavo bajó la mirada y no respondió. Asdrúbal le estuvo examinando unos segundos meditando sobre si su silencio era provocación o miedo. Se inclinó por lo segundo y decidió dejarle sin prestarle más atención. Ordenó que recogieran al lince y que lo llevaran a Acuar a Das como trofeo. Asdrúbal rodeado por sus oficiales partió de aquel claro del bosque donde habían estado cazando. Ahora el general cartaginés se encontraba cansado. Había bebido mucho después de la cacería en el festín. No lamentaba lo que había hecho. No, no había lugar para impertinencias. Si acaso sólo las admitía de Aníbal. El hijo del gran Amílcar era la única persona a la que tenía respeto. ¿Y por qué no admitirlo aquí en privado en el silencio de la noche y en su alcoba? Algo de miedo. Aquel muchacho albergaba en su pecho una fuerza contenida que en cualquier momento parecía que fuera a desatarse. No había superado aún lo de su padre. Había de reconocer no obstante que aquellos sentimientos aunque quizá torturasen a Aníbal no le impedían combatir con auténtico valor y destreza. Asdrúbal se recostó en su lecho y cerró los ojos. Seguramente Aníbal llegará un día a general. Sólo el tiempo sabrá si será un buen o un mal general. El sueño le fue venciendo y en unos minutos Asdrúbal quedó completamente dormido. El vino le hizo roncar y uno de sus extractores fue tan potente que se despertó. Fue a reírse pero se dio cuenta de que no podía respirar y sintió un líquido caliente por el cuello. Se llevó las manos a la garganta y la notó empapada hirviendo. Abrió los ojos y vio sobre sí el rostro del esclavo de aquel oficial galo que había matado en la cacería. Quiso levantarse pero le hacían con fuerza por las muñecas. Intentó gritar y dar la voz de alarma para que sus hombres vinieran a socorrerle pero sólo entonces se dio cuenta al faltarle la voz de que tenía la garganta seccionada por un afilado cuchillo que ahora yacía junto a su rostro. Los guardias atraparon al esclavo galo antes de que pudiera salir del palacio. Uno de los soldados preso de arrabia fue a matarlo y se enfundó su espada pero cuando estaba a punto de ensaltarlo una voz poderosa que retumbó en los altos techos de la estancia le paró en seco. —¡Quieto, soldado! gritó Aníbal. Esa muerte es demasiado digna para un esclavo especialmente para el esclavo que ha asesinado a nuestro general. Todos los soldados asintieron y el guerrero cartaginés enfundó su espada. Aníbal les ordenó conducir a aquel esclavo a las mazmorras en lo más profundo de los sótanos del palacio. Allí durante el resto de aquella noche el galo fue torturado y sus gritos resonaron por toda la ciudad de Cuar Jadast hasta la extenuación absoluta de su vida. Al día siguiente los oficiales y generales cartagineses debatieron sobre quién elegir como nuevo jefe. Se estudiaron diferentes opciones como O'Hiscón o el general Magón hombres expertos y valientes pero en ese momento uno de los oficiales se volvió y a su espalda allí mismo mirando por una ventana del palacio vio recortada la figura de Aníbal. Aníbal siempre el primero en entrar en combate y siempre el último en descansar. Aníbal siempre voluntario para cualquier escaramuza para cualquier misión de riesgo el que más enemigos abatía el terror de los íberos y los celtas de aquel país. Cuando su isuleta se dibujaba en el horizonte los salvajes retrocedían y los pocos que aún se atrevían a desafiarle caían abatidos en la primera acometida. No lo dudó. Yo propongo a Aníbal Barca hijo de Amilcar Barca para que nos bande y nos dirija a todos en estas tierras para que bajo sus órdenes concluyamos la conquista de este país. El resto de los oficiales se volvió hacia Aníbal. Este los miró sin decir nada. No se mostró sorprendido pero tampoco halagado. Permanecía distante. Escuchaba pero sus pensamientos aún le mantenían alejado de lo que allí estaba ocurriendo. Más voces se alzaron gritando su nombre. Aníbal, Aníbal, Aníbal. Comprendió entonces oyendo cómo su nombre era coreado por todos que su camino quedaba ya definitivamente marcado. Hasta ese momento sólo había tenido planes. Ahora disponía de medios. Aquella tarde partió un correo hacia Cartago en una terreme con el nombramiento del nuevo general en jefe del ejército púnico en Iberia. Al día siguiente de recibir el mensaje el consejo de ancianos de Cartago ratificó aquel nombramiento. 14. Un ánfora vacía. Roma, 221 a.C. Durante dos años Tito intentó lo imposible estirar el dinero y agotar la paciencia de clientes y prestamistas para salvar su negocio pero todo resultaba ya inútil. Poco a poco su tienda fue vaciándose de productos que en su gran mayoría estaban pagados con anterioridad. El poco dinero que ingresaba lo utilizaba en comida y en pagar parte de las deudas contraídas con los banqueros del foro. La impaciencia de algunos de estos se había traducido ya en amenazas e incluso en algún altercado en la calle. Tito decidió que no era momento de orgullos absurdos y una mañana encaminó sus pasos al foro. Al cabo de media hora localizó su objetivo. Rufo paseaba acompañado de una esclava de tienda en tienda adquiriendo comida túnicas sandalias cestos y hasta considerando la compra de algún esclavo más que añadir a sus propiedades. Las representaciones de teatro sin conseguir imponerse entre el público romano seguían siendo financiadas regularmente por el erario público y la compañía de Rufo mantenía una cuota razonable de actuaciones. Y eso que la competencia había convertido en frecuente que los miembros de una compañía fueran a las representaciones de otra para buchear y así encrespar al público intentando de esa forma provocar el fracaso de la representación y que en consecuencia ésta ya no fuera contratada. Todo en Roma se compraba y se vendía y la competencia no conocía límites. En medio de todo aquello la figura de Rufo parecía moverse como pez en el agua. Ninguna marrullería le asustaba porque él era capaz de ser aún más vil y retorcido. Si otra compañía venía a insultar y montar un escándalo él hacía que toda su compañía y decenas de libertos comprados fueran a abuchear a la contraria y siempre estaba la posibilidad de la extorsión y las palizas. Rufo ya estaba considerando seriamente entrar en esa corriente quien golpea primero da más fuerte. Tito se acercó a su antiguo director de compañía. Hola Rufo ¿cómo va todo? Rufo le miró con desprecio pero atendiendo las ropas limpias que llevaba Tito se detuvo a escucharle. Este se había puesto su mejor túnica en un intento de guardar las apariencias. Hombre el comerciante de telas ¿qué es de tu vida? ¿Quieres contratar la compañía para una representación privada en tu nueva domus o es que me quieres comprar la esclava? Y lanzó una carcajada al aire. Tito no se arredró y prosiguió con su plan. No no es eso lo de las telas resulta interesante pero la verdad es que no es lo que esperaba y me preguntaba si no te podría interesar volver a contar conmigo. Ya sabes que podría ocuparme de un montón de cosas y... Pero Rufo sacudía la cabeza interrumpiendo su discurso. No, no, no Tito Macio a mí no me vas a engañar como a uno de tus cansados clientes o como a uno de esos blandos prestamistas con los que andas en tratos. ¿Crees acaso que no sé de tu desastrosa situación? Roma ha crecido pero no tanto para que Rufo no conozca a todos los que es interesante conocer y querido Tito tú no estás entre ellos. Muy al contrario sé de tus inversiones y de tu barco perdido junto con otras decenas de buques. Por todos los dioses parece que el mar aún no es un lugar seguro. De ti me quejaría a los cónsules Minucio Rufo o Lépido y les pediría que protejan tus barcos mercantes de los piratas aunque no sé si tendrán tiempo de atenderte y lanzó otra carcajada. Tito lo vio claro decidió humillarse. De acuerdo las cosas me van mal muy mal pero por todos los dioses cuando trabajé contigo te daba un buen servicio y podría volver a hacerlo ahora y... ¿y a mí qué más me da? Te quisiste marchar y te largaste pues eso largo fuera de mi vista despeja la calle que me molestan los lloriqueos infantiles de la escoria como tú y lo apartó de un empujón. Tito cayó al suelo y empapó su túnica de barro pues el día anterior había llovido en abundancia y el sol aún no había tenido tiempo de evaporar los charcos. Cuando se levantó para replicarle Rufo estaba ya lejos en un puesto de frutas llenando de manzanas la cesta que sostenía a su esclava. A su lado escuchó las risas de unos niños que señalaban su túnica manchada de tierra. Tito volvió sobre sus pasos y se arrastró por las calles hasta llegar a su local. Entró y cerró la puerta. El interior estaba vacío. Las paredes desnudas de mercancía ilustraban a las claras su condición actual. Tenía hambre pero no tenía dinero. En los últimos meses había ido perdiendo peso. Estaba enflaquecido aunque las túnicas disimulaban su aspecto. Fue a beber agua de la ánfora que guardaba tras el mostrador pero también estaba vacía. 15 La Lena de Roma Roma 221 a.C. Por aquí vamos. Publio se dirigía a su hermano pequeño en voz baja. No creo que sea buena idea respondió Lucio que a regañadientes había accedido a acompañarle. Era de noche y todos dormían. Salieron a tientas de su habitación para no despertar a nadie con ninguna vela. En el atrio la luz de la luna llena hacía resplandecer las teselas del gran mosaico que su padre había hecho instalar recientemente. En él se veía a su abuelo investido de cónsul comandando las legiones. Se deslizaron por encima del mosaico pasaron por el tablinion y accedieron al peristilo porticado del jardín. Solo se oía el arrullo constante del agua de la fuente. El aire era fresco. Publio y Lucio se escondieron tras las columnas de un lado y aguardaron allí apostados durante diez minutos. Al fin vieron aparecer a un esclavo joven de la casa acompañado de una mujer a la que no reconocían. En una esquina del jardín el hombre comenzó a desnudar a su acompañante. Al desvestirla quedó al descubierto el cuerpo de una joven de unos dieciséis años. Pronto el esclavo la tendió en el suelo y se echó sobre ella. Publio y Lucio escucharon con intensidad. Se oían murmullos apagados y al poco tiempo gemidos amortiguados por una mano interpuesta. —¡Calla, que nos van a oír! escucharon decir al hombre. —Mejor nos vamos, musitó Lucio. —No, Publio había desarrollado una relación de autoridad sobre su hermano. Este calló, aunque no por ello se tranquilizó. En ese momento todos oyeron la voz clara y fuerte de su padre. —¡Por Cástor! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? Venía acompañado por dos esclavos de confianza de mediana edad que llevaban años en la casa y llevaban lámparas de aceite de forma que gran parte del jardín quedó iluminado descubriendo a los jóvenes amantes en el suelo. Publio y Lucio se acurrucaron en las sombras que proyectaban las columnas y tragaron saliva. —Coged a estos dos con el esclavo llevadlo a la cocina. Mañana saldaré cuentas. —¿Y la mujer? —la miró con atención. No trabajaba aquí. —Pues fuera con ella. —Unos azotes y fuera. —Si vuelves, añadió dirigiéndose a la muchacha, a entrar en mi casa sin mi permiso no habrá misericordia. La muchacha se sintió bendecida por la suavidad de la pena y enseguida se desvaneció entre las sombras detrás de su padre cogida por uno de los esclavos mayores. El otro esclavo se llevaba al joven cocinero por el tablinium y también desaparecieron. El senador se quedó en el jardín junto a la fuente. Publio y Lucio contuvieron la respiración. Estaban en la sombra y era imposible que los viera o que los oyera, pero el senador empezó a escuchar sobre el silencio, a ver más allá de la oscuridad, reanimando su alma de general en una noche previa a la batalla. La brisa suave de la noche le trajo entonces el mensaje que buscaba en forma de casi imperceptibles olores. Suspiró entonces y se tranquilizó al desentrañar su significado. —Bien, Publio y Lucio, salid de ahí, de entre las columnas y no queréis que me enfade más. Publio y Lucio se miraron. Lucio parecía preguntar con la mirada, pero ¿cómo lo sabe? Publio se encogió de hombros acompañando el gesto con los ojos abiertos por el asombro. Era imposible que los hubiera visto. —Sois mis hijos, pero incluso mi paciencia tiene un límite con vosotros. Es vuestra última oportunidad antes de que os mande a azotar o se me ocurra algo peor. No lo pensaron más y salieron a la luz. En el centro del jardín estaba su padre con la lámpara en la mano. Se acercaron hasta estar de pie a un par de pasos de su padre. —Nunca jamás, ¿me entendéis? Nunca dejéis que alguien entre en esta casa sin mi permiso o sin que vuestra madre lo sepa. ¿Lo entendéis? Un esclavo ha dejado entrar a una mujer para... Bien, la deja entrar para estar con ella. Eso no debe ocurrir y si sabéis de algo así, me lo debéis decir enseguida. La seguridad de todos está en juego. La casa es vuestra familia también. Es sagrada. Los niños callaban. Y no me digáis que lo acabáis de descubrir porque llevo detrás de este esclavo algunos días. Bien, hablad, decir algo y que no sea una mentira. Eso no mejorará vuestra situación. Lucio fue a hablar pero Publio empezó primero. La culpa es mía. Hace unos dos meses que ese esclavo trae a esa muchacha por las noches. Normalmente vengo solo para ver. Esta noche le pedí a Lucio que me acompañara. La culpa es mía. Debería haberte comentado esto antes. Sí, eso es lo más grave de este asunto. ¿Por qué no lo hiciste, Publio? No respondió. ¿Cómo decirle que sentía curiosidad por lo que hacían? Era vergonzoso y peor aún justificar así la falta de fidelidad a su padre. El senador le miró en silencio mientras escudriñaba sus pensamientos. Veo que guardáis silencio. Al menos sentís vergüenza. Eso es algo, continuó su padre, pero no suficiente. No suficiente. Sois escipiones. Mirad a vuestro alrededor. ¿Qué veis? Los muchachos miraron las paredes del jardín y del atrio. Había varias estatuas. Estatuas, padre, dijo Publio. Son vuestros antepasados. Lucio Cornelio Escipión Barbato, vuestro bisabuelo cónsul. Neo Cornelio Escipión Asina y Lucio Cornelio Escipión, vuestros abuelos, cónsules ambos también. Vencedores contra los insubres, conquistadores de Córcega, de Aleria. ¿Y en qué se sustenta la fortaleza de nuestra familia? Los dos muchachos dudaron. En la confianza. En la confianza mutua que se transmite de padres a hijos. Si no puedo fiarme de vosotros, yo no soy nadie, y si vosotros no confiáis en mí o en vuestro tío, no valéis nada. ¿Nunca os habéis preguntado por qué nos amamos escipiones? Ambos permanecieron en silencio. Porque vuestro bisabuelo, ya anciano y ciego por la avanzada edad, se apoyaba en su hijo Lucio para poder caminar. Lo usaba como un escipio. Era su bastón. De ahí el nombre que hemos heredado. Vosotros sois mi apoyo. Debéis ser mis ojos y mis oídos cuando a mí me fallen. Sois mi escipio. De la misma forma que vuestros hijos lo serán para vosotros. No lo olvidéis nunca. ¿Nunca? ¿Está claro? Ambos asintieron. Los dos, a vuestra habitación y no quiero oír ni una palabra más de esto. Si alguien vuelve a entrar sin mi permiso, quiero saberlo al instante. ¿Entendido? Sí, padre, dijeron los dos al unísono y velozmente corrieron hacia su habitación. Al día siguiente, por la tarde, al terminar el adiestramiento, Neo hizo sus valoraciones. Vais muy bien. Dentro de poco me va a empezar a dar miedo luchar con vosotros. Especialmente contigo, Publio. Eres rápido con esa espada. Aún te pierden tus ganas de vencer, pero ya madurarás. ¿Y tú, Lucio? Has mejorado mucho. En poco tiempo serás tan bueno como tu hermano. Aún te pesa demasiado el arma, pero eso es algo que en un año o dos se arreglará por sí solo. Comeos todas las gachas de trigo que os pongan por delante y fruta y pescado y carne. Comed bien para luchar bien. Ya me encargaré yo de que no engordéis ni un kilo de más. Publio y Lucio se miraron y sonrieron. Neo frunció el ceño y miró su barriga que, si bien no era la de un hombre obeso, desde luego mejoraría con cuatro o cinco kilos menos. Por Hércules, sois unos ingratos. Os adiestro gratis si lo pagáis riendoos de vuestro tío. Cuando hayáis luchado en tantas batallas como yo, tendréis derecho a engordar lo que os plazca, pero de momento ni un kilo de más. Mañana os haré correr el doble. Os quitaré esa sonrisa de la cara con sudor. Los dos hermanos callaron. El desliz les iba a costar caro. Bien, basta ya de charla. Lucio, para casa. Publio se queda conmigo. Tenemos que hablar tú y yo de unas cuantas cosas. Los hermanos se sorprendieron. Siempre volvían juntos, pero no querían preguntar. Un pequeño desliz ya lo iban a tener que compensar al día siguiente con esfuerzos extra. Mejor no tentar su suerte. Lucio se marchó hacia la ciudad. Neo miró a su sobrino. Ya me ha contado tu padre el episodio de anoche. Publio inhaló aire profundamente. Ya le había parecido extraño que aquello no tuviera más consecuencias. Es importante, continuó Neo, que nunca traiciones a tu familia ni en cosas que puedan parecer pequeñas. La familia es lo más importante. La familia y Roma. Esas son las cosas por las que merece la pena vivir y morir si es necesario. Esas son las cosas por las que rogamos a los dioses que nos protejan y nos ayuden. ¿Está claro? Sí, tío. Bien, ahora vámonos, sígueme. Entraron en la ciudad, cruzaron el foro y descendieron hasta la zona de los mercados y luego, siguiendo el curso del río, se encontraron en una zona de la ciudad a la que Publio nunca había accedido. Las casas estaban sucias, viejas, las calles estaban atestadas de gente variopinta, desde el pobre más miserable hasta ocasionalmente patricios que paseaban escoltados por esclavos, armados y guardias que, a juzgar por el celo que ponían en mantener alejado a cualquier mendigo del camino de su amo, estaban más que bien pagados. Los triunviros patrullaban también aquellas callejuelas con mayor frecuencia que en otros barrios de la ciudad, aunque aquí dejaban pasar por alto la escandalosa presencia de algunas mujeres a medio vestir saludando desde las puertas de sus casas, las pequeñas peleas entre borrachos o el golpe que propinaba alguno de los guardias para defender algún patricio molesto por el olor de algún esclavo que se cruzaba en su camino. Los triunviros no querían problemas y su presencia era más bien un aviso para que todos se contuvieran y no fueran más allá de golpes o empujones. Otra cosa era si se oía alguna espada desenvainándose. El joven Publio contemplaba a los soldados patrullando con paso firme, la mirada en la distancia, como ausentes y sin embargo atentos a cualquier pequeño movimiento. Siempre hay más problemas aquí que en ningún otro lugar, sobre todo peleas, dijo Neo al observar el interés de su sobrino por las patrullas. Siempre muere alguien por aquí cada día. Nunca vengas solo. Si vuelves sin mí, hazte acompañar por un par de buenos esclavos. El joven Publio no tenía muy claro por qué su tío podía pensar que él quisiera volver por allí por su cuenta. No parecía para nada un barrio agradable ni que tuviera nada que pudiese merecer el riesgo de moverse entre aquellas gentes violentas, borrachas y nerviosas. No obstante, de pronto se percató de una cosa que los diferenciaba del resto de patricios que había visto en aquel lugar. —¿No llevamos a escolta, como los demás patricios? comentó Publio. Neo sonrió. —Aquí la escolta soy yo y continuó abriéndose paso entre el gentío. Llegaron a una casa más grande que las de su entorno, más limpia, con la fachada sin grietas y una puerta, al contrario que la mayoría de las demás, cerrada. Su tío se acercó decidido y dio dos golpes bien fuertes con la palma de su mano. Una mujer mayor abrió la puerta. Tenía unos 50 años y aunque se había pintado los labios de rojo y echado polvo sobre el rostro, las arrugas eran bien visibles y su pelo completamente gris. Tenía una expresión seria, molesta, casi de enfado, pero en cuanto alzó la mirada desde el pecho de Neo hasta contemplar los ojos del hombre que acababa de llamar a su puerta, todas las facciones de su rostro cambiaron por completo el gesto de su cara. Esta se iluminó y una bien trabajada y edulcorada sonrisa pobló aquella faz secada por los años. Pero si es el gran general, dijo y abrió la puerta y se separó para dejar suficiente sitio para que Neo pudiera pasar. Publio le siguió de cerca. Y nos viene acompañado de un hermoso joven, continuó la vieja Meretriz. Bien, Publio, te presento a la vieja Lena de Roma. Nadie sabe su nombre, pero si preguntas por la Lena en este barrio todos te dirigirán a su puerta. Y sigue mi consejo, Publio, nunca le preguntes nada y así no te encontrarás una de sus mentiras. Por Castor y Pollux, qué bajo concepto se tiene de mí, interpeló la Lena y continuó dirigiéndose a su nuevo joven invitado. Pero, mi querido joven, no hagáis caso de este hombre que tan mal os habla de mí. Aquí todos los hombres encuentran lo que desean y salen complacidos. Y más pobres que cuando entraron. No omitamos ese detalle, apuntó Neo. Bien, la Lena habló ahora con indiferencia. Mis servicios tienen un precio y no pido mucho, sino lo justo. ¿Lo justo? Neo elevó el tono con tanta fuerza que dos esclavos armados aparecieron inmediatamente en el vestíbulo. El general no se inmutó. Vieja Lena, no pongas en tu boca palabras demasiado grandes para quien se dedica a este negocio. Ya, claro, justicia es una palabra reservada para los patricios. Neo no entendió bien si aquello era una aceptación de la crítica recibida o un desafío entre dientes. El joven Publio leyó con más precisión la fina ironía de aquella mujer y tomó buena nota del sentimiento con el que la Lena había pronunciado aquella sentencia. ¿Cuánta gente pensaría lo mismo y con esa intención de frío reproche contra los de su clase? Bueno, vamos a lo que nos trae aquí. Este es mi sobrino mayor, alguien que será grande en Roma, así que más te vale tratarlo bien, si no por aprecio, al menos considera que será una gran inversión de futuro complazarle bien. Lo que busco es una joven guapa, dócil, que no sepa demasiado, pero sí lo suficiente para ayudar, para empezar, ¿ya me entiendes? Publio deseó tener alas en los pies como Mercurio para poder volar y desaparecer de aquel lugar. A su tío sólo le faltaba gritar por toda la calle que su sobrino mayor aún no había estado con una mujer. Ya le dolía bastante el tema como para encima tener que hacerlo público. La Lena, no obstante, no pareció ni sorprenderle ni concederle mayor importancia a aquel hecho. Su frente arrugada mostraba que meditaba con intensidad. Sí, entiendo, y creo que sí, que tenemos exactamente lo que buscas. Y dirigiéndose a los esclavos armados que permanecían vigilantes, traed a Drusilla. La llamamos así Neo Cornelio, aunque viene de Oriente. Es joven, de dieciséis años, sabe más que suficiente para satisfacer a vuestro sobrino, pero acaba de llegar y no ha sido probada de manera extensa. Es dócil, en cierta forma diría que mantiene intacta su ingenuidad. Creo que estará a la altura de las circunstancias. Al momento llegó un esclavo con una joven delgada, morena, con pelo oscuro lacio cayendo por su espalda desnuda, pues apenas estaba vestida por una túnica de seda de color rojo abierta por detrás y tan fina que dejaba ver a través del tejido semitransparente unos hombros redondeados, una piel fina y tersa y unos senos prietos como manzanas recién cogidas, casi verdes, una cintura que cedía espacio suavemente hasta de nuevo ampliarse al llegar a una cadera generosa, pero no grande, terminando en unas piernas largas y unos pies pequeños que se cerraban en un arco donde los dedos gordos se juntaban en el vértice del ángulo, justo allí, en ese punto del suelo donde la mirada de la joven permanecía fija. La joven alargó la mano y sin saberlo el joven Publio a su vez extendió su brazo con la palma de su propia mano abierta. La joven sonrió al tiempo que hacía los dedos del adolescente Patricio con suavidad y lo siguió con dulzura, pero al mismo tiempo con decisión hacia su cuarto, lejos de las miradas de guardias armados, de lenas ancianas o de un nervioso tío. —Bien, exclamó Neo una vez su sobrino quedó en custodia de aquella joven y para mí está disponible aquella muchacha íbera que tú ya sabes que tanto me satisface. La lena no respondió inmediatamente de forma que el propio Neo se respondió a sí mismo. —O sea, no lo está. ¿He de entender que está en manos de otro? La lena callaba mirando al suelo, concediendo. Neo continuó sacando conclusiones en voz alta. —Pues al precio que normalmente me la dejáis, no se me ocurre más que alguno de los cónsules que haya decidido beneficiarse de sus muchos encantos. Era un brindis al sol, una exclamación hecha a lo loco, sin intención. Sin embargo, la lena permaneció inmóvil, en silencio. Neo pensó que incluso algo nerviosa, si es que podía decirse que aquella mujer, cuyos ojos habían visto desfilar por su casa a decenas de patricios y senadores, pudiera en algún momento parecer algo desairada. —Por todos los dioses, concluyó el general, nunca pensé que alguno de los viejos rufo o lépido tuvieran tanta sangre en sus venas. Neo comprendió que la anciana temía que fuera más allá con sus conclusiones hasta averiguar exactamente cuál de los dos consules era el que hoy hacía con su preferida. No quería molestar a aquella mujer que tantos secretos suyos y de tantas otras personas conocía. Era menos peligroso un poderoso senador enfurecido que tener a la lena de Roma en tu contra. En fin, bien por el que sea que disfruta ahora de los encantos de mi favorita. Paciencia para mí. Quizás sea mejor así, teniendo en cuenta lo que probablemente piensas cobrarme por satisfacer a mi sobrino. No tengo claro que pueda permitirme satisfacerme a mí mismo también. Tengo que enseñar a mi sobrino a valerse pronto por sí mismo en estas cuestiones o mi economía corre grave riesgo de hundirse. Con estas palabras, Neo estalló en una sonora carcajada, lo que sin duda relajó a la lena que, antes de que su invitado lo pidiera, reclamó una buena jarra de vino para entretener a tan ilustre y especialmente comprensiva persona. Publio sintió las suaves caricias de aquella joven de la que ni conocía el nombre por cada recoveco de su piel. Primero la joven usó sus dedos, luego la palma de sus manos para culminar con su lengua lamiendo cada centímetro de su ser. En pocos minutos, el sobrino de Neo tuvo una enorme elección. El detenimiento de las caricias, el suspense por lo que aún debía venir era demasiado para poder controlarse. La muchacha empezó a besarle la base de su miembro cuando ya no pudo resistir más y cedió impulsos que aún no acertaba bien a controlar. Fue como una fuente que regó su propio vientre y la mejilla de la muchacha. Lo, lo siento, musitó entre confundido y nervioso. La muchacha sacudió la cabeza tenuemente, quitando importancia al asunto al tiempo que con el dorso de la mano se limpiaba el rostro. El joven Publio no sabía bien ni qué decir ni qué hacer, si es que quedaba algo por hacer o si bien ya habían terminado. Su tío era generoso, pues aquellas sensaciones sin duda debían costarle una fortuna, pero era demasiado parco en explicaciones. La chica pareció leer en su ceño ofrecido la confusión que corría por sus venas. No hablaba su lengua, pero a base de reiniciar las caricias y los besos suaves se hizo entender con precisión. Aquello no había terminado. El joven Publio se dejó hacer y decidió que él no se iba de allí hasta que aquella chica lo echara. Al cabo de una hora tío y sobrino volvían a caminar por las calles de aquel barrio de Roma, descendiendo por una estrecha callejuela hasta alcanzar las tabernas junto al tíber. Publio llevaba consigo una sonrisa entre un poco estúpida y un poco de inmensa satisfacción que lo acompañaría el resto de la mañana. Neo detuvo la marcha en una de ellas e invitó a su sobrino a entrar. Era una habitación bastante oscura, con aire denso y pesado, ya que la única ventilación que había era la de la estrecha puerta que daba acceso a aquella estancia. Había un mostrador de madera tras el que un hombre de unos cuarenta años muy grueso, pelo entre negro y cano, barba profusa y cara de muy pocos amigos, servía vino, gachas de trigo y algo de pescado del día a los que tenían el valor suficiente de acercarse a pedirle algo. Su tío parecía ser de estos últimos y sin levantarse a voz en grito hizo saber sus deseos. A ver, buen vino aquí para los dos y rápido. Publio observó cómo el posadero miró con intensidad a su tío y cómo sin decir nada se agachó y de debajo del mostrador sacó una jarra y unos vasos. Por un momento pensó que aquel hombre no los llevaría a la mesa pero el tabernero salió de su fortín y paso a paso lentamente trajo el vino y dejó sobre la mesa jarras y vasos. Su tío puso sobre la mesa una moneda, el tabernero asintió, la cogió y volvió a su puesto de vigilancia. En el local había otras cinco o seis mesas todas llenas de gente, quizá hubiera unas veinte personas, muchos mal vestidos pero también se veía alguna toga brillante, reluciente de algún patricio o al menos un comerciante muy venido a más. Este sitio es horrible, lo sé, dijo Neo mientras escanciaba el vino, pero sirven al mejor vino. ¿Tiene algún acuerdo con uno de los capitanes de barco que viene con vino desde el sur? No sé por qué exactamente. En estos lugares, Publio, es mejor no indagar sobre el pasado de las personas. No vengas aquí solo a no ser que seas ya un general de Roma, a los oficiales se las respeta aquí, siempre que hayan demostrado su valor en el campo de batalla. Pero vale ya de historias. Bebamos. Publio miró su copa y dudó. Ya sé, ya sé que no bebes, pero tienes que empezar y este día es tan bueno como cualquier otro. Tienes que celebrar esa sonrisa de tonto que se te ha puesto y tú verás, te la quito con vino o a golpes. No quiero que te vea tu madre con esa expresión en tu rostro. Por Hércules, las discusiones con tu madre me atemorizan, lo reconozco. Neo cogió su copa y Publio hizo lo propio. Bebieron. Su tío echó un largo trago de vino y él un pequeño sorbo. Sintió una ligera quemazón en la garganta, pero el sabor entre dulce y afrutado le agradó. Ya había probado vino en alguna ocasión, a escondidas en casa, con Lucio, fisgando por la cocina por las noches, pero aquel vino era cierto que estaba especialmente sabroso. Siguieron bebiendo. —¿Qué le ha pasado al esclavo que vimos en el jardín de casa con aquella mujer? Preguntó Publio. —Ah, el vino te da valor para preguntar lo que no deberías, ¿eh? Bueno, creo que, al esclavo, le cayeron sólo cuarenta azotes. —Parece que cocina bien y a tu padre le gusta comer. Es un poco suave como castigo, pero el pollo y el cerdo los hacen muy buenos. Los hombres somos así, arriesgamos nuestra piel y con frecuencia nuestro dinero por estar con una mujer. Ya lo irás viendo. —Sí, no sacudas la cabeza, lo de hoy ha costado caro, pero es obvio por tu sonrisa tonta que gracias a todos los dioses ya se te va difuminando que lo de hoy merecía la pena. Ahora sabes lo bueno que puede ser estar con una mujer. No te aficiones a esto, Publio. Un día conocerás a la mujer por la que te dejarás dar cuarenta y cien mil azotes si hace falta. —Eso ocurre. Dicen que ocurre. Lo importante es que te encontremos una buena Patricia romana, de buena familia, que sea guapa para tenerte distraído por las noches, pero que esté contigo en todo momento en esta ciudad de Lobos. Un día, Publio, no estaremos ni tu padre, ni tu madre, ni yo. Tendrás entonces que confiar en aquellos de los que te hayas rodeado, tu mujer, tu hermano y tus amigos, y luego en tus hijos, pero hasta que tengas tu propia familia, serán tu mujer, tu hermano y tus amigos los que te den fuerza. Elige bien a tu mujer. Como ves, es importante. En fin, el vino me hace hablar. Tampoco me hagas demasiado caso en todo esto. Hazme caso en el adiestramiento militar. Ahí tengo bastante más claras las cosas. Neo siguió escanciando vino hasta que entre ambos terminaron la jarra. Publio se quedó meditando sobre las palabras de su tío. Un día estaría sin ellos, sin sus padres y sin Neo. Nunca había pensado en ello. Era el transcurso inexorable de la vida. Ese día debería llegar alguna vez. En aquel momento, con el dulce sabor del vino en su paladar y el alcohol fluyendo por sus venas, se sintió débil. No pensó que fuera capaz de seguir adelante sin la protección de sus padres y de Neo. Se sentía flojo, con miedo, aturdido por la responsabilidad. Era un escipión, le habían dicho desde pequeño. Tu padre te asió con orgullo el día de tu nacimiento. Frases que se agolpaban en su mente un poco embotada por el licor de vaco. Estaba claro que el vino no sería el camino para encontrar las fuerzas que necesitaría como futuro pater familias. Eran demasiadas cosas para un solo día. Solo tomó una determinación. Allí, compartiendo ya en silencio el último vaso de vino con su tío, en aquella vieja y sucia tabarra junto al Tíber, después de haber saboreado el plazar sensual de una mujer, se esforzaría al máximo en su adiestramiento militar con su tío, atendería las lecciones de Tíndaro y escucharía los consejos de su padre sobre el Senado. Igual nunca tendría fuerzas para sacar adelante a la familia, pero por si los dioses se la concedían, mejor sería ir aprendiendo ahora todo lo posible. La voz de su tío acompañada del golpe fuerte que dio sobre la mesa al dejar su vaso vacío y gritar que quería otra jarra le sacó de la profundidad de sus pensamientos. Por Castor y Pollux, ya era hora de que tío y sobrino compartiéramos una buena jarra de vino. Hoy nos vamos a emborrachar. Publio le miró como a través de una nebulosa. Por su parte, él ya se consideraba borracho. No dudó, no obstante, en acercarse a la boca al nuevo vaso de vino que su tío le ofrecía. Se emborracharon por completo. Al día siguiente, Publio, agonizando de dolor en su estancia, después de vomitar toda la noche, escuchaba los gritos de su madre aturdiendo la resacosa cabeza de su tío, al que adivinaba cabizbajo en el centro del atrio, mirando al suelo y aguantando en silencio la lluvia de tenebrosas invectivas que le lanzaba su madre. Al final, como siempre, escuchó la voz serena de su padre imponiendo sosiego y orden. Con esa voz se quedó antes de quedarse dormido y soñar con una mañana fría, una fortaleza inexpugnable y una enorme laguna que la rodeaba. 16. El desafío de los carpetanos. Hispania, 220 a.C. Un año después de haber sido proclamado general en jefe de los ejércitos cartagineses en la península ibérica y confirmado dicho nombramiento por Cartago, Aníbal vio llegado el momento de ejecutar su venganza contra aquellos que mataron a su padre. Además, en su mente, primero y luego sobre planos y con raciocinio, había conseguido encajar aquella próxima anémesis como un complemento necesario para llevar adelante el gran plan diseñado por su padre, atacar Roma. Para ello, todo indicaba que era en extremo necesario afianzar su dominio en Iberia. Si bien era cierto que los intereses estratégicos de Cartago se centraban en el control de las costas y la explotación de las minas del entorno de Sierra Morena y Baécula, ambas actividades podrían verse afectadas si los celtíberos lanzaban un ataque desde el interior. Había que derrotar a estos pueblos de forma tan absoluta que pasara muchos años antes de que decidieran aproximarse hacia los territorios púnicos. De esa forma dispondría de la posibilidad de contar con parte del ejército de Iberia para su avance sobre Roma. El verano anterior ya había realizado algunas pequeñas incursiones hacia el interior del país, sometiendo entre otros a los Olcades, pero ahora Aníbal reunió todo su ejército en Cuar Adás y desde allí partió hacia el corazón de la península. Su primer objetivo era el de la provocación. Para ello avanzó cruzando el Segura, el Guadiana y el Tajo hasta alcanzar la población de Hermándica, salmántica para los romanos a la que sitió y sometió. Prosiguió su avance cruzando el propio río Duero hasta llegar a Arbucala. Con el asedio y toma de esta población y sus posteriores combates con los vacceos del norte, Aníbal consiguió lo que deseaba, quizá incluso más allá de sus expectativas, pues todos los pueblos del interior de la península se levantaron en armas contra él. Aníbal inició el repliegue volviendo a cruzar el Duero, pero saqueando las tierras del pueblo más poderoso de aquella zona, los Carpetanos. Estos no lo pensaron más y constituyeron un inmenso ejército al que se unieron numerosas fuerzas provenientes del resto de tribus agraviadas por las incursiones de Aníbal, Baxeos, Olcades, Bertones, Oretani y los propios Carpetanos que lideraban aquella enorme fuerza de ataque que había agrupado a un total de 100.000 guerreros. Los cartagineses avanzaron sin oposición hasta llegar al río Tajo, en un valle muy próximo, donde unos años antes Amílcar había sido sorprendido y abatido por los íberos. Allí cerca, Aníbal divisó, acompañado junto al río, al enorme ejército que se había congregado para darle caza. El cartaginés ordenó acampar al atardecer a unos tres kilómetros de distancia del ejército enemigo que los doblaba en número. Ambas fuerzas se habían establecido al mismo lado del río, en la margen derecha. Los soldados púnicos observaban las infinitas hogueras que los celtas e íberos encendían mostrando la amplitud de su campamento y se sintieron sobrecogidos. Sin embargo, se sabían conducidos por un feroz general y en él y en su inteligencia que tantas victorias les había dado depositaron sus esperanzas para salir victoriosos de aquel valle. Los jefes celtas e íberos se reunieron complacidos. Habían comprobado que sus fuerzas doblaban en número a las del general cartaginés. Al amanecer atacarían y aniquilarían al invasor. Decidieron también que se tenía que hacer lo posible por atrapar al general cartaginés con vida para así torturarle y que sirviera de escarmiento a aquellas fuerzas extranjeras para que nunca más volvieran a adentrarse en el interior. Incluso algunos empezaron a hacer planes sobre cómo reconquistar la costa. Se comió y se bebió en abundancia. Mañana sería un día de gloria y victoria para sus pueblos. Aníbal dio órdenes de encender las hogueras del campamento y al tiempo mandó a exploradores que buscaran un lugar donde cruzar el río, diferente al vazo principal donde se habían establecido los íberos. Al cabo de unas horas regresaron varios exploradores confirmando que a un par de kilómetros había un lugar donde el río se estrechaba y aunque con cierta profundidad caballos, hombres y elefantes podrían cruzar. La operación no obstante resultaba complicada especialmente si se hacía por la noche. El vado del que hablaba los exploradores estaba en dirección oeste alejándose del campamento íbero. Aníbal no lo dudó. Tenía claro que un enfrentamiento en campo abierto supondría la aniquilación de sus tropas o en el mejor de los casos una grave derrota. Él tenía otras ideas. No pensaba sufrir el destino de su padre ni dejar su muerte sin respuesta. Ordenó entonces levantar el campamento pero no sin antes avivar las hogueras para que pareciese que permanecían allí. De esta forma al abrigo de la oscuridad de la noche condujo el ejército hasta el vado que habían encontrado sus exploradores y comenzó la complicada operación de cruzar el río. Los caballos relinchaban y algún elefante bramó con fuerza pero la distancia salvaguardaba a los cartagineses y los ruidos que llegaban al campamento íbero eran débiles de modo que éstos no pensaron que nada extraño estuviera ocurriendo. Al amanecer los carpetanos y sus aliados se sorprendieron al ver que el campamento cartagines no estaba donde lo habían visto la tarde anterior sino que los púnicos se encontraban al otro lado del río justo enfrente de ellos apenas a unos cientos de metros de distancia. Los jefes íberos volvieron a reunirse pero todos concluyeron que aquel cambio no alteraba en nada lo sustancial su enorme superioridad al doblar en número los cartagineses y decidieron dar orden de cruzar el río y lanzarse en tropel sobre los cartagineses. Los íberos se lanzaron todos a una sobre el flujo de las aguas. El vado por el que se adentraron era poco profundo pero cubría hasta el vientre a los caballos y a muchos hombres hasta los hombros. No era una operación difícil pero había un problema era imposible cruzar rápido. Aníbal había dispuesto durante la noche numerosos grupos de hombres apostados en su margen del río con todo tipo de armas arrojadizas. A medida que los íberos alcanzaban el centro del río los púnicos lanzaban andanadas de dardos y jabalinas acabando con gran parte de los guerreros que se adentraban para cruzar. Los íberos no obstante no se arredraron y siguieron mandando más y más soldados hacia el río. Tal era el número de unidades que el río se llenó de hombres y caballos hasta el punto de que varios efectivos empezaron a alcanzar la margen dominada por los cartagineses. Allí no obstante los esperaban los elefantes que siguiendo el plan de Aníbal patrullaban toda la margen izquierda. Desde lo alto de las bestias los cartagineses lanzaban más dardos al tiempo que los propios elefantes pisoteaban con sus enormes pezuñas a decenas de guerreros carpetanos que empapados y exhaustos algunos heridos por flechas o jabalinas llegaban a la orilla. El avance íbero se transformó en una larga y lenta masacre dirigida con metódica decisión por el general cartaginés. Al mediodía ordenó que los soldados de primera línea se replegaran y que los elefantes retrocedieran hasta reconstruir su ejército en perfecta formación mientras los íberos que habían conseguido cruzar el río hacían lo propio. Ahora ambos ejércitos estaban en la margen izquierda del río nuevamente reunidos en un mismo lado pero los carpetanos habían visto sus fuerzas reducidas prácticamente a la mitad mientras que los cartagineses apenas habían sufrido bajas. El río bajaba rojo de sangre llevándose consigo el júbilo de los jefes carpetanos y tiñendo de desesperanza el corazón de sus hombres. Antes de que pudieran recomponer sus filas Aníbal dio la orden final. A partir de aquel momento todos los carpetanos se encontraron luchando por su supervivencia intentando resistir el empuje de los cartagineses envalentonados por el transcurso de los acontecimientos y embravecidos por su general siempre de un lugar a otro de los combates recordando a sus hombres que ese día vengaban al mejor de sus generales que Amilcar Barca estaba siendo recordado aquel día con cada víctima enemiga que caía en la batalla. Algunos íberos reconocieron en el timbre de aquella voz el mismo tono que hacía unos años había lanzado un terrorífico al arido de dolor que ascendió por las laderas de las montañas y aunque no entendían aquella lengua extraña comprendieron con claridad lo que estaba ocurriendo se encomendaron a sus dioses y prometieron vender cara sus vidas en lo que ya preveían como un vano esfuerzo. Al anochecer mientras los íberos se retiraban diezmados arrastrando heridos y dejando sus muertos flotando en el río o tendidos sobre el campo de batalla a merced de los buitres Aníbal se recostó en su tienda y pese a los muertos y la sangre y la guerra durmió sintiendo una inmensa paz por primera vez desde la muerte de su padre la tienda estaba rodeada de guardias orgullosos de su general dispuestos a seguirle hasta el final del mundo. 17 Los primeros debates Senado de Roma 220 a.C. El Senado estaba reunido al completo. La preocupación por los movimientos de los cartagineses en Hispania con su creciente dominio sobre aquel territorio había sido el detonante de la sesión y el elemento motivador de la gran afluencia de senadores. Emilio Paulo se levantó y fue quien inició el debate. Todos estamos informados de los acontecimientos en Hispania. Desde hace años los cartagineses han ido extendiendo sus dominios por la península. Pactamos con Asdrúbal y Cartago que el límite de sus dominios sería el Ebro pero me parece difícil pensar que el nuevo general Aníbal tenga tan claros esos límites. Creo que es preciso enviar tropas y reforzar la frontera del Ebro ahora antes de que sea tarde. Muchos senadores se sintieron con la cabeza. Publio Cornelio Estipión se levantó para apoyar a Emilio Paulo con el que compartía planteamientos políticos y al que le unía una gran amistad. Estoy de acuerdo con Emilio Paulo. Algo hay que hacer. No podemos permanecer impasibles mientras este nuevo general va extendiendo su control por toda Hispania. Recientemente ha llegado a dominar amplias regiones del interior. Ha sometido a los carpetanos y ahora acecha sagunto. Más asentimientos y un incipiente murmullo recorrieron la gran sala. Fabio Máximo escuchaba sin participar mientras otros senadores fueron dando opiniones similares. Estaba claro que el Senado quería actuar. Se preguntaba hasta qué punto los allí reunidos se daban cuenta de lo que estaban hablando. Él hacía tiempo que había decidido lo que se tenía que hacer, lo que más convenía al Estado y por qué no decirlo a sí mismo y a su familia. Los Emilio Paulos y los Escipiones eran cada vez más fuertes, más respetados, más apreciados. Publio en particular estaba claro que pronto sería cónsul, entrando en la especial clase de la nobilitas, los que han sido cónsules alguna vez, los elegidos entre los elegidos. Estaba la plebe, los patricios, los tribunos y senadores y la nobilitas, cónsules y excónsules. Varios Escipiones ya lo habían sido y lo mismo en la familia de los Emilio Paulos. Demasiado poder que había que contrarrestar. Encima, ese amor estúpido y peligroso de los Escipiones por todo lo griego podía debilitar a Roma, una Roma que pronto entraría en una guerra larga y complicada. Fabio escuchaba y sabía que oponerse a las opiniones manifestadas no haría sino avivar el fuego de la guerra. Pero de pronto todo encajó en su cabeza. La guerra era el camino, sin duda alguna. La guerra era la ruta adecuada. Se levantó de su asiento y se quedó de pie hasta que se hizo silencio absoluto. Sólo entonces empezó a hablar. Senadores, amigos, defensores, todos de Roma, sabéis que nunca he rehuido la confrontación cuando ésta ha sido necesaria. Pero pensad bien en lo que estáis sugiriendo con vuestras palabras. Entrar con Cartago en una disputa sobre el dominio de Hispania es peligroso. Los aguntinos, es cierto, se han dirigido a nosotros pidiendo ayuda ante lo que consideran un peligro inminente. Pero enviar tropas significaría la guerra contra Cartago y pensad bien las consecuencias. Cartago tiene un poderoso ejército que lleva más de 15 años de combates en Hispania, mientras que nosotros en estos años hemos combatido contra piratas y hordas de galos en el norte. Una guerra contra Cartago no será igual de sencilla. Fabio Máximo podía leer la contrariedad ante sus palabras en un gran número de senadores. Iba por buen camino. Enviemos emisarios a parlamentar con Aníbal. Veamos si es posible negociar primero. A tiempo de reclutar tropas siempre estamos. Esa es mi opinión. Y se sentó. Su intervención encendió un intenso debate entre los partidarios de enviar tropas ya y los que deseaban apoyar la moción de Fabio Máximo. Este último permanecía en su asiento como un espectador privilegiado, ajeno al torbellino de comentarios y nuevas opciones que se vertían desde los diferentes puntos de la sala. Paseando su mirada por los bancos de senadores se detuvo en el de Publio Cornelio Escipión sentado junto a su hermano Neo y el senador Emilio Paulo. Publio le estaba mirando fijamente. Fabio se preguntó si aquel Escipión sabría escudriñar en su mente pero enseguida desestimó tal posibilidad. Esa es una de las limitaciones de las personas nobles incapaces de pensar que otros puedan actuar movidos por intereses distintos a los de la lealtad y la nobleza. Así lo decía Aristóteles una de las pocas cosas interesantes que había encontrado los autores griegos. Máximo tenía claro que no se trataba de defender a Sagunto ni de evitar una guerra sino de asegurarse de que la guerra tendría lugar. Si enviaban tropas a Sagunto era muy posible que Aníbal se retirase y que encima los escipiones fuesen aún más admirados por el pueblo romano. Si enviaban emisarios en realidad lo que se daba era más tiempo no a la paz sino a la guerra. Se daba tiempo a Aníbal para que tomase la ciudad y si esta ciudad caía era seguro que el Senado declararía la guerra sin pensarlo más. Todo era cuestión de información. En Roma se pensaba que Aníbal acechaba apoyado por los turdetanos las tierras próximas a Sagunto. Fabio Máximo sin embargo sabía mucho más. Sabía que el asedio ya había empezado y quería que el asedio triunfase. Sólo una guerra abierta y total contra Cartago podría ayudarle en sus objetivos dominar el Mediterráneo y eliminar a los escipiones y Emilio Paulos del poder. Ahora la cuestión era mover las piezas del tablero con habilidad. 18 El asedio Sagunto 219 a.C. Aníbal había reunido un ejército de 100.000 hombres tropas suficientes para emprender su gran plan la estrategia diseñada por su padre pero antes debía hacer estallar la guerra entre Cartago y Roma. Los turdetanos se lo habían puesto fácil al quejarse de las agresiones de los saguntinos. Avanzaron desde Cuart Hadass hasta Sagunto y después de arrasar sus campos y hacerse con el control de la zona entre la ciudad y la costa para evitar que pudieran llegar refuerzos desde el mar rodeó la fortaleza. Sagunto se levantaba sobre un gran promontorio a unos 3 kilómetros del mar. Los saguntinos habían construido una muralla en torno a la ciudad que él hacía prácticamente inexpugnable ya que en la mayoría de los puntos allí donde terminaba la muralla se abría un abismo de decenas de metros. La ciudad era una fortaleza infrancreable por el este el lado del mar por el sur y por el norte. Sin embargo la muralla del sector occidental se levantaba en la ladera más suave de aquella colina. En ese punto no había un desnivel pronunciado sino una paulatina pendiente por la que se podía ascender hasta la ciudad. Aníbal mandó a sus hombres que golpearan allí con todas sus fuerzas. Los cartagineses apoyados por gran número de mercenarios venidos de África e íberos que se les habían unido durante los años de dominación de la península ascendieron con todo tipo de armas arrojadizas y picas para acceder a las murallas pero encontraron una defensa impresionante. Los saguntinos conscientes de que aquel era el extremo más endeble de su fortaleza natural habían elevado los muros en aquella zona además de añadir varias torres especialmente una altísima desde las que empezaron a arrojar dardos y jabalinas. Los cartagineses protegiéndose con sus escudos fueron avanzando pese a la lluvia de proyectiles pero al alcanzar la muralla los saguntinos lanzaron pez ardiendo más flechas y rocas. El ejército púnico retrocedía empezó entonces un largo asedio de desgaste Aníbal ordenó que los ataques se intensificasen de forma especial cada atardecer para aprovechar la luz cegadora del sol poniente que deslumbraba a los defensores de la muralla occidental los cartagineses agruparon gran cantidad de catapultas con las que bombardear la ciudad centrando sus objetivos en la muralla oeste. Los saguntinos respondieron de igual forma piedras enormes caían sobre los unos y los otros la muralla estaba construida con rocas ligadas con arcilla de forma que allí donde recibía un proyectil cedía al derrumbándose en pedazos los defensores se veían obligados a responder a su vez con más proyectiles al tiempo que se ocupaban de reconstruir las secciones del muro que se habían desmoronado incluso para proteger los trabajos de reconstrucción los saguntinos organizaron una salida para alejar a las tropas cartaginesas el combate fue encarnizado librado apenas a 200 pasos de las murallas los saguntinos fueron repelidos por el mayor número de cartagineses pero su arrojo permitió elevar de nuevo el muro y reorganizar las posiciones de defensa aníbal dirigía el ataque sin descanso estaba dando órdenes para recuperar posiciones y reiniciar el bombardeo del muro con las catapultas cuando un soldado se le acercó mi general en la costa han llegado emisarios de Roma son miró una tablilla en la que le habían anotado los nombres Valerio Flaco y Quinto Baevio senadores de Roma quieren hablar con vos aníbal no se giró ni le respondió seguía supervisando el nuevo emplazamiento de las catapultas en su lugar se dirigió al jefe de la caballería del ejército púnico Majarbal cuando llegan cuando llegan los escorpiones están a punto de llegar mi general dijo Majarbal salieron de Karjadas hace una semana y los traen a toda velocidad pero son máquinas pesadas pronto llegarán bien en cuanto lleguen los dispones detrás de las catapultas y que se redoble el lanzamiento de proyectiles sobre el muro occidental ese muro tiene que caer ese ha de ser tu objetivo día y noche ¿me entiendes? sí mi general Aníbal por fin se volvió hacia el soldado que le había traído el mensaje de los emisarios romanos Roma despertaba de su letargo era de esperar sin girarse dio su respuesta al soldado no tengo tiempo para recibir alegados de Roma que se marchen que no se atrevan a acercarse a la ciudad o no respondo de su seguridad esa es mi respuesta y no quiero más interrupciones lo único que quiero saber es cuando llegan los escorpiones el soldado asintió y desapareció del lugar del asedio con su nuevo mensaje Valerio Flaco y Quinto Baevio se quedaron sorprendidos y se sintieron humillados ante tal respuesta la quincarreme romana que los traía volvió a recogerlos y emprendieron rumbo a Cartago en el mismísimo corazón de África para plantear sus quejas por el asedio de la ciudad y por el desprecio de Aníbal en lo alto de la colina próximo al muro occidental Aníbal recibió la noticia de la llegada de los escorpiones enormes máquinas que a modo de gigantescas ondas podían lanzar rocas hasta 500 pasos de distancia los cartagineses las emplazaron detrás de las catapultas bien lejos del alcance de las armas arrojadizas de los defensores de la ciudad desde el mar Valerio Flaco y Quinto Baevio vieron como una lluvia de gigantescas piedras caía sobre Sagunto aquella fortaleza no podría resistir mucho tiempo ordenaron acelerar el ritmo de los remeros debían llegar a Cartago cuanto antes los saguntinos asistieron a terrorizarlos a la lluvia de rocas que esta vez no sólo caía sobre el muro sino que con la enorme potencia de las nuevas máquinas que había traído el enemigo con frecuencia alcanzaba casas y edificios del centro mismo de la ciudad el pánico se apoderaba de toda la población y el desánimo empezaba a reinar en sus corazones no obstante no estaba todo perdido el muro occidental seguía resistiendo y los cartagineses no podían acercarse por otros lados por lo inaccesible y abrupto del terreno sacaron entonces su última arma de defensa la falárica una especie de catapulta diseñada para lanzar a mil pasos no rocas sino jabalinas con puntas de hierro y lanzas incandescentes la llevaron al sector occidental y desde detrás de los muros empezaron a arrojar jabalinas modificando el tiro en función de las instrucciones que los observadores de las torres iban haciendo a partir de donde había caído el proyectil anterior centraron sus objetivos en los soldados cartagineses que manipulaban las catapultas y los temibles escorpiones los observadores escudriñaban el horizonte para determinar bien la dirección en que debía orientarse la falárica al atardecer su labor se hacía casi imposible por la luz del sol de poniente los ojos les lloraban pero aún así seguían en sus puestos con determinación aún a riesgo de quemar la retina de sus ojos Aníbal se movía entre las máquinas de guerra animando sin descanso a sus hombres Majarbal hacía lo mismo de pronto una jabalina cayó a escasos metros de distancia ensartando el cuerpo de uno de sus soldados que cayó muerto en el acto estaban retirando el cuerpo cuando otra jabalina se precipitó desde el cielo sobre el escudo de un mercenario hispano no había sino herido pero de pronto la lanza prendió y tuvo que arrojar el escudo quedando desprotegido cada segundo caía una nueva jabalina o una lanza en llamas en la zona donde estaban las máquinas de guerra dejando heridos y cadáveres junto a las catapultas los oficiales cartagineses no daban crédito a lo que ocurría estaban demasiado lejos para que ningún defensor pudiera alcanzarlos con un proyectil Aníbal escudriñó los muros y observó el cielo salen de dentro está claro que tienen alguna máquina que les permite lanzar esos proyectiles hasta tan lejos comentó pero no podemos ceder ahora si ellos nos bombardean con lanzas nosotros debemos redoblar el lanzamiento de piedras sobre el muro con las catapultas ya que no alcanza más y sobre la misma población con los escorpiones Majarbal distribuyó las órdenes entre los oficiales los cartagineses continuaron el ataque protegiéndose con escudos resguardando como podían de las jabalinas intermitentemente un silbido en el aire anunciaba la inminente caída de un nuevo dardo mortal en la ciudad se seguían recibiendo andanadas de rocas pero el ánimo crecía al saber por los observadores de las torres que ya no eran los únicos que sufrían desde el cielo cada soldado cartaginés ensartado por una jabalina de la falárica era celebrado con gritos de júbilo en la ciudad ajustaron de nuevo la posición de la máquina trajeron otra jabalina tensaron las cuerdas y el mecanismo esperaron las instrucciones desde las torres de observación y recibieron la indicación soltaron el mecanismo las cuerdas cedieron lanzando con enorme potencia una nueva jabalina al aire esta navegó por el cielo cruzando por encima de las murallas de la ciudad surcando el espacio entre la población y el emplazamiento de las máquinas de guerra cartaginesas llegó el momento en que perdió fuerza y empezó su descenso gobernada por el peso del hierro de su afilada punta empezó a caer suavemente primero y luego en un picado mortífero descendiendo y adquiriendo cada vez mayor velocidad apuntando con su filo sobre los soldados cartagineses que se movían entre las catapultas y los escorpiones ocupados en traer rocas y retirar heridos la jabalina al final adquirió tal velocidad que su picado comenzó a generar un estridente silbido que anunciaba la llegada a su objetivo marcado por el destino Aníbal se movía animando a sus guerreros para que no cejasen en sus esfuerzos tenían que debilitar la moral de los defensores y sabía que el continuado bombardeo sin ceder al miedo de las jabalinas mortales era lo que se debía conseguir aquella mañana súbitamente escuchó un silbido en el aire miró al cielo pero ya era demasiado tarde y cuando quiso apartarse de la trayectoria del proyectil que se le venía encima no tuvo tiempo la jabalina se abrió camino en la piel de su muslo izquierdo desgarrando tendones músculos y venas penetrando con potencia y rapidez hasta asomar por el otro extremo Aníbal cayó de rodillas sintió un dolor indescriptible que le atenazó el cuerpo y lanzó un aullido apagado de sufrimiento incontenible no quería gritar ante sus soldados de forma que se levantó de nuevo y con la lanza atravesada en el muslo ordenó que se continuase con el lanzamiento de rocas con todas las máquinas de guerra Majarbal dijo Aníbal engullendo con cada palabra el dolor de la herida abierta hazte cargo del ataque no paréis en todo el día no paréis Majarbal asentió un reguero de sangre corría por la pierna de Aníbal varios soldados fueron a socorrerle pero el general Cartagena los apartó y allí delante de todos asió con las dos manos la jabalina que le atravesaba y lanzando esta vez así un enorme grito de dolor la arrancó de su pierna y la arrojó al suelo perdió entonces el sentido y los soldados siguiendo las instrucciones de Majarbal cogieron el cuerpo desvanecido de su general y lo llevaron a su tienda mientras los cartagineses retiraban a su líder herido escucharon como desde la población asediada llegaba el unánime grito de victoria emitido por todos los habitantes de aquella ciudad 19 de camino al senado Roma 219 a.C. Tito Macio ajeno a los acontecimientos que absorbían a la gran metrópoli romana estaba preocupado por cosas más mundanas como por ejemplo encontrar algo que comer aquel día hacía meses que había perdido no ya el orgullo sino la dignidad y se arrastraba por la ciudad mendigando aquel día se acercó a los alrededores del foro había una reunión en el senado y gran ir y venir de padres conscriptos era la hora ya en la que debían terminar los debates se arrodilló en una de las calles que daban acceso al foro y allí postrado aguardaba que la generosidad de alguno de los prohombres de la ciudad le solucionase el agudo dolor de estómago que estaba padeciendo y la gran debilidad que sentía ante la carencia de alimentos era esta no obstante una actividad no exenta de ciertos riesgos muchos de los senadores de la ciudad caminaban escoltados por guardias o esclavos y con frecuencia ambas cosas a la vez que los protegían de la chusma sus ruegos y sus peticiones si alguien deseaba algo de un senador lo mejor era acudir a casa de este bien vestido uno de los días que tuviera designado para recibir a clientes en su domus y luego una vez allí esperar tu turno en una larga cola de peticionarios que esperaban en el vestíbulo era conveniente acudir provisto de una buena bolsa de dinero con la que apoyar tu solicitud Tito veía grupos de senadores que sin detenerse siquiera a mirarle pasaban de largo viendo que su posición de sometimiento al estar de rodillas no conducía a ningún sitio y agotado por el esfuerzo bajo el sol de aquella mañana que cada vez calentaba con más vigor decidió acurrucarse en una esquina próxima guarnecido en la sombra de las paredes circundantes por la calle aparecía entonces una comitiva de fornidos guardias armados con espadas y pila como si se tratara de legionarios algo que muchos de aquellos habían sido en un pasado no muy lejano los guardias iban dejando el camino para asegurarse de que su protegido su amo y quien les pagaba bien no fuera importunado por ningún molesto viandante o como observaron en aquel instante por algún mendigo furtivo y sucio al llegar a la altura de Tito dos de los guardias le pegaron un par de patadas en las costillas Tito sorprendido por la enorme agresividad se acurrucó aún más si cabe en la esquina mientras aullaba de dolor los guardias volvieron a pegarle más patadas fuera de aquí fuera del camino del senador quinto Fabio Máximo fuera de aquí perro Tito dio un respingo para salir de aquella esquina y gateando como si realmente de un perro se tratase se arrastró por una boca calle para quedar fuera del camino donde su presencia resultaba tan molesta los guardias le dejaron en paz y se reincorporaron a la comitiva que había llegado ya donde se encontraban Tito desde una distancia más segura con las manos en su pecho encogido por el sufrimiento de los golpes observó la figura del senador Fabio Máximo ascendiendo por la calle de regreso hacia su villa en las afueras de la ciudad rodeado de sus fieles servidores se le veía satisfecho orgulloso de sí mismo acababa de ser elegido miembro de la embajada que viajaría a Cartago para negociar sobre Sagunto en su cabeza el viejo senador ya ideaba el plan a seguir se sintió molesto porque su marcha se vio ligeramente detenida por la absurda e inoportuna aparición de algún miserable mendigo Fabio sonrió para sus adentros pronto incluso estos mendigos serían de utilidad para el estado haría falta mucha carnaza que ocupase la posición de infantería ligera en las legiones que pronto habrían de constituirse 20 la torre móvil Sagunto 219 a.C. el asedio de Sagunto pareció estar detenido unas horas Aníbal yacía inconsciente en su tienda los médicos aplicaban cataplasmas con manzanilla y arcilla en las heridas habían conseguido detener la hemorragia y le habían cosido la herida que la jabalina había abierto en la piel de su general las fiebres sin embargo atenazaban al cartaginés Majarbal esperaba a su lado no había respuesta de su líder pero no lo dudó salió de la tienda y ordenó proseguir con el ataque las catapultas y los escorpiones volvieron a arrojar enormes proyectiles sobre la ciudad y se lanzaron varios ataques de soldados con picas para volver aunque infructuosamente a acceder a los muros Majarbal sabía que no se iba a conseguir mucho en esos ataques pero su objetivo era mantener a los defensores de la ciudad ocupados e irme al mando sus fuerzas y su voluntad quería que comprendieran que ni siquiera las heridas de su general iban a hacer desistir a los cartagineses en su voluntad de rendir aquella fortaleza pasaron semanas de ataques y bombardeos sin descanso una mañana Aníbal salió por su propio pie de la tienda y habló con Marjabal este escuchó atento las instrucciones de su general Aníbal regresó a su tienda y siguió recuperándose mientras en el exterior siguiendo las órdenes de Majarbal centenares de cartagineses se afanaron en cortar árboles y empezar a construir un gran andamio de madera de varios pisos pero con una gran peculiaridad en la base habían incorporado una serie de gigantescas ruedas de madera reforzadas con hierro en sus bordes y en el centro cuando Aníbal salió por fin restablecido de su herida Majarbal la recibió con la más alta torre de asedio que los púnicos habían construido jamás alcanzaba los 30 metros de altura y disponía de tres pisos con catapultas en cada uno desde las torres de la ciudad los saguntinos habían asistido impotentes a la construcción de aquel gigante de asedio temerosos ante lo que se les venía encima habían redoblado sus esfuerzos de reconstrucción de todas las partes dañadas de la muralla una fría mañana de otoño tras varios meses de asedio Aníbal dio la orden final la enorme y pesada torre arrastrada por elefantes empezó su tedioso y lento ascenso por la pendiente que daba acceso al sector occidental de la muralla 21 en el jardín Roma 219 a.C. estaban reunidos Neo y Publio Esciprión Pomponia y los dos hijos de la pareja el joven Publio y Lucio en el jardín de su casa Pomponia había ordenado que dispusieran cinco triciclium junto a la fuente ya que el tiempo era agradable y la brisa fresca invitaba a estar al aire libre Este Fabio me desconcierta dijo Publio pues a mí no especialmente Neo parecía ver las cosas con más claridad se opone a la guerra y ya está está haciendo todo lo posible por dilatar nuestro enfrentamiento con Cartago algo que es inevitable Exacto dijo Publio eso es lo que hace dilatar retrasar nuestra intervención para ayudar a Sagunto pero eso sólo va a conducir a la caída de la ciudad La gente no querrá entonces que dejemos pasar esa afrenta una ciudad amiga de Roma arrasada por los cartagineses Será la guerra general en lugar de haber acudido a socorrer a una ciudad concreta en un momento concreto y es enorme interés suyo por formar parte de la delegación que hemos enviado a Cartago para negociar la paz o declarar la guerra Es uno de los senadores más influyentes y ha sido dos veces cónsul Es razonable que la gente confíe en él una misión tan delicada respondió Neo ¿Quién va a ir a Cartago? preguntó Pomponia Pues Publio hizo memoria Fabio Máximo y Marco Livio Emilio Paulo Cayo Licinio y Quinto Baevio Sí esos cinco van para allá Pero Fabio es el que lleva la voz cantante Ya se asegurará de controlar la embajada Un esclavo llegó con una mesa y otro dispuso fruta y trozos de cerdo asado sobre la misma Y se aventuró a preguntar el joven Publio ¿Es tan peligroso entrar en guerra contra Cartago? Ya los derrotamos hace años ¿Por qué ha de ser distinto ahora? Los hay que temen empezó Neo que los cartagineses se hayan recuperado en estos años y que hayan constituido un poderoso ejército forjado en la lucha en Hispania Pocos lo reconocen pero ese es el temor que hay ¿Me equivoco hermano? Publio padre asintió En su mente la duda pesaba mucho ¿A dónde conduciría una guerra con Cartago? Creo empezó entonces Publio padre que la guerra ya está declarada Todos le miraron Se explicó Por mucho que Fabio Máximo se llene la boca con la paz llevaba la guerra escrita en sus ojos pero no una guerra por salvar Sagunto una guerra más allá de aquella ciudad una guerra cuyo fin no alcanzó a divisar y eso me preocupa Se hizo el silencio El joven Publio y Lucio se estiraron para coger sendas piezas de fruta Dos ciruelas Si sigues así vas a asustar a tus hijos comentó Pomponia Bueno dijo Neo Sea como sea no parece haber perdido el apetito El joven Publio y su hermano Lucio se habían metido la ciruela entera en la boca y ambos se esforzaban por ver quién se la comía antes Ya veo comentó su padre y mirándolo se dirigió a su hermano Creo Neo que es hora de que estos dos dupliquen sus esfuerzos de adistramiento A partir de ahora los puedes entrenar en el combate mañana y tarde Los dos jóvenes se atragantaron y se tragaron las dos ciruelas incluidos los huesos Neo sonrió satisfecho y Pomponia para su sorpresa y su satisfacción no planteó ninguna queja Tanto ella como su marido empezaban a divisar un futuro no demasiado lejano donde quizá lo más valioso que pudiera poseer sus hijos fueran las enseñanzas de Neo en el combate A su padre no obstante le quedaba la duda de si las lecciones de griego literatura y estrategia del pedagogo que había educado a sus hijos servirían también para algo Educar a un hijo pensó era lo más difícil a lo que nunca jamás se había enfrentado puede que uno no arriesgara la vida en el proceso de enseñar a un hijo como ocurría en el campo de batalla pero sin duda era donde más horas de sueño se le habían escapado en aquel momento el senador no supo anticipar hasta qué punto su propia vida dependía ya de la de su propio primogénito 22 la desesperación Sagunto 219 a.C. desde la torre móvil las catapultas se pusieron en marcha a un tiempo las andanadas de rocas proyectadas a gran velocidad impactaron sobre la muralla destrozándolo todo a su paso las cargaron de nuevo los saguntinos se afanaron con rapidez en traer piedras y arcilla con las que reparar en lo posible algunos de los destrozos la torre siguió avanzando una segunda andanada de las catapultas barrió a los defensores que se habían reincorporado a la muralla los saguntinos abandonaron las tareas de defensa y se lanzaron a las de ataque cargaron la falárica y empezaron su lanzamiento intermitente de jabalinas apuntando a los hombres de la torre móvil una nueva andanada de las catapultas se concentró en la elevada torre de observación de los saguntinos las paredes de la misma se agrietaron por el impacto de varias rocas a la vez los saguntinos oyeron entonces un ensordecedor crujido y ante sus ojos su torre fortificada se desmoronó ahogando en el fragor del derrumbamiento los gritos de los soldados de su interior la torre móvil siguió avanzando los lanzadores de la falárica tuvieron que disparar sin disponer ya de la información que les daban desde la torre de la muralla nuevas andanadas consecutivas desde la torre de asedio acabaron con la ya debilitada estructura del muro occidental que se vino abajo con enorme estrépito Aníbal ordenó entonces que sus soldados entrasen en la ciudad los saguntinos aún así presentaron una inusitada resistencia luchaban más allá de toda esperanza no era un combate por sobrevivir sino tan sólo por retrasar la llegada de su muerte el fin estaba cerca y cada defensor buscaba la forma más digna de morir algunos de los nobles de la ciudad levantaron con ayuda de sus servientes una gran pira en el centro de la plaza principal a la que prendieron fuego y a ella arrojaron gran parte de su oro y plata y otros objetos de valor finalmente en un arranque de absoluta desesperación muchos de ellos se lanzaron al fuego mismo para ser devorados por las llamas antes que caer bajo las espadas de los cartagineses que entraban en la ciudad sin embargo en aquel momento la entrada de los cartagineses fue detenida por la tenacidad de los defensores que seguros ya de su muerte no dudaban en hacer padecer a los atacantes el mayor sufrimiento posible antes de arrendir su ciudad así después de unas horas de incansable lucha entre las ruinas de la muralla los cartagineses consiguieron penetrar hasta un alto zano del sector oeste en el que se hicieron fuertes pero los aguntinos a su vez levantaron barricadas en una muralla interior en la que se apostaron dispuestos a liberar la lucha cuerpo a cuerpo hasta el final aníbal aníbal ascendía por la colina examinando con orgullo la enormidad la torre móvil que finalmente les había abierto el paso a la victoria fue en ese momento cuando decidió dar la estocada final a que la cedió un poco cansado ya por el largo esfuerzo de aquella lucha que aún se preveía larga por la resistencia sin fin de los defensores el general cartaginés escaló sobre un montículo de escombros de la muralla y desde allí a voz en grito hizo saber a todos sus soldados que el botín que se consiguiese en el saqueo de la fortaleza sería para el ejército victorioso no tuvo que hacer más al bajar de aquel montículo el destino final de Sagunto había quedado sentenciado aníbal observó en el rostro de sus hombres como la codicia era capaz de remover las fuerzas de la tropa más allá del cansancio o del miedo la caída de Sagunto era cuestión de horas en ese momento un emisario que llegó al galope se hizo escuchar por encima del fragor de la lucha mi general mi general tenemos un problema con los carpetanos bien soldado desmonta y bajando la voz y si es posible entrégame el mensaje a mí no hace falta que lo pregones a los cuatro vientos perdón mi general los carpetanos se habían levantado oponiéndose a la política que los cartagineses habían llevado en los últimos meses para reclutar entre aquellos íberos infinidad de guerreros que incorporar a las filas del ejército púnico aquel era uno de los precios que Aníbal había obligado tras imponerse a aquel pueblo en la batalla del Tajo curioso pensó Aníbal había concluido que después de la atroz derrota que los carpetanos habían sufrido en el Tajo no tendría ya ganas de levantarse en armas contra él aquello no podía dejarlo pasar se dirigió a Majarbal mantén las posiciones si puedes tomar la ciudad bien y si no limítate a mantener las posiciones volveré en unos días me llevo parte de nuestras tropas africanas voy a terminar con este asunto de los carpetanos de una vez para siempre con determinación Aníbal fue descendiendo lentamente sin aún haber pisado la ciudad de Sagunto no se habían adentrado apenas en el territorio de los carpetanos cuando una comitiva de aquel pueblo íbero salió a recibir a Aníbal este avanzaba con 20.000 soldados africanos dispuestos a terminar con aquel amago de rebelión la comitiva llegó junto a Aníbal que los dioses te guarden Aníbal el cartaginés no respondió enseguida el silencio se hizo pesado en el rostro de los íberos que veían atemorizados la determinación en la faz del cartaginés y aquella determinación subrayada por el gran ejército que lo acompañaba creo empezó a uno de los íberos que ha habido un malentendido un malentendido inquirió Aníbal bien el carpetano tragó saliva quiero decir que sólo teníamos algunas diferencias que plantear sobre las nuevas levas de guerreros que ordenasteis en fin no hace falta venir con un ejército para hablar de esto en fin creo Aníbal tenía prisa he interrumpido un asedio de varios meses por este malentendido mis órdenes son específicas quiero los soldados que necesito y no admito discusión si no los rehenes que tenemos en Cat Hadass morirán al amanecer y mi ejército se ocupará de que no tengáis muchos días para llorarlos ya que estaréis más ocupados en implorar por vuestra propia vida no sé si me explico con suficiente claridad los íberos no habían esperado una reacción tan radical por parte de Aníbal pero comprendieron con precisión que no había mucho margen para la negociación si entendemos las levas se llevarán a cabo como deseáis bien dijo Aníbal y antes de dar por concluido el encuentro añadió un mensaje final y solo una cosa más hoy acepto que ha habido un malentendido pero ya no consideraré nunca más esa posibilidad la próxima vez asumiré que he dado una orden y os negáis a cumplirla Aníbal dio media vuelta y con él su ejército africano fue replegándose en dirección a Sagunto los carpetanos se quedaron quietos rodeados por la polvarada que los caballos cartagineses levantaban rumiando con tristeza su imposibilidad de oponerse a las órdenes recibidas Aníbal ascendió por la ladera occidental que conducía a las ruinosas murallas de Sagunto la ciudad estaba en llamas se oían gritos de sus habitantes corriendo despavoridos para zafarse de las tropas cartaginesas que habían tomado la ciudad una vez en la acrópolis ibérica Aníbal identificó enseguida el olor de la carne quemada centenares de Saguntinos se habían inmolado antes que rendirse el resto huía o seguía luchando ocho meses de asedio ocho meses de resistencia más allá de toda esperanza si al final del primer o segundo mes le hubieran propuesto algún tipo de pacto él lo habría aceptado ocho meses Aníbal nunca había visto tanta decisión en mantener un acuerdo los Saguntinos podrían haberse pasado al bando cartaginés y se podría haber negociado un acuerdo razonable para ambas partes al cabo de cuatro meses aquel asedio ya era algo personal para él una cuestión de puro amor propio tenía que enviar la señal clara e inconfundible al resto de pueblos de Iberia sobre quién era la nueva potencia dominante en todo aquel vasto territorio aunque para ello tuviera que destruir la cultura y la ciudad más merecedoras de su admiración los Carpetanos los Baxeos los Edetanos y tantos otros pueblos con los que había llegado a diferentes acuerdos y que ahora poblaban su ejército con multitud de mercenarios eran gente inconstante y de cambiante lealtad sin embargo los Saguntinos se habían mostrado incorruptibles inflexibles intrépidos por eso los admiraba más que a ningún otro pueblo de Iberia por eso tuvo que destruirlos por completo no se sentía orgulloso el olor los gritos las heridas de su cuerpo aún no bien cicatrizadas le hicieron sentirse mal Aníbal se detuvo y se sentó sobre unas piedras que antes habían constituido parte de la muralla occidental de Sagunto se había mareado se dobló y vómito sus hombres mantuvieron una distancia prudente ya que el general no pedía ayuda sabían que aún estaba débil por las heridas que arrastraba pero nadie se acercaría a no ser que él lo solicitase Aníbal se incorporó y sus hombres se relajaron era asco lo que sentía pero ya no había vuelta atrás todo estaba ya en marcha sólo desde el horror conseguiría poner en movimiento las fuerzas necesarias para cambiar el curso de la historia 23 cuerpo a cuerpo Roma 219 a.C. los trabajos de adiestramiento militar se habían intensificado notablemente desde que el padre de Publio y Lucio diera mano libre a su tío Neo para que los instruyera tanto por la mañana como por las tardes Neo estableció un horario muy exigente los jóvenes de 16 y 14 años de edad se tenían que levantar al alba desayunar fuerte y salir con Neo que los esperaba en el atrio de su casa para el campo de entrenamiento por la mañana corrían hacían ejercicios y practicaban con las armas de lucha cuerpo a cuerpo la espada y las lanzas largas de los triari también combatían contra su tío que siempre empezaba atacando luego aflojaba para permitirles a ellos que le atacaran y terminaba siempre reanudando su ataque con poderosos y rápidos golpes de espada que empujaban a sus sobrinos a retroceder y en muchos casos a caer por las tardes Neo se centraba en desarrollar la destreza de los muchachos sobre un caballo cabalgaban al paso luego al trote y por fin esto es sin duda lo que más disfrutaban los jóvenes al galope la tarde terminaba con luchas a caballo Neo les pedía que intentasen derribarle en una maniobra de ataque cabalgando al trote para estas prácticas finales su tío había decidido recuperar las espadas de madera ya que sobre el caballo sus sobrinos no tenían el mismo control que pie a tierra aquella tarde empezó Lucio el avance sobre su tío expolió al caballo con sus talones y este arrancó con fuerza Neo le salió al paso y en lugar de lanzar un golpe para protejarse con el escudo se limitó a tirar de la rienda del caballo en el último momento desviándose de la trayectoria que su sobrino pequeño tenía diseñada para su golpe el joven perdió el equilibrio al no encontrar la posición esperada en la que había volcado toda su fuerza y cayó al suelo al tiempo que veía como su montura se alejaba a galope tendido su tío se acercó con rapidez ¿estás bien? Lucio se había sentado sobre la hierba que cubría el prado en el que practicaban le doría el trasero y un poco la cabeza pero estaba bien asintió con la cabeza bien dijo Neo pues ve a por tu caballo y ve veloz porque me parece que tienes una buena caminata en la distancia a unos 500 o 600 pasos se veía al caballo de Lucio que por fin se había detenido para pastar con sosiego ajena los sufrimientos de su jinete caído el joven se levantó y se puso en camino dispuesto a recuperar su montura caminaba despacio masajeándose con una mano el final de la espalda y con la otra palpándose la frente no sintió sangre respiró más tranquilo bueno comentó Neo dirigiéndose a su sobrino mayor ahora te toca a ti cuando quieras Publio escuchó la instrucción pero no se movió de su sitio he dicho que cuando quieras Publio insistió su tío vamos adelante sin embargo Publio permaneció sobre su caballo quieto sin mover un ápice en su cuerpo ¿tienes miedo? su tío le preguntaba nervioso si tienes miedo tienes que superarlo ya has visto que a tu hermano no le ha pasado nada pero tienes que intentarlo tienes que intentar derribarme Publio cayó unos segundos pero al fin respondió con fuerza no, no tengo miedo pero no voy a atacar ataca tú cuando quieras Neo se quedó sorprendido por el desparpajo de su sobrino aunque se alegró de que aquella reacción no pareciera tener relación con el miedo algo tramaba Publio estaba los dos sobre sus caballos enfrentados a una distancia de unos 50 pasos había espacio suficiente para una arrancada rápida de un caballo que bien dirigido por un jinete diestro pudiera conducirle a derribar con un fuerte golpe a su rival esa es una respuesta bastante impertinente se mofó su tío puede que ese tono te valga con las mejores furanas de la ciudad gracias en gran medida a la generosidad de mi bolsillo pero no confundas mi aprecio por ti con complacencia si no acatas mi orden y me atacas no tendré condescendencia contigo sobrino y te advierto que te arrepentirás durante largo tiempo pero Publio permanecía inmóvil te lo advierto por última vez y me da igual si luego tu madre no me habla el resto de su vida si no atacas voy a ir a por ti y te voy a romper algún hueso muchas palabras tío aquí te espero Lucio llegó en ese momento de vuelta sobre su caballo para ser testigo de cómo su tío Neo se ponía rojo por el creciente de enfado ante la osadía de su sobrino mayor escupió entonces en el suelo espoleó a su caballo y con violencia levantó la espada de madera y se lanzó sobre el joven Publio Lucio que observaba la escena atónito pues no daba crédito a la actitud de su hermano mayor sacudía la cabeza no un hueso sino todos eran los que Neo le iba a romper a su hermano mayor pero ya era tarde para intervenir Neo avanzaba con su caballo hasta estar a 30, 20, 10 pasos de su sobrino cuando éste espoleó a su montura al tiempo que con las riendas dirigía al caballo hacia un lado su enorme tío pasó como una centella y el gran volumen de su cuerpo acompañado del caballo generaron una ráfaga de aire la espada de madera pasó apenas a unos centímetros del rostro de Publio pero no llegó a tocarle Neo entonces quedó ligeramente desequilibrado pero su gran experiencia en el combate le hizo restablecerse sobre la montura con rapidez al tiempo que tiraba de las riendas para detener el brío de su caballo y poder así iniciar el giro para remeter de nuevo contra su sobrino pero ocupado en detener a su propio caballo y confiado en su destreza y superioridad en la lucha no prestó mayor atención a los ágiles movimientos que Publio estaba ejecutando el joven nada más pasar su tío a su lado hizo que su caballo girase sobre sí mismo y le siguiera de forma que mientras Neo tiraba de las riendas de su montura no vio como por su espalda su sobrino se acercó y dejando por un instante las riendas de su caballo sueltas asió la espada con las dos manos y con todas las fuerzas que pudo reunir concentró un poderoso golpe sobre el hombro de su tío que aún permanecía de espaldas sin ver lo que se le venía encima el impacto fue seco fuerte y rotundo Neo sintió como si le embestieran por su lado izquierdo como si un toro le acabara de dar alcance y entre desprevenido sorprendido y que aún pugnaba por reinstaurar su equilibrio sobre la montura después de su primer golpe fallido en lugar de encontrar el centro de la montura se vino a un lado al tiempo que el caballo de su sobrino falto de dirección al venir suelto sin nadie que gobernase las riendas chocó con el de su tío de modo que éste también se espantó por el encuentro inesperado relinchó y se hirguió alzando sus patas delanteras y lo que ni el golpe fallido de Neo ni el certero impacto por sorpresa de su sobrino habían conseguido lo logró la propia bestia Neo todavía dolido por el golpe y sin el equilibrio recuperado vio como su caballo le echaba hacia atrás con toda su enorme potencia de forma que en un segundo se vio cayendo sobre el suelo derribado abatido el caballo de Neo pese a todo bien adiestrado en lugar de alejarse se detuvo apenas a unos pasos de su jinete mientras que Publio refrenó el suyo a unos 20 pasos de su tío Neo se levantó del suelo se sacudió la hierba que se le había pegado a la piel sudorosa y empezó a meditar su reacción si su sobrino le hubiera cometido con una espada de verdad su herida habría sido mortal de necesidad aquel jovenzuelo le había dado una lección de humildad bueno empezó me has derribado ya tenía yo ganas de que alguno de los dos me derrotase en algún lance creo sobrino que estás listo para el combate y tú Lucio no dudes en que pronto lo estarás pronto lo estarás bien ahora recojamos todo y nos volvemos para casa ah y una cosa esto que queda entre nosotros yo no le he contado a vuestro padre las infinitas veces que os he derribado así que no es necesario que ahora vayáis corriendo a contarle el episodio de esta tarde ¿está claro? los dos jóvenes hermanos se miraron sonrieron y asintieron llegaron a casa y Publio y Lucio desaparecieron en busca de la cocina no podían esperar a que su madre diera todas las instrucciones necesarias para organizar la cena dejaron a su tío a solas en el atrio de la casa aunque enseguida salió su hermano Publio a recibirle ¿sabes lo que ha ocurrido esta tarde? fue la pregunta con la que Neo abrió la conversación Publio negó lentamente con la cabeza temía algo malo pero al entrar había alcanzado a ver la fugaz sombra de sus hijos corriendo resueltamente hacia la cocina y parecían enteros su rostro delantaba confusión tu hijo mayor me ha derribado del caballo Publio Cornelio permaneció de pie en silencio contemplando los dos metros de hermano que tenía ante sí Neo amplió su comentario primero evitó mi golpe con agilidad y mientras yo recuperaba el equilibrio en el caballo me sorprendió por detrás con un golpe certero y fuerte muy fuerte no me pude mantener en el caballo y caí bueno tu hijo me derribó Publio Cornelio Escipión no daba crédito a sus oídos Pomponi había entrado también en el atrio y escuchó las últimas palabras de su cuñado con la boca abierta Neo esto te lo estás inventando para que me sienta orgulloso de mi hijo o estás de broma si es de broma no tiene gracia no la formación de tu hijo nunca me la he tomado broma tu hijo me derribó comprendo Publio empezaba a asimilar la información es rápido es fuerte y piensa por sí mismo está preparado si fuera a entrar en el campo de batalla no me importaría entrar en combate junto a él sé que el flanco por el que Publio cabalgase no debería preocuparme pero cambiando con rapidez de tema y llevándose una mano al estómago ahora lo que me gustaría saber es si esos dos devoradores nos van a dejar algo para la cena Pomponia salió del atrio sin decir nada al igual que su marido iba asimilando la información fue a la cocina a poner orden en su casa los dos hermanos se quedaron solos Publio aprovechó el momento de intimidad para una última pregunta ¿y sabe mi hijo que es la única persona que te ha derribado y que permanece viva para contarlo? Neo sonrió bueno dijo es sangre de mi sangre te parecerá tonto pero me siento un poco como si yo mismo me hubiese derribado y concluyó será un gran soldado solo espero poder vivir lo suficiente para verlo 24 la declaración de guerra Cartago 219 a.C. Quinto Fabio Máximo cónsul de Roma en el 233 y 228 esperaba en el vestíbulo del senado de Cartago le acompañaban Marco Livio Salinator y Lucio Emilio Paulo los cónsules de aquel año a Fabio le habría gustado deshacerse de la incómoda compañía de Emilio Paulo el pater familias de aquella molesta poderosa familia romana pero en su actual condición de cónsul era del todo imposible negarse a su inclusión en la comitiva de emisarios a Cartago cerraban el grupo de enviados los senadores Cayo Lucinio Varo cónsul de 236 y quinto Bebio Tánfilo que aunque no había sido cónsul había formado parte de otras embajadas a Cartago durante el viaje en barco rumbo a África quinto Fabio Máximo ya dejó claro que él en calidad de dos veces cónsul y senador de mayor edad era quien debía actuar como portavoz Emilio Paulo le miró fijamente durante unos segundos mientras el resto permanecía en silencio estaban en la cubierta de una quinquerreme con un poderoso viento del norte que los empujaba hacia su destino Emilio Paulo al fin sin abrir la boca se le imitó a sentir con la cabeza Fabio Máximo ya se había esforzado en desprestigiar su gestión con duras críticas a las cuentas del estado durante aquel mandato consular insinuando que era la familia Emilio Paula la beneficiaria eran invenciones sin demostrar pero el prestigio de Emilio Paulo estaba en cuestión de forma que éste sabía que no contaría con los apoyos del resto de senadores para oponerse a la portavocía de Fabio Máximo que hábilmente como siempre había sabido defenderla sobre dos datos objetivos edad y mayor número de consulados Emilio Paulo se alejó del resto del grupo y dejó que el aire fresco del mar despejase sus pensamientos sus intentos no obstante fueron en vano una sensación de pesar la invadía el alma presentía que aquel viaje era el último que haría ya lejos de Roma no sabía bien por qué pero de algún modo su destino se estaba fraguando en aquella embajada y no intuía que fuera positivo para su familia pensó sobre todo en su joven hija Emilia apenas una niña que había pasado a mujer a sus 14 años su dulce beso en la mejilla al despedirse la sonrisa al desearle buen viaje y aquella tibia lágrima deslizándose por su rostro mientras le despedía desde la distancia tras la muerte de su madre Emilia era la luz que iluminaba la vida del viejo senador la familia la protegería si le pasaba algo pero quién podría defenderla de los ataques de Fabio Máximo si él desaparecía toda la familia corría peligro sólo los dioses sabían hasta dónde deseaba llegar Fabio Máximo en su interés por la limpieza del estado como lo llamaba él eliminar a todo lo no romano y con ello a todos los romanos que se interesaban por culturas de otros países especialmente la griega el viento dejó de soplar de golpe Emilio Paulo se giró hacia el norte el barco fue frenando su marcha los oficiales daban orden para que los remeros suplieran con un esfuerzo adicional la falta de viento los soldados cartagineses que escoltaban a la comitiva de embajadores romanos se detuvieron frente a la gran puerta de bronce que daba acceso al senado de cartago los senadores romanos aguardaron con calma primero pero a medida que pasaban los minutos y no había señal alguna de que la inmensa puerta fuera a abrirse empezaron a sentirse incómodos esto es inaceptable comentó en voz alta Fabio Máximo Quinto Bebio que ya había participado en anteriores embajadas pensó en recordar al viejo senador que ya les había comentado que era frecuente que se hiciera esperar a las embajadas de Roma quizá para humillar o quizá para demostrar que no tenían ningún miedo a los enviados ni a sus mensajes pero se lo pensó dos veces y prefirió mantenerse en silencio Emilio Paulo veía la actitud de Fabio Máximo al inicio de la confirmación de sus peores presentimientos pero no podía hacer nada sino tomar buena nota de lo que allí ocurrese y luego reunirse con su familia y los escipiones para decidir qué hacer a partir de aquel momento las enormes puertas de bronce al fin se abrieron y los embajadores romanos siguieron a los soldados que los escoltaron hasta el centro de un gran semicírculo rodeado de gradas de mármol repletas de senadores cartagineses la gran sala culminada por una amplia bóveda si bien no tan grande como la de Roma resultaba impactante para los enviados romanos habida cuenta de que los rostros de los que los rodeaban eran abiertamente agresivos enfurecidos contra los embajadores aún antes de que éstos hubieran empezado a hablar Emilio Paulo entendió en aquel instante que aquel era un lugar para ejercer la máxima diplomacia si quería conseguir algún tipo de acuerdo miró a Fabio Máximo que se había situado justo en el centro del semicírculo ligeramente adelantado a los demás enviados romanos encarando a los ufetes de Cartago la autoridad máxima de la ciudad con rango equivalente al de un cónsul de Roma la faz de Fabio Máximo no destilaba precisamente un anuncio de negociación o flexibilidad sino que ante la orgullosa mirada de los senadores cartagineses el dos veces ex cónsul respondía con un porte que sus adeptos en Roma definirían como digno y que para Emilio Paulo resultaba demasiado próximo a la arrogancia para el lugar en el que se encontraban hasta aquí hemos llegado empezó Fabio Máximo en latín sin esperar a que alguno de los ufetes le concediera la palabra como era preceptivo al ser miembro de una embajada extranjera en aquel país para que se nos den explicaciones sobre las actuaciones de Aníbal Barcal general a vuestras órdenes en la ciudad de Sagunto en Hispania ciudad aliada de Roma y bajo nuestra protección los ufetes al igual que una gran mayoría de los senadores de Cartago entendían el suficiente latín como para comprender la sustancia de lo dicho por Fabio Máximo pero esperaron a que el joven intérprete que tenían sentado a sus espaldas terminase de traducir con la mayor fidelidad y precisión posibles los términos del embajador romano la pregunta es continuó Fabio Máximo mirando a las gradas de senadores cartagineses si Aníbal Barca actúa bajo vuestras órdenes expresas o si actúa por cuenta propia solo en este último caso Roma podría entrar en algún tipo de negociación que nos reportase la suficiente compensación como para dejar le interrumpió el sufete de mayor edad un hombre delgado de unos 60 años de labios finos con pelo cano y barba blanca que se levantó al tiempo que interrumpía Fabio Máximo creo dijo que tratas de asuntos que no competen a un embajador extranjero si un general a nuestro mando actúa siguiendo nuestras órdenes o su propio criterio es algo que solo nos interesa debatir a nosotros y en función de lo que decidamos aquí entre nosotros se actuará no voy a discutir con un extranjero sobre si un general cartaginés cumple o deja de cumplir el mandato de este senado la cuestión es ya que mencionáis Sagunto y parece que por esa ciudad os encontráis aquí la cuestión es que tenemos un tratado firmado con Roma donde claramente se establece el río Ebro como frontera natural entre nuestros dominios y los vuestros y que Sagunto se encuentra en nuestra región esa ciudad se sublevó contra nuestro poder y nuestro ejército ha respondido en consecuencia lo que les ha sobrevenido a los saguntinos ellos mismos nos lo han provocado al desatar nuestra ira Fabio Máximo no estaba acostumbrado a ser interrumpido en el senado de Roma nadie osaba hablar mientras él tenía la palabra en los últimos 20 años de modo que la abrupta interrupción del sufete le había cogido por sorpresa tragó saliva para contener su ira mientras escuchaba las palabras del sufete que como forma expresa para herirle había elegido el griego como lengua para expresar su respuesta Fabio pese a su conocida furia contra todo lo griego dominaba la lengua lo suficiente como para entender lo que se le decía al igual que el resto de embajadores cuando el sufete terminó su parlamento volvió a sentarse despacio teniendo cuidado de no doblar su toga en exceso al tomar asiento muchos senadores cartagineses asentían en silencio tras sus palabras Fabio no obstante no se sintió intimidado y volvió a la carga Sagunto era es la aliada de Roma y en el tratado se establece que se deben respetar los aliados de ambos Sagunto respondió nuevamente el mayor de los sufetes sin esperar a la traducción del intérprete no estaba mencionada expresamente en el tratado ni era aliada de Roma cuando se llegó a aquel acuerdo las amistades que esa ciudad ha cultivado con posterioridad al tratado teniendo en cuenta su ubicación en nuestros dominios no hacen sino darme más la razón los saguntinos jugaron a provocar a quien debían obediencia y ese es un juego que ahora están aprendiendo cuán caro pueda resultar la soberbia y el orgullo son malas consejeras la última frase pensó Emilio Paulo parecía ir con doble destinatario el sufete parecía aludir directamente a los saguntinos al tiempo que indirectamente estaba avisando a Fabio Máximo este último tomó de nuevo la palabra hemos de entender entonces que no hay posible marcha atrás ni disculpas ni compensaciones a recibir por los saguntinos y por Roma por lo que está ocurriendo porque si es así si esta el sufete volvió a alzarse de su asiento y esta vez gritó su respuesta con inusitado volumen retumbando su voz en toda la gran sala hasta crear eco de forma que sus palabras sonaron una y otra vez en las cabezas de los embajadores romanos dejad ya de hablar de sagunto y parid ya de una vez lo que vuestra intención lleva largo tiempo gestando nota 12 literal de tito olivio 21 18 13 según la traducción recogida en cabrero 2000 página 37 fin de nota 2 y se mantuvo en pie desafiante esperando la respuesta de Fabio Máximo este en lugar de bajar el tono de su argumentación dio un paso al frente y anunció sin elevar la voz pero con gran claridad de la expresión vengo dispuesto a ofreceros tanto la guerra como la paz de vosotros mismos depende cual de las dos os entregue nos es indiferente respondió el sufete en ese caso os ofrezco la guerra concluyó Fabio Máximo que con ánimo retador paseó su mirada por los rostros de los senadores cartagineses el joven intérprete enmudecido callaba sin traducir aquellas palabras algo que en cualquier caso era del todo innecesario el debate había llegado a un punto donde las palabras parecían estar de más la cuestión era más bien cuando empezarían a hablar las espadas la aceptamos respondió el sufete erguido noble decidido y a su alrededor todos y cada uno de los senadores cartagineses fueron levantándose muchos de ellos con heridas en el rostro o en su cuerpo fruto de anteriores enfrentamientos con Roma y el grito la aceptamos fue repitiéndose y subiendo de tono hasta convertirse en un clamor ciego al debate lejos ya de toda posible marcha atrás Fabio Máximo se mantuvo sereno escuchando por fin las palabras que había venido a buscar satisfecho de sí mismo ponderando tan solo si aquellos bárbaros exacerbados por su ánimo de guerra no querían empezarla ya mismo contra los propios embajadores de Roma muchos de aquellos senadores los amenazaban con sus puños en alto e incluso alguno desenvainó alguna daga que llevaba consigo Fabio Máximo de pronto sintió por primera vez en su vida un sudor frío que le poblaba la frente una dificultad grande para respirar y un ansia incontenible por estar lejos de aquel lugar no había esperado una reacción tan virulenta de aquellos senadores africanos no era como tenía pensado que debía desarrollarse el fin de aquel debate allí no estaba aún arropado por sus legiones preparado para el combate Fabio Máximo mira nervioso de un lugar a otro de la gran sala se vuelve hacia la puerta busca la salida el sufete cartaginés tranquilo en sosiego con su espíritu le contempla moviéndose como un gato atrapado y se toma unos minutos antes de alzar su mano para calmar los ánimos de sus senadores 25 el nuevo cónsul de Roma Roma marzo del 218 antes de Cristo Pomponia en el centro del atrio ayudaba a su marido Publio Cornelio Escipión recién elegido cónsul de Roma junto con Sempronio Longo a ponerse bien la toga guardando una respetuosa distancia el joven Publio y su hermano Lucio escuchaban a sus padres su madre llevaba la conversación no entiendo bien lo que está ocurriendo por un lado Fabio se declara en el senado opuesto a la guerra pero luego utiliza su influencia para ir en la embajada a Cartago y según nos cuenta Emilio Pablo allí no hizo nada por evitar la guerra sino más bien todo lo contrario total que al final estamos en guerra contra Cartago y en lugar de ir él a luchar resulta que esta guerra estalla en el momento en que tú eres cónsul y te corresponde por ley enfrentarte con los cartagineses está claro que Fabio se lleva algo entre manos respondió Publio padre pero no pudo rehuir mis responsabilidades partiré con las legiones asignadas hacia el norte y pronto embarcaré para Hispania para enfrentarme con ese Aníbal del que tanto hablan y volviéndose hacia su mujer confía enme estaré de vuelta antes de lo que imaginas Pomponia no obstante no supo encontrar consuelo ni en las palabras cariñosas de su marido ni en el abrazo suave que éste le daba con sus brazos en torno a su cintura sintió el beso del nuevo cónsul de Roma en la mejilla y con él una sensación de amor y tragedia entremezclados se apoderaron de su mente haciendo que unas lágrimas apareciesen en sus ojos se separó despacio de su marido y le dio la espalda para ocultar su llanto silencioso Publio cónsul de Roma se quedó contemplando a su mujer embargado por los sentimientos que fluían por sus venas pero mantuvo la compostura no podía mostrar ningún síntoma de debilidad o flaqueza en el vestíbulo de su casa le esperaban los doce lectores de su guardia personal conforme correspondía a su cargo y junto a él estaban sus dos hijos se volvió hacia su primogénito ya sabes que parto hoy hacia el norte con las legiones pero he dado órdenes de que te incorpores a la caballería en los próximos días nos veremos en Hispania sé que harás honor al nombre de nuestra familia ahora nos despedimos pero pronto volveremos a vernos y tú Lucio cuida de tu madre mientras tu hermano y yo estamos ausentes pensó en abrazar a sus hijos pero se detuvo y mantuvo una expresión seria sus hijos henchidos de respeto hacia su padre cónsul del estado asintieron sin decir nada Publio Cornelio Estipión partió entonces de su casa acompañado por su escolta de lectores dispuesto a encontrarse con las legiones que tenía asignadas a su mando Roma estaba en guerra un general cartaginés avanzaba por Hispania y su misión era detenerlo antes de que terminara por dominar toda aquella región al cruzar el umblar de su puerta inspiró con fuerza quería llevarse en el fondo de sus pulmones el olor a Romero y Pino que desprendía las plantas del jardín de la casa que vio nacer a sus padres a él mismo y a sus propios hijos pensó que con aquel aire se llevaría algo de la fortaleza de los dioses lares y penates protectores de su familia sentía que la iba a necesitar Libro tercero el enemigo el enemigo imparable exoriare aliquis nostris ex oxibus ultor quienquiera que seas nace de mis huesos oh vengador mío maldición de la reina Dido de Cartago a Eneas el mítico precursor de Roma los romanos interpretaron que Aníbal era la reencarnación de aquella maldición Virgilio a Eneas 4 625 26 rumbo a Italia Cuar Adast primavera del 218 antes de Cristo quien le viera pensaría que Aníbal contemplaba los almendros en flor desde el balcón del último piso de su palacio en Cuar Adast allí se había retirado después de la toma de Sagunto con su ejército para descansar y planear las futuras acciones el invierno no había sido no obstante un tiempo de inactividad para su mente demasiadas cosas en la cabeza a veces se sentía un poco aturdido y la herida del muslo aún le dolía había dejado que la mayor parte de los íberos de su ejército se retirasen a sus hogares durante el invierno con el fin de congraciarse de esa manera con las tribus sometidas y para que estuviesen bien dispuestos para la gran campaña que pronto tendría lugar en Cuar Adast se quedó con sus soldados africanos y su caballería númida pocos días tras su regreso de Sagunto había llegado aquel emisario de Cártago Aníbal aún lo recordaba un soldado africano que se arrodilló ante su presencia que mientras mantenía su mirada al suelo le tendía una tablilla con un mensaje de los ufetes de la capital del imperio cartaginés Aníbal leyó primero el mensaje en silencio para sí mismo dirigiendo cada palabra con detenimiento y luego tras un minuto de expectación lo leyó en voz alta y clara de forma que todos sus generales y oficiales tuvieran conocimiento del contenido de aquel breve texto Roma ha declarado la guerra a Cartago Aníbal en calidad de jefe supremo de las tropas cartaginesas en Iberia tiene la orden del senado de Cartago de disponer de las tropas y de todos aquellos medios que considere necesarios para atacar al enemigo y destruirlo Aníbal contempló entonces las miradas de asombro de muchos de sus oficiales sólo sus hermanos Asdrúbal y Magón y quizá Majarbal su jefe de caballería parecían al igual que él mismo haber estado esperando ese mensaje desde hacía días desde aquel momento Aníbal se puso manos a la obra además de permitir el descanso de los íberos envió mensajeros a la Galia Cisalpina para intentar llegar a acuerdos con los galos de aquella región próxima a la península itálica de modo que éstos estuvieran dispuestos a apoyarle cuando los cartagineses cruzasen por sus tierras rumbo a la península itálica en dirección a Roma especialmente deseaba saber cuál sería la reacción de los bollos y los insubres pueblos enfrentados a Roma y derrotados en varias ocasiones por ésta Aníbal ponderaba aquella mañana de mayo hasta qué punto el rencor de aquellos hombres sería suficiente para levantarlos en armas contra Roma un oficial entró y le anunció la llegada de la embajada cartaginesa enviada a la Galia Cisalpina Aníbal dio media vuelta y bajó hasta la gran sala del piso inferior donde recibía mensajeros y organizaba la estrategia militar con su alto mando un galo de cabellos morenos largos peinados en dos largas trenzas azabache vestido con pieles de oveja un gran casco decorado con sendos cuernos y armado hasta los dientes con dos espadas dagas una larga lanza y con un escudo a sus espaldas aguardaba junto a los emisarios que el general cartágenes había enviado la presencia de aquel galo era buena señal Aníbal se sentó en un sillón de piel junto a la gran mesa de piedra sobre la que se esparcían gran número de mapas y esperó el informe del portavoz de sus embajadores los galos de toda la galia cisalpina se muestran decididos a apoyar nuestro paso por sus tierras siempre que nuestro objetivo sea avanzar sobre Roma y si una vez allí se ven complacidos por las acciones militares de nuestras tropas sobre las regiones romanas muchos de ellos harán algo más que permitirnos pasar aunque ninguno se ha comprometido en firme estoy seguro de que si conseguimos una victoria sobre los romanos gran número de galos se pasarán a nuestro bando para futuras acciones con nosotros ha venido uno de los jefes de las tribus insubres para corroborar este acuerdo en persona el jefe galo confirmó entonces su mensaje y la propuesta de apoyo de su pueblo a la venida del general cartaginés a aquel territorio hablando en un rudimentario griego probablemente aprendido en los intercambios comerciales con Basilia aníbal ejercitó su conocimiento del idioma heleno para entender la sustancia de lo que se le decía y con la ayuda de los intérpretes le aseguró al jefe galo que su apoyo a cartago sería recompensado con creces y para culminar anunció que el fin de Roma empezaba a fraguarse aquella mañana el galo sin embargo no pareció sentirse especialmente impresionado por aquellas palabras aunque asintió con respeto pero aníbal no tenía bastante con eso de forma que cogió suavemente del brazo al jefe galo y le invitó a que le acompañara el insubre no sabía bien qué hacer pero pronto percibió que aunque la invitación era amable aquel hombre no era de aquellos a los que resultaba sencillo contrariar de forma que siguió al general cartaginés eso sí con sus cinco sentidos alerta y si las circunstancias así lo requerían dispuesto a vender cara su vida el galo observó cómo ascendían un par de pisos por largos pasadizos con escaleras hasta alcanzar lo que seguramente debía de ser la habitación de aquel general africano que anunciaba la caída de Roma como quien anuncia la próxima toma de cualquier otra ciudad del mundo el insubre sacudía la cabeza en silencio quizá que el cartaginés pensase que tomar Roma era como tomar segundo en fin dejarían que pasara por sus tierras y allá se las componga a los romanos con aquel soberbio y que gane el que sea ellos ya se ocuparían de defenderse del vencedor como habían hecho hasta ahora pero el cartaginés le invitaba a que se asomara con él al balcón de aquella estancia el galo rodeado de oficiales africanos cedió a la invitación y salió al balcón aníbal señalaba hacia el oeste el galo miró hacia abajo primero para valorar la altura al pie de la fortaleza se veían unos árboles en flor que llamaban la atención por su belleza inusual pero siguió guiado por el dedo de aníbal observando y alejando su mirada de aquellos almendros más distantes se veían las murallas que rodeaban aquella ciudad y que la hacían junto con el hecho de estar rodeadas por casi todas partes por el mar totalmente inexpugnable aníbal seguía señalando al oeste más lejos y allá dirigió sus ojos el jefe de los insubres entonces comprendió por qué habían ascendido más allá de las murallas estaba una amplia laguna de agua y al otro lado acampado un ejército que se perdía en la distancia el galo no sabía cuantificar bien cuántos efectivos había allí preparados para marchar hacia Roma sólo sabía una cosa aquel era el mayor ejército que nunca jamás había visto los romanos nunca habían juntado tantos hombres en sus combates contra ellos y no estaba seguro de que fueran capaces de oponerse a aquella inmensidad Aníbal leyó en los ojos de su invitado galo el asombro y el temor con el que deseaba que retornase a su país aquella expresión de su rostro era el mensaje y la mejor salvaguarda para sus objetivos al otro lado de la laguna 90.000 soldados 12.000 jinetes y 58 elefantes se preparaban para partir a la mañana siguiente rumbo a Roma nada ni nadie los detendría era el destino que los augures cartagineses habían leído en el vuelo de los pájaros y en las entrañas de varios animales muertos 27. Antelos Paraefecti Sociorum Roma 218 a.C. Roma estaba en guerra se había decretado que aquella mañana sería el dilectus el día establecido para el reclutamiento una gran multitud de ciudadanos se había congregado en el Capitolio de la ciudad y en el foro los 24 tribunos militares unos por elección y otros por designación directa de los cónsules estaban supervisando todo el proceso se había sorteado el orden en el que cada tribu participaría a la hora del reclutamiento se empezaba por la tribu que había quedado primero y cuando los hombres disponibles para el ejército militar de ésta se terminaban se continuaba con la siguiente tribu y así sucesivamente hasta completar las cuatro legiones dos para cada cónsul Publio Cornelio Escipión y Sempronio Longo de 5.000 soldados luego siguieron porque ante la peligrosidad del enemigo al que debían enfrentarse se decidió que se reclutaran dos legiones adicionales que se desplazasen al norte de la península itálica para protegerse de alguna posible revuelta de las siempre bélicosas tribus de la Galia Cisalpina que quedaría al mando del pretor Manlio Tito Macio había entrado en un estado de profunda desesperación y el margen de maniobra que le quedaba para sobrevivir era ya muy estrecho cerrada toda posibilidad a regreso al mundo del teatro por el desprecio de Arrufo arruinado como comerciante y escarmentado de los padecimientos de la mendicidad el ejército parecía la opción más lógica para subsistir por eso aquella mañana de marzo se dirigió al foro para incorporarse al ejército de una ciudad que si bien no era la suya y ahora lo despreciaba como mendigo seguramente le aceptaría como soldado Tito había pasado buena parte de la mañana observando entre la multitud como los tribunos iban seleccionando hombres para cada legión los escogían siempre en grupos de cuatro hombres que tuvieran una complexión y fortaleza física similar que distribuían uno a uno para cada una de las legiones de esta forma se buscaba que el reparto de efectivos fuera compensado y proporcional de modo que no hubiera una legión donde se acumularan los hombres más fuertes y otra que quedase con soldados más débiles era un proceso largo lento y meticuloso Tito sabía que tenía que esperar a que se terminase con aquel recuento y clasificación entre los ciudadanos de las tribus nativas de Roma los únicos que tenían derecho a formar parte de las legiones romanas cuando terminasen los tribunos militares se retirarían a la espera de ser llamados a filas por los cónsules en los días próximos y sería el turno para que los para efecti sociorum oficiales romanos designados por el cónsul se hicieran cargo de continuar el proceso de reclutamiento de tropas auxiliares para las legiones entre los no romanos ahí era donde Tito esperaba tener su oportunidad los para efecti sociorum tenían instrucciones precisas de favorecer primero la incorporación de los latinos y de reclutar el máximo de efectivos posible de apoyo para todas las regiones por un lado debían reclutar soldados dispuestos a acompañar a las legiones de Publio Cornelio Scipión a Hispania y por otro se necesitaba gran número de tropas aliadas para el objetivo más importante la expedición de Sempronio Longo África Tito como itálico no romano se vio favorecido por esas órdenes y fue seleccionado para formar parte de las tropas auxiliares de las dos legiones asignadas al cónsul Sempronio Longo con destino a Sicilia primero en su fase de preparación para luego partir hacia su destino final de África no es que Tito estuviese encantado con las perspectivas de futuro que le conducían a tener que luchar en una guerra de desarrollo aún incierto pero cuando le dieron un pequeño adelanto de su paga y pudo financiarse una comida decente en una de las tabernas junto al río a la espera de ser próximamente convocado a filas pensó que al menos con el estómago lleno se podrían encarar combates y luchas si esa era la única puerta que le había quedado abierta para sobrevivir tenía entonces 32 años y mientras terminaba las gachas de trigo que le habían servido y echaba un trago de vino mirando al río evaluó su vida y se dio cuenta de que fueron aquellos años en el mundo del teatro cuando más feliz fue si es que aquello era felicidad la vida no obstante compleja y equívoca le había arrastrado por caminos diversos y confusos y ahora sabía que con toda probabilidad pronto terminaría con sus huesos alimentando a los buitres en algún campo de batalla lejos de allí las tropas auxiliares con frecuencia eran las primeras en entrar en combate y en consecuencia las que más baja sufrían pero era ya demasiado tarde para echarse atrás no acudir a la llamada a filas una vez inscrito sería deserción y prefería no pensar en las horribles penas con las que se castigaba tal delito no ahora era soldado del ejército de Roma y bueno Roma al menos hasta la fecha ganaba todas las guerras quizá fuera ese último pensamiento o quizá el vino pero por primera vez en mucho tiempo Tito pensó que todavía el futuro le podría deparar algo más que no fuera dolor soledad y sufrimiento 28 el amanecer de la guerra Roma julio del 218 antes de Cristo todo estaba dispuesto para partir cuando un correo urgente llegó desde Roma el cónsul Publio Cornelio Escipión ya estaba a bordo de su quincarreme y las órdenes para soltar amarras y ponerse rumbo a Hispania ya se habían distribuido pero cuando el cónsul leyó el contenido de la tablilla comprendió que el plan debía modificarse rumbo a Masilia y rápido fue su orden al capitán de la flota los oficiales de la flota no parecían entender el sentido de aquella instrucción hermano le interpeló Neo contiento las órdenes del senado son las de dirigirnos a Hispania lo antes posible pero antes de que Neo prosiguiera con sus dudas el cónsul aclaró en voz alta la situación a todos los presentes Aníbal ya no está en Hispania ha cruzado los Pirineos y avanza por el sur de la Galia vamos a Masilia para ascender por el curso del ródano e interceptarle antes de que llegue a la península itálica todos callaron y rápidamente se pusieron manos a la obra dando las instrucciones oportunas a los diferentes oficiales para encaminar la flota hacia la colonia grecorromana del sur de la Galia estaban sorprendidos Roma estaba en guerra y cuando se encontraban confiados y seguros de sus planes y de sus fuerzas el enemigo ágil y furtivo se movía con tanta celeridad que no podían sino modificar sus intenciones iniciales para poder frenarle antes de tiempo Publio parecía leer las mentes de sus hombres es importante es importante que lo antes posible retomemos la iniciativa en esta guerra comentó dirigiéndose a su hermano o de lo contrario la moral de las tropas decaerá Neo asintió en silencio Los Pirineos julio del 218 antes de Cristo Aníbal vio su ejército reducido a la mitad pero lo juzgó necesario mientras observaba cómo descendían por el paso de Perche después de las duras confrontaciones con gran número de tribus filorromanas al norte del Ebro había tenido muchas bajas los silergetes los bagursios y los arnesios los andosinos y los ausetanos se habían opuesto al paso de su ejército y los enfrentamientos fueron encarnizados crueles en muchos casos Aníbal una vez dominada la mayor parte de la región entre el Ebro y los Pirineos consideró oportuno dejar 10.000 soldados y 1.000 jinetes al mando de su hermano Asdrúbal para controlar aquel territorio y de esa forma proteger su retaguardia y su vía de suministros ahora descendían hacia el valle del Ter 50.000 soldados de infantería 9.000 de caballería y un nutrido grupo de elefantes que no obstante había quedado reducido a 37 de los 58 con que inicialmente partió de Cuar a Dast les quedaba aún un buen trecho hasta alcanzar la costa del sur de la Galia ya que con el fin de evitar las ciudades pro-romanas de la costa del norte de Iberia especialmente en Poriae y Rode Aníbal dirigió su ejército hacia uno de los pastos interiores de aquella gran cordillera pero disponía de tiempo de víveres y contaban con una retaguardia bien protegida además una vez alcanzada la Galia Cisalpina podría fortalecer su ejército incorporando tropas aliadas de las tribus galas de aquella zona ahora en rebeldía contra Roma enemistadas con la ciudad del Tíber por las últimas guerras expansionistas de la capital latina en realidad todo estaba saliendo a la perfección sólo restaba ver de qué forma planeaban los romanos su estrategia quedaba por ver cómo contraatacarían si es que lo hacían o si se limitaban a una guerra defensiva un riachuelo corría junto al ejército cartaginés en su avanza hacia el mar Aníbal desmontó de su caballo y se arrodilló junto a aquel arroyo mojó sus manos y se echó agua en el pelo la frente y la nuca necesitaba refrescarse el verano estaba a punto de empezar y el calor era intenso un sol poderoso hacía caer sus rayos sobre aquel valle y el viento detenido desde el amanecer incrementaba la sensación de asfixia todavía tendrían que pasar mucho calor y seguramente mucho frío también antes de conseguir su objetivo había iniciado una empresa descomunal y se preguntó si tendría fuerzas suficientes para llevarla a término fuerzas externas por un lado es decir soldados y más importante fuerzas en su interior pensó entonces en su padre y al agua de aquel arroyo en voz baja sin que ninguno de sus oficiales le oyera le habló de sus dudas al menos lo intentaremos lo intentaremos fueron palabras susurradas al viento como un suspiro del amanecer masilia julio del 218 antes de cristo en masilia publio y neo , estipión escucharon atentamente los informes de los exploradores aníbal había cruzado ya los pirineos y se encontraba junto al ródano pero en lugar de avanzar por el sur de la galia había ascendido hacia el norte decenas de kilómetros hacia el interior de aquel país alejándose al máximo de la costa está haciendo lo mismo que en hispania comentó el cónsul una vez que todos los exploradores salieron de la amplia estancia de aquella gran casa en el centro de masilia que se les había facilitado como cuartel general por parte de las autoridades de la ciudad fieles aliadas de roma en la gran sala estaban solos el cónsul y su hermano sí asintió neo en hispania cruzó el ebro y se dirigió a los pirineos por el interior evitando las ciudades de la costa donde sabe que tenemos más fuerza más amigos más recursos sí aquí está haciendo lo mismo se dirige a roma fue un pensamiento en voz alta como si el cónsul hablara consigo mismo qué quieres decir Publio el cónsul despertó como de un sueño sacudió la cabeza y decidió explicarse está claro que quiere evitar todo enfrentamiento hasta alcanzar roma o al menos suelo peninsular itálico sabe que combatir allí llevar la guerra a nuestro territorio tendrá un enorme impacto sobre la moral de nuestros hombres sobre la moral del propio senado tendríamos que haber partido antes en primavera directos a hispania nos retrasó el tener que reclutar otra legión cuando el senado decidió evitar una de nuestras unidades al norte para combatir a los jalos es mala suerte que se revelaran al tiempo que aníbal se acerca a roma no no es casualidad hermano cada vez creo menos en las casualidades aníbal está moviendo sus piezas tiene un fuerte ejército e infinidad de aliados en muchas regiones el senado no ha sido precisamente generoso con los galos del área cisalpina tendrá fácil ganarse su favor tenemos que ir al norte neo al norte por el curso del ródano y detener aníbal aquí antes de que avance más sobre la península itálica al norte pues por todos los dioses tengo ganas ya de entrar en combate desde que salimos de roma me da la sensación de perseguir un espíritu más que un general enemigo un enemigo que se cierne sobre roma pero que no se puede cazar es el peor de los enemigos al norte hermano al norte ambos salieron de la estancia dejándola vacía sobre la mesa unos planos del sur de la galia una brisa suave entraba por las ventanas venida del mar fresca inocente inconsciente de la guerra que se fraguaba en sus costas 29 el paso del ródano junto al río ródano la galia agosto del 218 antes de cristo el ródano profundo denso caudaloso fluía hacia el mar con fuerza con un poderoso vigor que partía la región que surcaba en dos mitades difíciles de comunicarse no había puentes hasta masilia se tenía que cruzar en barco Aníbal gastó gran parte del dinero que traía consigo de Hispania en regalos y dádivas a los jefes galos de las tribus de la margen derecha del río con aquellos presentes compró un gran número de embarcaciones de todo tipo y lo dispuso todo para iniciar la maniobra de cruzar el río lejos del área de influencia de los romanos sin tener que luchar contra ellos pero un enemigo inesperado se interpuso en su camino los volcos majarbal cabalgaba hacia el sur al mando de un regimiento de jinetes nubidas quiero que vayas al sur al encuentro de los romanos entres en combate y retrocedas no quiero discusiones tampoco quiero una victoria solo lo que te he dicho esas fueron las órdenes de Aníbal las palabras que aún pesaban en sus sienes y que se esforzaba por comprender entrar en combate y luego retroceder no una victoria majarbal era el mejor oficial el de mayor confianza porque enviarle a él a una pantomima cuando estaban detenidos por los volcos al norte y resultaba casi imposible poder cruzar el río si le hubiera ordenado que entretuviera a los romanos hasta la última gota de sangre lo entendería sería sacrificarse por salvar al grueso de las tropas por una victoria futura pero aquellas instrucciones no tenían sentido un combate que terminara en una retirada apresurada no haría sino en valentonar los ánimos de los romanos ¿para qué? ¿por qué? en cualquier caso tenía claro que seguirían las instrucciones al pie de la letra sí quizá ese fuera el único motivo por el que Aníbal le había confiado aquella misión probablemente ningún otro oficial cartaginés estaría dispuesto a representar una huida humillante ante los romanos y ante sus propios hombres majarbal negó con la cabeza intentando disipar su confusión y sus dudas no lo consiguió pero se mantuvo firme al frente de la caballería africana rumbo al sur al encuentro de los romanos seis días y seis noches llevaban los cartagineses detenidos en la margen derecha del ródano sin poder cruzar el río por el temido y belicoso pueblo de los volcos esta tribu gala se había hecho fuerte en trincheras que habían establecido en varios kilómetros al norte y al sur controlando la margen izquierda del río los generales africanos contemplaban cada vez más confusos como su comandante en jefe ordenaba escaramuzas de pequeños regimientos que se adentraban en el río para tener luego que retirarse a causa de la lluvia de piedras y todo tipo de armas arrojadizas que lanzaba los volcos desde la orilla de esta forma los galos se animaban cada vez más y por el contrario la moral de las tropas africanas decaía el sentimiento de alcanzar la península itálica para luchar contra los romanos en su propio territorio la fuerza que los había conducido hasta allí se debilitaba poco a poco Aníbal se limitaba a cabalgar por la orilla dirigiendo aquellas escaramuzas y perdiendo su mirada en el horizonte contemplando el cielo a ratos como si buscara leer en el vuelo de los pájaros de qué forma salir de aquella ratonera en la que se encontraba la preocupación y el desasosigo se apoderaba de los oficiales cartagineses además para mayor desazón suya Majarbal y Janón dos de los lugartenientes de Aníbal profundamente respetados por las tropas habían sido enviados a misiones lejos de allí probablemente para detener el avance romano mientras que su gran general se quedaba allí admirando el cielo de la Galia absorto en sus pensamientos Aníbal seguía con la mirada puesta en el cielo pensativo silencioso de pronto detuvo su caballo para poder observar mejor el cielo se llevó la palma de la mano a la frente para resguardar sus ojos de la cegadora luz del sol de aquel agosto gálico frunció el ceño y se quedó quieto como un león de caza fija la mirada en su presa se volvió entonces hacia sus oficiales y dio la orden de que marcharan todas las tropas hacia el río quería que todo el ejército excepto los elefantes que por su peso se hundirían en el terreno arcilloso del río se lanzase a cruzar el ródano en formación de ataque los oficiales africanos no entendían nada aquella maniobra era una locura los volcos los diezmarían primero desde sus trincheras con las flechas y las jabalinas para luego esperarlos al otro lado del río secos y bien pertrechados para atacarlos cuando se acercaron a la orilla mojados y abotados por el esfuerzo realizado para acometer el paso de las aguas los más veteranos los que más años llevaban al servicio de Aníbal no podían evitar comparar aquella situación con el enfrentamiento que tuvieron contra los carpetanos en Iberia cuando estos fueron masacrados por los cartagineses mientras intentaban cruzar las aguas del Tajo sólo que ahora los cartagineses eran los que estaban en la débil posición de ser los que tenían que cruzar el río sin embargo pese a las dudas de la gran mayoría ninguno se atrevió a replicar a su general en jefe y oficiales y soldados iniciaron la gran maniobra con temor y pesadumbre pero con decisión y tenacidad quizás su general que tantas victorias les había dado había evaluado bien y esta era la única salida que les quedaba si no querían permanecer allí atrapados durante semanas hasta que al final romanos y volcos juntaran sus fuerzas en un ejército superior en número al que los africanos habían traído hasta el ródano los volcos vieron a los cartagineses entrando en el río sus jefes rieron de puro gusto era lo que llevaban esperando desde hacía días a sus ojos aquel general extranjero no parecía ser hombre paciente aquello sería su perdición seguros de sí mismos salieron de sus trincheras y se acercaron hasta la orilla para coger mejores posiciones desde las que lanzar sus jabalinas y flechas aquello iba a ser una matanza los extranjeros tendrían que arreplegarse llevaban semanas haciendo acopio de dardos y lanzas creían tener suficientes tantas como enemigos se adentraban en el río aquel iba a ser un gran día para su pueblo además una victoria de esta envergadura atemorizaría sin duda a los propios romanos y podrían asegurar sus fronteras mientras se aproximaban al río con sus miradas tan fijas en el enemigo extranjero que se aventuraban en sus aguas no vieron unas pequeñas nubes de humo que de forma intermitente habían ido ascendiendo por el horizonte justo detrás de sus posiciones en las colinas que quedaban a sus espaldas no vieron tampoco la caballería comandada por Janón lugarteniente de Aníbal que había cruzado el río más al norte hacía tres días los mismos días que tardó en volver a descender hacia el sur pero esta vez por la margen izquierda del ródano para así alcanzar sin ser vistos la retaguardia de los volcos además los galos en su afán de causar el máximo de bajas a los soldados cartagineses que lentamente entraban en el río al abandonar sus posiciones en las trincheras quedaron en una formación completamente vulnerable a la carga de la caballería de Janón el lugarteniente de Aníbal una vez hechas las señales de humo lanzadas al cielo para indicar a su general que ya se encontraban en posición y que en unos minutos se lanzarían sobre los volcos no tardó más que unos instantes en organizar su ataque la caballería cartaginesa se lanzó a galope tendido sobre los volcos estos ni veían lo que pasaba a sus espaldas ni escuchaban el ruido de los caballos sobre la hierba pues el ejército de Aníbal levantaba un gran escándalo al avanzar por el río rompiendo con sus piernas escudos y caballos el transcurso de sus aguas los volcos sólo se percataron de un extraño zumbido sus espaldas cuando la caballería de Janón estaba apenas a cien pasos de ellos la voz de alarma salió de las gargantas sorprendidas de sus jefes que ordenaron que ahora las jabalinas fueran lanzadas contra la caballería que los atacaba pero la confusión era grande y muchos no supieron qué hacer algunos galos no obstante lanzaron sus jabalinas y flechas contra la caballería de Janón causando bastantes bajas pero no hubo tiempo para más andanadas de armas arrojadizas los jinetes los habían alcanzado y el combate era cuerpo a cuerpo contra veloces soldados sobre rápidas monturas que se desplazaban por toda la orilla aún así los volcos resistieron el ataque por sorpresa de aquella fuerza inesperada pero su resistencia los hizo desatender su gran objetivo detener el grueso de las tropas de Aníbal que cruzaban el río ahora sin ser molestados por los volcos entretenidos como estaban en luchar por su supervivencia cuando el ejército de Aníbal alcanzó la margen izquierda los volcos fueron masacrados sólo se salvaron los que se lanzaron a una huida río abajo nadando por las aguas del ródano buscando en el flujo del río refugio y esperanza aquel día su tribu había quedado diezmada arrasada por aquel general al extranjero que los había engañado como si de unos niños se tratara Majarbal ordenó el repliegue de sus hombres el enfrentamiento había sido breve pero cruento los romanos luchaban con destreza y las fuerzas estaban equilibradas los jinetes africanos no entendían por qué su general les ordenaba replegarse cuando aún no estaba claro a favor de quién se decantaría la diosa fortuna se sentían con ánimo de seguir combatiendo un oficial se dirigió a Majarbal podemos vencer mi general podemos derrotarlos he dado una orden y el que no la siga tendrá que vérselas luego con el propio Aníbal y dio media vuelta a su montura y empezó a replegarse con un sabor amargo a humillación y cobardía la que sus hombres interpretaban en sus palabras aliñada esa desazón con una dosis de orgullo al cumplir las órdenes que había recibido de su superior sin embargo más fácil le habría resultado que se le hubiera encomendado una misión imposible la que con toda probabilidad fuera a perder la vida que tener que ordenar este repliegue humillante ante los romanos los cartagineses vieron a su líder retirándose y con el sonido de la advertencia de sus últimas palabras obedecer o responder ante Aníbal veloces iniciaron el repliegue ante la sorpresa y alegría de la caballería romana los oficiales romanos dudaron en si debían dar caza los que huían del campo de batalla al fin se decidieron por no adentrarse más al norte no fuera que se encontraran con el grueso de las tropas cartaginesas satisfechos de sí mismos emprendieron el camino de regreso hacia su campamento general los oficiales tenían ansias de informar al cónsul de la gran victoria conseguida Aníbal permanecía aún en la margen derecha del río supervisando el embarque de los elefantes en las barcazas que debían usarse para ayudar a las bestias a cruzar el ródano los gigantescos animales no obstante parecían ser de opinión distinta a la de sus adiestradores y se negaban a seguirlos y montarse en aquellas embarcaciones que sin duda a sus ojos parecían ser demasiado endebles Aníbal Aníbal reconoció los problemas que su padre Amílcar ya tuvo que afrontar años atrás para cruzar el estrecho de los pilares de Hércules y así adentrarse en Iberia desde África ordenó que cogieran a las dos hembras mayores más dóciles mejor adistradas y que las embarcaran primero estas dudaron y opusieron cierta resistencia pero al fin accedieron a subir a las barcazas con los ojos atemorizados al verse rodeadas de agua pero confiando en que aquellos hombres que las cuidaban y les daban de comer se cuidasen ahora también de que no cayeran al agua el resto de los elefantes en su mayoría machos al ver a las dos hembras al otro lado del río cambiaron de actitud y aceptaron no tanto la idea de subir a las barcazas y de cruzar el río sino seguir a las hembras así tras un par de horas de trabajos Aníbal consiguió que no sólo el ejército infantería y caballería sino también sus elefantes siguiesen camino a Italia el último elefante estaba embarcando cuando la caballería de Majarbal regresó de su misión Aníbal no necesitó ningún informe en las cabezas cabizbajas y el rostro triste de aquellos hombres leyó con claridad que Majarbal había seguido sus instrucciones al pie de la letra se sintió tranquilo las cosas estaban saliendo según las tenía planeadas poco a poco las piezas de su estrategia como si de un gigantesco rompecabezas se tratara iban encajando unas con otras los romanos aún tardarían al entender bien el sentido de cada pequeño pedazo eso le daba tiempo le daba fuerza le otorgaba mayor poder sobre sus enemigos el cónsul Publio Cornelio Escipión avanzaba a pie al frente de sus legiones hacia el norte a marchas forzadas sus oficiales de caballería ya le habían puesto sobre aviso acerca de la próxima presencia del ejército de Aníbal al narrar el enfrentamiento contra los jinetes númidas los informes eran más que alentadores la retirada de la caballería africana era un buen augurio al menos los legionarios estaban con la moral alta era el momento adecuado para entrar en combate los hombres estaban predispuestos para el ataque un explorador regresó junto a las legiones buscaba al cónsul pronto lo tuvo en frente rodeado de los doce lectores de su guardia personal y como siempre con su hermano Neo al lado ave mi general ¿querías informarme de algo? habla entonces y no detengamos más tiempo la marcha del ejército los cartagineses han cruzado el río ha habido una batalla contra alguna de las tribus galas de la región Aníbal ha debido de derrotarlos ha cruzado el río y se ha marchado el rostro del cónsul reflejaba sorpresa y rabia contuvo sus palabras inspiró aire expiró caballos rápido pidió enseguida Neo ven conmigo y una turma de caballería tú legionario dijo dirigiéndose al explorador llévanos rápido hasta ese lugar cabalgaron a galope tendido Publio y Neo al frente el explorador a su lado detrás los lectores y a continuación un regimiento completo de caballería en una hora alcanzaron unas colinas entre ellas el ródano se deslizaba en un suave meandro deteniendo el flujo del río haciéndolo badeable al pie de las colinas se veían los restos de lo que sin lugar a dudas había debido de ser el campamento general de Aníbal durante varios días se veían aún rescoldos de hogueras armas viejas abandonadas lanzas rotas esparcidas por el suelo y rastros de sangre sobre la hierba de los heridos que habían sido atendidos entre batalla y batalla Escipión condujo su montura hasta la misma orilla del río al otro lado se veían centenares de cadáveres el olor a muerto llegaba desde la otra margen El combate ha debido de ser hace un par de días comentó Neo el olor es infernal y añadió por todos los dioses ¿a dónde va este hombre? Al norte comentó el legionario explorador el rastro del ejército una vez cruzado el río se encamina hacia el norte ¿más al norte aún? Neo no parecía estar muy seguro de los informes de aquel explorador eso no tiene sentido alguno no tiene sentido por Hércules si va más al norte entrará en los Alpes Se hizo el silencio entre los presentes el paisaje de la margen izquierda era desolador y su terrible aspecto de campo de batalla henchido de muertos era acentuado por el desagradable y profundo hedor que desprendían los cuerpos Había varias bandadas de buitres que se desplazaban a placer entre un grupo de cadáveres y otro algunos estaban tan gordos que no podían volar llevaban un día entero comiendo carne humana un auténtico festín si tiene sentido comentó el consul un sentido extraño pero cada vez resulta más evidente bien hermano empezó Neo el único que no usaba el tratamiento de consul o señor al dirigirse al general en jefe de las legiones de aquel ejército consular estaría bien que te explicases un poco más Publio Cornelio asintió con la cabeza a la vez que empezaba a dar su explicación su interpretación de los movimientos de aquel general cartaginés Aníbal no quiere combatir hasta alcanzar suelo itálico hasta acercarse lo más posible a Roma quiere llevar la mayor parte de su ejército intacto fíjate en el suelo en esas pisadas junto al agua son de elefante incluso se lleva esas bestias consigo si para rehuir el combate con nosotros tiene que ascender por el ródano hasta aquí lo hace si al alejarse de la costa se encuentra con tribus hostiles a su tránsito por sus territorios la otra margen del río te ofrece el tipo de respuesta que le da a ese problema y si para evitar a nuestro ejército consular antes de llegar a la península itálica tiene que adentrarse en los Alpes eso es lo que decide es una locura porque el verano está terminando y el frío llega temprano a las montañas del norte es una aventura muy arriesgada lo más probable es que esté conduciendo a sus tropas a un final seguro entre las montañas el frío y las tribus salvajes de esa región es muy poco probable que consiga salir de allí pero no imposible apuntó Neo no no imposible el cónsul meditó unos instantes en silencio hasta tomar una determinación bien bien este es un juego complicado y tenemos varios frentes en esta guerra esto hermano es lo que vamos a hacer desmontó de su caballo e invitó a que Neo hiciera lo mismo luego lo cogió del brazo y lo llevó junto al río a una pequeña playa natural allí donde el meandro había acumulado una gran cantidad de arena sobre la arena de aquel recodo junto al río Ródano el cónsul le explicó a su hermano la estrategia a seguir los lectores observaban a los dos hermanos el cónsul hablaba y Neo Cornelio sentía lentamente con la cabeza 30 planos y planes Roma septiembre del 218 antes de Cristo aún era de noche cuando el joven Publio se encontró con los ojos abiertos de par en par completamente desvelado debían de faltar todavía varias horas para el alba pero le resultaba imposible continuar durmiendo tras unos minutos contemplando las pequeñas grietas del techo de su habitación se levantó dejó su lecho y salió al atrio el aire fresco de aquella madrugada anunciaba el fin del verano y la pronta llegada del otoño paseó unos minutos dando vueltas en torno al impluvium hasta que al fin con paso firme decidió unir sus acciones a sus pensamientos se adentró en la estancia que su padre había preparado como biblioteca una estancia independiente que daba al atrio pero distinta al tablinium que al dar paso entre el atrio y el jardín de la domus resultaba demasiado pública para los documentos más reservados que su padre había ido acumulando con el transcurso de los años ublio se procuró luz con una de las lámparas de aceite que dejaban por la noche para iluminar aunque fuera sólo tenuemente el atrio la pequeña lámpara pareció aumentar la intensidad de su luminosidad al cambiar el imposible esfuerzo de dar la luz a todo el atrio por el trabajo más apropiado a sus dimensiones de iluminar la pequeña biblioteca donde se adentraba el hijo del cónsul de Roma pequeña en cuanto a dimensiones apenas cuatro pasos por cinco pero grande por sus contenidos en decenas de pequeños cestos o canastillas con tapa distribuidos en pequeños armarios con estanterías en su interior se acumulaban infinidad de rollos que su padre había ordenado por temas diversos los armarios estaban abiertos por lo que su padre había guardado los rollos en esos pequeños cestos de madera o mimbre para proteger sus volúmenes cada cesto tenía inscrito el nombre del autor de los rollos que contenía en una pequeña hoja de papiro que recubría cada canasto el joven Publio recordaba las palabras de su padre antes de partir siempre que quieras puedes entrar en mi biblioteca y consultar lo que desees de hecho cuanto más leas ahora de cualquier cosa seguramente algún día te hará mucho bien entra cuando quieras y Lucio también pero por Hércules no me desordenéis los rollos ni me los cambiéis de cesto o os las veréis conmigo a mi vuelta aunque acompañó con una sonrisa que el aviso final una de sus últimas frases antes de darse la vuelta y marcharse con las legiones había teatro griego al fondo de la estancia con una cesta con rollos de varios autores diferentes entre los que sobresalía el número de rollos de obras de Menandro pero luego había un cesto íntegramente para contener las obras de Aristófanes en la estantería inferior se podían ver dos canastillas con obras de los grandes filósofos helenos Sócrates Platón y Aristóteles en el lateral izquierdo estaban los que el cónsul definía como sus tesoros el joven Publio al tiempo que pasaba suavemente sus dedos por los distintos cestos de aquellas estanterías podía escuchar la voz casi temblorosa de su padre al enseñarle aquellos rollos comedias y tragedias de Livio Andrónico o poemas de Quinto Ennio literatura escrita en latín cuyos propios autores habían decidido entregar alguna copia de sus escritos a un interesadísimo aficionado como era su padre nada sin embargo de Nervio del que el cónsul había visto varias obras pero de quien no aceptaba las tremendas y airadas críticas que aquel lanzaba contra la clase dirigente de Roma alguna vez su padre reía al admitir que fue viendo una de las obras de Nervio cuando recibió la noticia de que su madre iba a dar a luz a su primogénito en el lateral derecho de la estancia según se entraba estaban los volúmenes que en este preciso momento estaban en la mente de Publio y por los que había encaminado sus pasos hasta la biblioteca personal de su padre rollos en los que se recogía información sobre los pobladores de Hispania sus costumbres y ciudades más importantes además de documentos recogidos en hojas de papiros sueltas enlazadas en pequeños montones por cuerdas finas de cáñamo donde se daba cuenta de información militar relevante relacionada con las principales colonias griegas amigas de Roma principalmente ciudades de origen griego en la costa de la península la habitación contenía también en el centro una sencilla mesa y una silla lisas ambas sin adornos su padre era un hombre austero solo algo indulgente en la complacencia con el buen vino y el disfrute de las artes literarias en las festividades que organizaban los ediles de Roma para leer una buena obra decía no hacía falta nada más que tiempo y que estuviera bien escrita sobre la mesa el hijo del cónsul extendió algunos de los documentos sobre Hispania que fue repasando con detalle y luego se levantó para acercarse al cesto de mapas lo abrió y leyó con detenimiento y paciencia cada uno de los epígrafes inscritos en las cubiertas laterales de cada arroyo Sicilia Roma Grecia África Cerdeña Galia Cisalpina Basilia Hispania Car Hadás y así hasta unos 30 pero se detuvo al leer el nombre de Hispania sacó el plano y lo extendió sobre la mesa repasando con sus ojos cada uno de los pueblos que vivían intentando retener la región que ocupaban según el mapa Ilergetes al norte del Ebro Edetanos al sur del mismo río Celtíberos más al centro de la región con Numantia y Segontia como centros importantes los Carpetanos entre el Tajo y el Duero y los Vaceos más al norte y Lusitanos y Betones hacia el oeste y luego hacia el sur los Túrdulos y los Oretani entre el Guadalquivir y el Guadiana y al sur del Guadalquivir los Turdetani los Bastetani y los Vástulos el mapa recogió también los límites establecidos por los cartagineses los territorios conquistados al sur por Amílcar las anexiones de su yerno Asdrúbal y los territorios añadidos al imperio cartaginés de Hispania por Aníbal en los últimos años marcados en tinta roja escritos en la letra que Publio reconoció enseguida como la de su padre se leían los dos nombres de dos ciudades Sagunto y Car Adast la primera estaba claro que su padre la habría marcado por ser el detonante de esta nueva guerra con Cartago pero no tenía claro el porqué de su interés por el otro enclave aunque conocía que era una ciudad especialmente importante para los cartagineses nuevamente se levantó y volvió a rebuscar en el cesto de los mapas hasta encontrar de nuevo el de aquella ciudad sacarlo y extenderlo en la mesa sobre los otros en lo alto del mapa se podía leer nuevamente de manos de su padre Car Adast o Cartagonova en nuestra lengua capital del imperio cartaginés en Hispania ciudad fundada por los propios cartagineses fuertemente fortificada centro de suministros de las tropas cartaginesas puerto de mar refugio donde los africanos llevan a sus rehenes íberos enclave calificado de inexpugnable por nuestros ingenieros al estar rodeado por mar al sur y al oeste y al norte por una laguna sólo es atacable desde el ismo que por el este une la ciudad con tierra firme sin embargo aquí hay una elevada muralla que hace prácticamente imposible aproximarse a la puerta de acceso a la ciudad deslizó entonces el joven Publio sus ojos desde las obras de su padre hasta el plano de la ciudad y observó su puerto la colina de vulcano de aletes la montaña ars asdrubalis y las colinas de esculapio y mercurio tal y como venían indicadas en diferentes sectores del interior de aquella ciudad de alguna forma aquel plano se parecía tanto a la ciudad con la que había soñado en ocasiones que voces en el atrio de un hombre de dos y también su madre Publio se levanta de la mesa y sale de la estancia en el atrio le sorprende la luz del alba el sol ya ha despuntado y asciende por el horizonte en torno al impluvium se ve a su hermano lucio aún a medio vestir a un legionario de un ejército consular su piel sudorosa impregnada de polvo y a su madre con una toga blanca sobre su túnica de noche el legionario sostiene una pequeña tablilla en su mano derecha al ver llegar al hijo del cónsul el soldado sin moverse de su sitio extiende la mano hacia él con la tablilla Publio avanza coge la tablilla y la desdobla para leer el mensaje primero lo lee en silencio se empapa durante unos segundos de las consecuencias de aquel texto y a continuación vuelve a leerlo ahora en voz alta para que su hermano y su madre escuchen el requerimiento de su padre estimado Publio debes marchar enseguida hacia el norte y reunirte conmigo en placentia antes de la llegada del invierno Publio Cornelio Estipión cónsul de Roma aquel era un mensaje demasiado escueto suficiente no obstante para que Pomponia exhalase un largo y profundo suspiro aquel momento tenía que llegar alguna vez su hijo era reclamado por su padre para entrar en la guerra Pomponia estaba mentalizada para este momento pero de alguna forma pensaba que era demasiado pronto demasiado por sorpresa se suponía que su marido se marchaba primero hacia Hispania para detener a ese general cartaginés luego tuvieron que cambiar los planes y el cónsul tuvo que dirigirse hacia Masilia para combatir en la Galia contra el enemigo africano y ahora sin más aviso en apenas unas semanas recibió un mensaje indicando que era en el norte de la península itálica donde se estaba fraguando la guerra y encima su hijo era reclamado debo acudir dijo el joven Publio leyendo entre los silenciosos pliegues de la frente de su madre por supuesto respondió Pomponia sin mirarle con sus ojos fijos en el suelo inspiró y empezó a dar órdenes a los esclavos que esperaban prudentemente en una esquina del atrio a este soldado que se le sirva agua y comida y vino si lo desea que tenga todo lo necesario también para lavarse el legionario sintió con la cabeza al tiempo que se inclinaba ligeramente al reconocimiento de las atenciones que le iban a ser dispensadas estaba agotado llevaba una semana ininterrumpida de viaje y aquella comida y la posibilidad de lavarse apaciguaron su corazón endurecido por las penurias de la guerra y el viaje interminable y tú hijo mío continuó Pomponia debes recoger todas tus cosas tu ropa tus para un momento y siguió tus armas y tu coraza y escudo y debes marchar con este hombre en cuanto estés listo hacia el norte el cónsul de Roma reclama a su hijo y éste debe acudir veloz a su llamada así lo haré madre y dio media vuelta y dejó el atrio camino de su habitación al cruzarse con su hermano se detuvo un instante se abrazaron cuida de madre Lucio cuida de ella descuida hermano y que los dioses te protejan se sacaron triclinia una mesa fruta gachas de trigo vino y agua Pomponia se sentó junto al mensajero y le preguntó ¿por qué a Placentia y no a la Galia? el legionario dejó sobre la mesa la manzana que había cogido para responder Aníbal ascendió por el ródano evitando enfrentarse al ejército consular cruzó el río en territorio de los volcos estos se opusieron a él con todas sus fuerzas debió de haber un gran combate pero Aníbal finalmente cruzó el río y se ha dirigido a los Alpes el cónsul ha dividido el ejército en dos partes el mayor número de fuerzas ha quedado al mando de su hermano Neo Cornelio Escipión que se ha dirigido a Hispania para cortar la línea de suministros de Aníbal y cumplir así el mandato del senado al ejército consular de Publio Cornelio el cónsul sin embargo ha cogido un grupo menor de tropas y ha ido al norte de territorio itálico para ponerse al mando de las legiones de Placentia y Cremona por si Aníbal consiguiese cruzar los Alpes con vida pero pero eso es prácticamente imposible son unas montañas terribles llenas de angostos desfiladeros y pobladas de multitud de tribus salvajes los barrancos los salvajes y el frío terminarán con el cartaginés Pomponia detuvo su interrogatorio y el legionario pudo satisfacer su apetito quizá pensó ella al fin al cabo su joven hijo de sólo 17 años aún no tuviera que entrar en un campo de batalla con la ayuda de los dioses el general cartaginés perecerá en esas montañas una idea horrible cruzó su mente si aquel enemigo conseguía cruzar aquellas montañas infestadas de tribus hostiles venciendo a la dura orografía la nieve y el frío sería porque aquel no era un enemigo al uso sino alguien terriblemente especial poderoso y astuto si aquel general cartaginés cruzaba los alpes tanto la vida de su marido como la de su hijo estarían en franco peligro se sintió impotente tensa nerviosa sin decir nada se levantó y dejó a solas al mensajero este una vez que se vio sin la compañía de la señora de su general en jefe empezó a comer sin disimular ya el ansia que el voraz apetito había creado en su interior pomponia se sentó en el dormitorio conyugal en el lecho que tantas noches había compartido con su marido y allí en el silencio y en la soledad apagando con la almohada su llanto para que no llegara oídos de ninguno de sus hijos lloró con la amargura de una niña desválida con el dolor de una madre intuitiva temerosa de la diosa fortuna había soñado con montañas gigantes y con un ejército que las cruzaba su cuerpo estaba frío agitándose sobre la cama al ritmo de sus sollozos 31 una villa romana Roma finales de septiembre del 218 a.C. en las afueras de la ciudad de Roma una colina y en lo alto una gran mansión de ladrillo y piedra rodeada de cipreses erguidos con orgullo metidos por el suave viento proveniente del oeste en el interior de la villa el atrio y tras el atrio un amplio peristilo con un cuidado jardín y allí en el lado de sombra de aquel jardín una reunión un conclave un hombre mayor calvo delgado pero con una buena barriga de 55 años en el centro quinto Fabio Máximo Berruscoso dos veces ya consul de Roma que declaró el principio de aquella guerra en el senado de Cartago y junto a él su hijo del mismo nombre quinto Fabio en la treintena fiel retrato de su padre con la misma nariz aguileña y ceño constante en la frente aunque con pelo aún en su cabeza preparado para entrar pronto en cargos de representación pública junto a ellos dos hombres un poco mayores que el hijo callo Terencio Barrón bien afeitado con los ojos muy juntos como si el ángulo de visión de las cosas y de los tiempos fuera único sin perspectivas aguardando impaciente su momento de tocar el poder pretor de aquel año y callo Claudio Nerón con la mente despejada pero unos ojos negros brillantes un fulgor entre curioso y temible un hombre ambicioso pero más mesurado que Barrón quizá esperando con algo más de sosiego que su colega la oportunidad que el destino ponga en sus manos para alcanzar la gloria y la fortuna por fin en una esquina del peristilo del jardín entre las columnas de pie presto a acudir si su mentor lo requería un joven de apenas 16 años Marco Porcio Catón con mirada nerviosa un chico pequeño ágil en sus movimientos silencioso siempre escuchando constante en sus determinaciones leal al señor de aquella villa pero con alguna idea propia que guardaba para sí pequeños tesoros que escondía hasta que llegara el día adecuado para desenterrarlos así entre sus pensamientos Catón empezó a escuchar la voz profunda de quinto Fabio Máximo acariciando con su poderosa tonalidad las paredes de aquel claustro de piedra os he reunido a todos porque se acerca la guerra todos asintieron sin embargo Fabio Máximo sacudió lentamente la cabeza no, no me entendéis cuando digo que se acerca la guerra no me refiero a que están a punto de enfrentarse nuestras tropas consulares con los enemigos de la patria sino que quiero decir que ese enfrentamiento va a ser mucho más próximo a Roma de lo que el senado estimó jamás Escipión ha fracasado nada nuevo en su intento de detener al cartaginés en Hispania ni tan siquiera lo ha detenido en la Galia Aníbal ha cruzado el Ródano y se ha adentrado en los Alpes ¿Los Alpes? preguntó Barrón formulando en voz alta la sorpresa de todos los presentes Así es amigos míos Aníbal desciende hacia el corazón de la península itálica desde las montañas Pero es imposible que un ejército cruce esas montañas y menos ahora que se acerca al invierno Los pasos estarán ya impracticables comentó de nuevo Barrón que parecía el más decidido a entrar en aquel debate Sea como fuere continuó Fabio Máximo Escipión no piensa igual que vosotros ha dividido sus tropas mandando la mayoría a Hispania al mando de su hermano para así cumplir con el mandato del Senado de atacar las vías de aprovisionamiento del ejército púnico en Hispania un movimiento un movimiento hábil que no me permitirá criticarle en el Senado una lástima en fin por unos segundos suspiró prosiguió de nuevo y se dirige al norte de la península itálica para ponerse al mando de las legiones del norte las que debieron ser suyas desde un principio si los galos de la región no se hubieran sublevado entreteniéndonos en reclutar nuevas tropas dando tiempo a que Aníbal saliera de Hispania y avanzara hasta el Ródano cuanto más lo pienso más claro veo que entre Aníbal y los galos de la región cisalpina hay contactos se sublevaron como parte de un plan mucho mayor que ahora empieza a cristalizar puede ser pero si Aníbal perece en los terribles desfiladeros de las montañas atacado por los salvajes de nada le valdrá todo su maravilloso plan esta vez fue su propio hijo quien se dirigió a los demás Quinto lo observó en silencio sin conceder y sin mostrar desprecio meditando al cabo de unos segundos retomó su relato en cualquier caso hijo Publio Cornelio Escipión se dirige al norte como previsión de lo que pueda ocurrir y debo aquí en secreto admitir que comparto sus dudas sobre la imposibilidad de cruzar esas montañas no estamos ante un pequeño general africano sin ambición ni estrategia es evidente que este Aníbal lleva tiempo estudiando este plan y cada vez más soy del parecer de que puede conseguir cruzar los Alpes y es sobre este planteamiento sobre el que quiero que nosotros construyamos nuestra propia estrategia para presentarla ante el Senado preguntó Barrón he dicho nuestra propia estrategia el Senado tiene la suya cambiante según el momento y que gestionaremos a nuestra conveniencia pero está claro que alguien en Roma tendrá que tener una estrategia bien definida para terminar con estos cartagineses o de lo contrario serán ellos los que terminen con nuestra civilización hasta ahora el Senado se limita a poner al ejército en manos de los escipiones o de un sempronio al que quiere enviar a África esa idea descabellada tenemos que pensar en Roma en proteger a Roma y en generales que amen nuestra ciudad y nuestras costumbres sin dejarse contaminar por influencias extranjeras ni distraer por nimidades como libros literatura teatro etcétera los escipiones y sus amigos los Emilio Paulos han de ser utilizados en esta guerra pero hemos de ser nosotros los que estemos en los momentos clave en las batallas clave necesitamos nuestros bélites nuestra infantería de primera línea para abrir las líneas del enemigo pero hemos de ser nosotros los que terminemos las batallas que estos empiecen nosotros somos los triari y cómo se supone que hemos de gestionar esta estrategia preguntó de forma directa Claudio Nerón Fabio Máximo le miró con gratitud la primera pregunta inteligente de la tarde con el miedo dijo Aníbal cruzará los Alpes dispone de tropas entrenadas y más importante aún con experiencia en el campo de batalla ha conquistado Hispania con esos hombres y aquel es un país complejo con guerreros valientes enfrentados entre sí como suele ser el caso entre los bárbaros pero valientes en la lucha y Aníbal los ha doblegado con esas tropas que saldrán de las montañas el cartaginés vencerá a las legiones del norte mis augures lo han confirmado el senado tendrá que recurrir a refuerzos a las tropas de Sempronio este es un ejército consular nuevo inexperto pensado para África mentalizado para luchar en el calor de aquellas latitudes que habrá que ver cómo se desenvuelve en el frío del norte y si Aníbal no detiene como es costumbre la guerra con la llegada del invierno entonces tendremos el miedo en Roma ¿y sólo con miedo vamos a manejar al senado y al pueblo? no lo entiendo era Barrón el que hablaba Fabio Máximo le miró y Catón desde la esquina donde lo observaba todo leyó la mirada de su mentor claro que no lo entiendes ¿cómo vas a entenderlo si eres como ellos? en cualquier caso Fabio Máximo permaneció en silencio al fin se decidió a explicar lo que para él resultaba transparente como el agua clara de un arroyo con el miedo empezó mi querido amigo Terencio Barrón se pueden conseguir muchas cosas se puede conseguir todo el miedo en la gente hábilmente gestionado puede darte el poder absoluto la gente con miedo se deja conducir dócilmente miedo en estado puro es lo que necesitamos lo diré con tremenda claridad aunque parezca que hablo de traición necesitamos muertos muertos romanos necesitamos derrotas de nuestras tropas un gran desastre que nos justifique que confunda la mente de la gente del pueblo del senado nosotros en ese momento emergeremos para salvar a Roma todos se quedaron mirando al viejo escónsul sorprendidos estupefactos no daban crédito a sus oídos pero Fabio Máximo paseó sus ojos despacio por la faz de cada uno de los presentes subrayando con el brillo intenso de sus pupilas ligeramente dilatadas la determinación de su voluntad no hubo réplicas los cipreses que rodeaban la villa ya no se movían el viento se había detenido era una hora extraña de la tarde en la que la brisa desaparece y todo parece permanecer inmóvil un jardín amplio con cinco hombres reunidos un peristilo de columnas y una gran villa rodeándolo todo la villa en una colina cipreses en cada esquina de la gran mansión laderas descendentes por las que serpentea un camino empedrado que se perdía en el horizonte rumbo a Roma 32 centinelas de la noche Sicilia octubre del 218 antes de Cristo atardecía en Lilibeo donde el cónsul Sempronio había establecido el campamento general del ejército consular que se le había asignado para la invasión de África caminaba gozoso y seguro de sí mismo el adistramiento de las tropas había comenzado con auténtica energía había algunos heridos por los duros entrenamientos militares en la lucha cuerpo a cuerpo pero aquello estaba muy lejos de sus preocupaciones sólo pensaba en la próxima partida hacia África dónde desembarcar esa era su única duda justo frente a Cartago o quizá en Útica o incluso más al norte su mente siempre lo llevaba directamente a Cartago pese a que sus tribunos preferían establecer primero una plaza fuerte en la región antes de dirigirse contra la capital del imperio cartaginés unos blandos cómo iba a sacar adelante aquella campaña con esos oficiales tan flojos por eso quería disciplina y adistramiento sin descanso el cónsul paseaba escoltado por sus doce lectores ajeno a las miradas de rabia de muchos de los legionarios Tito observó al cónsul paseándose por el campamento una vez hubo desfilado la comitiva del comandante en jefe se retiró acariciándose el hombro derecho con la mano izquierda masajeándose los músculos intentando calmar el dolor de los golpes recibidos aquella mañana por su instructor y tenía que dar gracias a los dioses de no haber sido ensartado como una aceituna como le había ocurrido a alguno de sus compañeros del manípulo aquello era el ejército se decía constantemente te dan de comer a diario no con abundancia pero si suficiente desde luego estaba mejor alimentado que cuando mendigaba por las calles de Roma los golpes no obstante las magulladuras y el riesgo de perecer en un combate con un instructor no habían entrado en sus cálculos estaba claro que lo suyo no era calcular nada ni inversiones comerciales ni planes de futuro carpe diem se dijo y a sobrevivir y a sobrellevar las penurias según vinieran tomó el rancho a solas gachas de trigo algunos las despreciaban por ser lo mismo que comían en Roma y parecían estar cansados de ellas pero a Tito le encantaban un compañero suyo mayor que él le pasó su cuenco a medio comenzar toma si quieres se ve que a ti te gusta esto Tito cogió el cuenco sin dudarlo el legionario que se lo pasaba continúa hablando soy gruso bueno me llaman así vengo de campaña esta es la primera vez que te alistas ¿verdad? supongo que resulta bastante evidente mi nombre es Tito Tito Macio de Umbría por Hércules tu falta de destreza con el gladio esta mañana era de las que hacía tiempo que no veía creo que le has dado lástima al oficial y por eso se ha limitado a marchacarte el hombro con la parte plana de la espada pero ándate con cuidado la torpeza se tolera pero la indisciplina se paga cara bien lo tendré en cuenta dijo Tito se hizo el silencio anochecía la luz era débil tenue las sombras de las tiendas se deslizaban por el suelo estirándose el viento era cada vez más frío se acerca el invierno dijo Druso se nota en el aire esta noche me toca guardia aunque lo tengo claro en cuanto se duerma la gente me busco una esquina donde nadie me vea y me echo a dormir cubierto con mi manta por Castor a qué tanta historia con las guardias en terreno conquistado total lo único que tenemos enfrente es el campamento de las legiones regulares yo me andaría con cuidado y estaría bien despierto para entregar tu tesera mi tesera si una tablilla pequeña en la que los tribunos y los para efecti sociorum escriben un símbolo que identifica a cada manípulo te la entregarán al entrar en tu turno de guardia y luego una patrulla a caballo pasará por la noche a recoger tu tesera si no te encuentran en tu sitio mañana te buscarán los oficiales y te llevarán ante los tribunos hazme caso y estate atento para entregar tu tesera y basta de echarla estoy rendido y creo que mañana quieren que hagamos marchas forzadas desde el amanecer se ve que el cónsul está ansioso por ir a África a que nos devuellen a todos Druso se levantó y se retiró a su tienda Tito se quedó junto a las brasas del fuego arropado por su manta hasta que un oficial se acercó y le entregó una pequeña tablilla con varios números que supuso identificaban su manípulo el oficial le indicó la puerta en la que le tocaba hacer guardia y que su turno sería el primero de los cuatro de aquella noche aquello fueron buenas noticias al menos luego podría dormir de tirón hasta el amanecer el campamento entero descansaba se oía algún perro ladrando en la distancia y de cuando en cuando algunos jinetes seguramente de las patrullas nocturnas recogiendo las tablillas de los puestos de guardia pero de momento nadie se había acercado a su posición a Tito le seguía doliendo el hombro eran breves pero intensos pinchazos agudos a ratos dejaba su pilum y el escudo en el suelo y se masajeaba el hombro junto a la puerta empezaba el vallado del campamento el aire era cada vez más frío y fuerte junto al vallado estaría protegido del frío y podría acostarse allí incluso dormir un rato las palabras de Druso aún perduraban en su mente estate atento para entregar tu tesera se había atado la tablilla al cinturón de piel junto a la espada para no perderla podría esperar junto al vallado bien guarecido del frío la llegada de la patrulla sin necesidad de tener que aguantar a la interperie más horas aquello era absurdo en general su vida había carecido de sentido desde que dejara la compañía de teatro a veces tienes algo bueno puede que no el sueño de tu vida pero algo bastante bueno para ti y no sabes valorarlo reconocerlo cada vez veía con más claridad que eso había sido así con él a no ser que una gran victoria contra los cartagineses y su participación en la misma cambiara su relación con la diosa fortuna ruido de pisadas no de pezuñas jinete a caballo dejó de masajearse el hombro y cogió su escudo y su lanza con rapidez se puso en guardia con el pilum bajado y gritó alto cuo vadis es la guardia baja tu arma y danos la tesera de tu manípulo tito obedeció sin resistar y al oficial que se aproximó hasta él sin bajarse del caballo le entregó su tablilla le acompañaba a un soldado de su manípulo al que había visto en el adistramento pero con el que no había hablado nunca llevaba a su vez otra pequeña tesera el oficial escudriñó entre las sombras la tablilla de tito bien puedes retirarte dijo y luego dirigiéndose a los jinetes que le acompañaban aquí todo está bien dejamos al segundo centinela de la noche sigamos con el recorrido y se alejaron sin más tito y el nuevo soldado de guardia quedaron a solas se despidieron con la mirada sin decirse nada se veía que el nuevo centinela estaba muerto de sueño tito dio media vuelta y se encaminó hacia su tienda una vez en ella cayó rendido por el dolor la fatiga y el frío durmió como un lirón las trompetas del amanecer despertaron a todo el campamento tito salió de su tienda esperando encontrarse con un nuevo día de adiestramiento algo de desayuno y enseguida a combatir o como dijo Druso a hacer marchas forzadas hasta la hora del prandium en cualquier caso nada especial por lo que mereciera la pena levantarse por eso remoloneó un poco en su tienda pero apenas había pasado un minuto cuando dos legionarios de las tropas regulares del ejército consular entraron en su tienda en la que solo quedaba ya él por salir y lo arrastraron fuera fue a decir algo pero un puñetazo le aclaró las ideas en un instante se encontró a medio vestir en formación con otros tres hombres en más o menos las mismas circunstancias ninguno se había levantado con la celeridad necesaria para estar ya completamente vestido con el uniforme de infantería ligera que les correspondía un tribuno acompañado de uno de los prefecti pasó revista a la pequeña formación de centinelas nocturnos estos son los soldados que hicieron guardia ayer por parte de este manípulo tribuno dijo el prefecto aliado falta una tesera de este manípulo aparte veo que a todos les cuesta levantarse a la hora por eso recibirá cada uno diez azotes en presencia de sus compañeros eso contribuirá a fomentar el ansia por madrugar en este manípulo el prefecto asintió con decisión tito sintió pánico su hombro aún le dolía y diez azotes serían la gota que rebosa el vaso pensó en decir algo pero el puñetazo recibido nada más ser levantado ya le había dado indicación de que el silencio sería su mejor salvoconducto para no recibir más golpes de los necesarios la tesera que falta es la del segundo turno dijo el tribuno los soldados que habían sacado a tito de la tienda cogieron entonces al hombre que estaba a su lado y lo empujaron fuera de la fila tito reconoció al soldado que lo reemplazó en la guardia nocturna bien empezó el tribuno la guardia nocturna es sagrada en territorio amigo o enemigo un centínel adormido es una vía por donde puede venir un ataque sin que haya ninguna voz de alarma que nos permita reaccionar dormirse en la guardia es traición y la traición sólo tiene una pena en la legión romana sea en las tropas consulares o en los manípulos de las legiones aliadas uno de los legionarios que acompañaban al tribuno le entregó un bastón de madera de pino el tribuno cogió el bastón con fuerza pero se limitó a rozar suavemente la frente del soldado traidor que doblegado por el sueño se había apartado para descansar junto al vallado para guarecerse del frío y no se percató de la venida de los jinetes de la patrulla nocturna cuando despertó ya estaban en el cuarto turno de la noche y ni el nuevo centinela ni los jinetes de la patrulla quisieron recoger ya su tesera el tribuno se separó del soldado condenado por traición y los legionarios que lo acompañaban empujaron a Tito y a sus otros dos compañeros de turnos de guardia para que quedasen a una distancia razonable luego les dieron bastones y piedras Tito cogió una piedra grande con una mano y con la otra el bastón no sabía qué hacer vio como el resto de los soldados del manípulo habían recibido piedras y bastones igual que él Druso también a una señal los compañeros del soldado condenado empezaron a lanzar piedras contra él este se arrodilló en el suelo y se cubrió la cabeza con las manos pero seguían lloviendo sobre él más y más piedras Tito vio como Druso sin mirar al condenado arrojó su piedra impactando en una pierna del mismo sus colegas en la guardia nocturna hicieron lo mismo Tito tragó saliva inspiró con fuerza y cerrando sus ojos arrojó su piedra cuando los abrió vio al condenado arrastrándose por el suelo dejando un reguero de sangre a su paso su cuerpo lleno de heridas pero la cabeza protegida con sus brazos y manos apenas tenía marcas aullaba de dolor e imploraba piedad el tribuno dio otra señal y decenas de soldados del manípulo se lanzaron contra el condenado con sus bastones golpearon salvajemente una y otra vez a su compañero sentenciado por traición esta vez los bastones se abrieron camino entre los brazos del condenado y encontraron su objetivo la cabeza del soldado fue machacada la sangre salpicaba a su tribunal mientras lanzaban intermitentes pero continuos testarazos mortales sobre su cráneo oyó el crujir de huesos los aullidos cesaron el tribuno observó el cumplimiento de su sentencia y contempló con satisfacción cómo todos los miembros del manípulo a excepción de uno tito habían usado tanto piedras como bastones para hacer cumplir la sentencia el tribuno se dirigió al prefecto este hombre que no ha usado su bastón señalando a tito que en vez de 10 reciba 20 azotes y no le condeno a más porque al menos lanzó la piedra 20 azotes harán de él un más fiel cumplidor de la disciplina del ejército de roma el tribuno acompañado de los legionarios y los jinetes que habían venido con él regresaron al campamento de las legiones consulares el prefecto ordenó que retiraran el cuerpo del soldado ajusticiado y que azotasen al resto de soldados condenados por levantarse tarde y en el caso de tito por no usar su bastón en el ajusticiamiento de la mañana tito recibió los 20 azotes con lágrimas pero en silencio luego se vistió con rapidez sentía gotas de sangre resbalando por su espalda pero no estaba dispuesta a perderse el desayuno cuando llegó sin embargo ya era demasiado tarde observó con desolación que sus compañeros ya estaban cargando los pertrechos y preparándose para salir de marcha estaba a punto de derrumbarse cuando druso se acercó por su espalda toma dijo tito se giró y vio que druso le había cogido las gachas de su desayuno en un cuenco de barro tito cogió el cuenco y con las manos se llevó la comida a la boca sin decir nada a druso pero comiendo al tiempo que mantenía su mirada fija en los ojos de aquel soldado experimentado proveniente de campaña come rápido tenemos marchas forzadas vamos dijo druso y lo dejó a solas para que terminara su desayuno 33 los desfiladeros de la muerte los alpes octubre del 218 antes de cristo un hombre cubierto su cuerpo con pieles de oveja se arrastraba sobre la nieve de la cumbre había tardado horas en ascender hasta aquel lugar sus jefes le habían encomendado aquella misión por ser el más hábil a la hora de escalar y trepar por las alturas de las montañas arrastrándose despacio con suma precaución pues sabía que el precipicio estaba oculto bajo aquel manto de nieve llegó hasta el mismo borde del abismo levantó la mirada cubriendo sus ojos con la palma de la mano para protegerlos del resplandor intenso del sol sobre las cumbres blancas de los alpes sus ojos escudriñaron el desfiladero durante unos segundos hasta que descubrieron su objetivo en el horizonte allí donde empezaba el estrecho paso entre las montañas heladas se vislumbraba una larga y serpenteante fila oscura que lenta y trabajosamente parecía avanzar hacia el desfiladero se quedó unos minutos observando cómo la cizagueante serpiente adquiría una forma más definida hasta que sus diferentes componentes empezaron a ser discernibles de forma independiente centenares de hombres a pie con espadas lanzas escudos y pertrechos a sus espaldas hombres a caballo decenas de ellos y carros con sacos telas víveres y lo más sorprendente al final de la serpiente de soldados y jinetes se adivinaba la sirueta extraña de unas bestias desconocidas que como gigantescos caballos llevaban a sus lomos varios hombres unos temibles animales que bramaban con una furia ensordecedora cuyos gritos largos y continuados parecían ascender por las paredes del desfiladero haciendo temblar a las propias montañas el hombre volvió a deslizarse en silencio esta vez hacia atrás alejándose del borde del precipicio y cuando estuvo ya a una distancia prudente como para poder levantarse sin ser visto se puso en marcha y con toda la velocidad que sus piernas y la orografía le permitían bajó aceleradamente de la cumbre para informar a los jefes de su tribu el ejército de Aníbal avanzaba cansado por el inusitado esfuerzo del ascenso helado por el viento gélido que bajaba de las montañas agotado por los diferentes entrenamientos que había tenido que disputar ya con distintas tribus hostiles a su presencia en aquella remota región del mundo estaba documentado el paso hacía unos 200 años de las tribus de galos que ahora habitaban en la región del ródano pero desde entonces nada se sabía de ningún contingente importante de hombres que hubiese conseguido pasar con éxito por los desfiladeros de los alpes habían sufrido multitud de ataques de pequeñas tribus pero habían sido escaramuzas que se habían resuelto siempre a su favor tras una contienda breve en las laderas de las montañas aquellos desfiladeros sin embargo preocupaban al general cartagines por lo angosto del espacio que dejaban para las tropas y por lo escarpado de las paredes que se levantaban a ambos lados pero no había ya alternativa ni posibilidad de vuelta atrás los días pasaban y pronto llegaría noviembre cada vez había más nieve en las cumbres que los rodeaban y era posible que en unos días los pasos quedaran impracticables sólo restaba seguir el avance hasta el final hacia un incierto desenlace por primera vez Aníbal dudó de su victoria rocas de gran tamaño empezaron a caer desde lo alto de las paredes del desfiladero primero se oía el silbido que los peñascos producían al cortar el aire con el filo de sus aristas en su interminable caída por el abismo de las montañas circundantes hasta que al fin se oía el enorme impacto sobre el suelo del estrecho paso a veces el impacto era como mitigado no tan seco sino como una extraña mezcla de chasquidos con un amortiguado pero truculento golpe contra la tierra eso último significaba que la roca había alcanzado su objetivo despeñándose sobre una decena de soldados sorprendidos por aquella lluvia de piedras gigantes hombres y caballos se refugiaron en los bordes de las paredes ya que éstas parecían adentrarse hacia el interior de la montaña quedando así a cubierto aquellos que allí se cuarecían de las rocas lanzadas desde la cumbre un elefante fue alcanzado por un peñasco del tamaño de su cabeza el animal dobló sus patas delanteras quedando de rodillas unos segundos la cabeza partida en dos sangre roja del animal vertiéndose por doquier pero pese al tremendo corte la bestia se recompuso lo suficiente como para ponerse de nuevo sobre sus cuatro patas y bramando de dolor echar a correr como si con su carrera pudiera huir del sufrimiento que la adhería en su locura pisoteaba a los confusos soldados que pugnaban por buscar refugio en la base de las paredes de aquel desfiladero angosto aquella trampa mortal en la que se habían adentrado Aníbal daba órdenes apoyado por su hermano pequeño magón y por sus oficiales Majarbal y Jarón para mantener la formación mientras que la mayor parte de soldados y bestias conseguía refugiarse de la torrencial avalancha de proyectiles pétreos que se les lanzaban desde las alturas el general cartaginés aguantó estoicamente durante una hora hasta que o bien se quedaron sin piedras en las alturas o bien se agotaron de lanzarlas mandó entonces grupos de soldados de la infantería ligera para que salieran del desfiladero y treparan por ambas vertientes del paso hasta ganar el acceso a las cumbres desde las que se les atacaba tardaron varios días Aníbal fue reforzando los contingentes que ascendían hacia las cumbres los alobrogues lucharon en las cimas de las montañas pero cada vez subían más y más hombres un día en lugar de llover piedras llovieron hombres sobre el desfiladero Aníbal se separó de la pared de la montaña para observar el cuerpo de uno de los muertos estaba cubierto de pieles de oveja tenía varias heridas de espada en las piernas y brazos y el pecho partido reventado por su impacto al caer desde la cumbre pronto empezaron a caer más y más cuerpos similares Aníbal volvió a refugiarse a la espera de que sus hombres terminasen de limpiar la cumbre en media hora las rocas que supusieron la primera lluvia mortal sobre aquel desfiladero quedaron enrojecidas por el impacto de centenares de cuerpos aquellos que en un primer momento lanzaron las piedras ahora juntos reposarían en el desfiladero por los siglos de los siglos el ejército se puso en marcha de nuevo tras de sí quedó el angosto desfiladero de la muerte como lo habían bautizado los cartagineses en sus días de refugio en las paredes de aquel paso montañoso prosiguió entonces el interminable avance esta vez ya hacia el sur en busca de la salida de aquel laberinto de montañas infinitas y heladas el invierno avanzaba y cada vez encontraban nieve más baja y más profunda los africanos aguantaban el frío razonablemente conocedores de las frías noches del desierto pero caminar sobre la mojada nieve y resistir los sabañones que la humedad provocaba en sus pies era nuevo para ellos además tras el frío de la noche no veían el calor del día sino que el frío gélido parecía quedarse con ellos todo el día y aunque el sol intentaba calentar ligeramente cada vez estaba más débil y con frecuencia pasaba el día entero sin que lo vieran pues las nubes parecían vivir en aquellas montañas y no desplazarse un ápice luego venía la lluvia y si bajaba la temperatura se transformaba primero en una lluvia extraña y helada y luego en nieve que se acumulaba en la ruta que debían seguir ralentizando aún más su paso así pasaron las siguientes semanas hasta que un día llegaron al final del camino en un nuevo desfiladero el paso les quedaba completamente cortado por una lisa muralla de piedra helada se trataba de una luz de roca y nieve que había caído desde lo alto de las montañas y que con la cercanía del invierno se había recubierto de una gruesa capa de hielo un muro infranqueable Aníbal se quedó observando aquella muralla de la naturaleza sin ladrillos sin grietas más alta que las murallas de Sagunto o Carjadas o cualquier otra ciudad que conociera más profunda que el mayor de los fosos impenetrable imperturbable e indiferente a los hombres a sus ejércitos y sus luchas ante ellos los dioses interponían el obstáculo definitivo Aníbal se volvió hacia sus soldados y los contempló agotados muchos de ellos sentados sobre la nieve entre aturdidos y desahuciados observando con estupor aquel muro que se alzaba ante ellos habría preferido un muro de hombres o un ejército de salvajes o las tropas consulares de Roma todo aquello contra lo que estaban entrenados para luchar pero cómo vencer al invierno cómo superar aquella muralla de hielo Aníbal comprendió que no había ánimo ni fuerzas en aquellos soldados para acometer este combate contra las montañas mismas se volvió de nuevo hacia la muralla de hielo acercándose hasta la misma base y sobre la pared gélida posó sus manos sintiendo las yemas de sus dedos el escozor de la quemadura del hielo buscando en el dolor la iluminación para desbancar a un enemigo con el que no habían contado pasan unos minutos los oficiales de Aníbal aguardan una distancia prudencial de su general en jefe esperan una orden instrucciones una solución contemplan descorrazonados el muro de roca y hielo de más de 20 metros de altura que corta su paso por el último de los desfiladeros de aquellas grandiosas y terribles montañas la mayoría lamenta en lo más profundo de su ser haberse embarcado en aquella aventura para terminar de esta forma no ante un ejército enemigo en medio de una lucha gloriosa épica para su país sino ante un muro de piedra helada indiferente a sus anhelos a sus deseos y pasiones varios se palpaban los cabellos con la mano mientras intentaban encontrar algún pequeño resquicio por donde penetrar aquel bloque impávido y gélido no hay ranuras es impenetrable imposible de derribar el general se vuelve hacia sus oficiales y hacia sus soldados como el camino asciende lentamente hasta el muro Aníbal resulta claramente visible inspira entonces con profundidad y proyecta con fuerza su voz hacia las profundidades del desfiladero sus palabras resuenan entre los ecos de las paredes de aquel estrecho paso y las laderas escarpadas de aquellas montañas engrandecen su voz de forma que resulta audible para la mayor parte de su ejército los hombres le escuchan entre sorprendidos anhelantes y admirados vosotros no sois mis soldados no sois mi ejército sois mucho más que todo eso vosotros me habéis seguido por Iberia hasta conquistar todos los territorios de aquella vasta región me seguisteis incluso cuando la lucha era imposible cuando los carpetanos nos doblaban en número junto al tajo no os desanimasteis sino que confiasteis en mí y vencimos arrollamos por completo aquellos que antaño asesinaran a vuestro querido a mi muy estimado padre a Milcar luego os pedí que me ayudárais a conquistar Sagunto una ciudad inexpugnable amiga de Roma y todos me ayudasteis sin importaros los meses de trabajos sin atender a las consecuencias que aquello traería sobre todos nosotros y luego habéis formado parte de la mayor expedición que nunca jamás se atrevió a lanzarse sobre nuestro enemigo sempiterno los romanos nos temen nos odian porque nos temen y sólo confían en sus dioses para salvarse las legiones no tememos a las legiones cruzamos el Ebro y doblegamos sus posiciones y las de sus aliados cruzamos los Pirineos la Galia el Ródano pese a la oposición de los Volcos y penetramos en estas montañas los salvajes nos han atacado en infinidad de ocasiones y siempre los hemos derrotado allí tras esta pared de hielo está la península itálica con sus valles fértiles con todas las riquezas sometidas a Roma y que sólo aguardan para ser nuestras sus tropas sus generales confían en la fuerza del invierno del frío y de las montañas para detenernos confían en que paredes como esta nos hagan cejar en nuestro empeño pero yo me pregunto me pregunto os digo hemos cruzado tantos ríos tantas montañas y luchado contra tantos pueblos para doblar nuestro ánimo ante una muralla de hielo murallas poderosas las de Sagunto y las conquistamos y eso que estaban atestadas de agarridos defensores que nos lanzaban piedras jabalinas dardos pez ardiendo aquello sí que era una muralla infranqueable y la cruzasteis que se interpone ahora entre nosotros y Roma entre nuestras fuerzas y sus legiones confiadas entre nuestra victoria y su debilidad solo una muralla sin defensores fría y silenciosa y yo os pregunto os pregunto a todos fuisteis capaces de escalar las murallas de Sagunto de cruzar el tajo o el ródano y acabar con los que se oponían a vuestros esfuerzos y no seréis capaces de derribar una muralla sin defensas un muro que no dispone de ejército para defenderse los soldados cartagineses escuchaban con la boca abierta atentos a cada palabra de su líder al fin una garganta aislada rompe el trance de sus compañeros sí sí seremos capaces mi general y a la pequeña voz aislada decenas centenares miles de gargantas se unen a un tiempo y gritan con todas sus fuerzas sí podremos sí podremos podremos entonces continuó Aníbal a por el muro a por el muro y treinta mil soldados respondieron como una sola voz que quebró las laderas de las montañas haciendo temblar la tierra bajo sus pies a por el muro a por el muro a por el muro tal era la intensidad del gigantesco vocerío engrandecido mil veces por los ecos de las montañas que los rodeaban que la pared de hierro y roca tembló desgajándose ligeramente de forma que una grieta surgió desde los pies de Aníbal y como un relámpago ascendió cizagueante hasta alcanzar la cúspide de la pared pequeños trozos de hielo y piedra se vinieron abajo Aníbal y sus oficiales recurrieron a sus escudos para protegerse y a sus piernas para alejarse de la pared una vez se tranquilizaron las voces cesó la lluvia de cascotes helados y el general volvió de nuevo su mirada sobre la pared una grieta de varios centímetros se había entreabierto sesgando la muralla por completo era un resquicio estrecho ínfimo casi pero marcaba una ruta a seguir Aníbal no dudó y se dirigió a sus hombres de nuevo para culminar lo que había empezado con sólo vuestras voces habéis partido la pared ahora que sean vuestros brazos los que nos abran el camino y a sus oficiales rápido ágil con los ojos encendidos empapando a todos de su pasión picos y palas para todos los hombres que trabajen por turnos como si se tratase de una mina y el que no tenga picos que use su espada lanzas dagas cuchillos lo que sea cualquier cosa punzante que sirva para arrancarle las entrañas a esta muralla en tres días quiero un paso lo suficientemente ancho como para que caballos y elefantes pasen por él los oficiales asintieron y en cuestión de segundos toda la operación se puso en marcha Majarbal junto a Aníbal contemplaba a su general como si de un dios se tratase tan sólo con el ánimo infundido a sus soldados había quebrado lo impenetrable aquel hombre sin duda los conduciría a la victoria absoluta sobre Roma muchos caerían ante su poderío y nadie podría detenerse almejante ánimo 34 Cayo Lelio norte de la península itálica noviembre del 218 antes de Cristo Cayo Lelio cabalgaba en silencio entre las tiendas del campamento establecido por el ejército consular junto al río tesino a pocos kilómetros de placentia Lelio avanzaba firme sobre su caballo la espalda recta las bridas asidas por manos fuertes culmen de unos brazos bien formados musculosos tenía treinta y pocos años pero se conservaba lozano fresco joven tal era así que recientemente optó por dejarse una túpida barba que a menudo acariciaba con sus dedos barba y gesto que le hacían más respetable incluso también para sus soldados la admiración y fidelidad de los veteranos la tenía asegurada por su valor y inteligencia en las campañas pasadas que habían compartido entre agotadoras marchas frías noches y complicadas batallas pero la barba parecía ser la solución rápida para callar la impertenencia de algunos recién llegados a su regimiento desconocedores del auténtico valor de la espada que Lelio llevaba a su cintura en su trayecto vio como diferentes grupos de legionarios cortaban grandes troncos para el puente que el cónsul había ordenado construir para cruzar el río los hombres trabajaban con tesón poniendo interés en lo que hacían en su esfuerzo se adivinaba la preocupación de todos por las noticias que habían corrido por la península itálica Aníbal había conseguido lo imposible el general cartaginés había cruzado los Alpes con su ejército y avanzaba hacia el sur de la península hacia Roma entre Aníbal y Roma sólo se interponían ellos en su camino las legiones del norte ahora bajo el mando del cónsul Publio Cornelio Escipión nada más no podían ser derrotados el otro ejército consular de ese año se encontraba en el sur en Sicilia a las órdenes del otro cónsul Sempronio Longo preparando una ofensiva contra África para responder así a la osadía de Aníbal con la misma moneda era una estrategia bien diseñada por el senado de Roma pero la apuesta hacía que Aníbal ahora sólo tuviera uno de los ejércitos entre él y la ciudad del Tíber y es que nadie ni los cónsules ni los senadores ni ningún ciudadano de Roma pensó que el general cartaginés fuera a llegar más allá del ródano en la Galia pero no era momento de caer en el desánimo o el miedo todos pensaban y Lerio también que un ejército consular era más que suficiente para detener a Aníbal en el norte de la península no importaba la aprobada osadía del cartaginés o su audacia en las rutas escogidas a fin de cuentas Aníbal no había hecho nada más que asediar ciudades que no poseían suficiente ejército para su defensa combatir contra los salvajes de Hispania o tener un inesperado éxito en seguir rutas en las que nadie se había adentrado sin embargo en algún momento tendría que luchar abiertamente contra los ejércitos de Roma y eso necesariamente sería el final de las victorias del cartaginés algo decían de victorias sorprendentes contra los galos del ródano bárbaro sin estrategia no contaba Publio Cornelio Estipión había ordenado construir un puente para cruzar el río y cortar el avance de Aníbal enfrentándose a él era una decisión audaz pero necesaria y cada soldado subrayaba con su esfuerzo y su sudor en la ingente tarea de levantar ese puente su pleno acuerdo con su general había que salir a luchar contra Aníbal y detenerle nadie había llegado tan lejos o mejor dicho tan cerca de Roma con un ejército hostil en decenas de años y tenía que disolverse rápidamente este temor que se estaba apoderando de todos los romanos el cónsul había ordenado disponer diversas naves que habían ascendido por el río y otras construidas allí mismo de forma que puestas en paralelo fueran formando el puente pero la tarea debía completarse con multitud de troncos que adecuadamente sujetos uniesen las naves entre sí quedando de esa forma un puente flotante lo suficientemente sólido como para que las tropas pudieran cruzar el tesino con todos sus partrechos de guerra cuando esto fuera necesario Aníbal no debía cruzar este río se había escabullido en el ródano y los había evitado al cruzar los Alpes pero este debía ser el final de su viaje Lelio se detuvo frente a la tienda del cónsul custodiada por numerosos legionarios y los lectores había sido convocado personalmente por el cónsul tenía una orden estricta de su puño y letra sobre la cera de una pequeña tablilla y la enseñó a uno de los legionarios que enseguida se aproximaron a él cuando desmontó el legionario cogió la tablilla con sus manos y ordenó a Lelio que esperara otros dos legionarios salieron a su encuentro y se apostaron a ambos lados de Lelio no era lógico que un decurión que apenas tenía al mando unos 30 jinetes de una turma de caballería fuera convocado a solas por el cónsul quizá si hubiera una reunión de todos los oficiales antes de una batalla aquello tendría más sentido pero un oficial de rango menor citado a solas era algo peculiar el legionario escudriñó la nota pero al final pareció aceptar su incapacidad para descifrar el mensaje contenido en esas letras que no conseguía entender y se volvió para llevarlo a uno de los lectores de la escolta del cónsul todos los oficiales de la legión sabían leer y escribir aunque sólo fuera para cumplir con los múltiples trámites burocráticos de gestión tan comunes en el ejército romano pero la capacidad de leer no era ya tan frecuente entre los soldados el lector leyó la orden el propio Lelio compartía la confusión de los legionarios que le rodeaban él era un buen oficial y tenía una excelente hoja de servicios en varias campañas anteriores lo más probable es que el cónsul quisiera enviar un grupo de reconocimiento al otro lado del río y hubiera pensado en él por sus buenos informes y su experiencia en cualquier caso esta era la conclusión a la que había llegado al comentar el asunto con algunos de los jinetes a su mando en conjunto todos estaban emocionados y honrados por ser elegidos para una tarea de este tipo por muy arriesgada que ésta fuera no era extraño que en empresas de esta naturaleza un escuadrón de reconocimiento fuera masacrado en una emboscada y lo más habitual en estos casos era que el enemigo se esmerase en no dejar testigos de lo sucedido para mantener al oponente desinformado de lo ocurrido e incrementar su temor y sus dudas ante la ausencia de los soldados enviados como avanzadilla aún así todos en su escuadrón estaban decididos y casi impacientes por conocer las órdenes del cónsul de Roma el lictor dio el visto bueno a la tablilla entregada por Lelio y le condujo al interior de la tienda esa fue la primera vez que Cayo Lelio vio al cónsul éste estaba sentado consultando notas que tenía en sus manos examinando cuentas e inventarios sobre el material y los soldados de las legiones bajo su mando Lelio permaneció de pie firme a unos metros del cónsul mientras éste terminaba la lectura de los documentos que sostenía en sus manos al fin dejó los papeles sobre la mesa y se dirigió a su oficial Cayo Lelio de curión de la caballería de las legiones de Roma excelentes servicios en múltiples campañas ascensos rápidos fruto de sorprendentes muestras de valor excelsos informes de todos sus superiores aventurado en ocasiones pero prudente en la mayoría de sus acciones de guerra siempre victorioso alguien en quien los demás soldados confían en plena batalla disciplinado no discute las órdenes hace que se cumplan le gusta el vino y las mujeres pero esto no incide en sus servicios bien todos tenemos que relajarnos no me gustan los hombres que no tienen alguna debilidad desconfío de ellos creo que en cualquier momento pueden explotar derrumbarse al haberse creído siempre por encima de los demás los que se han emborrachado o han perdido la cabeza por una mujer en alguna ocasión saben que todos somos vulnerables y eso es importante ser conscientes de nuestras limitaciones ¿no comparte su opinión de Curión? bien empezó Lelio sí creo que así es mi general Lelio estaba confuso no era esta la forma en que esperaba que se desarrollase la conversación bueno en realidad no había pensado ni que fuera a haber conversación alguna ni que el cónsul le fuera a consultar sobre sus opiniones acerca de nada el cónsul callaba como esperando que Lelio añadiese algo más a su breve comentario pero a él no se le ocurría que decir supongo las palabras del cónsul le permitieron escapar del silencio denso de unos segundos antes supongo que te preguntas por qué te he hecho llamar sí es decir no quiero decir habrá alguna misión que desean comentarme a mí o a mí y a mi destacamento y en fin aquí estoy para hacer lo que se tenga que hacer para lo que se tenga que hacer Estipión repitió aquellas palabras despacio como sopesándolas sí no esperaba menos nuevamente el cónsul se detuvo y se quedó mirando en silencio largamente a aquel oficial estaba sin duda ante un hombre recto con sus pequeñas debilidades eso estaba claro aquellas mejillas ligeramente sonrosadas no eran fruto sólo del frío de la mañana sino de esa pequeña debilidad por el licor pero aquel hombre inspiraba confianza seguridad se había batido en numerosas batallas y nunca había retrocedido se apuntó que había salvado a más de un jinete en una confrontación pero como no pudo probarse a ciencia cierta no obtuvo la condecoración que seguramente merecía aquel oficial no obstante no presentó ninguna queja nunca reclamaba excepto en una ocasión y fue para solicitar las pagas atrasadas de sus subordinados no la propia transmitiendo con corrección una reclamación justa evitando la insubordinación no a este hombre no era normal que se le amotinaran hombres bajo su mando te he hecho llamar para encomendarte una misión cayó Lelio una misión vital para mí la misión más importante que he encomendado a nadie en mis años de servicio a Roma y quiero que seas tú y tu destacamento de caballería el que la lleve a cabo y no admito negativas ni comentarios Lelio se sintió orgulloso sin embargo no entendió bien por qué el cónsul podía pensar que él fuera a hacer algún comentario a lo que se le ordenase o menos aún cómo iba tan siquiera a pensar en no llevar a cabo lo que se encomendase quiero cayó Lelio que mi hijo tome el mando de tu destacamento pero que tú permanezcas en él como segundo el cónsul observó con detenimiento la reacción de Lelio a medida que detallaba las órdenes que le estaba dando mi hijo es muy joven solo tiene 16 años pero Roma vive tiempos duros estamos en guerra y quiero que lo antes posible esté en condiciones de asumir el mando como tribuno en una legión para ello debe empezar pronto ya a tener hombres bajo su supervisión y quiero que empiece con tu destacamento ¿algún comentario? Lelio guardaba silencio nuevamente no era este en absoluto el encargo que había esperado recibir y en su rostro la decepción había debido de quedar marcada el cónsul leyó en aquellas facciones con claridad pero tampoco dijo nada ya sabía que ningún oficial iba a dar saltos de alegría al ver su mando sometido a un jovenzuelo inexperto por el hecho de ser este hijo del general en jefe por eso quería un oficial completamente disciplinado inquebrantable en su fe en la autoridad del superior para que su hijo no encontrara problemas en su primer destacamento bueno continuó el cónsul ya veo que todo está claro y que no hay comentarios por tu parte sinceramente no los esperaba pero no he terminado hay una segunda orden que te voy a dar una orden mucho más importante y que puede dar lugar a excelentes recompensas por su adecuado cumplimiento o a una infinita ira por mi parte si no es cumplida por desidia o dejadez de tu lado Lelio prestó atención tensó los músculos dejó de parpadear te ordeno que defiendas la vida de mi hijo en la batalla en todo momento te ordeno que evites que entre en una confrontación imprudente y que si en algún momento has de desobedecer una orden suya para evitar que mi hijo ponga en peligro su vida de una forma absurda así lo hagas en ese caso tienes mi orden superior de no obedecerle sé que tus hombres te respaldarán en todo momento y cuento con ello también has de saber que esta orden queda entre tú y yo y no la debe conocer nadie ni mi hijo ni por supuesto tus hombres ¿queda claro? quedaba clarísimo el cónsul le ponía a su hijo al mando de un destacamento a la luz de todos para que todos le vieran al frente de unos hombres valerosos pero en realidad era él Lelio quien mandaba el destacamento pero nadie debía saberlo solo el cónsul Lelio no sabía bien qué pensar no estaba seguro de estar satisfecho o cómodo con el mandato recibido o si alegrarse por la confianza del cónsul estaba confuso y la sensación de decepción permanecía sólida en su mente ante aquella maraña de pensamientos decidió hacer lo que estaba entrenado a hacer no rebatir las órdenes recibidas así será mi general comentó Lelio he comprendido con claridad las órdenes y así serán ejecutadas el cónsul veía cierta tristeza en el semblante del oficial pero también quedaba claro en sus palabras y en el tono firme con el que habían sido pronunciadas que Lelio seguiría aquellas órdenes al pie de la letra independientemente de que le agradasen o no su hijo estaría en buenas manos quizá no en manos amigas pero sí en manos expertas en la guerra y disciplinadas y eso ahora era lo prioritario su hijo Publio debía ganarse ahora la amistad eso no se puede ordenar se manda sobre las acciones pero no sobre los sentimientos puedes marchar espero excelentes servicios de tu parte Lelio se dio la vuelta tras un saludo a su general y partió una vez fuera inspiró con profundidad el aire frío del amanecer y contuvo sus ganas de gritar y maldecir había sido contratado como niñera de un mozalbete que apenas se mantendría en el caballo en definitiva le tocaba agachar la cabeza ante el hijo del general delante de todos sus hombres no no estaba decepcionado estaba realmente iracundo pero lo peor de todo era que sabía que no había nada que hacer sino obedecer el cónsul permaneció en su tienda en unas horas llegaría su hijo estaba ansioso por recibirlo y por hablar con él hacía meses que no lo veía y tenía que admitir que lo echaba de menos echaba de menos a los dos a Lucio y a Publio había llegado la hora de que Publio empezara su aprendizaje en el arte de mandar hombres Estipión padre no tenía la plena seguridad de cómo saldría aquello quizá hubiera sido mejor que el joven Publio hubiera entrado en combate al mando del otro cónsul en el sur de la península itálica por alguna razón que no podía determinar presentía que la gran batalla contra Cartago iba a tener lugar aquí al norte quizá hubiera estado bien alejar a Publio de aquel inminente peligro pero al mismo tiempo había tantos enemigos de la familia Cornelia apiñados en el senado que alejar a Publio de su ámbito de poder y control y tenerlo cerca era algo de por sí positivo eran tiempos confusos de cambio más aún de crisis era difícil educar a unos hijos en la política y el ejército sumidos en una incipiente guerra cuyo fin no acertaba a vislumbrar el cónsul tomó de nuevo un viejo volumen un rollo que tenía en su mesa escrito en griego y continuó la lectura de las palabras de Aristóteles buscando en ellas la clarividencia que ahora le faltaba 35 la turma de caballería norte del territorio itálico noviembre del 218 antes de Cristo Lelio regresó junto a su destacamento en el extremo norte del campamento romano desmontó rodeado de sus hombres ávidos por conocer la misión que había llevado a su decurión a ser llamado ante el propio cónsul y bien preguntó un joven jinete con anhelos de gloria y aventura un poco inconsciente y para quien esta era su primera campaña militar ¿cuál es la misión? Lelio permanecía callado sin mirar a Marco ni al resto de los hombres estaba inclinado estudiando una de las pezuñas de su caballo vamos decurión díganos al menos algo preguntó Lentulo un veterano del grupo que ya había participado en numerosas batallas siempre junto a Lelio como oficial superior Lelio sabía que tenía que decir algo durante su trayecto de vuelta regresando desde la tienda del cónsul en el centro del campamento hasta volver con sus hombres había ocupado su mente en estudiar con detenimiento las alternativas que tenía callar y no decir nada mentir o sencillamente decir la verdad la primera opción era imposible pues la expectación que la notificación del cónsul había levantado entre los hombres era demasiada él mismo la había aumentado al dejar entrever su propio interés por una misión de reconocimiento en territorio enemigo no es que Lelio tuviera especial deseo por recibir condecoraciones sino porque sabía de lo complicado de la situación el ejército cartaginés no era un enemigo débil y tenía miedo que las misiones de reconocimiento fueran encomendadas a gente inexperta y que en definitiva la desinformación de los movimientos del enemigo pudiera conducir a una derrota del ejército consular sin embargo después de la entrevista con el cónsul todo aquello ya no era cosa suya la segunda opción mentir podría darle un tiempo de sosiego con sus hombres pero más tarde o más temprano se iba a descubrir la mentira y eso no haría sino minar la confianza que sus jinetes tenían en él estaba claro que lo único sensato era decir tal cual la verdad del mandato del cónsul es decir la orden pública por la que Publio Cornelio Escipión hijo pasaba a tener el mando del destacamento las órdenes privadas del general con relación a que Lelio debía velar por la seguridad del hijo del cónsul y de que para ello incluso podía revocar una orden del nuevo oficial al mando quedarían entre el propio Lelio y el cónsul al menos eso aunque solo fuera eso era un secreto alivio si el mozalbete daba una orden de locos no habría por qué obedecerle y los hombres harían caso a su oficial de toda la vida al propio Lelio en eso sin lugar a dudas el cónsul tenía razón se me ha notificado que el destacamento pasa a estar bajo el mando de Publio Cornelio Escipión hijo del cónsul de Roma general en jefe de este ejército dijo al fin Lelio sin mirar a nadie cogió un cepillo y se dispuso a limpiar su caballo algo para lo que había asignado la soldadesca más joven del campamento pero que Lelio prefería hacer personalmente con su montura tenía la teoría de que de esa forma el caballo obedecía mejor a su jinete si éste le daba personalmente de comer y le limpiaba tareas ambas en las que el de Cuyón se ocupaba con esmero y aprecio hacia su caballo el animal piafó con agrado Marco y el resto de hombres estaban dirigiendo la información sólo Lentulo se apresuró a replicar o sea que nos ha tocado de niñeras del hijo del cónsul por Castor y Pollux y qué más tantas batallas para esto es vergonzante además a fin de cuentas cuántos años tiene veinte veintiuno Lelio suspiró una vez empezada a contar la verdad debía abrirse paso en todo su esplendor diecisiete respondió Lelio sin dejar de cepillar con casi impertinente detenimiento su caballo el cual al menos ni preguntaba ni se quejaba eso siempre le había gustado de los caballos no preguntan no hablan sus hombres empezaron a quejarse a coro se les oía explayándose a gusto menudo desprecio el destacamento es una injusticia había más turmae con historiales menos brillantes seguro que el cónsul quería que su hijo se apropiera de las hazañas por las que ya era conocido el destacamento entre el resto de la legión todo ello aderezado con maldiciones varias y diversas imprecaciones a Hércules Marte Júpiter óptimo máximo y otros dioses menores como Mercurio e incluso el propio Baco Lelio al final dejó el cepillo dio una palmada afectuosa a su caballo y decidió poner orden Publio Cornelio Escipión hijo del cónsul es el oficial en jefe de este destacamento y todos acataremos sus órdenes sin quejas ni remilgos y que quede bien clara una cosa el tono de Lelio era serio casi hostil a sus propios hombres todos callaron el primero que suelte una insolencia a nuestro nuevo oficial al mando aparte del castigo que éste disponga si es que dispone alguno se las tendrá que ver conmigo al acabar el día y se las verá conmigo a muerte tenemos un oficial en jefe nuevo aprovechad lo que queda de mañana para lamentaros quejaros o gruñer me da igual pero al mediodía a no ser que alguno de los dioses a los que tanto clamáis cambie las cosas en cuanto se presenta el nuevo oficial al mando todo eso se acabó y si no ya sabéis lo que os espera por mi parte Lelio nunca amenazaba Lelio solo informaba todos lo sabían vieron a su oficial alejarse entre la multitud de soldados de la legión quería estar solo Lentulo resumió para todos especialmente los más jóvenes creo que Lelio ha sido muy claro y ha dado instrucciones precisas lo mejor será que todos las tengamos muy presentes Lentulo observó que los hombres aunque adesgana asentían en silencio todos acatarían las órdenes pero nadie iba a sentir simpatía alguna por el nuevo joven oficial al mando 36 el hijo del consul norte de la península itálica noviembre del 218 antes de cristo el consul se afanaba en estudiar los mapas que sus exploradores habían bosquejado a partir de los reconocimientos de los días anteriores el río tesino era una frontera natural que los cartagineses tendrían dificultades en atravesar era allí donde se debía cerrar el paso de una vez por todas a Aníbal qué hacer si el cartaginés emergía de las montañas con todo su ejército alguien le observaba un líctor había entrado en la tienda el consul levantó la mirada se trata de su hijo está aquí el consul sintió que el corazón le daba un vuelco de alegría que pase que pase al segundo apareció su joven Publio alto fuerte con el uniforme de la caballería sudor por los brazos oliendo a caballo con señales de fatiga por el largo viaje pero con una mirada brillante atenta intensa el consul se levantó y abrazó a su hijo mayor por Cáxtor y Polus y Hércules y todos los dioses estás ya más alto que tu padre si sigues así terminarás como tu tío el joven Publio sonrió eso lo dudo padre pero sí parece que algo he crecido estos últimos meses meses ya tanto tiempo por Hércules es cierto hace ya cinco meses que os dejé en Roma es cierto el consul parecía abrumado por la velocidad del tiempo casi ya medio año de campaña frunció el ceño y sólo una escaramuza con el enemigo aquello era lo más peculiar tantos días y ni una sola batalla campal era una guerra insólita ¿estás bien padre? eh sí sí claro ven siéntate cuéntame qué tal el viaje y tu madre lleva bien mi ausencia y esta guerra extraña y tu hermano está bien Lucio también ha crecido tanto como tú Publio sonrió no sabía bien por dónde empezar su padre soltó una carcajada te he agobiado con preguntas y ni tan siquiera te he ofrecido algo de beber ¿agua? ¿vino? un poco de ambos estaría bien claro claro el consul llamó a un esclavo y este salió de la tienda y regresó al instante con sendas jarras y copas y sirvió a padre e hijo entre tanto el joven Publio intentaba calmar la curiosidad de su padre Lucio ha crecido no tanto pero también ha crecido madre se ocupa de todos los asuntos con ayuda de la triense está bien te echa de menos lo dice a menudo al tío no parece echarlo tanto a faltar las cosas van bien aunque en Roma hay mucho nerviosismo ¿es cierto que Aníbal ha cruzado los Alpes? el consul se reclinó en su silla antes de responder no lo sabemos con seguridad tengo exploradores por todos los valles desde aquí hasta las montañas si sale de aquellos desfiladeros los sabremos enseguida y estaremos preparados para recibirle el cartaginés no debe pasar de aquí y no pasará ¿qué se cuenta en el foro? su hijo ya sabía a qué se refería su padre con aquella pregunta así que no se anduvo por las ramas y fue directo al asunto Fabio Máximo Solivianta senadores patricios y pueblo por igual critica tu decisión de dividir las tropas y de venir al norte en lugar de a Hispania según lo acordado pero en el senado muchos te respaldan Emilio Paulo ha defendido tu decisión y muchos comparten su forma de ver las cosas un consul tiene que acudir allí donde vaya el enemigo dijo la gente ha aceptado la decisión el viejo de Fabio teme una victoria mía contra Aníbal cree que el cartaginés saldrá muy debilitado de los Alpes sin duda y que una victoria será cosa fácil por eso critica la decisión de que viniera aquí para detenerle su hijo asintió eso mismo nos comentó Emilio Paulo la noche anterior a mi partida sí es interesante ver que coincidimos en todo caso la cuestión se zajará pronto en unos días nos enfrentaremos con Aníbal o con lo que quede de él tras el paso por las montañas al norte del río he mandado construir un puente ¿lo has visto? sí padre al venir un gran trabajo su padre sonrió orgulloso cambió de tema te he asignado una turma de caballería de buenos jinetes estaba al mando de un veterano un hombre rudo pero leal un buen legionario sin lugar a dudas Cayo Lelio es su nombre Cayo Lelio repitió el joven Publio como grabando su nombre en su mente este de Curión ha entrado infinidad de veces en combate sigue sus consejos tú estás al mando pero déjate aconsejar por él has de intentar establecer una buena relación con este hombre si él te acepta todos lo seguirán detrás ¿me entiendes? sí padre bueno pues eso es todo de momento es tarde ya todos debemos descansar y estar dispuestos para el combate pronto saldremos hacia el norte muy pronto su hijo se levantó el cónsul volvió a abrazar a su primogénito y lo acompañó a la salida de la tienda una vez fuera lo vio alejarse a lomos de su caballo en dirección al extremo del campamento donde se encontraba la turma de Cayo Lelio su hijo estaba allí sintió una mezcla confusa de sensaciones estaba feliz solo verlo le había animado el espíritu pero una profunda desazón le marchitaba la alegría inicial que aquel encuentro había despertado era demasiado joven para luchar demasiado joven si le pasara algo no se lo perdonaría nunca le entraron dudas ¿sería Lelio el hombre adecuado para acompañar a su hijo? estaba cansado ya no discernía bien lo correcto de lo inapropiado debió poner en consonancia sus acciones con sus palabras y predicar con el ejemplo buenas noches dijo dirigiéndose a los lectores buenas noches mi general respondieron los soldados de la guardia consular el general en jefe del ejército romano establecido junto al río tesino entró en su tienda con ayuda de un esclavo se quitó la coraza la espada y el resto de prendas militares se quedó a solas apuró el vino que quedaba en su copa su hijo lo había bebido todo antes de salir influencia de neo ojalá el resto de enseñanzas de su hermano hayan permeado igual pensó se acostó e intentó dormir era ya la hora de la primera guardia el joven Publio dejó su caballo en los establos de la guarnición y se dirigió a su destacamento era demasiado tarde para encontrar a nadie despierto más allá de los centinelas nocturnos y las patrullas de guardia con su ir y venir de teseras y controles en los diferentes puestos de vigilancia por eso se sorprendió al ver a un oficial de caballería un de curión alto maduro junto a una de las hogueras que se habían usado para cocinar la cena de los legionarios Publio se acercó a aquel hombre que al abrigo de los rescoldos de la hoguera buscaba calentarse las manos en aquella fría noche de noviembre se puso frente a él e imitó su gesto frotándose también las manos el oficial tenía una profusa barba y una frente con incipientes arrugas iba armado y no tenía cara de ser un gran conversador pero se le veía tan seguro de sí mismo que esa misma seguridad invitaba a hablar con él no pensé que fuera a hacer tanto frío ya tan pronto dijo el joven Publio para iniciar una conversación mientras seguía frotando sus manos una contra otra y aproximándolas a los rescoldos de la hoguera inclinándose un poco para facilitar la operación el decurión le miró antes de responder el norte es así dijo con una voz grave luego se hizo el silencio pasaron unos minutos sin decir nada más compartiendo el calor de la moribunda hoguera en aquella noche en vísperas de una guerra Publio quería seguir hablando pero no tenía muy claro por dónde continuar estaba pensando en marcharse sin más cuando el decurión empezó a hablar es tu primera vez en campaña ¿verdad? sí supongo que resulta demasiado evidente respondió Publio el oficial le miró con detenimiento no tanto es el hecho de que eres muy joven Publio asintió ¿tienes miedo? preguntó el oficial ¿por eso no duermes? es que acabo de llegar de Roma para incorporarme a la caballería del ejército consular luego Publio dudó en proseguir pero al fin añadió pero mentiría si no dijera que tengo un poco de miedo el oficial abrió los ojos y escudriñó la mirada de su joven interlocutor nocturno todos lo tienen aunque muy pocos lo admiten ¿tanto miedo como para flaquear en el campo de batalla? preguntó el decurión no tanto como para eso no espero que no entonces todo está bien Publio pensó que era el momento de presentarse pero le molestaba tener que desvelar que era el hijo del cónsul se dio cuenta de que aquella era la primera conversación que mantenía con alguien que no conociera su auténtica personalidad en toda su vida junto a aquella hoguera que se consumía en la madrugada solo había dos soldados dos oficiales uno muy joven bastante nervioso en su primera campaña y otro veterano seguro serio volvieron a compartir el silencio de la noche durante varios minutos hasta que el maduro oficial volvió a hablar mi nombre es Cayo Lelio ¿y el tuyo? el joven Pulio no pudo evitar dar un pequeño paso hacia atrás ahora tenía que descubrir su nombre su interlocutor se acababa de presentar y además resultaba ser el oficial que estaba bajo su mando que absurdo pensó que aquel hombre veterano seguro y experto estuviera bajo sus órdenes sino al revés en un instante pensó en cómo debería sentirse en aquella humillación que su propio padre le había impuesto soy Publio Cornelio Estipión contrariamente a lo que esperaba Publio el de Curión no pareció sorprenderse sí esperábamos al nuevo oficial al mando próximamente no había ni reconocimiento especial ni desprecio el de Curión se dirigía a él con corrección sin mostrar más sentimientos otra cosa es lo que aquel veterano estuviera pensando Publio una vez superada su sorpresa inicial decidió saber más de la situación con la que se iba a encontrar los hombres los jinetes de la turma cómo se han tomado la asignación de un nuevo oficial al mando Lelio le miró como valorando hasta qué punto se podía ser sincero con aquel joven Patricio hijo del cónsul no llegó a ninguna conclusión clara decidió aventurarse mal entiendo dijo Publio la hoguera estaba prácticamente apagada el frío de la noche húmeda parecía penetrar por todos sus huesos estaba cansado muy mal Publio buscaba un resquicio de esperanza en su primera campaña Lelio no era compasivo en según qué circunstancias muy mal sentenció el de Curión Publio bajó la cabeza meditó alzó el rostro y mirando fijamente a Lelio preguntó de nuevo obedecerán o tendré problemas de disciplina Lelio no le miraba ahora sino que había buscado con sus ojos las estrellas pero le escuchaba atento aquella era una pregunta muy apropiada en un oficial que asuma el mando de una nueva turma o manípulo el jovenzuelo también era alto y eso siempre quedaba bien ante los soldados bajo su mando era su extrema juventud lo que crearía esa extraña sensación de ir comandados por un niño no dijo al fin Lelio no habrá problemas de disciplina Publio comprendió aquellas palabras en su justa medida puede que hubiera problemas de disciplina pero no lo sabría porque para eso estaba él Cayo Lelio para impedirlos el joven oficial buscaba algo positivo que decir con que halagar aquel hombre algo que mitigara aquella incómoda situación de verse sometido en el mando a un inexperto y descaradamente joven nuevo oficial que además había sido puesto en dicha posición por ser el hijo del general en jefe de aquel ejército no sé si valdrá de algo empezó Publio pero me gustaría que supieras que estoy seguro de que si mi padre ha elegido tu turma de caballería para que este sea mi primer destino en mi primera campaña es porque está convencido de la valía de tus hombres y de que tú eres uno de los mejores oficiales de todo este ejército espero no desentonar en exceso y no avergonzar el crédito que el destacamento se ha ganado por sus propios méritos ahora me voy a dormir buenas noches buenas noches respondió Lelio y se quedó mirando como aquel joven se alejaba el hijo del cónsul estaba nervioso con aquellas palabras estaba buscando congraciarse bueno mejor así Lelio intentó ponerse en su lugar no debía de ser sencillo ser siempre el hijo de alguien tan importante e intentar estar siempre a la altura de lo que se espera de uno él nunca tuvo esas pretensiones tuvo otras las de luchar para ascender desde la nada no tenía claro que ambos caminos fueran comparables en los obstáculos a superar para alcanzar el respeto de los que te rodean pero aquella conversación le había dibujado una imagen diferente a la que se había forjado en su mente esperaba encontrarse con un mozalbete mimado y orgulloso y pudiera ser que lo fuera pero al menos no había quedado patente en aquel primer encuentro decidió no dedicarle más tiempo a aquellas elucubraciones sin sentido los dioses dispondrán el destino de aquel joven y como siempre en una campaña militar será finalmente el campo de batalla el que dictamine su sentencia definitiva habrá que esperar al combate Lelio escupió en el suelo en cualquier caso habría preferido una misión de reconocimiento en el norte 37 al encuentro de Aníbal norte de la península itálica noviembre del 218 antes de Cristo el cónsul apoyado sus brazos sobre una mesa meditaba la confirmación de que el cartaginés había conseguido su objetivo cruzar los alpes no dejaba de sorprenderle estaba claro que Roma se encontraba ante un enemigo diferente a cuantos habían encontrado anteriormente pero aún así el cónsul albergaba gran confianza en los planes que había elaborado y en la destreza de sus tropas para derrotar al enemigo su hermano Neo iba camino de Hispania para cortar así los suministros de Aníbal y él mismo por su parte había juntado un poderoso ejército para poder enfrentarse al cartaginés y frenar su avance era el momento de poner los planes en marcha de dar las órdenes pertinentes además el enfrentamiento entre las dos caballerías la romana y la cartaginesa junto al ródano fue claramente favorable a las tropas consulares y eso había subido la moral al ejército en un primer momento pensó en hacer avanzar a todas las legiones y que todos los soldados cruzasen el río pero pensando lo mejor concluyó que sería más conveniente hacer una salida de reconocimiento con la caballería para evitar emboscadas decidió salir con toda la fuerza de caballería eso implicaba juntar a más de 2.500 jinetes combinando a un tiempo rapidez de movimientos y una fuerza de disuasión poderosa los cartagineses tendrían que pensárselo bien antes de atacarlos además decidió que junto con la caballería los acompañaran unos mil velites de la infantería ligera como tropas de refuerzo ante una posible batalla el cónsul acompañado de su escolta se situó en la puerta norte del campamento de esa forma el general en jefe podía pasar revista al conjunto de tropas que se llevaba para esta misión de avanzadilla al otro lado del río el último destacamento de caballería en salir del campamento fue el que comandaba a su hijo el cónsul no pudo evitar sentirse orgulloso al ver a su joven vástago cabalgando al frente de aquel grupo de jinetes a su lado a la derecha ligeramente retrasado cabalgaba Lelio Escipión padre había tomado la decisión de que ese destacamento de 160 jinetes junto con otras turmae con un número similar quedaran en la retaguardia de las tropas que había seleccionado para esta misión quería que su hijo estuviera próximo a la primera línea de los combates que se pudieran producir para que aprendiera desde la proximidad la dureza y la crueldad de la guerra y algo de estrategia pero quería evitarle el peligro inminente que suponía entrar en combate directo al principio de una batalla cuando el desenlace de la misma aún estaba por decidir Lelio y sus hombres al salir del campamento en la cola de la formación vieron confirmados sus temores de que el cónsul habría pensado en preservar a su hijo del combate con todo lo que eso implicaba es decir que todos ellos todo el destacamento quedaba a su vez alejado de la batalla que pudiera tener lugar tras cabalgar unos 15 minutos aquella mañana fría de noviembre llegaron junto al río Tesino era un lugar donde el río bajaba con fuerza con turbulencias había una gran humedad en el aire hacía frío caía una lluvia fina y el viento arreciaba con violencia el cónsul y su escolta que cabalgaban al frente de la caballería llegaron al emplazamiento del puente que los legionarios habían estado construyendo durante las semanas precedentes el paso sobre el río formado por más de 15 naves puestas en paralelo unas junto a otras era una impresionante obra de ingeniería militar romana con infinidad de troncos fuertemente anudados entre sí se tapaban los huecos que quedaban entre las naves habían construido un sólido puente flotante el agua del río circulaba entre las quillas de las naves de forma que el espacio que quedaba entre nave y nave hacía las veces de ojos del puente el cónsul ordenó que el primer destacamento de caballería en hilera de a cuatro avanzase sobre el puente para cruzar el río las quince naves fueron absorbiendo el peso de los ochenta jinetes y sus monturas a medida que éstos avanzaban por el puente los caballos notaban los troncos vibrando bajo sus pezuñas pero el puente pese a las dudas que los brillantes ojos de los equinos planteaban se sostenía firme mientras los destacamentos de caballería iban cruzando el río éstos iban formando al otro lado preparados para la carga por si los cartagineses los sorprendían en el proceso de cruzar el tesino el cónsul sabía que éste era uno de los momentos más delicados de toda la operación era sin duda el espacio de tiempo donde las tropas con las que había salido a hacer reconocimiento de la región quedarían más vulnerables ante un posible ataque sorpresa por eso había dado órdenes estrictas de que los destacamentos que cruzasen el río estuvieran preparados para entrar en combate en cualquier momento sin embargo no pasó nada el conjunto de las tropas a caballo tardó media hora en cruzar el tesino a continuación le siguieron las tropas de infantería ligera los velites al cabo de otros 30 minutos todas las tropas se encontraban en el lado norte del río reunidas de nuevo dispuestas para continuar el avance Publio Cornelio Escipión ordenó que las tropas avanzasen siguiendo el curso del río y así lo hicieron durante varios kilómetros el valle estaba en silencio no se oían pájaros y si bien es cierto que era invierno aquello incomodó sobremanera al cónsul de tal forma que decidió contrariamente a lo que era la costumbre en los ejércitos de Roma enviar exploradores por delante de las tropas para evitar un encuentro inesperado con el ejército cartaginés las tropas levantaban una gran polvareda en su avance había sido un otoño seco en el norte y pese a la humedad que las aguas del río despedían el terreno por el que avanzaban estaba bastante seco de modo que las pezuñas de los 2.500 caballos y las sandalias pesadas de los mil infantes sacudieron el polvo del camino creando una nube que podría ser visible a gran distancia estaba claro que en forma alguna podría sorprender al enemigo llevaban una hora de marcha junto al río cuando uno de los decuriones que cabalgaban al lado del cónsul señaló un punto del horizonte mi general ¿ha visto eso? a lo lejos en la distancia se vislumbraba una nube de polvo que a cada momento se hacía mayor en ese mismo instante cabalgando a galope tendido llegaron varios de los exploradores solo venían a confirmar lo que ya todos sabían el ejército de Aníbal se encontraba ante ellos apenas a unos miles de pasos de distancia la nube que veían era el indicador además de que las tropas cartaginesas no estaban detenidas de que también avanzaban sobre ellos a gran velocidad muy posiblemente el combate se cernía sobre la caballería romana y la infantería que los acompañaba el cónsul ordenó detener el avance de las tropas había que prepararse para la lucha rápidamente reunió en torno suyo a los tribunos de la infantería y a los decuriones de la caballería entre ellos estaba su hijo se trataba de una rápida reunión del estado mayor de las tropas que había traído consigo al norte de Tesino Publio Cornelio Escibión cónsul de Roma dio órdenes precisas la infantería debía posicionarse al frente cargando sus jabalinas preparados para lanzarlas cuando los primeros jinetes de Aníbal se acercaran a ellos detrás de la infantería en formación cerrada se situaría la caballería quedarían cuatro turmae de jinetes en la retaguardia como tropas de refresco que sólo intervendrían en caso de necesidad los informes de los exploradores habían sido confusos y poco precisos no quedaba claro cuáles eran exactamente las fuerzas con las que contaba Aníbal en ese momento solamente habían coincidido todos ellos en que el general Cartagines en una operación similar a la que había hecho el cónsul se había adelantado al grueso de su ejército con su caballería dejando al resto de su infantería atrás Escipión aún desconociendo si Aníbal le superaba el número estaba animado a entrar en combate decidido a ello entre otras cosas por la experiencia anterior contra ese mismo ejército que ahora se dirigía contra ellos cuando las dos avanzadillas de la caballería se enfrentaron en el Ródano ¿por qué tendría que ser diferente ahora el sentido del combate? En cierta forma el cónsul no podía evitar pensar que la estrategia de Aníbal de rehuir la lucha en la Galia y dar al rodeo de cruzar los Alpes pudiera en gran parte de verse a un cierto temor del general Cartaginés a entrar en combate abierto con un ejército consular romano al completo Escipión sentía además que sus tribunos de curiones jinetes y legionarios compartían esa misma sensación de posible victoria contra la caballería cartaginesa Por ello tras posicionar las tropas aguardó tranquilamente a que Aníbal y su ejército se dibujaran en el horizonte y al igual que ellos habían hecho se dispusieran en formación de combate Aníbal dio orden a su ejército de que se dividiera a su voz miles de caballos frenaron su avance el general cartaginés observó el despliegue de las tropas romanas esta vez iba a atacar Estuvo mirando la formación de la caballería romana durante varios minutos sin decir palabra alguna Ninguno de sus oficiales se atrevió a cortar ese silencio Por fin Aníbal dio instrucciones Aparentemente se trataba de algo muy simple Una carga frontal con toda la caballería contra las tropas romanas La única instrucción especial era que el avance tenía que ser al galope Había que evitar que la infantería romana dispuesta en la primera línea pudiera hacer uso de sus jabalinas o al menos minimizar las bajas causadas por estas Ahora iban a combatir al cien por cien de sus fuerzas Sabía que los soldados estaban deseosos de luchar y que haber derribado con sus propias manos la muralla de hielo que hacía unos días les cortaba el paso hacia la península itálica no había hecho sino alimentar el ánimo y las ansias de sus tropas por alcanzar su gran objetivo Roma 38 La batalla de Tesino Norte de la península itálica Noviembre del 218 a.C. La caballería cartaginesa siguiendo las órdenes de su general se lanzó al ataque a galope tendido El cónsul romano observó la carga y ordenó que la infantería ligera de primera línea se preparara para arrojar sus jabalinas pero la caballería cartaginesa empezó a acelerar en su avance hasta transformar su carga ofensiva en un auténtico estruendo con miles de caballos haciendo volar sus pezuñas sobre la tierra de aquel valle Los centuriones de la infantería ligera romana gritaron sus órdenes Esperad a la señal no lancéis jabalinas hasta la señal tenemos que esperar hasta que estén a nuestro alcance Pero la caballería cartaginesa avanzaba a tanta velocidad que cuando los centuriones dieron la orden de arrojar las jabalinas todo pareció ocurrir al mismo tiempo Los legionarios romanos lanzaron sus afiladas armas y algunas de éstas alcanzaron sus objetivos cayendo derribadas decenas de jinetes cartagineses pero todos los que no habían sido derribados al segundo alcanzaron la formación romana y arremetieron contra las líneas de Bélites arrasando todo a su paso Primero embistieron a los legionarios de la primera fila ensartando a muchos con sus lanzas alargadas que arrastraban a un metro y medio de altura del suelo buscando los pechos de los soldados enemigos y enseguida una vez clavadas sus lanzas en los cuerpos de los primeros legionarios cogieron las que les quedaban partidas aún en sus manos las arrojaron contra los enemigos que huían y desenfundaron las espadas La caballería romana avanzó dejando espacios para que los legionarios de la infantería pudieran replegarse tras ellos y así lo hicieron a toda velocidad esto es los que pudieron salvarse de la sangrienta escabechina que la caballería cartaginesa en su carga había hecho entre sus filas Las dos caballerías se enfrentaron sin espacio para cargarla una contra la otra Toda la primera línea de batalla se transformó en un inmenso desorden de miles de caballos y hombres donde el nerviosismo de las bestias hacía cada vez más difícil que los jinetes pudieran o bien defenderse de los golpes del contrario o bien ser precisos en sus estocadas Tanto los jinetes de un bando como de otro terminaban por desmontar para seguir la lucha cuerpo a cuerpo desde tierra Los jinetes romanos se veían entonces reforzados por el regreso de la infantería superviviente a la carga inicial cartaginesa que ahora se reagrupaba junto a los jinetes romanos para entre todos luchar cuerpo a cuerpo metro a metro contra los cartagineses El cónsul combatía en el centro de ese tumulto de hombres y bestias Su hijo observaba desde la retaguardia los acontecimientos El joven Publio con su destacamento de caballería junto a otros tres grupos de jinetes de similar número que el cónsul había ordenado que quedaran retrasados como tropas de refresco vislumbraba también en la distancia al general cartaginés subido en su caballo rodeado de un nutrido contingente de caballería que le salvaguardaba en todo momento actuando a modo delictores de aquel general extranjero Pero lo peor pensó Publio estaba por venir pues el general cartaginés disponía aún de dos inmensos contingentes de caballería a ambos extremos de su formación inicial Se trataba de siendo regimientos de guerreros númidas procedentes del norte de África excelentes jinetes los mejores del mundo conocido Aníbal había ordenado que el grueso de su caballería se lanzara sobre los romanos desde el centro de su formación pero aún disponía de estos dos remanentes de caballería a los flancos Publio nervioso observó cómo Aníbal alzaba su brazo en el combate la enorme algarada de soldados caballos enfurecidos y sangre envolvía a su padre la batalla estaba igualada Aníbal bajó su brazo de golpe como si lo dejara caer y los dos regimientos de la caballería númida se lanzaron contra los romanos en su avanza rodearon al gran tumulto sobrepasando las líneas de combatientes cartagineses y romanos hasta situarse en la retaguardia de la caballería romana de esta forma el cónsul y sus tropas quedaron bloqueados los bérites entre agotados muchos de ellos ya heridos y aterrorizados por los refuerzos del enemigo comenzaron a escapar en una desordenada huida unos 200 jinetes númidas lo siguieron la infantería era un objetivo fácil de batir por una caballería bien entrenada especialmente cuando se perseguía a soldados aterrorizados que onnubilada su razón por el miedo olvidaban protegerse uno a uno todos iban siendo acuchillados por la espalda la infantería romana estaba siendo aniquilada ensartado cada legionario como si de fruta madura se tratara uno de los escuadrones de tropas de refresco al observar el desastre en el que la batalla se estaba transformando para las tropas romanas dio la vuelta y empezó su retirada acto seguido los otros dos escuadrones que estaban a la derecha de Publio empezaron a agitar sus monturas nerviosos sus decuriones contemplaban a la turma del joven Publio aunque en realidad tenían sus ojos fijos en Cayo Lelio el oficial más experimentado de los que habían quedado en retaguardia los númidas que observaron la retirada de una de las turmae de caballería romana y el nerviosismo del resto de escuadrones romanos de la retaguardia enferborizados por su clara victoria se lanzaron en persecución de los jinetes enemigos que habían iniciado la huida mientras otros aguardaban los movimientos de las restantes tropas Publio atónito observaba el desastre su padre estaba rodeado por las fuerzas cartaginesas apenas ayudado por sus lectores y un centenar de sus hombres más fieles que le envolvían y protegían mientras éste intentaba dar órdenes para poder organizar una retirada razonable fue entonces cuando el joven Publio tomó la decisión se dirigió a Lelio y dio su primera orden como de Curión en un campo de batalla vamos a atacar hay que salvar la vida de nuestro general esto Lelio dudó pensó y continuó al fin con firmeza esto ya no es posible de Curión es demasiado tarde demasiado tarde Publio le miró fijamente los ojos Lelio evitó sostener aquel pulso visual el oficial romano estaba igualmente aturdido por lo que estaba ocurriendo pero su experiencia le decía que la batalla estaba perdida que no había nada que hacer más que buscar la forma de escapar vivos de aquella carnicería quizá este era el momento con decenas de númidas entretenidos la persecución del escuadrón de retaguardia que había huido y el resto de los cartagineses ocupados en su combate con el grueso de la caballería romana recordó además la orden que había recibido del propio cónsul evitar que su hijo entrara en una acción donde su vida estuviera en claro peligro puede que fuera posible lanzarse e intentar ayudar al cónsul quizás si no estuviera la otra orden del cónsul del propio cónsul ahora rodeado eso sería lo que intentase él mismo aunque en el empeño perdiera la vida y probablemente la de todos sus hombres el joven Publio se quedó mirando a Lelio esperando una explicación a la respuesta que había dado como el oficial no decía nada Publio repitió su orden esta vez más despacio pronunciando cada palabra como si aquel no le hubiera entendido he dicho que vamos a atacar no he preguntado lo que piensas y no me interesa si crees que es posible o imposible lo que yo he ordenado te he dado una orden una orden concreta prepara los hombres para el ataque me aseguraste que no tendría problemas de disciplina Lelio sintió aquellas últimas palabras como una daga en su vientre tragó saliva y decidió cumplir la orden pero aquella recibida y oculta dada por el cónsul volvió a hablar eso es una locura total la batalla está perdida y aunque lo lamente mucho el cónsul también está perdido los soldados escuchaban el debate entre su experimentado oficial y el nuevo de Curión apenas un muchacho al mando del regimiento todos compartían la visión de Cayo Lelio lo mejor era buscar la forma de arreplegarse sin embargo volvieron a escuchar la voz de Publio Cornelio de aquel joven muchacho de 17 años decidida y firme en su orden esta vez les habló directamente a ellos sin mirar ya a Lelio jinetes de Roma os doy una orden como vuestro oficial superior vamos a atacar bajo mi mando seguidme tenemos la obligación de defender a nuestro general en jefe no podemos permitir que un cónsul de Roma caiga en manos de los cartagineses y sin más sin esperar a ver la reacción de sus hombres sin volver a mirar a Lelio simplemente inspirando profundamente desenfunda su espada aprieta fuerte las riendas de su caballo y se lanza solo hacia la orágine de la batalla cabalgando directo hacia donde se encuentran su padre y sus hombres luchando entre la vida y la muerte en un círculo cada vez más pequeño Cayo Lelio desmonta de su caballo arroja su escudo al suelo con rabia maldice su suerte y la de sus hombres y a todos los dioses pone los brazos en jarra contemplando al de Curión alejarse al galope siente las miradas de los jinetes a su espalda nadie se mueve ninguno obedece las órdenes de aquel de Curión enloquecido que cabalga hacia su muerte Cayo Lelio inhala aire con profundidad hasta llenar por completo sus pulmones del viento frío de aquel valle aquella mañana de noviembre del 218 antes de Cristo henchido de locura monta de nuevo sobre su caballo agita entonces las riendas con fuerza y grita al aire que respiran a las montañas que los envuelven y a los enemigos que matan y mutilan a los romanos al ataque por Roma por el cónsul los jinetes de la turma se miran entre sí y azuzan sus monturas con golpes de talón en el vientre de los animales y chasquidos de las riendas una enorme polvareda se levanta a su partida y tras ello sólo queda el silencio el cónsul daba las órdenes con decisión era lo único que le quedaba firmeza en el mando pues la estrategia había quedado ya abandonada se trataba de sobrevivir mantened las líneas nos replegaremos manteniendo la formación manteneos unidos juntos los soldados romanos luchaban con gran energía pero los cartagineses combatían con una fuerza inusitada la visión del cónsul tan próximo a ellos los animaba todos querían participar en el apresamiento o en la muerte de un cónsul de Roma el premio que recibirían de su general en jefe sería magnífico los romanos habían intentado mantener dos líneas en el círculo defensivo que había en torno a la posición de Publio padre para de esa forma ir turnándose en el combate sustituyendo los de la segunda fila a los de la primera cuando estos estaban extenuados o bien cuando eran heridos pero muchos habían sido ya los que habían caído o los que habían sido gravemente heridos hoy hacían completamente exhaustos tantas habían sido las bajas que sólo quedaba una línea de defensores en torno al cónsul este no lo dudó ni un instante había llegado su turno y pensaba cumplir con su obligación de soldado igual que lo habían hecho y lo seguían haciendo sus hombres espada en mano se lanzó a cubrir la posición de uno de los soldados extenuados y empezó a combatir cuerpo a cuerpo los cartagineses cada vez mayores en número parecían multiplicarse por segundos el cónsul para un golpe con su espada se revuelve con rapidez y hiere de muerte al soldado cartaginés en el vientre otro soldado africano le sustituye el cónsul vuelve a parar otro golpe con su escudo y otro más de un nuevo soldado cartaginés que se ha unido en la lucha contra él Publio cónsul de Roma retocede un paso caen nuevos golpes que frena con un escudo abollado los golpes son cada vez más fuertes y se suceden con mayor velocidad en una de las acometidas pierde el escudo que queda en el suelo perdido el cónsul retrocede unos pasos en circunstancias normales un grupo de sus soldados saldría a protegerle de forma inmediata pero la batalla ya no se desarrolla en circunstancias de normalidad todos los lectores han fallecido en la contienda los pocos jinetes romanos que aún luchan junto al cónsul lo hacen ya por su propia supervivencia están rodeados por los cartagineses más numerosos más crecidos en su afán de victoria absoluta cada soldado romano está combatiendo por su propia existencia el cónsul se encuentra solo con su espada ante varios cartagineses que le acometen desde ambos flancos frena un nuevo golpe con la espada se revuelve y hiere a uno de los enemigos en el hombro pero no tiene tiempo y en ese momento desde el lado contrario una espada cartaginesa desgarra la piel de su pierna el cónsul pierde el equilibrio primero luego llega el dolor la sangre brota por el muslo intenta incorporarse pero la pierna derecha se niega a darle el impulso que necesita para levantarse cae otro golpe poderoso que detiene nuevamente con la espada intenta alzarse de nuevo pero es imposible la pierna derecha no responde y el dolor se acrecienta en el sufrimiento siente el sudor que le cae por la frente esta será su última batalla con un esfuerzo improbo se alza de nuevo quemando así todas las reservas de su espíritu si ha de morir que sea de pie luchando junto a sus hombres en el campo de batalla recuerda a su mujer y a sus hijos tarde para corregir cosas tarde para decirles palabras que debería haber dicho los cartagineses se abalanzan sobre él es el fin del cónsul de Roma Publio Cornelio escipión cae de rodillas un soldado cartagenés se aproxima a él para asestarle el golpe de gracia la espada enemiga desciende poderosa orgullosa sobre el cuello del general romano pero cuando está a punto de alcanzar su objetivo otra espada se interpone en su ruta mortal el joven Publio acaba de llegar ha cabalgado al galope sin mirar hacia atrás hasta llegar junto a su general en jefe junto al cónsul de Roma junto a su padre el joven soldado con la furia y la fortaleza que otorga la juventud y su natural inconsciencia se interpone entre su padre herido y los soldados cartagineses ávidos por abatir al cónsul y así conseguir las recompensas prometidas por Aníbal pero en su lucha dos de los cartagineses caen rápidamente a manos del joven oficial romano recién llegado el joven Publio combate con la destreza adquirida en sus años de adiestramiento en Roma y con una extraña frialdad que sorprende a su mismísimo padre el cónsul abatido aún de rodillas observa al oficial que le ha salvado la vida por el momento y enseguida reconoce la silueta de su hijo combatiendo en un instante sus sentimientos se confunden en un primer instante la felicidad lo embarga por ver su vida salvada y más aún porque un cónsul de Roma se ha salvado nada menos que por su propio hijo admira y se deleita en el valor de su primogénito pero inmediatamente se percata de que la situación no puede ser más triste ese día no será el día de su propia muerte sino también el día en el que ve a morir a su hijo con él la situación de la batalla no ha cambiado no entiende bien cómo ha llegado hasta allí su hijo solo y sin refuerzos pero todo apunta a una locura propia del joven espíritu de su vástago el cónsul intenta levantarse pero las piernas no le sostienen intenta dar órdenes pero la voz no le responde ha perdido mucha sangre en el esfuerzo anterior para alzarse y luchar de pie sin embargo más allá de toda esperanza y de toda lógica cuando el ánimo y la fe en los dioses se ha desvanecido de pronto decenas de jinetes romanos irrumpen en la batalla son tropas de caballería romana de refresco que llegan con renovadas energías a la contienda acometen a los cartagineses con un vigor sorprendente que enseguida termina con varios de los enemigos más próximos a alcanzar al cónsul y a su hijo acto seguido el oficial que los dirige pone un caballo junto al cónsul dos jinetes desmontan y ayudan al general a subir a la montura entre tanto ya son un centenar de jinetes romanos los que se han abierto camino y hacen que los cartagineses se retiren y siguen llegando más jinetes romanos que asegura la posición los cartagineses intentan montar de nuevo sobre sus caballos pero muchos de estos han desaparecido en el fragor de la batalla así a pie los cartagineses se retiran Cayo Lelio ha dirigido el destacamento del joven Publio hasta donde se le había ordenado por parte de su oficial al mando y al lanzarse él con el destacamento contra los cartagineses las otras turmaes romanas que estaban a punto de emprender la huida se unieron a la carga y de esa forma habían juntado unos 250 jinetes que ahora mantenían a raya los cartagineses no obstante la situación era de inferioridad en el conjunto de la batalla y no podían dilatarse en aquella lucha que los cartagineses dominarían en cuanto se recompusieran de la sorpresa inicial ante la llegada de esos refuerzos romanos ya inesperados hay que replegarse a toda prisa montad en los caballos y retiraos gritó el joven Publio en esta ocasión nadie discutió su orden los romanos buscaron monturas igual que lo hacían los cartagineses y se subieron a ellas con la diferencia de que los que no encontraban caballo subían junto con otro jinete en el mismo caballo y retrocedían juntos el cónsul se mantenía sobre el animal que le habían proporcionado escoltado por cuatro jinetes que Lelio había asignado para su protección en el repliegue Lelio y el joven Publio cruzaron sus miradas el joven oficial no ocultó su mezcla de sentimientos desprecio ante las dudas iniciales de Lelio y su negativa a seguir las órdenes de un superior y alegría indescriptible de que al fin fuera como fuera allí hubiera llegado Lelio con los hombres necesarios para hacer posible la retirada suya y más importante aún la de su padre la del cónsul el general en jefe de las tropas romanas al menos este cónsul no caería en manos de Aníbal no hubo tiempo para palabras en unos segundos todos cabalgaban al galope en dirección al río tesino los cartagineses se reagrupaban con rapidez Aníbal descendía desde las colinas en las que había observado toda la acción y en unos minutos llegó junto a sus tropas se puso al frente y cabalgaron decididos tras los romanos todos bajo su mando seguros de su victoria cercana encendidos por la sangre romana que habían derramado por doquier Aníbal pensaba absorto abrumado por los recuerdos la entrada de aquel joven oficial romano para ayudar in extremis al cónsul ya abatido y rodeado le había traído a su memoria otra batalla muy lejana ya en el tiempo que se había esforzado en distanciar de su mente que había intentado enterrar con infinidad de nuevas contiendas y lances para al fin poder olvidarse por completo de la misma y sin embargo aquel joven oficial romano había devuelto toda la viveza a sus recuerdos de pronto aquel atardecer junto al tajo había regresado a su cabeza como empujado por el mismísimo Baal veía la figura de su padre Amílcar luchando entre espadas y escudos enemigos con decenas de íberos golpeando sobre él sobre su casco contra su espada y escudo luego agrietándole la coraza con afiladas puntas y veía ahora la sangre de su padre ya tendido en el suelo junto a aquel maldito arroyo que moría en el tajo cortando con su líquido transparente y en silencio la respiración de su padre mientras que él distraído por los enemigos se afanaba en defender el cuerpo de su padre caído de los golpes mortales que cada guerrero íbero pugnaba por asestar sobre el general cartaginés abatido Aníbal bajó la mirada la cabeza parecía explotarle hasta el punto de que se llevó una de sus manos a las sienes y se quitó el casco el aire frío de noviembre pareció devolverle un poco la compostura y trasladar algo de sosiego a su espíritu desolado como algo tan lejano de pronto podía reavivarse hasta mortificar el corazón con tan extrema crueldad Majarbal se aproximó a su superior ¿os encontráis bien mi general? Aníbal asintió y lentamente volvió a ponerse el casco sacudió las riendas y todos aceleraron el paso de sus caballos hasta avanzar al trote evitando numerosos cadáveres de romanos repartidos por el valle algunos buitres comenzaban a trazar grandes círculos aún lejanos en lo alto de un cielo lánguido ¿quién sería ese oficial? preguntó Majarbal entre hablando para sí mismo y dirigiéndose a su general realmente no esperaba recibir respuesta pero Aníbal con voz clara transmitió la conclusión a la que sus recuerdos le habían conducido pues entre el dolor y el sufrimiento de la memoria había tenido ya fuerzas para deducir quién podía luchar de aquella forma por salvar la vida del cónsul aquel sin duda era su hijo Majarbal era el hijo del cónsul sólo un hijo para salvar a un padre combate con esa esperanza en una posición perdida yo lo intenté pero el agua de un arroyo me privó de la compañía de mi padre y a Cartago de su mejor general este joven ha tenido a sus dioses más atentos y su valor porque hay que reconocerlo ha sido valiente se ha visto recompensado pero la mañana no ha terminado no hemos terminado todavía estamos en combate adelante y dirigiéndose a todos volviendo su rostro a sus jinetes al galope a por ellos que no crucen el río hacia el río 39 un puente sobre el río el río tesino noviembre del 218 antes de cristo los romanos cabalgaron durante media hora los caballos estaban extenuados algunos se habían visto obligados a llevar a más de un jinete y el esfuerzo los tenía exhaustos alcanzaron así el puente de naves sobre el tesino un jinete se aproximó hasta el joven Publio de Curión el cónsul quiere hablar con vos Publio Cornelio Escipión hijo aceleró el ritmo de su caballo hasta ponerse a la altura del cónsul este cabalgaba doblado sobre su montura atenazado por el dolor y el sufrimiento uno de los soldados le había vendado la pierna con un paño que se encontraba completamente teñido de un rojo oscuro denso fuerte un reguero de sangre semiseca se había vertido desde la pierna hasta el vientre del caballo perdiéndose en la parte inferior del animal ¿querías hablar conmigo mi cónsul? preguntó el joven Publio su padre no se levantó ni le miró no estaba para esfuerzos extra ni para cumplidos pero sí para dar las órdenes que eran necesarias su voz aunque entrecortada por la fatiga transmitió las instrucciones de forma suficientemente comprensible en cuanto crucemos el río hay que desmantelar el puente el puente debe deshacerse los cartagineses no deben cruzar el río así se hará fue la rápida respuesta del joven oficial quiso añadir alguna palabra que reconfortara a su padre del sufrimiento que padecía no supo qué decir era difícil mitigar el dolor de quien sufría no sólo por las heridas recibidas sino sobre todo por la derrota a la que había conducido a su caballería el cónsul tampoco añadió nada más así el joven Publio se retiró y acelerando nuevamente la marcha de su montura fue junto a Cayo Lelio que cabalgaba al frente de aquella improvisada formación de arrepliegue el cónsul ha ordenado que el puente sea deshecho una vez que crucemos Lelio asintió con la cabeza sin mirarle de alguna forma el joven oficial entendió que no hacía falta más y estaba cansado y no tenía ganas de discutir no habrían estado de más unas palabras que subrayaran aquel leve asentimiento de cabeza pero en la situación en la que estaban no había tiempo para sutilezas dejó que el destino dictaminara si Lelio era el oficial que su padre había descrito aquella orden de desmantelar el puente sería ejecutada concienzudamente pero si no lo era nadie sabía lo que podría haber detrás de aquel tenue asentimiento la forma en la que había combatido Lelio hacía honor a su fama pero sus dudas en el momento clave en el que había de lanzarse para socorrer al cónsul enchían la cabeza del joven Publio de incertidumbre llegaron al río los romanos fueron cabalgando sobre el puente el primer en pasar fue el cónsul herido con su escolta los soldados que custodiaban el puente no podían ocultar su desolación el cónsul se retiraba con apenas dos centenares de sus jinetes ya habían visto diferentes grupos de tropas que habían cruzado el río de forma desordenada y se temían lo peor no obstante de alguna forma ver al cónsul herido acompañado de un pequeño regimiento de caballería retirándose a toda prisa era algo que no habían esperado presenciar el regimiento de caballería fue cruzando el puente todos excepto un hombre Cayo Lelio permaneció en la retaguardia el joven Publio alcanzó el puente con los últimos jinetes observó entonces a su segundo oficial dirigiéndose a los soldados que custodiaban el puente es orden directa del cónsul de Roma que el puente sea desmantelado inmediatamente rápido coged las espadas y cortad todas las sogas que sostienen las naves sobre el río tenéis unos minutos para soltar las naves apresuraos corred de una vez por todos los dioses los soldados observaron al de Curión que había frenado su avance y se había quedado para escuchar las órdenes del helio el joven Publio corroboró las órdenes de su oficial ya habéis oído tenéis unos minutos para deshacer el puente marchad los legionarios se pusieron a trabajar de inmediato un grupo se adentró en el puente y comenzó a cortar las sogas que sujetaban a los barcos entre sí otros cruzaron el puente y cogieron hachas para cortar las cuerdas que sostenían a varios de los barcos amarrados a la orilla del río Lelio y Publio cruzaron juntos el río observando y animando a los soldados en su trabajo al llegar al lado dominado por las tropas romanas ambos desmontaron y cogieron sendas hachas sin mirarse pero como gobernados por el mismo sentimiento de urgencia y necesidad se encaminaron cada uno a uno de los grupos de legionarios que se esforzaban en deshacer las cuerdas que sustentaban el puente en ese lado no era una tarea tan sencilla como la que pudiera pensarse pues los romanos en su afán por asegurar la estabilidad del puente habían puesto un gran número de esas amarras en cada extremo eran sogas tan gruesas en algunos casos como el brazo de un soldado y habían sido untadas con aceite para protegerlas de la interperie las espadas resbalaban en el óleo y apenas cortaban las hachas hacían más destrozo pero en cualquier caso era un trabajo lento desatar los nudos era tarea imposible ya que los días de constante tensión sujetando las naves habían apretado tanto las cuerdas que sus líneas no eran discernibles allí donde habían sido entrecruzadas para formar cada nudo una polvareda anunció en el horizonte la llegada de las tropas cartaginesas junto al río los legionarios que quedaban aún en la orilla del río por la que se aproximaban los enemigos se retiraron dejando alguna espada y alguna hacha sobre el suelo abandonadas en su prisa por ponerse a salvo cruzando al otro lado del río al llegar a la otra orilla inmediatamente fueron interpelados por el joven pubrio ¿habéis cortado todas las cuerdas de ese extremo? los soldados no respondían el de Curión leyó en sus ojos que no habían terminado con la orden que habían recibido por un momento pensó en ordenar que regresaran a la otra orilla y que aún a riesgo de su vida cumplieran la orden sin embargo reconsideró la situación en unos segundos donde sus pensamientos se pisaban unos a otros él mismo tenía miedo salían de un combate desastroso con el cónsul herido en franca retirada añadir a estas circunstancias una orden suicida para un grupo de legionarios no haría sino desmoralizar aún más al resto de las tropas el joven pubrio sintió las miradas del resto de soldados que por un instante se habían tomado un respiro en su tarea para observar de qué forma el joven oficial hijo del cónsul pensaba resolver la situación los soldados habían huido sin cumplir la orden los cartagineses se acercaban y el puente seguía firme sobre el río coged hachas empezó al fin el oficial coged hachas todos y el que no tenga hachas que use su espada ayudad a los dos grupos de esta orilla del río entre todos hay que cortar todas las cuerdas y empujar las naves para que el puente se deshaga antes de que lleguen los cartagineses el enemigo no ha de cruzar el río por este puente esta no es una orden mía sino del cónsul y el que no cumpla en esta orilla el cometido esta vez no responderá ante mí sino ante el propio cónsul los soldados huidos de la otra orilla comprendieron que el joven oficial les estaba dando una segunda oportunidad y fuera por agradecimiento o por temor a tener que presentarse ante el cónsul para responder de no haber cumplido una orden suya se abalanzaron sobre las cuerdas y con todas sus fuerzas empezaron a ayudar a sus compañeros a rasgar y cortar cada una de las decenas de amarras con el refuerzo del nuevo equipo de legionarios todos concentrados ahora en una orilla el trabajo empezó a dar frutos y las primeras cuerdas empezaron a deshacerse eran dos grupos de unos 20 legionarios y jinetes cada uno junto a ellos estaban los caballos de sus amos esperando ser montados cuando estos terminaran con su trabajo en el puente Lelio y Publio ilustraban con el ejemplo de su sudor al resto de soldados como acometer la orden que el cónsul había dado en ese momento los cartagineses aparecieron en la otra orilla entre la inmensa nube de polvo que habían levantado seguid cortando gritó el joven oficial romano no miréis a los cartagineses y seguid cortando mientras no se adentren en el puente no podrán alcanzarnos con jabalinas o proyectiles seguid cortando seguid por Roma por el cónsul los soldados entre el sudor de todos y la sangre de los heridos que se habían unido a la tarea continuaron en el esfuerzo los cartagineses llegaron junto al puente Aníbal acompañado de una pequeña escolta y sus lugartenientes se aproximó al borde mismo del pontón Publio tenso nervioso los observó entre las gotas de su propio sudor y algunas gotas de sangre cuyo origen desconocía quizá fuera suya o quizá de algún enemigo herido por él en la confusión de la reciente batalla el general cartaginés estaba evaluando la resistencia del viaducto de naves Publio le vio entonces dar una orden uno de los lugartenientes retrocedió y habló con un grupo de jinetes Publio veía a sus soldados cortando las cuerdas ya casi todas estaban cortadas por fin alguna de las naves empezó a moverse el puente crujía pero se mantenía en su lugar las naves empujan las naves corriente abajo clamó el joven de Curión a voz en grito las cuerdas ya estaban cortadas las naves se movían pero el río por la sequía del otoño bajaba sin demasiada fuerza y aunque profundo no llevaba una corriente turbulenta de forma que los barcos atados entre sí aún mantenían su posición por alguna jugada quizá que los dioses púnicos les estaban haciendo a los romanos los legionarios se agruparon y todos a una se adentraron hasta la cintura para empujar la nave más próxima a la orilla y alejarla de la ribera eran 40 soldados empujando con todas sus fuerzas pero la nave parecía encallada no había nada que hacer Publio se separó del grupo y dio otra orden los caballos coged cuerdas las cuerdas cortadas y atadlas a los caballos un extremo de la soga en el caballo y otro en la nave los legionarios agruparon los caballos rápidamente ataron sogas a los cuellos y lomos de los animales y el otro extremo de cada cabo a diferentes puntos de la nave desde el timón hasta las pequeñas ventanas por las que salían los remos 20 caballos fueron así atados en unos minutos tirad gritó Publio a legionarios y caballos a un tiempo empujad ordenó Lelio a los soldados que ayudaban empujando desde el río los jinetes cartagineses se posicionaron a la entrada del puente a una orden de Aníbal avanzaron sobre las naves era un grupo de 60 jinetes armados con jabalinas y espadas dispuestos al ataque su misión era doble comprobar la estabilidad de la pasarela y arrojar las jabalinas mortales sobre los romanos para impedir que acometieran la destrucción del puente cabalgaron al trote sobre las tablas entrelazadas y las naves que formaban el viaducto las maderas temblaban pero resistían al peso del regimiento que se adentraba en formación de aséis mientras un centenar de soldados cartagineses se apiñaba en torno a las cuerdas medio sesgadas de la orilla que ya dominaban para asegurar estas amarras y evitar que el puente cediera por su lado los cartagineses alcanzaron la mitad de la plataforma y prepararon sus jabalinas Publio dudó entre ordenar a los hombres que se pusieran a salvo o insistirles en que siguieran con su labor Cayo Lelio resolvió sus dudas con órdenes concretas empujad malditos y tirad que los caballos tiren con todas sus fuerzas es una orden y así caballos y romanos tiraron y empujaron con todas sus energías los cartagineses avanzaron y lanzaron su primera tanda de proyectiles la nave varada en la orilla romana crujió y de pronto cedió se movió y desencayó empezando a flotar sobre el río sobre la corriente moviéndose muy despacio en dirección al mar primero unos centímetros medio paso un paso varios pasos hasta que al fin la nave se alejaba arrastrada por la corriente cayeron entonces las jabalinas sobre los romanos que no pudieron disfrutar ni de un segundo de júbilo por haber conseguido su objetivo hiriendo y matando a discreción lelio y publio y la mitad de los hombres se salvaron recurriendo a los escudos que tenían desperdigados por el suelo entre espadas hachas y sogas cortadas desatad los caballos rápido antes de que sean arrastrados por la nave de nuevo publio recobraba el control de la situación la nave se alejaba definitivamente y consigo arrastraba una segunda y una tercera y una cuarta y una quinta el puente se deshacía por segundos los cartagineses avanzaron más escudos arriba protegeos ordenaron publio y lelio al tiempo una segunda andalada de jabalinas llovió del cielo pero esta vez los romanos protegidos a tiempo por sus escudos evitaron la mayor parte de las mismas los caballos estaban desatados ya en su mayoría quedaban dos por liberar pero ya no había tiempo las bestias luchaban por no ser arrastradas por la nave que los dragaba hacia el centro del río piafaban y se asacudían pero la fuerza de ambas bestias por sí solas no era suficiente y eran llevadas hacia el flujo del río hacia la ribera primero luego al agua y poco a poco absorbidos por las aguas silenciosas impávidas engullendo con indiferencia sus relinchos salvajes de pavor romanos y cartagineses quedaron mudos un minuto al presenciar a los caballos pugnando por nadar y salvarse pronto sin embargo reaccionó la avanzadilla de jinetes cartagineses que aún se encontraban sobre lo que quedaba del puente empezó a replegarse a volver sobre sus pasos pero los caballos sentían la pasarela moviéndose veían las naves del extremo de la misma separarse una a una crujiendo las maderas bajo sus pezuñas el desorden se apoderó de la formación y el miedo poseyó tanto a jinetes como a bestias Bajarbal daba órdenes a gritos desde la orilla intentando constituir una retirada bien coordinada de aquel regimiento Aníbal sacudió la cabeza suspirando profundamente todo era en vano igual que tenía clara una victoria cuando nadie sabía aún discernir hacia dónde se decantaría una batalla de igual forma era consciente de cuándo una posición estaba perdida pese a que sus lugartenientes aún se empeñaban en corregir lo incorregible el tesino sin turbulencia pero con el infinito tesón de la corriente decidida y de sus aguas frías fue llevándose consigo al resto de las naves primero junto con centenares de maderos sueltos y después a bestias y jinetes cartagineses los romanos montados ya en sus propios caballos veían con asombro la facilidad con la que el río una vez cortadas las cuerdas y empujada la primera nave deshacía como un castillo de naipes todo el puente arrastrando consigo jinetes y caballos y por primera vez cenoras los romanos respiraron con alivio lamentaban con profundo dolor la pérdida de sus compañeros que yacían en la ribera con las jabalinas clavadas en sus cuerpos pero no había tiempo para el luto en aquellos instantes rápidos ayudaban a los heridos y los encaramaban a los caballos que permanecían sin montura y bajo las órdenes de un joven oficial de Roma un tal Publio Cornelio Escipión de 17 años y su segundo oficial Cayo Lelio recio soldado forjado en mil batallas abandonaron la posición con la satisfacción de haber dejado al enemigo detrás detenido por el río dando así cumplimiento fiel a la orden encomendada por el cónsul del ejército se alejaron cabalgando en el silencio de una tarde nublada y oscura de noviembre Lelio se puso junto al oficial al mando dejando un espacio de un metro de modo que quedara claro quién era el que mandaba aquel contingente de tropas vencidas y exhaustas y con bastantes heridos pero todos orgullosos de haber luchado hasta el límite de sus posibilidades y al menos en medio del fracaso y la desolación de la derrota haber conseguido frenar al enemigo siquiera por unos instantes quizá unas semanas construir un puente no era tan fácil ellos lo sabían deshacerlo en según qué circunstancias tampoco lo era eso lo acababan de aprender entre sudor sangre y muerte Majarbal dirigía las operaciones para recuperar al máximo número de supervivientes entre los jinetes africanos que habían caído del puente ahora ya inexistente Aníbal permaneció sobre su caballo observando atento cómo se alejaban los romanos dirigidos por aquel joven oficial las palabras de su lugar teniente lo rescataron de sus reflexiones veintidós hombres han sobrevivido se explicaba Majarbal el resto ha perecido arrastrado por la corriente muchos no sabían nadar y otros se han hundido por el peso de sus armas y corazas y se nos ha escapado el cónsul ha huido con sus hombres una lástima habría sido una victoria absoluta Aníbal asintió con la cabeza sin dejar de mirar la otra orilla sin embargo no tenía claro si debía preocuparse tanto por la huida del cónsul herido o más bien por la existencia de aquel joven oficial romano que había facilitado dicha huida aquel de Curión el hijo del cónsul 40 el debate de los cónsules junto al río Trevia norte de la península itálica noviembre diciembre del 218 antes de Cristo Tito Macio estaba colérico primero los había destinado al Ilibeo en Sicilia con idea de prepararse para invadir África y ahora se encontraban de vuelta emplazados en el norte de la península itálica acampados junto a un río que llamaban Trevia a finales de noviembre soportando un frío terrible había anochecido y cubierto con una manta se acurrocaba junto con otros soldados alrededor de un fuego intentando calentarse los pies helados por el viento gélido y la lluvia que había estado cayendo durante todo el día Tito siempre toleraba mejor el calor que el frío por eso se había alegrado cuando el destino inicial de su legión fue África estábamos mejor en Sicilia comentó no sé por qué dices eso respondió Druso su mejor amigo desde que en su primera guardia le advirtiera del peligro de dormirse estando de servicio cuando pasaba la patrulla nocturna a comprobar cada puesto de vigilancia bueno si hay que luchar aclaró Tito o morir si es el caso prefiero al menos no tener que pasar frío durante días y días al menos que la espera se haga relativamente agradable en eso tienes razón admitió su colega y varios soldados asintieron con la cabeza estaban todos ateridos por el viento helado que parecía adentrarse por todos los recovecos de sus mantas además todo eran prisas en los desplazamientos de las tropas de manera que apenas podían cargar con pertrechos ropas o comida suficiente para cubrir sus necesidades a gusto la moral no estaba muy alta y menos con las noticias que venían del norte primero fue la sorpresa de enterarse cuando estaban en Sicilia de que Aníbal había rehuido el combate en la Galia para cruzar los Alpes y entrar en la península itálica y luego el desastre de Tesino donde la caballería romana había sido devastada por el enemigo además el hecho de que uno de los dos cónsules yaciese herido tampoco ayudaba a infundir valor entre los legionarios los soldados se apretujaron junto al fuego recostándose unos al lado de otros para intentar complementar con el calor de sus cuerpos el tímido alivio térmico de las débiles llamas pues la leña húmeda por la lluvia ardía mal y despacio Tito echado de costado miraba su espada cuyo filo brillaba la luz de la luna apenas habían tenido tiempo de ejercitarse para el combate pues en lugar de pasar varios meses en el Lilibeo adiestrándose habían tenido que interrumpir la instrucción militar para emprender el largo camino que los llevase desde Sicilia al norte de la península itálica mucho viaje y poco entrenamiento si todos estaban igual de verdes que él en el uso de la espada o en el arte de lanzar una jabalina aquello no tenía buen cariz el caso es que se suponía que las legiones de Roma eran invencibles vencedoras contra los cartagineses en aquella anterior larga guerra contra los púnicos victoriosas contra el rey de Épilo conquistadoras de multitud de ciudades en territorio itálico de las grandes colonias griegas en la región del Brutium vencedoras ante los piratas ilíricos o los galos ligures un gran número de victorias debería sustentarse sobre algo más que unos días de instrucción meditaba Tito quizá el secreto estuviera en sus líderes en los cónsules y su capacidad para la estrategia militar sí seguramente ese debería ser el secreto a Tito le venció el sueño y cerró los ojos los cónsules velaban por ellos Publio Cornelio Escipión padre tenía vendado el torso por un golpe que amorató su piel pese a llevar coraza y una pierna estaba en alto sobre un pequeño taburete frente a su silla el muslo estaba enfundado en gasas blancas enrojecidas había perdido mucha sangre en su huida de este tesino hasta alcanzar el campamento que habían montado sus legiones en las cercanías de Placentia estaba postrado en un triclinium que había pedido a sus lectores para evitar la humillación de recibir a Sempronio Longo el otro cónsul recién llegado de Sicilia tendido en un lecho en la tienda estaban los tribunos y detrás de estos el joven Publio junto con algunos otros oficiales de menor rango el cónsul Publio Cornelio Estipión había dado la orden de venir a estos oficiales centuriones de infantería y de curiones de caballería entre los que también estaba Lelio para que de esa forma sin privilegiar a su hijo éste pudiera estar presente en las negociaciones que iban a tener lugar Sempronio seguido por varios de los tribunos de sus legiones entró en la tienda te saludo cónsul Publio Cornelio Estipión te saludo cónsul Tiberio Sempronio Longo sé bienvenido a nuestro campamento la voz de Estipión era más débil pero mantenía un tono de dignidad que no pasó desapercibido para el otro cónsul te puedo ofrecer algo de fruta hasta la hora de la cena es lo mejor que tengo y algo de vino Sempronio Longo miró la comida que se le ofrecía pero la rechazó con cierto aire de desdén no gracias creo que tenemos cosas más importantes que debatir los oficiales de Publio Cornelio Estipión revelaron en sus rostros un enfado creciente por la actitud de desprecio del recién llegado el cónsul ofendido permaneció impasible ante las provocaciones de Sempronio hizo una indicación y dos esclavos retiraron toda la comida al instante bien veamos de qué quieres hablar respondió Publio Cornelio esta vez de forma muy seca Sempronio por su parte hablaba sin sentarse de pie firme haciendo gala de su excelente forma física frente a la debilitada figura de su colega he venido aquí para comunicarte que teniendo en cuenta tu actual estado creo que lo más conveniente es que yo me haga cargo del mando de las legiones de todas las regiones quiero decir es evidente que no puedes acudir al campo de batalla en tu actual condición el enfado de los tribunos de Publio Cornelio se tornó en ira alguno iba a hablar pero su general levantó la mano para que guardaran silencio si lo que dice salta a la vista estoy herido y necesito un tiempo para recuperarme en cualquier caso eso no debe repercutir en la unión del mando ya que no considero que debamos entrar en combate en la actual situación no entrar en combate interrumpió Sempronio eso es absurdo Aníbal está apenas a mediodía de marcha y disponemos de cuatro legiones más todas las tropas auxiliares lo absurdo es esperar a que los cartagineses se organizen y consigan que se les unan más galos rebeldes toda la región que ha estado bajo tu mando es un desastre Publio se concentró en mantener la calma las heridas le dolían sobremanera y la conversación le agotaba hacía esfuerzos sobrehumanos porque tal cansancio no se hiciera palpable ni en su expresión ni en el sudor frío que sentía transpirando por su piel los galos los galos empezó son gente inconstante si aguardamos a que pase el invierno sin entrar en combate directo con toda seguridad se volverán a sus casas muchos de ellos abandonarán a Aníbal lo que debemos hacer es mantener nuestra posición impidiendo que el cartaginés avance más y aprovechar el tiempo en mejorar la instrucción de nuestras tropas además el frío la lluvia el invierno en sí y más aquí en el norte no es el momento apropiado para combatir en primavera atacaremos y sacaremos a este invasor de nuestro territorio no ahora Sempronio sabía que la instrucción de sus tropas no era la idónea pero que importaba que ellos si estaban luchando contra un poco menos que salvajes africanos agotados por una marcha sin fin desde Hispania ayudados por una bandada de galos rebeldes además no podían esperar a la primavera el mandato consular estaba a punto de terminar con el año entrante habría nuevas elecciones y la victoria y el seguro triunfo sería para los cónsules entrantes mientras que ahora con Escipión herido él Sempronio Longo y nadie más se llevaría toda la gloria de la victoria y el derecho a celebrar un magnífico triunfo por las calles de Roma con el salvaje Aníbal encadenado a su carro un espectáculo digno de los grandes reyes romanos del pasado pero allí estaba el otro cónsul abatido y acobardado por sus heridas y su derrota interponiéndose entre su gloria y su persona Sempronio paseó su orgullosa mirada por los rostros de los tribunos militares del cónsul vencido y leyó en ellos lealtad a su general no podría imponer su criterio sin contar con el apoyo de al menos algunos de aquellos tribunos bien concluyó Sempronio si ese es tu parecer te propongo lo siguiente pospongo mi propuesta de ataque hasta evaluar mejor la situación pero creo que sería razonable enviar parte de la caballería hacia el norte para ver cómo están las cosas por allí sé lo que ha pasado en Tesino de forma que dan instrucciones de que sea cauto en dicho avance además sugiero que nos acompañen algunos de tus tribunos para que así puedan informarte de todo lo que suceda Publio Cornelio meditó durante unos segundos estaba confuso aquello era una propuesta bastante razonable y negarse a aceptarla podría parecer ofuscación por su parte una actitud que podría dar pie a que Sempronio alegase que no estaba en sus cabales después de la derrota de Tesino y quitarle el mando dio entonces la única respuesta posible si mis tribunos aceptan a mí me parece bien dijo y volvió su mirada hacia sus oficiales estos lentamente uno a uno fueron asintiendo con la cabeza de acuerdo dijo Sempronio y dirigiéndose a los tribunos del otro cónsul partimos al alba los que tengan que acompañarnos que acudan a la entrada del campamento al amanecer sin mediar más palabras Sempronio Longo dio media vuelta y salió de la tienda le siguieron sus tribunos quedándose Publio Cornelio con sus propios oficiales en el silencio de la tienda se oyó el viento nocturno deslizándose por el campamento y sobre el viento resonó alta y clara esta vez la voz de Publio Cornelio Escipian imbécil algunos oficiales sonrieron ante la precisa evaluación que el cónsul acababa de hacer de Sempronio Longo y sus aptitudes para el mando Publio padre designó entonces los oficiales que debían acompañar a Sempronio Longo y su caballería seleccionó a dos tribunos un centurión y algunos oficiales de su caballería entre ellos Cayo Lelio y su propio hijo una vez salieron todos el cónsul se dirigió a su primogénito que abandonaba la tienda en último lugar un momento Publio quiero hablar contigo el joven retornó al interior y esperó mientras su padre se acomodaba en el triclinium el cónsul suspiraba ahora por el dolor que había contenido durante la entrevista con su homólogo en el mando ante su hijo no sentía que tuviera que ocultar su sufrimiento de algún modo deseaba que su primogénito hubiera todo lo relacionado con la guerra la gloria de las victorias y la crueldad de las derrotas hasta ahora no había podido ofrecerle nada de lo primero quizá en el futuro ya se vería Ten dijo sacando un volumen en un rollo que tenía guardado en un pequeño cofre en una mesa junto a su triclinium quiero que leas este volumen creo que no estaba entre los que estudiabas con Tíndaro a mí me lo entregó hace poco Emilio Paulo te lo tengo que presentar a Emilio Paulo un gran hombre un buen senador y cónsul ya sabes hace unos años aunque al igual que nosotros tenga poderosos detractores como Fabio Máximo que le critican en fin me salgo del tema este rollo este volumen es interesante trata sobre la amistad sobre cómo distinguir quién es tu amigo y tu enemigo y en estos tiempos saber diferenciar entre quién te sigue por interés y quién te defiende por lealtad es esencial en algunos casos saber eso puede salvarte la vida prométeme que lo leerás el joven Publio cogió el rollo y delante de su padre lo abrió y leyó la primera línea en voz alta ética a Nicómaco de giró un poco el rollo para leer mejor Aristóteles bien veo que tu griego sigue ahí en fin además el volumen te ayudará a preservar tu conocimiento de esa lengua no quiero que lo olvides el texto es una selección de pasajes de una obra más extensa realmente según me explicó Emilio Pablo lo que aquí te entrego son los libros octavo y noveno de la ética a Nicómaco pero estos son los libros que se centran en el tema de la amistad lo leerás ¿verdad? por supuesto padre lo leeré con atención bien bien entonces ya puedes marchar ah y mañana por todos los dioses ten mucho cuidado no estaré en el campo de batalla para que tengas que salvarme otra vez así que nada ya de heroicidades de acuerdo especialmente si a quien se tuviera que salvar fuera a Sempronio Longo su hijo asintió con la cabeza entre sonrisas su padre le dirigió unas palabras más ese general cartaginés sabe estrategia eso no es nuevo pero ese cartaginés además juega con nosotros lo siento en el ambiente siento que lee nuestros pensamientos que juega con nuestras ambiciones y vanidad por eso estoy aquí herido he pagado el precio de mi vanidad de mi ambición combinada con un desprecio ingenuo por el enemigo tú aún eres joven y no estás lleno de esa pasión por el poder que mueve a muchos en Roma pero Sempronio sí y la ambición puede ser una mala consejera cuando se lucha con alguien tan astuto como ese cartaginés cuídate y mañana haz caso al helio y no le guardes rencor ni tengas dudas de él si alguna vez te contradicen alguna cosa piensa que lo hace por orden mía en el campo de batalla escúchale como si fuera yo mismo el joven Publio dejó pasar unos segundos de profundo silencio antes de responder en su mente aún pesaba las dudas del helio cuando le había ordenado que encabezara junto a él la carga para salvar al cónsul a su padre el mismo que le decía que confiase en aquel hombre al final respondió de acuerdo padre así lo haré el cónsul indicó a su hijo con la mano que podía retirarse y una vez salió de la tienda dio una palmada un esclavo le trajo una copa llena de vino el cónsul la bebió de un trago y se echó a dormir 41 un amanecer helado junto al río Trevia diciembre del 218 antes de Cristo era un amanecer gélido que anticipaba las nieves que pronto cubrirían la región de Liguria Cayo Lelio y el joven Publio cabalgaban juntos en dirección a la puerta principal del campamento donde se estaba reuniendo la caballería de Sempronio para salir en misión de reconocimiento tal y como se había acordado la noche anterior ¿puedo decir algo? preguntó Cayo Lelio claro respondió Publio pues he de confesar que cuando tu padre el cónsul quiero decir me encomendó servir bajo tu mando pensé que me iba a aburrir bastante pero empiezo a tener la sensación de que a partir de ahora no voy a tener mucho espacio para el aburrimiento ¿y eso te parece bien o mal? bien solo tenía miedo de permanecer en la retaguardia aunque sí preguntó Publio aunque tampoco es necesario ir siempre al centro de la batalla como hicimos en Tesino Publio sonrió antes de responder parece que mi padre y tú pensáis lo mismo mi padre me ha sugerido anoche que hoy sea más cauto más precavido un hombre sabio el cónsul tu padre Publio asintió la caballería de Sempronio Longo ya estaba formada las trompetas sonaron dando la señal de iniciar la marcha ambos espolearon suavemente a sus caballos con sus tacones para entrar en la formación del regimiento de caballería que partía del campamento romano cabalgaron durante unas tres horas al paso casi todo el tiempo y en algunas ocasiones con un ligero trote encontraron un par de pequeñas aldeas desalojadas y saqueadas había casas que todavía se consumían lentamente en sus cenizas todo el trigo y el resto de los víveres habían desaparecido Aníbal estaba alimentando a sus tropas y un gran ejército como el que había traído desde Hispania necesitaba de muchos recursos llegaron a una llanura y Sempronio Longo detuvo la marcha al final de la planicie se divisaba un grupo de jinetes cartagineses el cónsul ordenó que la caballería se preparase para una carga Lely observaba los jinetes púnicos cada vez hay más comentó yo diría que no son exploradores cuento ya unos dos o trescientos y llega más creo que es la caballería númida de Aníbal los mismos contra los que luchamos antesino apostilló Publio los mismos los dos oficiales romanos vieron como en unos segundos con una sorprendente agilidad los cartagineses formaron su caballería Sempronio Longo no esperó ni un momento y sin mediar debate alguno con sus oficiales ordenó que la caballería romana cargara contra los númidas los romanos se lanzaron a galope tendido y los africanos respondieron de igual forma las dos fuerzas chocaron en el centro de la llanura y muchos jinetes de ambos bandos cayeron abatidos por el empuje de sus contrarios Lelio y Publio cumplieron con lo que se esperaba de ellos y derribaron a sendos jinetes Publio siguió abriéndose camino entre los enemigos que más que atacar parecían limitarse a protegerse de los golpes poco a poco muchos de los africanos que habían sido derribados se levantaban buscaban sus monturas y una vez de nuevo sobre sus caballos comenzaban a replegarse Lelio los observaba igual de extrañado que el joven Publio apenas había heridos entre los cartagineses y sin embargo se replegaban con rapidez Sempronio Longo ordenó que el ataque prosiguiera avanzando sobre la llanura y empujando a la caballería cartaginesa hacia el final de la planicie al cabo de unos minutos de combate los africanos dieron media vuelta y se retiraron por completo galopando raudos sobre la hierba dejando los romanos solos dueños de la llanura victoria gritó el cónsul Sempronio Longo victoria absoluta sobre la tierra de aquella pradera había numerosos cadáveres de ambos bandos pero por mucho que Publio examinaba los cuerpos caídos no observaba un mayor número de cartagineses muertos que justificar aquella veloz retirada se volvió hacia Lelio y leyó en sus ojos su misma sensación de confusión son los mismos de tesino comentó Lelio pero como si no lo fueran no combatían así cuando nos atacaron y luchábamos por salvar al cónsul si dijo Publio y no solo eso aquí ni siquiera han intentado rodear al nuevo cónsul la conversación entre Publio y Lelio pronto quedó apagada por los gritos de júbilo de la caballería de Longo y en el centro de todos sus jinetes el propio cónsul que con ambos brazos en alto ofrecía aquella victoria a los dioses Publio volvió sus ojos hacia el lugar por donde habían desaparecido los jinetes africanos no se veía nadie el fondo de la llanura y las montañas colindantes estaban vacías 42 la noche más larga junto al río Trevia diciembre del 218 antes de Cristo Majarbon se presentó de inmediato ante Aníbal este aguardaba en su tienda junto a sus oficiales el informe de su jefe de caballería entre los líderes cartagineses se incluía esa tarde la presencia de Magón hermano de Aníbal que le había acompañado desde Iberia en el tránsito por la Galia y los Alpes hasta alcanzar la región de Liguria donde ahora se encontraban al norte de la península itálica todo ha salido según lo planeado comenzó a explicar Majarbal los romanos están convencidos y satisfechos de su victoria perfecto dijo Aníbal ahora escuchadme bien de aquí a dos días volveremos a hostigarlos con la caballería y quiero que se conduzca las legiones romanas hasta esta posición Aníbal señalaba un punto en un mapa que estaba dispuesto sobre una mesa en el centro del corro que habían creado los oficiales a su alrededor continuó dirigiéndose a su hermano menor Magón quiero que cojas esta noche parte de nuestras tropas luego te concreto cuantos jinetes y quiero que te sitúes en esta zona aquí hay un bosque has de alcanzarlo durante la noche muy importante sin ser visto Magón escuchaba con atención las observaciones de su hermano sobre el plano y ratificaba su cabeza que aceptaba la misión de acuerdo apostillo entonces todo está claro concluyó Aníbal esta es la noche del solsticio de invierno la noche más larga del año eso te da más horas de oscuridad Magón para alcanzar el objetivo si todo sale bien haremos que tras la noche más larga el día más corto que viene después les parezca a los romanos también el más largo de su vida desearán que nunca hubiera amanecido las noticias de la victoria de la caballería romana sobre los númidas de Aníbal se difundió rápidamente por todo el campamento romano levantado junto a Placentia el cónsul Publio Cornelio Estipión ante los informes que corroboraban lo explicado por su colega en el cargo Sempronio Longo no pudo oponerse a que éste asumiese el mando supremo sobre todas las legiones para lanzar una ofensiva a gran escala sobre las posiciones cartaginesas una vez Publio Cornelio hubo accedido a ceder sus legiones sin decir una palabra de agradecimiento o de reconocimiento Sempronio Longo salió de la tienda de su colega dejando al cónsul herido a solas con su hijo el joven Publio fue el que inició la conversación con su padre reclinado en el triclinium masajeándose el costado y sobre todo la pierna donde le doría una herida recibida en la batalla de Tesino padre tengo un mal presentimiento y Cayo Aurelio piensa igual que yo la retirada de la caballería cartaginesa ha sido peculiar aquellos hombres no se parecían en nada a los que nos encontramos en Tesino y sin embargo eran los mismos el cónsul escuchó con atención y luego consideró unos instantes antes de dar su respuesta es posible que Aníbal esté jugando con nosotros una vez más explicaría muchas cosas primero se entretuvo conmigo aprovechándose de mi desprecio a su habilidad como general y de mi infravaloración de sus tropas yo he pagado cara a mi altanería y si en efecto esa es la estrategia del cartaginés ahora le tocará el turno a Longo pero solo tenemos intuiciones Publio solo intuiciones eso no basta para detener una ofensiva como la que prepara Longo nadie le hará ver los hechos de la forma en la que tú y yo lo estamos considerando además Sempronio Longo tiene de su parte a los tribunos o mucho me equivoco o esta va a ser la tónica durante bastante tiempo en nuestra lucha contra este general cartaginés tendremos que ver dónde o para ser más precisos en quién encuentra Roma líder sabio y valiente que a la vez sepa enfrentarse contra este enemigo pero esa es otra historia no debemos anticiparnos de esta forma acontecimientos aún tan imprecisos e inciertos quizá todo termine en nada y Sempronio Longo consiga su magnífica victoria mañana al amanecer y Aníbal no sea más que un breve pasaje de nuestras vidas que no merezca ni unas líneas de recuerdo ahora lo que me importa lo fundamental es que te cuides hijo mío mañana en el combate y en los días posteriores lucha y cumple con tus obligaciones como oficial de la caballería de Roma pero protégete siempre que puedas y la locura ciega al cónsulo nubilado por su ansia de victoria a toda costa espero no tener que asistir nunca al triunfo de un mentecato como Longo en Roma obtenido con sangre de mi familia ¿me entiendes hijo? eso nunca que los dioses no lo permitan te entiendo padre el joven Publio se retiró para que su padre descansase de regreso a su tienda observó cómo el campamento bullía en preparativos para la gran ofensiva los legionarios limpiaban sus armas afilaban las espadas y las puntas de sus dardos y pila revisaban sus cascos escudos y corazas muchos practicaban el combate cuerpo a cuerpo bajo la tutela de los centuriones la hora de la cena llegó y la actividad se detuvo para que se distribuyera el rancho y los legionarios pudieran comer antes de acostarse Tito Macio bebía de un vaso y saboreaba el vino algo que hacía semanas que no podía hacer Semponio Longo quería congraciarse con la tropa y conseguir su favor para el combate que se avecinaba y había ordenado distribuir un vaso de vino no más por hombre los soldados comían y el estómago lleno y el alcohol del vino estimulaba su valentía yo creo que mañana ganaremos era Druso quien hablaba así los cartagineses han huido en cuanto hemos acudido con nuestra caballería y todos sabemos que la infantería romana es mucho mejor que la cartaginesa en cuanto nos encontremos frente a frente y vean nuestras cuatro legiones y con ellas todas las tropas auxiliares se darán media vuelta y se volverán por donde han venido Tito Macio no veía las cosas con tanta seguridad pero no quiso contradecir a su amigo suspiró después de muchos años de soledad Druso otro soldado auxiliar se había convertido en el amigo que no tenía desde que el viejo traductor de griego Praxiteles falleciera en aquellos días en que trabajaba en la compañía de teatro de Rufo Tito Macio pensó en el paso del tiempo mientras cenaba qué lejos estaban esos días y qué distantes parecían era como si la época en la que preparaba los vestidos de los actores cuando él mismo en ocasiones se veía obligado a sustituir alguno de los cómicos demasiado borracho para ponerse en pie y salía al escenario y declamaba su papel hubiera sido la vida de otra persona tantos sucesos y tantos sufrimientos había entre esta vida y su actual condición de soldado que parecían existencias inconexas sin relación alguna pero así era la vida su vida había dejado aquella forma de existir y ahora era un legionario de los ejércitos de Roma cenando junto a su amigo y sus compañeros la noche previa a una gran batalla a una gran victoria según vaticinaban todos quién sabe igual estaba en la víspera de un cambio definitivo en su desdichada fortuna un ejército vencedor siempre era premiado con agasajos por parte del cónsul triunfante y haber participado en una importante victoria militar te abría las puertas en muchos sitios Tito Macio echó el último trago de su vaso de vino y se sintió más seguro de sí mismo de lo que nunca había estado en su vida Magón marchaba intentando discernir la ruta a seguir entre las sombras proyectadas por una tenue luz creciente le acompañaban mil infantes y mil jinetes los soldados cartagineses caminaban a paso ligero sorteando la maleza y las piedras del sendero elegido siguiendo a la caballería un frío húmedo lo poblaba todo la mayoría buscó consuelo en el recuerdo de otros cielos estrellados lejos de allí en su país y al abrigo de los recuerdos de su patria y de saberse dirigidos por un poderoso general cizaguearon en silencio con su determinación puesta en la batalla sin cuartel que debía librarse la mañana siguiente Publio el hijo del cónsul se tumbó en su tienda y a la luz de una lámpara de aceite empezó la lectura del volumen que su padre le había regalado la ética anicómaco de Aristóteles su griego estaba algo oxidado pero leer en voz alta le ayudaba a percibir con más claridad el sentido de cada palabra mientras giraba con sus manos los rollos que contenían el texto leyó durante varios minutos aunque sus pensamientos vagaban lejanos en Roma hasta que un pasaje captó su atención hay tres motivos decía el filósofo griego por los que los hombres se quieren y se hacen amigos la utilidad la atracción física y la simpatía se entiende la simpatía espiritual esta simpatía es el comienzo de la amistad no la amistad misma cuando la utilidad es el motivo de que nazca la amistad los hombres se aprecian mutuamente no por ellos mismos sino sólo por interés algo parecido sucede con aquellos que se hacen amigos por la atracción física no se estima al amigo porque es el que es sino porque me reporta beneficios o me proporciona placeres el fundamento de estos lazos es transitorio nota 3 extractos procedentes de la ética anicómaco libros primero y sexto de aristóteles en su edición de 1993 de la universidad de valencia fin de nota 3 publio seguía con sus ojos aquellas frases con intenso interés de forma que no vio la sombra de un soldado dibujarse en la tela de su tienda la amistad verdadera se basa sobre el carácter y las virtudes de los que son iguales entre sí son esos los que se suelen buscar y encontrar en la medida en que son buenos buscan el bien el uno para el otro tales amistades son raras hay pocos hombres así tal cosa requiere tiempo y trato hasta que cada uno se haya mostrado al otro digno de cariño y la confianza se haya confirmado en ese momento la figura del legionario que se acercaba a la tienda descorrió la tela que daba acceso al interior y el rostro moreno y la barba poblada de Cayo Lelio se hicieron nítidos a la luz de la lámpara de aceite el joven publio se sobresaltó las manos le temblaron y casi dejó caer los rollos con el texto que estaba leyendo perdona que te moleste dijo Lelio me preguntaba si querrías tomar ese vaso de vino que nos regalas en pronio en compañía publio le miró y accedió si claro dejó entonces los rollos del texto sobre su lecho apagó la luz soplando y salió con Lelio al exterior hacia frío los soldados del destacamento de caballería de publio y Lelio esperaban a sus oficiales cuando estos llegaron se repartió el ánfora de vino que les había correspondido y llenaron sus vasos por la victoria dijo uno de los soldados y todos levantaron sus vasos y bebieron un trago publio pensó en cómo había cambiado el trato con aquellos hombres desde hacía unas semanas hasta ahora estaba claro que su modo de actuar en tesino al salir en defensa del cónsul y al luchar por dejar a los cartagineses al otro lado del río había impactado en sus hombres publio se dirigió entonces a Lelio bebamos también tú y yo por algo más por lo que quieras bebamos por la amistad dijo el joven publio Lelio confirmó despacio con su cabeza que aceptaba cualquier brindis y levantó su copa mirando al hijo del cónsul por la amistad dijo Lelio con voz alta y clara y ambos oficiales agotaron hasta la última gota de vino en un largo sorbo que los unió aunque ellos aún no lo supieran para el resto de sus vidas 43 la batalla de Trevia el río Trevia diciembre del 218 antes de Cristo Tito Macio se levantó aquella mañana helado por el frío y sobresaltado por un griterío que venía desde fuera del campamento el fuego se había apagado y el viento gélido del amanecer venía acompañado de agua nieve Druso se acurrucaba en el suelo estirando su fina manta con sus manos en un vano intento por cubrirse desde la cabeza a los pies aun cuando la extensión de la lana era insuficiente Tito Macio se esforzaba por entender que ocurría al igual que él otros muchos legionarios se estaban levantando sorprendidos por los gritos que venían del exterior de las empalizadas los centuriones empezaron a dar órdenes para que todos se levantasen y se preparasen para salir a combatir los cartagineses habían avanzado su caballería númida y ésta estaba acosando la zona en la que los romanos se habían fortificado Sempronio Longo se había levantado apenas hacia diez minutos y tras una rápida reunión con los tribunos de sus legiones decidió lanzar a toda su caballería contra los númidas y no contento con eso ordenó que se dispusiesen todas las legiones para seguir a los jinetes esos cartagineses van a entender hoy con quién están luchando dijo Sempronio Longo sus ojos brillantes con fulgor en sus pupilas y ansia en el corazón Tito Macio agarró un pedazo de pan que tenía guardado de la noche anterior y se puso a morderlo con avidez estaba muerto de hambre y el frío no hacía sino agudizar esa horrenda sensación de vacío de su estómago pero el centurión de su manípulo le combinó a dejarlo señalándole amenazadoramente con la espada no hay tiempo para el desayuno legionario dijo el centurión órdenes del consul todos preparados para combatir ya comeréis después de la batalla aquello enfureció a Tito de lo único que se había alegrado de su ingreso en la legión era de que al menos en el ejército podía comer con cierta regularidad pero desde que lo habían desplazado al norte estaba alterido por el frío y ahora además le negaban la comida déjalo dijo Druso está claro que hoy no nos van a dar nada para comer hasta que hayamos acabado con unos cuantos cartagineses así que cuanto antes acabemos con ellos antes comeremos vamos sígueme la determinación de Druso consoló un poco el ánimo de Tito Macio y ambos se pusieron el casco la coraza de piel que era lo que podían permitirse unos soldados de tropas auxiliares y cogieron sus espadas y pila vamos allá de una vez concluyó Tito en otro extremo del campamento la caballería romana ya estaba formada y dispuesta para salir el joven Publio y Cayo Lelio estaban sobre sus monturas no se decían nada pero intuían que algo no encajaba sin embargo el cónsul Tiberio Semproneolongo tenía el mando absoluto al menos hasta que el otro cónsul Publio Cornelio Estipión se recuperase y no se podían discutir las órdenes del cónsul al mando y menos en medio de un ataque enemigo la caballería romana salió al trote del campamento y al minuto empezó a galopar en dirección a los númidas a 500 pasos de las fortificaciones romanas los jinetes de ambos ejércitos se enfrentaron en un combate duro bajo el viento y el agua nieve del invierno de Liguria el joven Publio hirió a un par de jinetes númidas y Cayo Lelio hizo lo propio con otros dos uno de los cuales cayó al suelo malherido los númidas empezaron a replegarse Semproneolongo dio orden de seguirlos y de que las legiones salieran del campamento y a paso ligero siguieran a su vez a la caballería romana para darles apoyo los jinetes africanos subían por una llanura lo que dio seguridad al cónsul Semproneo ya que los romanos sólo temían las zonas boscosas donde los galos de la región presentaban con frecuencia emboscadas que causaban numerosas víctimas entre los legionarios por el contrario un avance por terreno llano y despejado era algo que los romanos no temían había un bosque pero los númidas se alejaban de él acercándose al río Trevia al llegar al mismísimo río los jinetes africanos espolearon sus caballos para cruzarlo al galope por una zona por la que se podía badear al ser de aguas poco profundas la caballería romana hizo lo propio y el cónsul ordenó que la infantería siguiera los mismos pasos Tito Macio entró en el río pronto el agua le cubrió primero hasta la cintura y al llegar al centro del río hasta casi los hombros la corriente no era fuerte pero la temperatura del agua estaba tan baja que sintió como si hasta sus propios huesos se congelasen por dentro se fijó en Druso cuyos dientes castañeteaban por el frío al salir del río Trevia los legionarios romanos estaban temblando y apenas tenían fuerza para mantener sus armas en la mano sólo la caballería que apenas se había mojado hasta las rodillas parecía estar en condiciones razonables para el combate pero ya no había tiempo para retroceder o replantear la batalla al llegar a la llanura al otro lado del río los romanos comprendieron exactamente lo que les esperaba en la distancia Sempronio Longo vio al ejército cartagenés dispuesto para el combate Aníbal dio orden de que los mercenarios baleáricos con sus ondas y su infantería más ligera lanzas en ristre se pusieran al frente del ejército esta era la primera línea de combate de las tropas púnicas compuesta por unos ocho mil hombres por detrás en una gran falange avanzaba la infantería pesada constituida por soldados traídos de Iberia los recientes aliados galos de la región que guardaban odio eterno a Roma desde tiempo secular y los soldados africanos que habían acompañado a Aníbal algunos incluso a su padre Amílcar desde Cartago en total unos veinte mil hombres la caballería númida en su maniobra de repliegue se dividió en dos grandes grupos que se unieron al resto de los jinetes del ejército púnico en ambas salas de la formación los africanos alinearon entonces un total de diez mil jinetes dispuestos para la batalla y como remate final el general cartaginés había formado dos pequeños grupos de elefantes los supervivientes del tránsito de los alpes junto con las salas de la caballería el general africano observaba el campo de batalla desde un altozano todo está dispuesto dijo y Baal está con nosotros en el frío de la mañana su voz sonó cálida llena de fuerza y de extraño poder sus oficiales se sintieron seguros y esperaron la señal de su líder Sempronio Longo sentía el frío en sus piernas mojadas por el agua del río pero no reparó los temblores de muchos de sus soldados de infantería ni en que las tropas no habían desayunado ni en el viento gélido que parecía navegar junto al agua del río las legiones al centro la caballería en las salas que guarden los flancos mientras avanzamos las órdenes se transmitieron a tribunos y de curiones y luego a los centuriones hasta llegar a toda la tropa aproximadamente unos 16.000 romanos y 20.000 aliados la infantería ligera romana fue la primera en acometer a los cartagineses congelados por el frío del agua del Trevia Tito Macio y Druso encontraron cierto alivio en correr aunque solo fuera para entrar en calor sin embargo pronto el miedo a morir hizo que sus otros sufrimientos se desvanecieran en su cabeza los africanos los recibieron con una densa lluvia de proyectiles Tito y Druso se guarnecieron bajo sus escudos al tiempo que veían como algunos compañeros más lentos caían atravesados por las flechas enemigas preocupados por su supervivencia no vieron como la caballería romana empezaba a ceder en las salas los jinetes númidas atacaban con para muchos inesperada agresividad y los confiados caballeros romanos se vieron sorprendidos por la furia de aquella lucha cuerpo a cuerpo a la que no estaban acostumbrados la mayoría de los jinetes romanos solo sabían de los númidas por sus dos aparentes claras victorias recientemente conseguidas bajo el mando del consul Longo y no entendían aquella ferocidad con la que los africanos lanzaban cada golpe como resultado muchos romanos cedían terreno y otros los más valientes eran heridos o caían derribados al retirarse sus compañeros de nuevo el joven Publio y el veterano Cayo Lelio se vieron luchando con aquellos jinetes reconociendo en el primer cruce de golpes la tenacidad en la contienda de los africanos que habían encontrado anteriormente en la batalla de Tesino esta vez va en serio exclamó Publio así es por Júpiter y por todos los dioses respondió Lelio mientras combatía con un fornido guerrero numida la turma de Publio y Cayo Lelio mantenía la posición a duras penas y con el coste de algunas bajas pero el hijo del cónsul se percató de que se estaban quedando solos mientras el resto de la caballería romana retrocedía cada vez más hay que retirarse le dijo a Lelio y este aceptó sin discusión poco a poco de la forma más organizada que podían fueron retrocediendo para no quedar rodeados por los jinetes númidas con el retroceso de la humillada caballería romana a los flancos de las legiones que dieron el descubierto Tito y Druso también retrocedían tan velozmente como les permitían sus piernas y sus escudos que llevaban en alto para protegerse de los dardos y las jabalinas que seguían cayendo en todo momento apenas habían tenido oportunidad de combatir solo un breve cruce de golpes con un grupo de íberos cuyas estacadas habían dejado entumecido el brazo con el que Tito sostenía su escudo en su repliegue ni Tito ni Druso se percataron del desastre que se avecinaba las legiones de infantería pesada combatían con el frente cartaginés a la vez que se defendían de las embestidas de los jinetes númidas por los flancos Sempronio Longo en la retaguardia rodeado por parte de su caballería observaba el desastre en el que se había convertido su ofensiva no pasa nada el enemigo es fuerte pero podemos vencer intentaba insuflar seguridad en su voz elevando el tono de sus palabras pero su nerviosismo quedaba implícito en el vibrar extraño de sus frases lanzadas al viento glacial y sus oficiales empezaban a desconfiar ya de aquel cónsul que los había conducido no ya a una pequeña derrota como entesino sino a un desastre militar de consecuencias incalculables que la caballería se reorganice vamos a volver a atacar aún no había terminado Sempronio Longo de decir esas palabras cuando desde el bosque cercano saliendo de la retaguardia romana una fuerza de mil jinetes númidas y mil infantes cartagineses se lanzó sobre las desguarnecidas tropas de la infantería romana se trataba de las tropas de Magón el hermano de Aníbal que siguiendo las instrucciones recibidas se había emboscado entre los árboles la noche anterior al amparo de la larga oscuridad del solsticio de invierno y de la tímida luna nocturna la infantería romana quedó rodeada esta vez al completo por los enemigos mientras que la caballería romana observaba impotente el desastre total que se zarnía sobre su ejército Sempronio Longo enmudeció mientras sus oficiales le pedían ahora ya sin reservas y sin vigilar la forma o el tono en el que expresaban su demanda que ordenase una retirada general antes de ser completamente masacrados por los cartagineses Sempronio Longo no obstante sólo escuchaba los gritos de sus soldados que caían muertos y el bramido de los elefantes que pisoteaban legionarios romanos aquellas bestias avanzaban protegidas por los jinetes númidas y los aliados galos e íberos que acompañaban a los cartagineses ante la inactividad del consul varios centuriones reaguparon a los hombres que podían seguirlos y se abrieron paso entre los enemigos nadie tenía deseos de volver a cruzar el río de aguas heladas del Trevia y menos rodeados de enemigos era mejor abrirse un camino todos juntos por donde salir Tito y Druso se vieron favorecidos al producirse el reagrupamiento romano cerca de su zona unos 10.000 legionarios y soldados aliados pudieron salvarse y entre agotados hambrientos y ateridos llegaron tras varias horas de larga y triste marcha hasta las ciudades de Placentia y Cremona bajo dominio romano para huarecerse entre sus fortificadas murallas Publio y Lelio se replegaron junto al resto de la caballería cruzando el río a pocos metros vieron al cónsul Sempronio Longo cabalgando cabizbajo protegiéndose con su capa de la intensa lluvia que aunque ahora los azotaba con poderosa vehemencia doblegando aún más sus ánimos con el imperio de su humedad y fría insistencia al mismo tiempo les había brindado una gran ayuda para facilitar el repliegue Aníbal observaba la retirada romana mientras las gotas de lluvia salpicaban todo su cuerpo estaba empapado sus oficiales esperaban la orden de replegarse o bien de emprender una persecución contra la infantería y caballería romanas que cada una por su lado buscaban refugio en las ciudades que controlaban en la región Aníbal optó por el repliegue de sus tropas la lluvia era demasiado intensa para continuar con las acciones militares y el objetivo principal de infringir una dura derrota a las legiones de Roma en propio territorio itálico ya estaba conseguido podía ver en el rostro de los jefes galos e íberos que acompañaban a sus oficiales cartagineses la enorme confianza que tenían depositada en sus decisiones desde aquel instante a partir de aquel día empezaba la auténtica guerra contra Roma pronto llegaría la victoria absoluta y el plan de su padre sería cumplido fielmente de forma que el dominio sobre todo el mediterráneo occidental pasara a manos de Cartago Aníbal sonrió y se sacudió el pelo para secarse por un lado y por otro para no cegarse en sueños aún no cumplidos quedaba una inmensa labor todavía por realizar y complicada no sonreplegamos dijo y nadie discutió su orden de hecho cada vez menos se atrevían tan siquiera a preguntar el porqué de sus mandatos Cayo, Lelio y Publio seguidos de la mayor parte de los jinetes de su turma de caballería cabalgaban bajo la interminable lluvia que los envolvía Lelio se puso al lado del joven Publio nuevamente nos hemos salvado por los pelos así es se diría que los dioses están con nosotros bueno para salvarlos la vida puede ser continuó Lelio pero extraña forma de estar con nosotros es esa en la que nos conducen de derrota en derrota esto empieza a ser fastidioso estoy cansado de arreplegarme de retirarme de ver a cuántos he podido salvar de caer abatidos por el enemigo los recuentos al llegar al campamento sucios cansados te entiendo Lelio te entiendo es una extraña forma no sé si es causa del capricho de los dioses o capricho de nuestro cónsul al mando sin embargo aquí estamos y esta noche aunque ya imagino que Longo no tendrá ganas de repartir vino tú y yo tomaremos unas buenas copas juntos al abrigo de mi tienda si te parece bien nos secaremos y repondremos fuerzas esta guerra no ha hecho más que empezar Lelio le miraba entre admirado y sorprendido le fascinaba aquella tenacidad en la lucha aún después de una serie de fracasos militares como los que llevaban cosechada aquel año entre Tesino y el Trevia debía de ser la juventud que aportaba fuerzas suplementarias Lelio hacía tiempo ya que había olvidado aquel espíritu juvenil con el que se emprendía una campaña todo era nuevo el mundo estaba lleno de posibilidades hacía años que todo aquello se había desvanecido para él y curiosamente junto a aquel muchacho aquellas sensaciones parecían retornar a su ser entre la lluvia y el viento helado Publio acertó a leer en la mirada de su interlocutor la sorpresa y la extrañeza de sus palabras Lelio quiso aclararle mi padre dice que a veces la más grande de las victorias se construye sobre muchas derrotas previas esperemos que tenga razón esperemoslo pero y no quiero por ello faltar al respeto a tu padre en que se basa el cónsul escipión para afirmar tal cosa ha leído mucho ha leído mucho algo habrá aprendido en todos esos volúmenes de filosofía que colecciona y que me va entregando poco a poco Publio sonrió al final de sus palabras Lelio sacudió la cabeza creo que necesitaremos algo más que historias de filósofos muertos para frenar a los cartagineses Publio mantuvo su sonrisa dejando claro que no tomaba como ofensa aquella reflexión de Lelio mantuvo su sonrisa y su serenidad en algún momento encontraría la victoria y estaría apoyada en las palabras de su padre o en los textos que éste le pasaba de alguna forma de algún modo todo aquello debería encajar perfectamente y comenzar a fluir entre tanto no restaba sino resistir y estaban su padre y su tío Neo y mientras ellos combatieran todo era posible el joven Publio se dio cuenta de que esa era su auténtica fortaleza saber de la existencia de su padre y de su tío y que ambos luchaban en su mismo bando Tito y Druso cenaron aquella noche en silencio aún tiritaban por el frío pasado y quién sabe si por el miedo sentido en el campo de batalla engulleron las gachas de trigo sin hablar aturdidos por los sufrimientos compartidos dos soldados al servicio de Roma en un ejército mal gobernado que se retiraba a la deriva Libro cuarto La resistencia de Roma Patiundo multa venient quae noqueas pati A fuerza de soportar mucho llegará lo que pueda soportarse Publilius Sirus 44 Neo en Hispania Hispania septiembre del 218 antes de Cristo Neo llegó a Hispania con las 60 naves que su hermano el cónsul Publio Cornelio Escipión le había cedido para trasladar las dos legiones cuyo mando le había traspasado para atacar a los cartagineses y así cortar la línea de suministros de Aníbal procedente de aquella región Neo Cornelio Escipión puso pie a tierra en Emporiae una colonia griega amiga de Roma en la costa noroeste de Hispania varios oficiales romanos de las tropas supervivientes a las luchas contra los cartagineses de Aníbal primero y ahora de las guarniciones comandadas por Janón se acercaron para recibirle con los brazos abiertos Gracias a todos los dioses que habéis llegado ojalá ahora se pueda cumplir el mandato del senado de Roma y recuperar el control de esta región comentó un centurión romano nada más bajar Neo de su barco El senado preguntó a voz en grito el aludido interrumpiendo aquellos oficiales que le agasajaban en su recibimiento El senado sí y mi hermano mi hermano me ha pedido que despeje de cartagineses toda la región desde los Pirineos hasta el Ebro y eso es lo que voy a hacer lo que vamos a hacer todos y elevó aún más su grave y poderosa voz para que le oyeran tanto los que se acercaban a las naves por toda la costa como los legionarios que comenzaban a desembarcar Legionarios de Roma vamos a perseguir a los cartagineses hasta que crucen el Ebro de vuelta a su casa con el rabo entre las piernas y vamos a combatir con ellos a muerte hasta que acabemos con esta tarea y volviéndose a los íberos que entre curiosos y sorprendidos se acercaban para presenciar el desembarco de las tropas romanas recién llegadas añadió y que los jefes de los pueblos íberos vayan decidiendo de qué lado están y rápido porque seré generoso con los que nos apoyen desde este momento pero también me ocuparé personalmente de aquellos que apoyen a los cartagineses hasta que maldigan el día en que su madre los parió y a los cartagineses les decís que los busco y que no quiero cansarme de encontrarlos así que vengan pronto y si quieren que se traigan a sus dioses con ellos porque les van a hacer falta y luego para sí en voz baja ya tenía yo ganas de entrar en esta guerra e ir poniendo un poco las cosas en su sitio ordenó que las legiones formasen y sin aguardar un minuto una vez todas las tropas estuvieron desembarcadas inició una marcha hacia el interior de la región en busca de un enclave llamado Cese por los habitantes de Iberia su objetivo era localizar la posición de las tropas de Asdrúbal y Hanón el ejército que Aníbal había dejado tras de sí para mantener expeditas las vías de comunicación y aprovisionamiento entre su propia expedición a la península itálica y las ricas fuentes de víveres y pertrechos de Hispania al cabo de varios días de marcha un explorador pidió permiso para informar al procónsul Neo la recibió en su tienda mientras comía pollo y bebía vino y consultaba unos mapas y escuchaba los informes de sus tribunos los cartagineses han agrupado sus tropas en Cese y están dispuestos al combate mi general Neo asintió e hizo una señal para que el explorador abandonase la tienda en cuanto este hubo salido continuó comiendo y con los carrillos llenos de comida y vino se las arregló para dar sus instrucciones a los tribunos presentes mañana vamos a Cese y barraremos del mapa ese ejército que los soldados cenen bien esta noche y que beban algo de vino sin excesos que para eso ya me basto yo alguna pregunta después de las derrotas sufridas en Hispania no estaba claro que aquella táctica del ataque frontal fuera ser la mejor política pero era cierto que desde la llegada de Neo Cornelio Escipión a Hispania eran muchas las poblaciones y pueblos íberos que habían abandonado a los cartagineses y que todos los jefes de las diferentes tribus de la región esperaban una muestra de la auténtica fuerza de los romanos en la península rehuir el combate también podía verse como una muestra de debilidad entre el mar de dudas en el que los tribunos se debatían por discernir qué podría ser mejor para cometer aquella difícil campaña contra el ejército cartagines de Anón y la resuelta decisión y seguridad de su procónsul no había mucho margen de maniobra Marcio uno de los centuriones más experimentados se anticipó al resto de oficiales así se hará procónsul dijo y salió de la tienda y trasera el resto que le siguió con rapidez ningún oficial parecía estar a gusto a solas con el procónsul Neo separó entonces su plato de comida y se acercó al plano de la región en la que se encontraban mientras que registraba en su mente la celeridad de la respuesta de aquel oficial Lucio Marcio Septimio se llamaba siempre memorizaba el nombre de todos los tribunos de curiones y centuriones a su mando era información útil no entendía cómo su hermano Publio encontraba espacio en la cabeza para recordar también diálogos de las obras de teatro a las que asistía Neo era más selectivo se centraba en lo militar oficiales inventarios y mapas esas eran las cosas que estudiaba con detenimiento Lucio Marcio Septimio un centurión bien dispuesto a cumplir las órdenes ese era siempre un dato importante a tener en cuenta en una campaña al día siguiente los romanos atacaron en perfecta formación a los soldados cartagineses las legiones avanzaron con el procónsul Neo Cornelio Escipión al frente su gigantesca figura de dos metros se abrió paso apoyada por varios hombres de confianza por entre las filas cartagineses y su arrojo pareció contagiarse como una centella entre el resto de romanos el procónsul había situado los manípulos al mando de Lucio Marcio en su ala derecha sabía que así no tendría que preocuparse más por un flanco los cartagineses lucharon con tenacidad pero los romanos llevaban consigo una fuerza renovada que hizo retroceder a los africanos paso a paso primero y luego en desbandada general aquel día ocho mil cartagineses cayeron abatidos la victoria fue absoluta Neo Cornelio Escipión cubierto de sangre roja brillante procedente de los enemigos cercenados por su espada se dirigió a sus hombres desde lo alto de la fortaleza de Cese Marte y Júpiter están con nosotros legionarios de aquí hacia el Ebro hasta arrojar a los cartagineses fuera de nuestro dominio los enemigos de Roma han de lamentar el día en que cruzaron ese maldito río sus hombres gritaron de Júbilo entre las poblaciones íberas corrió la voz había un nuevo general romano en Hispania un tal Neo Escipión valiente que despreciaba el peligro desconocedor del miedo que había prometido guerra sin cuartel contra los cartagineses y a los que los apoyasen y que acababa de barrer las tropas de Anón decenas de jefes íberos deliberaban en sus poblados a partir de aquel momento había que pensarse muy bien de qué lados estaba 45 ojos negros de mirada profunda Roma enero del 217 antes de Cristo Publio Cornelio Escipión padre había regresado a Roma desde el norte para ceder la magistratura consular por un lado a quien fuera elegido para el cargo cumplido su año de mandato y por otro lado para terminar de restablecerse de sus heridas de tesino con él regresó parte de las tropas y entre otros muchos su propio hijo ambos Publio padre e hijo caminaban aquella mañana de enero por las transitadas calles de una Roma que se preparaba para las nuevas elecciones consulares diferentes nombres sonaban como posibles candidatos a la máxima magistratura del estado Terencio Barrón Cayo Flaminio Emilio Paulo Servilio y como siempre Fabio Máximo pero no estaba claro aún cómo iban a desarrollarse los acontecimientos ¿a dónde vamos? preguntó el joven Publio a su padre al salir de su casa caminaban por entre callejones estrechos y amplias avenidas con un paso constante rápido y decidido aunque el único que sabía el destino de aquella salida era su padre al joven le parecía sorprendente la recuperación de su pater familias la herida en la pierna recibida ante sí no había sido grave y profunda sin embargo su padre avanzaba veloz y firme apenas era visible una leve coger al pisar con la pierna herida sólo discernible para quien supiera lo acontecido hacia unos meses junto a aquel nefasto río del norte vamos a casa de lucio emilio paulo respondió al fin el interpelado el joven Publio se quedó pensando lucio emilio paulo había sido cónsul el año anterior era un personaje respetado por sus victorias en la guerra de iliria pese a que fabio máximo intentó manchar su victoria con confusas acusaciones sobre malversación en las cuentas de aquella victoriosa campaña militar apenas conocía nada más de él aparte de que su padre siempre había hablado de este senador con gran estima pensó en preguntar cuál era el motivo de la visita y ya puestos por qué deseaba ir acompañado lo segundo podría tener una respuesta relativamente fácil desde que regresaran del frente de guerra su padre había insistido en presentarle a todos los hombres influyentes de Roma que conocía senadores pretores cuestores censores el joven Publio hacía lo posible por retener nombres funciones y las valoraciones que de cada una de esas personas le hacía a su padre el hijo no veía que tanta prisa por presentarle a tanta gente en tan poco tiempo pero su padre insistía en que estaban en guerra y que en una guerra cualquier cosa era posible y convenía estar preparado no entendía bien el joven Publio el sentido de estas explicaciones pero sabía que discutir con su padre en aquellos temas que éste tenía decididos era inútil de forma que acataba los deseos del padre como si de órdenes de un superior en el campo de batalla se tratara pues al fin de cuentas por el tono de decisión que su padre había empleado aquella mañana casi venían a ser lo mismo se acerca a las próximas elecciones para el consulado ya sabes que Barrón será muy probablemente elegido por la escomitia centuriata como el consul representante del pueblo Barrón es un loco temo mucho que pueda llevar a Roma al desastre necesitamos una persona con carisma y gran experiencia que apoyada por el senado sea elegida como el otro consul el joven Publio se quedó sorprendido de recibir tantas explicaciones de golpe por algún motivo su padre deseaba que tuviera bien presente todo lo que se estaba decidiendo en Roma en esas semanas al cabo de unos 20 minutos llegaron a la residencia de la familia del ex consul Lucio Emilio Paulo esta se encontraba en lo alto de una colina era una domus grande y rodeada de un amplio jardín toda la hacienda estaba custodiada por una elevada muralla de más de dos metros y medio de altura y por guardias armados en la puerta a través de una inmensa verja de hierro oscuro se discernía un ancho camino que conducía a la puerta principal de la mansión los guardias reconocieron enseguida a Publio Cornelio Estipión y abrieron la verja su padre era respetado y bien recibido en aquella casa sin embargo al seguirle su hijo uno de los guardias se interpuso y solicitó una aclaración ¿quién es este que le acompaña en general? solo me está permitido dar paso a un pequeño grupo de personas conocidas por mi amo y este joven no figura entre ellos Publio padre no se alteró ni dejó entrever en el tono de su respuesta enfado o molestia por lo inquisitivo y estricto del centinela eres un fiel y buen servidor de tu señor cumplir sus órdenes te honra este que me acompaña es mi hijo mi primogénito y vengo a presentarlo a tu señor deseo que mi hijo conozca a aquellos que merecen ser respetados en Roma comprendo pero el guardia no daba paso pensativo si lo deseas podemos esperar aquí mientras envías a alguien a preguntar a tu amo si mi hijo es bienvenido en su casa no hay ofensa por esperar con ello Publio padre concluyó y aguardó respuesta el soldado se debatió en silencio la solución no era tan sencilla como todo eso su señor era una persona justa pero que se enojaba ante decisiones absurdas por un lado estaba la orden según la cual solo podía pasar el padre pero negarle la entrada al hijo de uno de los mejores amigos del señor de la casa no era en nada hospitalario y podía considerarse como una forma ridícula de celo en la tarea de custodiar la casa Publio padre se apiadó del guardia y decidió darle una solución quizá podrías escortarnos a los dos hasta el patio de la casa del senador y dejarnos allí mientras informas a tu señor de quien le visita de quien acompaña a esa visita y el objeto de nuestra venida de esta forma mostrarías hospitalidad ante un amigo de tu señor y cautela al transgredir ligeramente una orden suya la expresión de Publio Cornelio padre era la de un general acostumbrado a dar órdenes de forma que sus palabras transmitían la confianza de quien posee gran experiencia sí respondió aliviado el guardia esto haremos dejando al otro centinela junto a la puerta el soldado acompañó a padre e hijo hasta la entrada de la gran mansión dejándoles pasar hasta un patio en el centro había una fuente con un surtidor el murmullo del agua al caer y el frescor de las plantas que rodeaban aquel patio transmitían una agradable sensación de paz y sosiego pese a estar en invierno había amanecido un día despejado con mucho sol el joven Publio se sintió a gusto en aquella estancia con el cielo abierto sobre ellos con el aire fresco y el agua fue el propio Lucio Emilio Pablo quien salió a recibirlos en persona ya veo viejo amigo que sigue siendo hábil en el arte de la persuasión fueron las palabras de recibimiento que el senador dedicó a su padre y te entretienes ahora en confundir a mis súbditos yo doy una orden precisa y aquí llegas tú y haces que la gente se confunda hasta no saber qué es lo apropiado acaso querías tenerlos en la calle esperando viejo Bribón respondió Publio padre nada de eso nada de eso se abrazaron los dos senadores los dos escónsules sí me parece bien pero es que me conmueve tu capacidad de persuadir a la gente para salirte con la tuya se te ha echado de menos en el senado este año y bien dijo entonces mirando al joven acompañante de su amigo este sin duda debe ser tu hijo corrijo tu valiente primogénito tu salvador entesino no es así así es el senador Emilio Paulo se distanció un par de pasos examinando al joven que le estaba siendo presentado tras un par de segundos se adelantó y antes de que el joven Publio pudiera reaccionar se fundió en un abrazo con él el senador tenía fuerza en sus venas más allá de la que uno podía pensar pues el joven sintió en aquel intenso abrazo la fortaleza de unos músculos y poderosos brazos por fin le dejó libre y Publio hijo pudo decir algo es un honor para mí conocerle mi padre le tiene en gran estima ah y eso es bueno interrumpió el viejo senador Publio hijo confundido no supo qué responder el senador entre risas continuó hay más de uno que solamente por eso porque tu padre me estima ya no me aprecia nada Roma es una guarida de lobos pero estoy de broma como ya verás yo también aprecio a tu padre pero dejemos estas palabrería y veamos qué te trae por aquí de verdad viejo Publio estoy encantado de conocer a tu hijo pero me lo podrías haber presentado en el foro en los próximos días porque has venido hasta mi casa tan lejos del centro y no me engañes Publio padre sonrió no no lo pretendo mis dotes de persuasión no creo que pudieran llegar a tanto ya sabes a qué he venido ah por fin la vez Lucio Emilio frunció el ceño y se puso serio por eso no sé no sé no eres el primero que viene por lo mismo pero no no lo veo claro permíteme al menos exponerte mis razones con un poco de calma insistió Scipión padre bien sí eso sí parece que olvido mis modales y os retengo en el patio de mi casa en ese momento una joven de unos 16 años apareció en el patio entre niña y mujer un rostro de facciones suaves con la tez oscura por el sol y una profunda melena azabache larga y sinuosa que caía sobre sus hombros y espalda su cuerpo no obstante era exuberante con amplios senos que se dibujaban bajo la toga blanca que lucía en la luz clara de aquella mañana caminaba despacio como si apenas rozaran sus pies el suelo sin hacer ruido se quedó a la entrada del patio sin intervenir en la escena observando el senador al volverse para invitar a sus amigos a entrar en la casa la vio y esta retrocedió sobre sus pasos pero la voz impetuosa del amo de la casa la detuvo ah mi hija Emilia siempre una grata sorpresa la luz de esta casa y desde el fallecimiento de su madre la esperanza de esta familia ven que te presente a dos buenos amigos la joven se acercó y el senador llevó a término las correspondientes presentaciones en la proximidad Publio hijo pudo ver de cerca la profundidad de la mirada de aquella jovencísima mujer eran unos ojos negros como su pelo como la noche pero cálidos con una mirada intensa dulce tranquilizadora acompañaban la paz del murmullo del agua del cielo despejado pero cuando se quedaban quietos devolviendo la mirada se apreciaba un ápice de travesura de complicidad de secreto y digo yo continuó el senador no será mejor Publio que dejemos a los jóvenes a su aire y que tú y yo nos dediquemos a dirimir el futuro del estado más que nada lo digo por mi hija no sé si tu muchacho aguantará tus largas explicaciones pero estoy seguro de que eres capaz de aburrir a mi niña hasta el infinito no tienes piedad cuando hablas de defender a Roma y volvió a reír como desees estamos en tu casa bien pues no se hable más y dirigiéndose a su hija Emilia ya que tu hermano anda perdido por el foro o al menos eso prefiero pensar yo ¿por qué no conduces al jardín y entretienes a este valiente joven mientras tu propio padre se aburre con el pesado de su padre? como quieras mi señor fue la rápida respuesta de Emilia los senadores salieron del patio y ambos jóvenes quedaron a solas para esto no se había preparado aquella mañana en el joven Publio había sido llamado por su padre para una visita formal a un importante senador de Roma para tratar de asuntos esenciales de la ciudad la patria y su gobierno y ahora se veía a solas con una jovencísima muchacha muy hermosa pero con la que no sabía de qué hablar no hace falta que hablemos si no quieres empezó Emilia quiero y respeto mucho a mi padre pero le encanta poner a la gente en situaciones extrañas para ver cómo reacciona dice que así es como se conoce realmente a las personas en sus reacciones ante lo inesperado Publio escuchó en silencio desde luego ese no era el inicio de conversación que había considerado para empezar a hablar con una joven Patricia Romana pero Emilia no se vio ni sorprendida ni desanimada por el silencio de su interlocutor o al menos su desenfado y decisión no sugerían tal cosa mi padre ha dicho que vayamos al jardín hace un día tan precioso que creo que será un paseo agradable si a ti te parece bien Publio al fin dijo algo si me parece bien hablar lo que es hablar no habla mucho pensó la joven Emilia mientras lo acompañaba hacia la entrada de la casa para salir al jardín pero es guapo se sonrió sin decir más ¿por qué sonríes? preguntó Publio que no dejaba de observarla estaban ya en el jardín el aire fresco de la mañana teñido del calor del sol era una mezcla enviragadora para los sentidos especialmente rodeados de aquel jardín repleto de plantas exóticas Emilia dudaba en responder por fin se decidió por nada especial es sólo que mi padre y mi hermano hace unos días empezaron a hablarme con insistencia del tema del matrimonio de elegir sabiamente y no sé cuántas cosas más sobre el asunto y y la joven había captado el interés de su invitado o era miedo y entonces mi padre empezó a recitar nombres de posibles buenas elecciones y tu nombre estaba el primero de la lista ya el joven Publio vio confirmado que aquella mañana nada transcurría según había pensado decidió seguir la conversación que al menos una cosa era evidente resultaba diferente a cualquier otra que nunca había tenido con una Patricia y por eso la sonrisa sí me ha hecho gracia que hace unos días me propusieran tu nombre como posible sabia elección y que de pronto unos días más tarde te encuentres aquí nos encontremos aquí poco menos que empujados por mi padre solos ya entiendo no deja de ser una coincidencia ¿tú crees? preguntó Emilia bueno veo que hay tres posibilidades ¿tantas? ¿y cuáles son? y se sentó en un banco de piedra bajo un pino alto y robusto pero a la luz del sol ya que la sombra del enorme árbol caía más lejos Publio permaneció de pie explicando sus posibilidades uno es posible que sea una coincidencia nada más dos es posible que tu padre y el mío hayan tramado que nos conozcamos tres los dioses desean que nos conozcamos ¿y cuál de las tres crees tú que es la cierta? preguntó una interesadísima Emilia aquel joven era guapo y según había oído de sus padres excelente y valiente soldado héroe que había salvado a su propio padre un cónsul de Roma en el campo de batalla de caer en manos de los cartagineses aún a riesgo de poner en grave peligro su propia vida heroicidades semejantes no podían dejar insensible a la joven dama Publio no sabía bien por dónde proseguir además otros pensamientos se agolpaban en su mente su experiencia con las mujeres era relativamente variada en lo sexual con las prostitutas que en numerosas ocasiones había visitado con su tío Neo y ocasionalmente alguna esclava en casa de su padre y luego estaban las aburridas conversaciones con jóvenes patricias que le habían sido presentadas para los mejores fines normalmente seleccionadas con esmero por su madre sin embargo una conversación ingeniosa con una joven patricia que además era muy hermosa era algo nuevo para él no hace falta que me respondáis la voz de milia suave y tierna se mezcló con sus pensamientos me bastaría con que me hicierais un favor un gran favor si puedo ayudaros estaré encantado y orgulloso de poder hacerlo Publio sintió que sus palabras brotaron con sinceridad de su corazón y no dejó de estar sorprendido eso sí le puso algo nervioso pero la placidez de aquella joven patricia le envolvía y contrarrestaba sus dudas veréis mi padre y mi hermano están muy insistentes con este tema del matrimonio y si consiguiera hacerles pensar que un joven romano hijo de un senador y es cónsul de Roma de una excelente familia patricia valiente oficial se interesa por mí aunque sólo fuera por un tiempo pues sé que me dejarían tranquila con el tema al menos por unas semanas quizá meses el joven Publio escuchaba atento supongo que bastaría con que vinierais a verme alguna vez con cualquier pretexto basta con que demos un paseo aunque no hablemos Publio meditó bien su respuesta mientras observaba el pelo de la joven acariciado con suavidad por una dulce brisa era un cabello precioso denso que daban ganas de acariciar por fin empezó a hablar despacio Emilia le miraba con fulgor en sus ojos entiendo vuestra preocupación y que os resulte incómodo que vuestro padre os atosigue con el tema del matrimonio y aun cuando me encantaría poder ayudaros en cualquier otra cosa que me pidieseis sois la hija de uno de los mejores amigos de mi padre y no podría hacer nada que pudiese poner en peligro la amistad de mi padre con el vuestro si ahora fingiera interés por vos para luego no cumplir lo que mis acciones daban a entender sería una afrenta a vuestro padre a vuestro hermano a toda vuestra familia que sería difícil que me perdonaran y tendrían razón en no hacerlo y eso también avergonzaría a mi padre Emilia bajó la mirada despacio la suave brisa proseguía su recorrido por el jardín haciendo que el largo y ondulado cabello de la muchacha se agitara suavemente sobre sus hombros sí evidentemente estáis en lo cierto perdonad creo que aún soy una niña en muchas cosas espero que no tengáis mala opinión de mí no esta vez Publio respondió con rapidez no en absoluto no hay ofensa alguna y pensó en añadir algo para salir de aquel diálogo que tanto se había complicado quizás si no te importa continuó Publio me gustaría ver el resto del jardín Emilia accedió y se levantó enseguida para guiar a su invidio por entre los árboles desnudos de hojas y los pinos siempre verdes estaba meditando y caminaba sin hacer comentarios junto al joven Publio cuando se volvió hacia él para preguntarle de nuevo admiráis mucho a vuestro padre ¿verdad? el joven comprendió que no iba a ser tan sencillo conducir a la muchacha hacia una conversación frívola o ligera sin embargo no se sentía molesto en cierta manera aquel paseo resultaba agradable a la vez que muy distinto al que nunca hubiera hecho con ninguna de las múltiples jóvenes patricias de las mejores familias de Roma que se le habían presentado desde su regreso de Liguria sí, respeto mucho a mi padre y pensó unos segundos antes de concluir sí, para mí sin duda alguna es un modelo a seguir aunque a veces resulta abrumador intentar estar a su altura esa era una confesión que nunca antes había hecho a nadie hasta entonces sólo había sido un silencioso pensamiento en su mente que de pronto había cobrado voz y forma en presencia de aquella muchacha sí, te entiendo a mí me pasa algo parecido la voz dulce de la joven parecía funderse con el viento yo también deseo estar a la altura de lo que mi padre y mi hermano esperan de mí pero no me parece sencillo Lucio Emilio Paulo observaba a su hija desde una de las ventanas de la Domus Publio le hablaba de Roma de la guerra del Senado y de las elecciones consulares para el año siguiente con su elocuncia habitual para persuadirle de que presentara su candidatura aunque mirara por la ventana no dejaba de escuchar atento las palabras de su amigo no obstante su interés estaba dividido entre los razonamientos de su colega en el Senado y la escena que estaba desarrollándose en el jardín de su casa el joven Publio y Emilia vieron por fin interrumpido su diálogo cuando los senadores aparecieron en el jardín el primero en dirigirse a los jóvenes fue el amo de aquella casa hija mía ¿le ha gustado nuestro noble invitado la visita por el jardín? sí, creo que a nuestro invitado le ha gustado el paseo así es corroboró Publio hijo bien, bien me alegro y volviéndose a su padre Emilio Paulo continuó vuestro padre y yo ya hemos terminado de dilucidar los asuntos de estado esta mañana y creo que otros deberes os reclaman en la ciudad ¿no es así Publio? en efecto confirmó Publio padre nos vamos hijo mío con el permiso del pater familias de esta noble casa espero por supuesto por supuesto y Emilio Paulo se dispuso a acompañarlos a la puerta de acceso a la hacienda donde los guardianes seguían vigilando el acceso el joven Publio observó que Emilia los seguía del brazo de su padre llegaron a la puerta conversando acerca del excelente tiempo de aquella mañana de invierno Publio hijo pensó en el tremendo contraste entre lo frívoro de la presente conversación frente al intenso diálogo de minutos antes con la joven hija del senador por un instante echó de menos ese breve intercambio de pensamientos del que habían disfrutado llegaron a la puerta su padre se despedía cordialmente del senador Emilio Paulo los jóvenes se miraron en ese momento el joven Publio tomó la palabra me pregunto noble Lucio Emilio Paulo si mi persona sería igual de bienvenida a esta casa si en otra ocasión tengo la oportunidad de acercarme a ella para visitar a los que aquí viven aun cuando viniera solo y no acompañado por mi padre no era frecuente que un joven oficial por muy hijo de cónsul que fuera se dirigiese tan directamente a un senador demandando lo que no era otra cosa sino permiso para ser recibido en su casa en cualquier momento Publio padre miró a su hijo sin mostrar reproches ante sus palabras pero con notable sorpresa el senador aludido guardó silencio unos segundos Emilia inspiró profundamente los guardias de la puerta que habían escuchado la petición del joven oficial estaban atentos a la respuesta de su señor sea empezó Emilio Paulo ordeno que el hijo de Publio Cornelio Estipión del mismo nombre siempre sea bien recibido en esta casa cuando quiera que este desea honrarnos con su presencia un joven oficial de Roma de la familia Estipión siempre será apreciado en casa de Lucio Emilio Paulo gracias agradezco profundamente esta deferencia con mi persona espero estar a la altura del honor y la confianza que depositáis en mí los guardianes habían escuchado la orden de su amo y tomaban buena nota nunca más debían poner dificultad a que el joven para acceder a la casa de su señor como lo habían hecho en aquella mañana y algo más aún mi querido Publio dijo Emilio Paulo dirigiéndose a Publio padre tu hijo cuando solicita parece no tener fin es esto frecuente en él pues no no lo es no es dado a solicitar cosas Publio padre respondió mirando a su hijo que aún deseaba solicitar algo más y bien preguntó al fin Emilio Paulo podría dirigirme un momento a vuestra hija Emilia se había quedado retrasada unos pasos dejando una prudencial distancia con los hombres que se estaban despidiendo en la puerta junto a los guardias no dejaba de mirar y escuchar con enorme interés el intercambio de solicitudes y concesiones entre el joven Escipión y su padre Lucio Emilio Paulo se volvió hacia su hija los ojos de la muchacha brillaban y sus mejillas estaban encendidas pero sin llegar al son rojo con el rostro alto sin bajar la mirada sin duda hacía esfuerzos por controlar sus reacciones estaba esperando la respuesta del pater familias sí si eso os complace podéis hablar con ella el joven Publio avanzó unos pasos hasta situarse junto a Emilia una vez junto a la muchacha fue breve no quería abusar de la paciencia del senador que tanto estaba transigiendo aquella mañana espero volver a veros es decir si esto os agradase me encantará volver a veros fue también la breve respuesta de Emilia que esta vez sí bajó la mirada y en voz baja de forma que su padre no oyera añadió y gracias por fingir este interés por mí pensé que al final no me haríais el favor que os pedí no os lo hago Emilia entonces volvió a mirar al joven Publio a los ojos confundida no fijo y con esas palabras el oficial dio media vuelta antes de que Emilia pudiese decir nada padre e hijo de la familia Estipión salieron de la casa y se marcharon andando el senador Lucio Emilio Paulo y su hija los vieron mientras se alejaban poco a poco allá van dos hombres nobles de esta ciudad comentó el senador a su hija en estos tiempos difíciles necesitamos más como ellos necesitamos más luego guardó silencio para al final continuar dirigiendo a su hija y bien me enseñarás a mí también el jardín que tan intensos efectos tienen algunos jóvenes de esta ciudad o esos paseos son sólo para la juventud son también para mi padre sin duda siempre que éste de ser la compañía de su hija esta fue la respuesta de Emilia que no obstante necesitó de un importante autocontrol para no dejar traslucir en su tono la combinación de emociones que la atenazaban y que la tenían navegando entre la más absoluta confusión y la ilusión más extraña que nunca jamás había sentido el padre de Publio no comentó nada mientras caminaban de vuelta a casa pero de alguna forma estaba seguro de que su hijo iba a encontrar algo o mejor dicho alguien en quien ocupar su tiempo una vez que él partiera para Hispania 46 el enemigo ciego entre Liguria y Etruria febrero del 217 antes de Cristo había nuevos cónsules en Roma Neo Servilio Gémino y Cayo Flaminio ambos eran generales veteranos curtidos en campañas anteriores Aníbal sopesaba esta información en su tienda sentado sobre una butaca cubierta de pieles de oveja para suavizar el frío de finales de aquel duro invierno de Liguria Servilio permanecía en Roma parece ser que intentando seguir con detalle los complejos preceptos religiosos romanos para conseguir el favor de sus dioses Flaminio por el contrario más ágil más decidido y menos escrúpulos en el fervor religioso se había encaminado ya hacia el norte para enfrentarse a él el invasor extranjero Aníbal se sonrió el cónsul romano se había establecido en Arrentium entre Umbria y Etruria con la idea de interponerse en su ruta hacia el sur Aníbal escuchaba los informes de sus oficiales mientras revisaba los planos que tenía extendidos ante sí en una amplia mesa de madera que sus soldados trasladaban de aquí para allá para que pudiera establecer siempre la estrategia a seguir con calma sus hombres se esmeraban en todo aquello que hiciera más fácil la vida a su general y en especial en todo lo que pudiera ser de utilidad para tomar las decisiones más acertadas en la campaña en la que le seguían su ejército había acumulado tal multitud de experiencias positivas desde sus primeros combates en Iberia como para desarrollar una infinita confianza en las decisiones de su líder eran los oficiales los que a veces dudaban más pero cuando Aníbal hacía públicas sus determinaciones en un discurso ante los soldados africanos en su lengua y luego en un corrupto íbero para sus mercenarios hispanos ya no se atrevían a oponerse a sus designios además el general se había rodeado de un pequeño número de intérpretes que le asegurasen que sus mensajes llegaran a todos y cada uno de los diferentes grupos de soldados que componían la compleja amalgama de su ejército todos los oficiales eran conocedores de la enorme simpatía que las tropas especialmente las africanas y las iberas sentían por su general por eso se sentían hoy especialmente incómodos ante una disensión sobre la estrategia a seguir entre ellos y el general que los gobernaba a todos los oficiales de Aníbal insistían en una ruta más larga y lenta para alcanzar las legiones de Cayo Flaminio sin embargo el general Cartaginés no compartía esa visión de las cosas miraba en silencio los mapas hasta que en su cabeza todo quedó claro solo entonces se manifestó con contundencia iremos en línea recta por aquí señaló la región del río Arno sus oficiales sacudían la cabeza en clara oposición lo sé continuó Aníbal sé que toda esta región ha sido inundada este invierno por el río que aquí llaman Arno pero es la ruta más rápida y la única no vigilada por los romanos los exploradores confirman ese punto y eso es esencial en cuatro días podemos estar en Etruria por sorpresa sin que hayan controlado nuestros movimientos y comenzar el saqueo de la región tenemos que conseguir que Flaminio nos ataque con sus legiones antes de que se le una el otro cónsul esa es nuestra mejor baza si dejamos que los dos cónsules se unan será difícil nuestra victoria el menosprecio que sentía ante nuestro ejército en Trevia ya no es un arma que podamos volver a utilizar es mejor adentrarnos en terrenos inundados que transitar por caminos secos más largos y controlados por los romanos para luego encontrarnos con un agrupamiento de todas las legiones de Roma y esto no es una consulta es una orden Aníbal se alzó dobló los mapas y salió al exterior sus oficiales no se atrevieron a oponerse y en pocos minutos sus instrucciones estaban siendo difundidas a todos los regimientos de su poderoso ejército expedicionario la poderosa maquinaria de guerra cartaginesa abandonaba la región acompañado de refuerzos procedentes de diferentes tribus de los galos ligures que fortalecían aún más su contingente de tropas íberas cartaginesas inúmidas al principio la marcha fue sobre terreno seco y sin problemas más allá de las muchas horas de caminar sin detenerse apenas la lluvia constante de aquellos días y la fatiga propia de aquellos esfuerzos no obstante a medida que avanzaban hacia el sur la tierra comenzó a pasar de estar húmeda por la lluvia a transformarse poco a poco en fango y luego del barro se tornó en un pantano denso de aguas espesas pegajosas los soldados hundían sus pies primero hasta los tobillos y luego hasta las rodillas Aníbal encabezaba el ejército hundiendo sus propias piernas en aquella agua estancada varios días después de las grandes avenidas del Arno pero no cejaba en su determinación así pasó el primer día con fatiga lluvia y aguas pantanosas aquello era sólo el principio de un nuevo calvario lo peor estaba por venir anochecía pero no se adivinaba en el horizonte ningún lugar que estuviera lo suficientemente seco y firme donde poder establecer un campamento en la última hora del atardecer Aníbal se restregó los ojos con sus manos empapadas de aquella agua maloliente y pesada ningún lugar a la vista donde establecer un cuartel provisional y no había tiempo para retroceder sus guías galos le confirmaron que el terreno seguía igual durante decenas y decenas de kilómetros el general cartaginés volvió a restregarse los ojos sentía un picor peculiar que le hacía sentirse incómodo que los hombres descansen como puedan dormimos aquí no se montan tiendas no hay sitio terreno firme sobre el que fijarlas pero quiero centinelas toda la noche a 500 pasos de la columna del ejército por ambos flancos dormiremos todos sobre nuestros partrechos empapados hasta el amanecer y al alba seguiremos las bestias que permanezcan a la interperie las que no sobrevivan las abandonaremos así dijo el general y lanzó parte de sus partrechos al suelo telas y madera se hundieron en el agua pantalosa hasta que al fin después de echar las pieles de oveja tocaron fondo de forma que se estableció una especie de suelo artificial sobre el que Aníbal se acostó y cerró sus ojos el picor persistía y siguió rascándose ambos ojos inconscientemente mientras el sueño impulsado por el cansancio de la larga marcha se adueñaba de su cuerpo sus hombres hicieron lo propio intentando emular el ejemplo de su general lanzaban sus pertrechos sobre las aguas pantanosas que los rodeaban y cuando estos parecían hacer pie en el fondo de aquel marjal los cubrían con sus capas para luego recostarse sobre las mismas y terminar cubriéndose con las mantas que llevaban consigo eran unas condiciones horribles para intentar conciliar el sueño pero el hecho de que su general compartiera las mismas penurias por las que ellos debían pasar los hacía sentirse próximos a su líder y nadie de entre los íberos o africanos lamentó su suerte entre los galos ligures recién unidos a la causa cartaginesa y aquella extraña expedición contra roma las cosas eran diferentes no entendían a qué tanta prisa ellos llevaban esperando años para vengarse de roma y no veían la necesidad de acortar por aquellos pantanos pero la tremenda disciplina de las tropas veteranas de aníbal no les permitía ni tan solo plantear sus quejas aquella noche aníbal se despertó en varias ocasiones por el picor de los ojos en particular le dolía el ojo izquierdo en una de las ocasiones en las que su sueño se vio interrumpido por aquel horrible ardor se percató de la tímida luz de los atardeceres en el horizonte dibujando en lontananza la silueta de los apeninos al este aníbal hizo llamar a varios médicos que acompañaban su ejército estaba tomando leche calentada al fuego de una hoguera cuando dos hombres de unos 40 años barba tupida pelo cano y extremadamente delgados entraron en su tienda el general dejó su desayuno y permitió que aquellos hombres le examinasen los dos le analizaron los ojos con detenimiento y luego se miraron entre sí al fin el que parecía algo mayor se dirigió al paciente es una mala infección en los ojos la que tenéis mi general es por esta extraña humedad si no queréis perder la vista debemos alejarnos de esta ruta y buscar terreno seco cuanto antes entre tanto podemos hacer empastes de barro y manzanilla para calmar la hinchazón y el picor Aníbal los escuchó atento no podemos abandonar esta ruta es preciso que alcancemos Etruria lo antes posible entonces el mismo médico que había hablado antes dudaba ahora entonces preguntó Aníbal podéis perder la vista a mi general podéis quedar ciego deberíamos volver sobre nuestros pasos lo antes posible eso no es posible Aníbal negaba insistente con la cabeza tal posibilidad mientras hablaba pero ya no se dirigía a sus médicos era más bien como si hablara solas consigo mismo hay demasiado en juego demasiado el general hizo entonces que vinieran los guías galos y les preguntó sobre el tiempo que les quedaba para siguiendo la ruta hacia el sur salir de aquellos pantanos dos o tres días más mi general entonces volviéndose a los médicos Aníbal preguntó de nuevo ¿aguantarán mis ojos dos o tres días más en estas condiciones? los médicos guardaban silencio ¿y si cabalgara? eso mejoraría las cosas pues cuanto más alejado del agua estéis mejor ¿y si fuera lomos de Sirius el elefante que nos queda? es mucho más alto que cualquier caballo me mantendría alejado del agua al menos durante el día eso y los empastes ¿qué pasaría entonces? los médicos se mesaban las barbas con las palmas de sus manos querían dar la mejor de las respuestas pero eran temerosos y por la experiencia adquirida en el ejercicio de su profesión cautos decidme con claridad la situación insistió el general nuevamente el más mayor volvió a dirigirse a Aníbal el ojo izquierdo está muy mal si no regresamos seguramente perderéis la visión del mismo es posible que con los empastes y sobre el elefante lejos del agua se pudiera salvar el otro ojo quizá los dos es difícil de pronosticar depende de lo que tardemos en salir de los pantanos de que no llueva más necesitáis curas en ambos ojos descansar en terreno seco y ver cómo evoluciona cada ojo es todo cuanto puedo deciros ahora era Aníbal el que se mesaba sus largos cabellos se restregó los ojos con una de sus manos no mi señor no debéis tocaros los ojos no os prepararemos el barro con manzanilla pero no debéis restecaros los ojos eso solo empeorará vuestra condición Aníbal exhaló un profundo suspiro pero obedeció el picor es horrible dijo lo es sin duda asintió el médico que le hablaba os prepararemos este empaste y eso os calmará de acuerdo y volviéndose hacia los guías galos tres o cuatro días más decís antes de salir de los pantanos así es mi señor Aníbal asintió en silencio varios oficiales presentes asistían expectantes a aquel debate su general estaba ponderando si compensaba arriesgarse a perder su vista por obtener una para ellos incierta ventaja militar que no alcanzaban a entender ninguno sabía qué decir tampoco parecía que su general buscase consejo seguiremos entonces nos detendremos el mínimo tiempo posible por las noches avanzaremos sin descanso yo cabalgaré a lomos de Sirius vosotros dos me aplicaréis los empastes en los ojos y yo resistiré el dolor y el picor sin tocarme la cara en tres días saldremos de estos pantanos avanzaron sin descanso en largas marchas diurnas hasta conducir a hombres y bestias a la extenuación absoluta al salir de los pantanos Aníbal desolado por el dolor en sus ojos sin apenas visión se refugió en su tienda pero antes de echarse a descansar ordenó a sus oficiales que atacasen las principales ciudades de la región Majarbal escuchó su mandato y lo ejecutó con disciplina en los días siguientes mientras Aníbal se debatía entre la luz y las sombras bajo el cuidado de sus médicos el ejército cartaginés se hizo con las poblaciones de Florentia y Viturgia el plan seguía adelante arrasar Etruria para que el cónsul Flaminio decidiese atacar por sí solo sin esperar la llegada de Servilio y sus refuerzos cuando Cayo Flaminio recibió los informes de la caída de Florentia y Viturgia suspiró profundamente y ordenó que las legiones se preparasen para salir esa fue su primera reacción pero al fin se lo pensó dos veces y se contuvo decidió esperar unos días más a Servilio sabía que aquella era la misma estratagema con la que Aníbal había manipulado los cónsules del año anterior y no quería caer en la trampa esperó y esperó y siguió esperando en su tienda Aníbal recibía los informes de Majarbal sobre la toma de ciudades de Etruria con los ojos vendados aguardando el dictamen de los médicos que debían dilucidar si el gran enemigo de Roma se había vuelto ahora un enemigo ciego Tito miró al cielo del amanecer aún cubierto por su manta ya raída y desgastada por las largas noches del invierno pasado hoy saldrá un día claro y bueno y lucirá el sol con fuerza el verano está aquí me alegro a mí dadme luz y calor el sol me alimenta el ánimo Druso no estaba seguro de que aquello fuera tan positivo no sé empezó a mí esto no me hace presagiar nada bueno con el buen tiempo el nuevo cónsul tendrá ganas de entrar en combate y visto lo visto creo que mejor nos iría a todos si nos quedásemos quietos en una ciudad bien fortificada y dejásemos que ese cartagenés hiciera lo que le diera la gana hasta que se cansase Tito quiso rebatir aquellos argumentos pero no acertaba bien cómo defender su optimismo quizás insinuó quizás este nuevo cónsul sea mejor general que el que nos condujo al desastre de Trevia puede ser respondió Druso pero desde luego no es muy religioso abandonó Roma sin llevar a cabo todos los sacrificios necesarios Servilio el otro cónsul en cambio se quedó en la ciudad hasta cumplir bien con todas las ofrendas a los dioses siguiendo al pie de la letra lo que dicta el pontífice máximo y las sagradas costumbres al menos eso se cuenta no pensaba yo que fueras hombre religioso Druso y no lo era pero las derrotas las derrotas le hacen a uno recapacitar meditar pensarse las cosas muchos dicen que el no seguir bien el orden de los sacrificios y no haber realizado las ofrendas que se debían haber hecho en su momento nos ha distanciado de nuestros dioses y por eso nos han abandonado Tito negaba con la cabeza yo no creo tanto en esas cosas no digo que no se deban hacer las ofrendas pero no creo que estemos abandonados en fin no sé quizá un buen general quizás le interrumpió Druso más nos vale Aníbal ha entrado en Florencia y en Viturgia y sigue hacia el sur todos piensan que lo mejor es esperar a la llegada de las legiones de Servilio para que se unan a las nuestras pero ya veremos qué es lo que hace nuestro nuevo querido general Cayo Flaminio esperemos que sepa algo más que dar su nombre a la larga vía Flaminia que nos hicieron recorrer el año pasado desde Roma hasta el norte Tito se sentó junto a Druso juntos vieron el bullicio del campamento en aquella primavera que se extendía por la península itálica en lo más hondo de su ser Tito albergaba la esperanza de que aquella nueva estación trajese motivos para sustentar su optimismo más allá de la próxima batalla Cayo Flaminio aguardó los últimos informes Aníbal evitaba dirigirse a Rentium donde se encontraba con sus legiones y seguía hacia el sur estaba atacando Crotona junto al lago Trasimeno sin duda el general Cartagena declinaba el enfrentamiento con las tropas para seguir avanzando hacia Roma el cónsul se dirigió a sus oficiales ¿aún pensáis que debemos aguardar la llegada de Servilio? el cónsul miró a su alrededor los tribunos dudaban tras lo transcurrido en el norte en Tesino y sobre todo tras el desastre total de Trevia lo sensato era esperar pero era evidente que tampoco se podía permanecer impasible mientras Aníbal asolaba a Etruria se apoderaba de sus ciudades saqueaba todo a su paso y encima se encaminaba hacia el sur desdeñando el enfrentamiento con las regiones allí apostadas era difícil responder el cónsul mantenía la mirada firme en sus tribunos os he hecho una pregunta y estoy esperando respuesta Aníbal montado sobre un enorme caballo negro dirigía el ataque sobre Crotona un joven oficial se acercó con noticias que su general aguardaba con interés mi general empezó el oficial pero esperó a que Aníbal se girase antes de decir nada más el general tras unos segundos se volvió hacia el recién llegado el oficial vio el rostro de Aníbal con un parche oscuro sobre el ojo izquierdo quedando solo el derecho al descubierto la intensidad de la mirada no obstante pese a provenir de un solo ojo fue suficiente para que el oficial entregase su mensaje bajando su propia mirada al suelo mi general el cónsul Flaminio sigue con sus legiones en Arrentium no se ha registrado ningún movimiento bien respondió Aníbal ya saldrá ya saldrá y estaremos esperándole y luego dirigiéndose el joven oficial hay algo en mi rostro que te moleste por qué no me miras cuando te hablo el joven oficial alzó su cara lentamente el resto de comandantes que rodeaban a Aníbal sintieron la tensión que atenazaba aquel joven soldado la pérdida de la visión del ojo había tornado enagrio y susceptible el carácter de Aníbal además le había hecho más distante más frío casi gélido ante su sola presencia inspiraba respeto incluso algo de miedo en los que apenas le conocían ahora todos se sentían extraños ante él nadie sabía ya bien lo que pensaba no estaba loco sus órdenes desde que salieron de los pantanos habían sido precisas y varias ciudades habían caído quizá Majarbal su lugar teniente o Magón el hermano pequeño del general tenía mucho que ver en ello pero el plan seguía siendo trazado por Aníbal no hay nada en vuestro rostro que me moleste mi general se explicaba el joven oficial bajaba mi mirada por respeto poco nos sentimos dignos de mirarle directamente a los ojos aún había terminado de decir aquello cuando el oficial se dio cuenta de que se había equivocado no quería decir eso exactamente quería decir que le respetaba que todo el mundo le respetaba muchísimo que le adoraban y va y menciona la tontería de los ojos quería que la tierra lo engullese allí mismo o que los dioses le partieran en dos con un rayo antes de escuchar la respuesta de su general los ojos has dicho oficial qué ojos y sólo me queda uno dijo Aníbal un denso silencio se apoderó de todos los presentes el oficial tuvo claro que aquel era su último día tragó saliva aguardó su sentencia Pajarbal pensó en interceder no había habido mala fe palabras dichas sin pensar inoportunas pero sin pensar iba a decir algo pero entonces Aníbal volvió a hablar eso ha tenido gracia no mirarme a los ojos cuando sólo me queda uno bueno sólo uno ¿entiendes soldado? y comenzó a reír a carcajadas grandes que resonaban en el valle en el que estaban acampados carcajadas contagiosas que pronto hicieron que el resto de presente se pusiera a reír incluso el joven oficial cubierta su frente por un sudor frío su estómago encogido por un nudo que apenas si le dejaba respirar esbozó una tenue sonrisa al fin cuando todos dejaron de reír Aníbal despidió a su joven informador ve a tu puesto oficial del ejército de cartago me ha servido bien y puedes decir a todos que Aníbal ha perdido la visión de un ojo pero que por el otro ve más lejos y con más agudeza que los cuatro ojos de los dos consules de Roma el joven oficial se apresuró a alejarse y aunque tardó un par de horas en recuperar la calma una vez estuvo repuesto comenzó a narrar entre sus amigos y colegas en el mando las palabras de su líder en unas horas todo el ejército de cartago hablaba de su general tuerto y de su enorme valentía al transformar las penurias del destino y la guerra en audacia y determinación contra Roma entre tanto Aníbal conversaba con Majerbal Flaminio saldrá de su escondrijo y lo hará pronto corre la voz de que nos alejaremos de Crotona una vez tomada hacia el sur hacia Roma eso será suficiente los romanos también tienen oídos entre los nuestros todos esos galos que nos acompañan no sé si son de fiar así se hará mi general Aníbal se alejó entonces del resto de oficiales y cabalgó unos minutos a solas seguido de cerca por varios hombres que lo escoltaban contemplando el asedio de la ciudad con el nuevo amanecer el cónsul Cayo Flaminio salió de su tienda y el raudo se dirigió a sus oficiales nos vamos todos en pie partimos para Crotona y el lago Trasimeno si allí está Aníbal es allí donde debemos marchar los tribunos seguían dudando pero el cónsul se anticipó su respuesta y montó sobre su caballo tiró de las riendas y de forma inesperada el animal se puso nervioso relinchó y alzó sus patas delanteras agitándose de forma extraña el cónsul pugnó por mantener el equilibrio sobre su caballo pero el animal se alzó tanto que apenas tenía forma su jinete de sostenerse sobre la silla y al fin el cónsul de Roma cayó al suelo el golpe sobre la tierra dura de Etruria fue doloroso pero Flaminio no se permitió ni el más mínimo de los quejidos mientras se incorporaba dos soldados ya habían cogido al animal por las riendas y lo tranquilizaban aquel era un mal presagio Flaminio sabía de la importancia que sus oficiales daban a estos sucesos pero no cedió un ápice en su determinación se sacudió el polvo del suelo se tragó el dolor del hombro magullado sobre el que había impactado en su funesta caída y volvió a montar sobre el mismo caballo nos vamos he dicho y no esperó respuesta a caballo se internó entre las filas de tiendas del campamento romano dando indicaciones a todos los centuriones para que se pusiese en marcha la enorme maquinaria de un ejército consular romano compuesto de dos legiones tropas aliadas y caballería la mayoría de los legionarios no habían visto caer al cónsul y veían en la decisión de su líder un hombre al que seguir los soldados siempre valoraban el arrojo por encima de otras virtudes el rumor no obstante de que el cónsul había sido derribado por su propio caballo al dar la orden de partir hacia trasimeno corrió con rapidez dicen que el cónsul ha sido derribado por su caballo al ordenar salir hacia donde se encuentra el general cartaginés las palabras de tito salían nerviosas de su boca eso no es nada respondió druso peores cosas he oído yo peores preguntó tito mientras recogían sus partrechos armas y mantas para emprender la larga marcha hacia el suroeste y tanto han ocurrido extraños prodigios por diferentes regiones malos presagios todos ellos druso parecía regodearse en el suspense que promovía sus afirmaciones veía como captaba la atención no sólo de tito sino de gran parte del resto de los hombres de su manípulo ante tanta expectación no pudo sino continuar con su relato dicen que en nuestra lejana Sicilia había soldados como nosotros entrelándose en el lanzamiento de jabalinas y que éstas al ser lanzadas contra el viento prendieron en el aire se encendieron de la nada desvaneciéndose en cenizas sin poder alcanzar ninguno de los objetivos marcados como sugeriendo que nuestras armas no valen nada contra el enemigo y eso es sólo el principio también se habla de escudos que de pronto se cubren de sangre o de lugares donde por las noches en lugar de una se ven dos lunas al mismo tiempo todo es extraño estos días y si es cierto que el cónsul ha caído de su caballo al ordenar partir hacia atrás y menos no creo que nada bueno nos espere allí pues yo he oído más comentó uno de los soldados del manípulo cuando los oficiales ordenaron levantar los estandartes para iniciar la marcha uno de los centuriones comentó al propio cónsul que uno de los estandartes se resistía aserizado tan agarrado lo tenía la tierra que era imposible moverlo de su sitio hasta que el cónsul ordenó que se excavara en el suelo hasta poder arrancarlo de la tierra y partir hacia el sur en busca de Aníbal Druso que veía como la atención de sus compañeros se había vuelto hacia el nuevo propagador de malos presagios no se dio por vencido y retomó su relato de malos augurios pues aún había oído fenómenos más sobrenaturales con los que estremecer a su audiencia eso no es nada continuó en capo el cielo entero parecía incendiado en la vía apia la estatua de Marte ha empezado a sudar y hay cabras en las que crece la lana y un gallo que se transformó en gallina sucesos extraños en Roma se suceden decenas de sacrificios expiatorios para congraciarnos con los dioses y eso está retrasando a Servilio en Roma pero lo ocurrido a Flaminio esta mañana no termina de convencerme de que Júpiter y Marte estén velando por nosotros bueno por Hércules basta de chachara en marcha formada vuestras posiciones el centurión al mando del manípulo interrumpió la serie de relatos de terribles sucesos Tito se situó al final de la formación junto a Druso y esperó a que el centurión diera la orden de incorporarse al resto de las tropas que estaban iniciando la marcha mientras tanto su cabeza repasaba uno a uno los diferentes presagios que se habían mencionado y su mente intentaba desdeñar aquel largo entramado de sucesos negativos contabilizando el gran número de tropas que constituía el ejército del que formaba parte unos 25.000 hombres entre infantería y caballería legionarios y aliados una fuerza suficiente para enfrentarse contra el cartaginés puede que todos aquellos sucesos no anunciaran una gran victoria una derrota definitiva de Aníbal pero en el peor de los casos se llegaría a un cierto equilibrio tras el que solo restaría esperar los refuerzos de Neo Servilio el otro cónsul Tito empezó a caminar dándose ánimos Roma tenía las suficientes fuerzas para acabar con aquel cartaginés y se conseguiría tarde o temprano suspiró profundamente por su propio bien esperó que la victoria final fuera más bien temprano que tarde marchaban junto al río trasimeno entre una densa niebla era la humedad que ascendía desde sus aguas pesada y lánguidamente hacia las colinas y las montañas que rodeaban aquel lugar dificultando la visión más allá de 10 o 20 pasos Tito percibió el olor del lago y la intensa humedad aderezada con el frío del amanecer le recordó el gélido Trevia donde casi perece por congelación al menos aquella mañana el nuevo cónsul no había dado la orden de entrar en el agua sino de adentrarse por el valle que rodeaba el lago Tito y Druso avanzaban siguiendo la formación de su manípulo y su regimiento a su vez seguía el manípulo anterior y así toda la legión que también se orientaba siguiendo la ruta marcada por la legión que le precedía entre la bruma lo mejor era estar atento a la línea de soldados que tenías delante o de lo contrario corría uno el riesgo de perderse en aquel valle quedando a merced de las bestias o peor aún de alguna avanzadilla del ejército cartaginés Tito no lo sabía porque ningún romano podía observar bien la distribución de las legiones al adentrarse en aquel valle en busca del ejército cartaginés ya que caminaban cegados por la niebla del amanecer pero todas las tropas romanas estaban siendo rodeadas por las fuerzas de Aníbal apostadas en las colinas que bordeaban el lago Flaminio al fin advertido por uno de sus oficiales distinguió las primeras formaciones cartaginesas y dio la orden de prepararse para el ataque pero sólo alcanzaba a ver la punta del iceberg por detrás de los pequeños destacamentos cartagineses que el cónsul había divisado se encontraban las colinas y tras ellas todo el ejército de Aníbal repartido en una larga serie de destacamentos dispuestos para atacar por el flanco derecho de arriba a abajo al descender por las colinas a los manípulos romanos Tito sintió de pronto un griterío ensordecedor y antes de que pudiera discernir de dónde procedía o de qué se trataba decenas de jabalinas llovieron sobre ellos sin saber bien de dónde venían muchos compañeros cayeron tras aquella mortal lluvia de lanzas a fortuna quiso que Tito y Gruso salvasen la vida y se cubrieron como el resto de sus compañeros con los escudos ya salpicados por la sangre de sus colegas muertos en aquella primera andanada de armas arrojadizas el griterío se hizo ensordecedor y pronto decenas de siluetas confusas espadas en mano se hacían tangibles ante ellos como sombras de laverno que surgían de la nada cargadas de odio y furia y que se batían con incontenible ardor que arrasaba todo a su paso Tito vio a Druso luchando cuerpo a cuerpo con varias de esas siluetas pero no tuvo tiempo de acudir en su ayuda porque pronto él mismo se vio rodeado por dos sombras cuyas espadas lanzaban golpes certeros que él se esforzaba en detener primero con el escudo y luego con su propia espada haciendo uso de los conocimientos adquiridos en su reciente adiestramiento militar entendió en un instante que estaba en medio de una batalla de proporciones descomunales aunque la niebla no dejase ver las fuerzas enemigas y éstas solo se hicieran reales a unos pasos de distancia en forma de terribles sombras armadas y temibles en su vigor tito consiguió clavar su espada en uno de esos hombres desconocidos y escuchó un alarido de dolor que le transmitió el último aliento de una de esas sombras pero al tiempo sintió el lacerante acuchillamiento de su propia espalda se giró entonces como por un reflejo con su espada en ristre y se vó la cabeza de otra sombra luego cayó de rodillas druso druso exclamó entre gemidos de sufrimiento y alzó la mirada buscando a su amigo y lo encontró apenas a tres pasos de distancia cubierto de sangre tumbado hacia arriba con la boca y los ojos abiertos escupiendo sangre por el vientre y una pierna regando con sus fluidos vitales la tierra húmeda de aquella ribera del lago Trasimeno las sombras parecían haberse alejado de ellos en busca de nuevos objetivos incluso la tremenda algarabía de las voces de aquellos extraños con palabras desconocidas que gritaban en todo momento parecía diluirse a la distancia no se veía nada a más de cinco o diez pasos la niebla lo inundaba todo arrastrándose pesada y lentamente ajena al sufrimiento y la muerte que se extendía bajo su manto el olor a sangre que Tito había aprendido a detectar desde Trevia le informaba del estado en el que se encontraba su manípulo ese olor y los gemidos que intermitentes perforaban la densa niebla hasta alcanzarlos aún estremecidos oídos de Tito no les habían dado opción ni de luchar ni de pensar en luchar todo había sido tan rápido Tito sentía un desconocido calor recorriendo su espalda como un dulce reguero que él ya adivinaba que se trataba de su propia sangre pero ahora no tenía tiempo de pensar en sí mismo de rodillas gateando entre los cadáveres de sus compañeros llegó hasta Druso cogió el cuerpo de su amigo en brazos y lo asió con fuerza ¡Druso! ¡Druso! no le llamaba sino que gritaba su nombre no le importaba si sus voces podían delatar su presencia y hacer de él presa fácil para los enemigos que campaban por todas partes cortando cuellos de legionarios moribundos pronto llegaron las lágrimas a sus ojos hasta transformarse en un sollozo casi mudo henchido sus pulmones y su corazón de rabia y odio sí los dioses nos han abandonado Druso pensaba mientras le hacía y se mecía con el cuerpo del amigo unido al suyo por la fuerza de sus brazos y fue en ese momento partida su alma por el dolor irremediable de la pérdida de su único amigo cuando Tito abrió sus ojos que había tenido cerrados durante minutos y mirando a un cielo ausente por la densa niebla de aquel lago maldijo a todos los dioses de Roma y los retó a que sobre él cayeran todas las maldiciones de las que fueran capaces de pensar porque desde aquel momento los aborrecía y renegaba de ellos aunque aquella maldición le fuera a costar los peores sufrimientos Tito Macio vació su rencor arrojando todo su odio contra los dioses que los deberían haber protegido aquella genocida mañana de una infausta primavera dejó el cuerpo de su amigo y caminando entre los cuerpos muertos de sus antiguos compañeros de armas fue pidiendo a gritos que lo mataran que lo mataran pero lo que Tito Macio no sabía era que los dioses esos mismos dioses de los que había renegado ofendidos por su maldición y su osadía decidieron preservarle la vida y aun cuando su herida era profunda esta aunque dolorosa se jugaría para que al cabo de cuatro horas cuando la niebla levantó se encontrara vivo superviviente en un mar de cadáveres infinito para así iniciar el largo y tortuoso camino que las deidades habían dispuesto para prolongar sus sufrimientos más allá de toda posible expiación 48 querida Emilia Roma casa de Emilio Paulo mayo del 217 antes de Cristo su padre estaba fuera en el foro intentando conseguir noticias sobre todo lo ocurrido en el norte se hablaba de una gran derrota pero todas las noticias eran confusas Emilia cogió el rollo con el papiro que le tendía un legionario al que había salido a recibir que contenía la carta de su amado Publio la joven iba acompañada de dos fuertes esclavos de confianza de su padre Emilia ordenó que se dejase entrar a aquel legionario y que se le sirviera comida y agua o vino si lo deseaba y que esperase a la llegada de su padre una vez atendido las necesidades de aquel hombre pidió que la dejasen sola y se dirigió al jardín bajo el gran pino en el que Publio y ella solían terminar sentándose para hablar y compartir preciosos atardeceres y sentimientos abrió el rollo despacio y comenzó a leer querida Emilia Trasimeno ha sido un absoluto desastre más de 15.000 hombres han caído muertos entre ellos el propio cónsul Cayo Flaminio 4.000 están presos por los cartagineses y centenares de hombres han quedado desperdigados por Etruria heridos y confundidos vagando por los caminos supongo que muchos llegarán a Roma en los próximos días o semanas dudo que se dirijan al norte porque lo cierto es que esos caminos parecen ya más dominados por los cartagineses que por nosotros te escribo desde el campamento que Neo Servilio bajo cuyo mandato me encuentro ahora ha establecido cerca de Rimini desde aquí partieron 4.000 jinetes de nuestra caballería para enfrentarse a Aníbal pero han sido derrotados nuevamente los cartagineses han hecho numerosos presos de momento parece que el cónsul Servilio no piensa en más enfrentamientos directos hasta recibir instrucciones del Senado por favor comparte toda esta información con tu padre para que haga uso de la misma según estime conveniente en mi opinión el Senado debería ser informado con rapidez de todo esto pero lo dejo al criterio de tu padre que sabe más que tú y yo juntos sobre la política que pueda ser mejor seguir a partir de ahora te echo de menos amor mío echo de menos nuestros paseos por el jardín en casa de tu padre y esos ojos oscuros y dulces con los que me mirabas cuando nos sentábamos bajo el gran árbol echo de menos tu larga serie de preguntas siempre sorprendentes para mí y por encima de todo tu sonrisa echo de menos el sonido de tu voz tus manos y tus labios todo esto mejor no hace falta que se lo comentes a tu padre cuídate mucho y que los dioses te protejan Publio Emilia enrolló con cuidado el papiro e inspiró el aire fresco del jardín cerró los ojos unos segundos intentando recordar el sonido de la voz de Publio y recuperar a la vez la sensación del tacto de sus manos sobre sus mejillas justo un instante antes de que posara sus labios sobre los suyos se escucharon voces los esclavos salían rápidos a atender a su amo su padre había vuelto del foro Emilia se levantó rápida y se dirigió a recibir a su padre y comentarle aquella parte de la carta que Publio le había instado a que compartiese con su padre el resto del contenido procuraría que quedara en su intimidad 49 un triste regreso Etruria mayo del 217 antes de Cristo Tito Macio caminaba con los pies doloridos por la larga caminata que sus huesos acumulaban desde hacía días tras la batalla de Trasimeno magullado y con una herida en la espalda más escandalosa que grave pues su enemigo pinchó en el hueso del homoplato evitando una herida mortal se vendó como pudo el hombro y cogió algo de comida que encontró entre los cadáveres de varios de sus compañeros y se alejó de aquel campo de batalla sin mirar atrás Druso estaba muerto el ejército romano completamente derrotado diezmado y los caminos al norte y al este estaban controlados por los cartagineses sólo quedaba ir hacia el sur hacia Roma de nuevo hacia Roma con los bolsillos vacíos sin nada pobre como antes y vencido sus sueños de volver victorioso a aquella ciudad adoptiva junto al Tíber habían embarrancado en el más absoluto de los fracasos nadie le esperaba en Roma nadie le echaba de menos no tenía amigos ni conocidos en aquella ciudad pero tampoco había otro lugar donde ir y refugiarse de un mundo tumultuoso agitado por una guerra sin cuartel Tito caminaba al amanecer y al atardecer pero evitaba las horas centrales del día no tenía deseos ni de encontrarse con tropas cartaginesas ni con los grupos de legionarios que se iban reagrupando en su cansino y derrotado regreso a Roma no buscaba la soledad el ejército no le había dado nada más que un poco de comida a diario siempre insuficiente en comparación con los esfuerzos a los que se había sometido aquel estado Roma tenía un extraño modo de favorecer a los que estaban con él la ironía total era que se viera obligado a tener que retornar a aquella ciudad pero no había otra salida al menos conocía sus calles sabía los barrios que eran más peligrosos como mínimo conocía los puntos idóneos para mendigar para reiniciar una vida de pura subsistencia Tito Macio entró de vuelta en Roma una tarde de finales de mayo del 217 a.C. Cristo esperó a que un grupo de comerciantes con sus carros llenos de vasijas pieles queso y otros productos se arremolinaran a las puertas para confundirse entre ellos y evitar los controles que los triunviros por orden del senado habían establecido en la entrada de la ciudad lo peor fue esquivar a las decenas de mujeres que se acercaban a todos los recién llegados y con ojos entre nerviosos y asustados preguntaban sobre sus seres queridos legionarios y soldados bajo el mando del cónsul caído mi marido ¿sabéis algo de la segunda legión? y mis hijos ¿dónde están mis hijos? Tito se zafó a empellones de aquellas mujeres y se abrió camino hacia la ciudad sabía de su soledad al menos había personas que morían y tenían familias que preguntaban por ellos él no tenía nada de todo eso unos minutos después deambulaba junto al tíber en el peor barrio de la ciudad entre prostitutas lenas lenones cortesanas y buenos clientes de los placeres de la carne tampoco tenía mucho dinero de forma que seleccionó la taberna de aspecto más desagradable que encontró y entró en ella un hombre gordo distante frío se acercó a la mesa en la que se había sentado y se puso a su lado sin preguntar nada sin mirar sin establecer juicios esperando gachas de trigo y vino dijo Tito aquel hombre que parecía el posadero de la taberna no respondió y se limitó a desplazarse hasta detrás de un mostrador en busca parecía ser de aquello que se había pedido Tito intentó asearse mientras esperaba la comida y el vino se limpió los mocos que le colgaban de la nariz con las mangas de su túnica se echó saliva en las manos e intentó que el pelo le quedara relativamente liso se sacudió el polvo del camino de las palmas de las manos e intentó extraerse la suciedad de las uñas eran esfuerzos bastante pobres pero en aquel lugar nadie parecía molesto ni por su presencia ni por su aspecto el posadero regresó a su mesa con las gachas y el vino y se quedó quieto junto a él no dijo nada pero Tito entendió el mensaje rebuscó en una pequeña bolsa de piel que llevaba consigo y extrajo de la misma algo de dinero que puso sobre la mesa el posadero asintió cogió el dinero y sin decir nada regresó tras el mostrador de aquella lúgubre taberna Tito Macio bebió un largo sorbo de vino y se quedó sorprendido por la inesperada calidad del producto había pensado que estaba malgastando los pocos recursos que le quedaban de su paso por el ejército pero aquel vino bien lo varía se quedó el resto de la tarde con sus gachas bebiendo aquel buen vino en la misma mesa que sin que él lo supiera había sido anfitriona de un general de Roma y su sobrino la tarde en que el último había sido invitado por el primero a iniciarse los placeres de la carne por los que aquel barrio era tan conocido Tito Macio decidió entonces entre sorbo y sorbo que la mendicidad no era el camino y que de algún modo debía encontrar alguna forma de subsistencia tenía claro que no podía aspirar a nada especialmente grande ya que sentía que su maldición a todos los dioses pesaba en su destino y que el futuro para él siempre habría ya de ser duro y hostil algo humilde de pura subsistencia donde no despertase ni el interés de los dioses más aburridos ni la curiosidad de triunvirus en busca de desertores debía ser su objetivo para conseguir llenar su estómago con cierta regularidad 50 la batalla naval la desembocadura del Ebro verano del 217 antes de Cristo Neo gritaba desde la prueba de su quincarreme capitana remad 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 los marineros del ejército de Roma se afanaban con los remos sus frentes sudorosas adestiguaban la valía de su esfuerzo el general usaba su potente voz con fortaleza y sin descanso de modo que sus órdenes fueran audibles no sólo en su nave sino en varios de los 35 barcos que componían su flota expedicionaria en Hispania remad malditos por todos los dioses remad por vuestra vida remad por Roma habían salido apenas hacía dos días de Tarraco y los informes eran que se acababa de avistar la flota cartaginesa de 40 navíos anclada a varios kilómetros río arriba el barco de Neo Cornelio Escipión había llegado justo a la desembocadura del gran río de aquella región bordearon el delta del Ebro a plena marcha al entrar en el estuario la corriente del río se oponía a la fuerza de los brazos de los remeros pero el general romano compensaba con la tenecidad de sus órdenes aquella dificultad ante sus voces y su firmeza los legionarios de Roma redoblaban sus esfuerzos y batían los remos con una energía que ni ellos mismos sabían que pudieran tener entre sus brazos desde que Neo había llegado a Hispania su política había sido la misma y muy sencilla ataques directos y frontales allí donde estuviera el enemigo sin descanso sin cejar en el empeño de derrotarlos una y otra vez allí donde estuviera sin reoír nunca el combate sus soldados con las victorias que se iban acumulando adquirían renovados ánimos que los impulsaban en cada nueva batalla habían derrotado a los cartagineses por tierra ahora restaba el mar podía parecer que Neo no planificaba su campaña pero nada más alejado de la realidad su política de ataques rápidos y frontales había hecho que numerosos jefes tribales dudaran en continuar dando su apoyo a unos cartagineses que empezaban a perder terreno y que no acertaban a frenar aquel general indómito que parecía ir apoderándose de toda Hispania paso a paso sin detenerse apenas a respirar su empeño actual era dominar la costa de modo que pudiera reducir la red de abastecimientos que Cartago enviaba a Hispania de forma regular por mar dominar la costa este de toda aquella región le permitiría mermar las fuerzas de las tropas de tierra cartaginesas habían llegado exploradores con noticias sobre el avance hacia el norte de la flota africana hasta adentrarse en el Ebro bien se dijo Neo pues allí iremos remad 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 ya habían entrado en las aguas suaves del río pero la corriente del mismo continuaba resistiéndose a la fuerza de los remos romanos un centinela cartaginés oteaba el horizonte desde lo alto de una torre de piedra junto a la desembocadura del Ebro su misión era avisar de la proximidad del ejército romano cuando éste decidiera aproximarse por tierra desde Tarraco por eso el soldado mantenía fija su mirada hacia el norte sin observar mucho lo que ocurría en el mar a su derecha allí donde el río se diluía en la inmensidad salada estaba cansado porque llevaba toda la noche sin ser relevado bostezó despacio abriendo su boca de par en par y cerrando los ojos se quedó medio dormido apoyado en el muro de la torre tuvo una sensación extraña abrió un ojo y vio a decenas de barcos ascendiendo por el río no eran barcos cartagineses abrió los dos ojos se frotó el rostro con la palma de la mano izquierda el sol del amanecer le dificultaba la visión de lo que ocurría dejó caer la lanza y se protegió los ojos con la mano derecha bajó corriendo de la torre al pie de la misma dormían varios soldados cartagineses el centinela los despertó y les contó lo que había visto como no le creyeron varios soldados ascendieron a la torre ya que desde el suelo no se veía nada sino unas suaves colinas que impedían la visión del lecho del río al llegar a lo alto de la torre los soldados comprobaron que los barcos de los que había hablado su compañero eran en efecto la flota romana y que ya estaban sobrepasando la posición de su torre de vigilancia Asdrúbal hermano de Aníbal recibió la noticia de la llegada de la flota romana mientras desayunaba leche de cabra y migas de pan dejó el cuenco en el suelo y miró el río abajo aún no se veía nada en el horizonte pero el jinete que acababa de llegar estaba nervioso están a menos de 20 kilómetros mi general había dicho remaban contra la corriente pero 20 kilómetros era una distancia mínima Asdrúbal ordenó embarcar sus tropas con rapidez los cartagineses empezaron a subir a los barcos con cierta indolencia a ningún soldado le gustaba interrumpir su desayuno por exiguo que este fuera el rancho era sagrado y el momento de comer también a que venían esas prisas los mástiles de las quincarremes romanas empezaron a definirse contra el sol del amanecer miles de cuencos de leche y migas cayeron al suelo rompiéndose la mayoría rodando otros hasta la orilla del río haciendo que algunos soldados tropezaran y cayesen las rodillas lo que había empezado siendo una lenta maniobra de embarque se transformó en un atropellado abordaje sin orden sin dirección algunos barcos se llenaron de hombres y víveres demasiado pronto sin dar tiempo a deshacer amarras e ir alejándolos de la orilla al tiempo que se cargaban de hombres y partrechos quedando medio embarrancados en la costa arenosa del río otros flotaban ya sobre las aguas fluviales pero sin formación de combate Asdrúbal impotente ante la anarquía de sus hombres escupía al suelo y maldecía su suerte remad 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 ni siquiera nos esperaban preparad el abordaje la primera línea de barcos que sobrepase la flota enemiga los rodearemos antes de que se den cuenta los oficiales de neo volaban de un lugar a otro siguiendo sus órdenes la flota romana ascendía en perfecta formación desplegada en dos largas hileras de naves ocupando toda la anchura del río la primera línea sobrepasó la confusa formación cartaginesa sin enfrentarse a los barcos enemigos para nada más superarlos virar 180 grados y atacar a los navíos cartagineses por detrás toda vez que la segunda fila de Quincarremes los alcanzaba por el otro lado los cartagineses sin ninguna formación consistente sin haber preparado la defensa de sus naves armados con lanzas y espadas intentaron defenderse de la acometida romana pero una densa lluvia de armas arrojadizas proveniente de ambos lados los recibió lacerando infinidad de cuerpos atravesando escudos barcos soldados la sangre comenzó a impregnar la madera húmeda de las cubiertas los gritos de dolor de los heridos se esparcieron por el amanecer del río mientras el miedo y el pánico se desataban entre los africanos Asdrúbal se retiró callado con algunas de las naves supervivientes que habían conseguido zafarse del cerco romano había visto a varios centenares de sus hombres nadando hacia las orillas y luego escapar tierra adentro aquella batalla había sido un desastre para sus intereses en la región se esforzaba en contar y recontar las naves supervivientes como intentando negarse lo evidente tardarían meses en recuperarse de aquello y lo peor de todo es que tendría que recurrir al senado de Cartago y solicitar refuerzos se giró hacia la costa el delta majestuoso extendía su larga playa lamiendo el mar en aquel instante despacio se arrodilló cerró los ojos y juró por Baal que si los dioses le daban fuerzas mengaría aquella afrenta lavando su honor con la sangre de aquel general romano esparcida sobre un campo de batalla repleto de cadáveres enemigos Asdrúbal hermano de Aníbal general de Cartago al mando de las fuerzas africanas en Hispania musitó su juramento entre dientes arrodillado con la cabeza hundida en el suelo de la cubierta del barco sus hombres le miraron en silencio respetando el refugio de la plegaria en donde su líder se había recluido sin importarle que le observasen habían combatido con él en numerosas ocasiones y la derrota era algo desconocido para su general Asdrúbal era el favorito de su hermano el gran Aníbal que combatía en Italia controla Iberia hasta que mande por ti para que me ayudes con refuerzos hermano habían sido las palabras del hermano mayor se abrazaron y Aníbal partió hacia Italia Asdrúbal ahora arrodillado con su humillación sentía el mayor de los dolores estaba faltando a la promesa que había hecho a su hermano había perdido 25 naves 25 barcos eso significaba la supremacía del mar para los romanos un fugaz segundo dejó que entre sus pensamientos brillase la agria luz del suicidio como única salida para mantener el honor pero el instante pasó y retomó su plegaria a Baal implorando canjear su existencia si era necesario por poder alcanzar Italia superando al nuevo general romano que ahora se interpondría entre él y su hermano Aníbal de pronto de un cielo sin nubes estalló un largo y sonoro trueno los marineros estremecidos por la sorpresa y el temor miraron al horizonte no se divisaba nada más que agua y cielo claro sin embargo el pavoroso trueno arrastró su resonancia sobre las olas y el viento durante largos segundos en los que todos permanecieron callados quietos sin remar siquiera Asdrúbal con la llegada a sus oídos del imponente trueno abrió los ojos y se levantó lentamente buscó nubes en el cielo pero al igual que sus hombres tampoco vio ninguna empezó entonces a sentir despacio con la cabeza así sea Baal y yo tenemos un pacto mi vida a cambio de alcanzar Italia y ver a ese general romano muerto sobre la tierra de Iberia con aquellas palabras Asdrúbal se retiró al interior del barco no sin antes dar las instrucciones necesarias para dirigir la pequeña flota superviviente hacia Kar Adast Neo estaba exultante rodeado de sus oficiales en la orilla del río haciendo recuento de los barcos hundidos o apresados de los enemigos abatidos y del botín capturado iba de un lado a otro sonriente y satisfecho consigo mismo y con sus tropas había despejado el río y el mar en cuanto llegase su hermano Publio con refuerzos avanzarían hacia el sur tribunos y centuriones saludaban a su general con orgullo súbitamente un trueno largo y profundo ascendió por el río desde la lejanía los romanos escudriñaron el cielo pero no acertaron a ver nubes ni señales de relámpagos en el horizonte algunos soldados se pusieron nerviosos pero como no pasó nada más tras un instante de extrañeza todos prosiguieron con sus tareas de recoger pertrechos enemigos víveres y armas abandonadas por el ejército derrotado al cabo de unos instantes nadie recordaba ese solitario trueno traído por la brisa del mar solo Neo se quedó pensativo con sus ojos fijos en lontananza allí por donde una escasa escuadra cartaginesa había conseguido escabullirse sacudió al fin la cabeza levantando los brazos y luego dejándolos caer tonterías dijo tonterías historias para asustar a niños y volvió de nuevo con sus oficiales para disfrutar de la victoria estaba contento de poder recibir a su hermano Publio que pronto llegaría para unirse a él en la lucha contra los cartagineses de aquella región con una posición tan mejorada como la que había conseguido con aquella batalla 51 la dictadura Roma verano del 217 antes de Cristo quinto Fabio Máximo se vestía despacio atendido por tres jóvenes esclavas egipcias de tez morena y cabellos azabache asustadas temerosas de no satisfacer bien a su amo con su piel repleta de marcas de golpes y latigazos se movían cabizbajas y temblorosas alrededor del viejo senador él por su parte estaba exultante en una esquina el joven Marco Porcio Catón envuelto en su fina toga escuchaba a su mentor hoy es el día empezó Fabio en que Roma por fin se da cuenta de que no tiene a nadie a quien recurrir sino a mí ¿ves? mi querido Marco al final todas las minúsculas teselas del gran mosaico que compone esta larga guerra empiezan a encajar y todo gracias ¿gracias a qué Marco? Fabio se volvió hacia su discípulo favorito al tiempo que preguntaba con una amplia sonrisa en su rostro esperando recibir al silencio como réplica gracias al miedo respondió Catón recordando una conversación que escuchó en aquella misma villa hacía bastantes meses Fabio mantuvo su sonrisa unos segundos sin decir nada luego se volvió hacia las esclavas y con furia las combinó a marcharse y dejarlos solos exacto dijo Fabio he de reconocer Marco que tu sagacidad no deja de sorprenderme así es el miedo nos ha ido abriendo el camino el miedo Marco recuérdalo administrado sabiamente es la mejor de las armas especialmente para manipular a un pueblo inculto e influenciable Roma tiene por fin miedo el miedo necesario el miedo justo para tomar decisiones que se deberían haber tomado hace ya tiempo pero bien en todo caso hoy es el día en el que el senado tomará esas decisiones y tenemos muchos enemigos lejos de Roma o lamentablemente el tono no obstante desvelaba una indiferencia rayando el sarcasmo muertos pobre Flaminio la niebla nunca fue un buen aliado del soldado pero adentrarse en un valle rodeado de cartagineses sin ver más allá de tu nariz por Hércules hay que ser estúpido ¿sabes cómo se derrotará ese maldito Aníbal Marco? esta vez Catón guardó silencio la satisfacción de Fabio iluminó su rostro ¿se le vencerá? continuó Fabio Máximo invirtiendo la situación de Trasimeno atacando a Aníbal desde las montañas cercándole en un valle hacer con él lo que él ha hecho con nuestras legiones esa es la forma pero lo primero es lo primero ser nombrado dictador de Roma ¿dictador? ¿hoy? ¿de qué te sorprendes Marco? hoy seré elegido dictador de Roma solo he de jugar mis bazas en el senado esta mañana acudirás al foro acompañado de un viejo senador y volverás junto al dictador con poder absoluto sobre Roma y todas sus legiones pero nombrar un dictador esto solo lo puede hacer el cónsul superviviente y Servilio está aún lejos de la ciudad Fabio Máximo exhaló un suspiro forzado aparentando esa esperación cuando realmente estaba divertido viendo cómo había conseguido confundir a su pupilo que tan listo se creía te sabes también la teoría Marco y sin embargo desconoces tanto el alma humana ya has olvidado el miedo ese miedo que todo lo puede cuando la gente teme que el terror se apodere de ellos y Aníbal es el terror mismo ha asolado regiones enteras de Italia ha derrotado a íberos y galos ha cruzado los Alpes ha vencido a nuestras legiones ha matado a un cónsul de Roma herido a otro cuando el terror está acechando las normas las leyes se doblan se cambian se ignoran Marco el alma humana no atiende a lo que en momentos de sosiego y sensatez otros han pensado y diseñado con atención y racionalidad leyes normas costumbres no el miedo quiebra todo eso el senado no es ajeno al temor de la gente de un pueblo que demanda acciones concretas algo diferente de lo que se ha estado haciendo hasta la fecha para vencer a ese animal africano que se acerca hacia Roma si el cónsul no está en la ciudad no te preocupes Marco que eso no le va a impedir al senado decidir sobre el futuro del estado aunque para eso tenga que saltarse las leyes del propio estado al que representa Fabio se acercó a Catón posó su mano sobre su hombro y sacudió la cabeza como diciendo parece mentira que aún no lo entiendas luego se encaminó la puerta y salió Catón le siguió meditando concienzudamente 52 sacrificios Roma verano del 217 antes de Cristo en el jardín de su amplia casa estaban sentados el viejo escónsul Emilio Paulo junto a su hija Emilia su prometido el joven Publio Cornelio Estibión y un oficial amigo suyo Cayo Lelio los esclavos sacaron fruta y vino Lelio daba buena cuenta del vino mientras que en escónsul mordisqueaba una manzana sin mucho afán todos escuchaban a Emilio Paulo que entre bocado y bocado explicaba lo acontecido en el senado han elegido a Fabio Máximo como dictador de Roma el salvador le han llegado a llamar algunos pero eso no es posible no con el cónsul fuera de Roma comentó Publio te sorprenderías joven Publio empezó Emilio Paulo de lo que un montón de senadores asustados puede llegar a decir yo me opuse claro y algunos otros pero con tu padre y tu tío fuera en Hispania con algunos otros que han caído como el propio Flaminio y como bien dices con el cónsul fuera de Roma los senadores temen más que nada al desorden al vacío de poder y a un pueblo aterrorizado ante eso se levanta Quinto Fabio Máximo y se postula como el gran salvador pero claro sólo si el senado quiere si considera que es necesario él está ahí para servir a Roma cuando Roma le necesita y luego pasa a describir sus grandes méritos sus consulados anteriores sus grandísimas victorias sobre los galos su triunfo como si nos las miramos ahora con un grupo de galos en revuelta por todos los dioses y el senado le acepta le abraza como la gran salvación se le agradece su valor para dirigirnos en estos tiempos de tumulto y temor por Hércules a donde hemos llegado y el viejo escónsul arroja el corazón de la manzana con rabia contra la pared que rodea el jardín esclavo haz el favor añadió Emilio Pablo dirigiéndose a uno de sus sirvientes más vino a ver si así puedo digerir la sesión de esta mañana dictador solo preguntó Publio dictador solo claro esa es la idea muchacho bueno han nombrado a Minucio Rufo como jefe de la caballería pero tampoco es eso un gran alivio Minucio es capaz de meter a la caballería en cualquier emboscada demasiado ambicioso estamos en manos de un manipulador y de un irresponsable explicó Emilio Pablo y se bebió el vaso que se le acababa de servir y eso no es todo aún falta lo mejor Fabio Máximo ha hecho que se consulten los libros sibilinos porque consideraba que nuestros males vienen por no haber realizado con rigurosidad los ritos religiosos y ha echado la culpa de todo ello a Flaminio por su apresurada salida hacia el norte al encuentro de Aníbal sin haber ejecutado todos los sacrificios preceptivos es buena estrategia esa de acusar a un muerto que ya no puede defenderse y por el que nadie quiere dar la cara comentó Publio con una copa de vino también ya en su mano Emilia era la única que había declinado la invitación para beber sí continuó Emilio Pablo inteligente hábil nadie salió en defensa de Flaminio puede que Flaminio se equivocara al entrar en aquel valle pero no creo que fuera mala idea intentar acudir al norte lo antes posible pero es cierto sobre todo de cara al pueblo que debería haber tenido más cuidado e intentar hacer los sacrificios de costumbre ahora la duda sembrada por Fabio planea sobre todos y se ha acordado que se ejecuten sacrificios extraordinarios para congraciarnos de nuevo con los dioses extraordinarios preguntó Lerio sí escuchad bien hay que hacer sacrificios a Júpiter a Venus Marte Neptuno Juno Minerva Vulcano Mercurio Apolo Diana y Vesta y supongo que me olvido de alguien pero todo esto no es sino engañarnos y devolver una falsa confianza a nuestro ejército no digo que no debamos realizar los sacrificios pero que sólo con eso no vamos a conseguir revertir el actual estado de las cosas esperemos que al menos el propio Fabio sea consciente de eso seguro que lo será dijo Publio una cosa es lo que dice en público y otra lo que él piensa en realidad en fin es posible esa es la típica idea que tu padre habría expresado si estuviera aquí concluyó Emilio Paulo y le miró con interés renovado bueno y para terminar Fabio ha ordenado que se celebren unos grandes juegos para los que el senado destinará nada menos que trescientos mil ases más vino y el viejo escónsul estiró el brazo con su copa vacía una muchedumbre se agulpaba a las puertas del templo de Júpiter sólo había hombres romanos libres aquella mañana de verano no se había permitido la asistencia de mujeres extranjeros o esclavos el pontífice máximo Lucio Cornelio Léntulo acompañado de los tres flamines mayores sacerdotes dedicados al culto de Júpiter dirigía la ceremonia Fabio sentado en una amplia butaca próxima al altar asistía como observador privilegiado a la realización de todos los sacrificios trescientos bueyes para el máximo dios observaba como la gente se acumulaba deseosa de ver la forma en la que se ejecutaban los sacrificios que pudieran congraciar a la ciudad con sus dioses en sus ojos se leía el miedo y su necesidad de sentirse protegidos Fabio sonreó para sus adentros aunque exteriormente mantuvo una expresión seria y de aire preocupado sin duda había tenido una buena idea al promover estos sacrificios el pueblo al verle allí presidiendo en calidad de oferente de aquellos sacrificios personificando la máxima representación del estado viendo la emoración de cada animal le identificaba con la tradición con lo correcto con el acercamiento de nuevo a los dioses y en consecuencia la identificaba con la protección celestial esa era una idea que a Fabio le encantaba le daría un mayor margen de maniobra a la hora de reclutar nuevas legiones y tropas de apoyo para su próxima campaña contra Aníbal Fabio estaba satisfecho de cómo evolucionaban las cosas pero mantuvo su faz seria meditabunda atenta a las acciones de los azordotes asistentes el primero de los bueyes todos machos por tratarse de sacrificios para un dios llegó junto al altar de piedra levantado frente al templo de Júpiter el animal iba conducido por el popa un hombre grueso alto y fuerte que tiraba de una cuerda a la que estaba atada la bestia tensando la soga con fuerza condujo al buey hasta el altar mismo con cierta docilidad por parte del animal lo cual era absolutamente necesario cualquier intento por parte de la bestia por zafarse del popa e intentar huir sería considerado como un mal presagio pero aquel buey se dejaba conducir ajeno a los confusos sentimientos de los hombres que le rodeaban desconocedor de sus conflictos de sus guerras y sobre todo ignorante del miedo que los movía y que tenía sometida a sus voluntades una vez en el altar el victimarios encendió el fuego sagrado y cuando la llama ya resplandecía con fuerza sustituyó al popa en la tarea de sujetar al animal a unos pasos del altar un tibicem se llevaba una flauta a los labios y empezaba a tocar una melodía que al mismo tiempo que sosegaba al animal hacía callar al gentío y ayudaba a que el sacerdote pudiera ejecutar el sacrificio de forma correcta en ese momento Fabio Máximo se alzó de su asiento y con voz fuerte ordenó que la muchedumbre guardara el silencio preceptivo FAUETE LINGIS la gente cayó conteniendo sus lenguas tal y como el dictador de Roma y oferente de los sacrificios le había ordenado en el denso silencio el sacerdote encargado de esta primera víctima el más anciano de los flamines se cubrió la cabeza con su toga de forma que su rostro quedó invisible para todos los asistentes lentamente con enorme solemnidad se volvió hacia cuatro vestales que junto al resto de sacerdotes sostenían una bandeja con mola salsa harina y sal mezcladas con las manos de las propias sacerdotisas vírgenes el sacerdote oficiante levantó en alto la bandeja para que todos pudieran ver bien que iba a usarla luego bajándola untó sus manos con la mola salsa y la vertió sobre el animal que iba a ser inmolado y sobre los instrumentos que estaban preparados para llevar a cabo el sacrificio tras la salsa especial tomó una jarra con vino tibio y vertió también el líquido por el lomo del gigantesco boí que permanecía quieto envuelto en el silencio la música y los ungüentos que se iban esparciendo por su piel el popa que había conducido al boí hasta el altar cogió un cuchillo afilado y suavemente lo pasó por todo el lomo de la bestia el filo del cuchillo brillaba al mojarse con el rojo del vino vertido sobre la piel del animal Fabio Máximo en pie empezó una larga plegaria en favor del pueblo de Roma tras unos minutos de súplicas ruegos e imprecaciones a Júpiter el dictador terminó y volvió a tomar asiento el popa dejó entonces el cuchillo afilado y tomó una enorme maza de piedra se giró hacia el oferente y preguntó en voz alta y clara ¿Agone? Agone respondió con fuerza y tensión contenida Fabio Máximo el popa alzó la maza al cielo la música de la flauta llenaba todo con su tediosa melodía el viento soplaba suave la gente contenía la respiración y la maza se desplomó como un ariete contra la testud del animal el buey tembló echó un soprido profundo y dobló las piernas antes de que pudiera mugir lamentarse o emitir cualquier ruido la maza volvió a desplomarse con toda la fuerza mortal que el popa era capaz de reunir los ojos del animal miraban sin ver la sangre empezaba a regar el suelo del altar y por fin la bestia cedió y se desplomó sobre el suelo el cultarius tomó el cuchillo afilado que antes había acariciado el lomo del animal y con agilidad y experiencia alzó la cabeza del animal al cielo por tratarse de un sacrificio dedicado a una de las divinidades celestiales y segó el cuello del buey la sangre emanó como un río en busca del mar cincuenta y tres en el molino roma 217 antes de cristo cuatro de la mañana en plena noche tito macio sale de su pequeña habitación rectangular de dos por tres pasos en una de las insulae junto al tíber una mínima estancia en la que se le va prácticamente todo el dinero que gana y sale con destino a su trabajo a las cuatro y media después de cruzar gran parte de la ciudad cerca del campo de marte entra en una gran casa donde está uno de los numerosos molinos que han proliferado en los alrededores de roma la ciudad sea en guerra como ahora o en paz ha visto crecer su población y todos necesitan pan los hornos caseros ya no dan abasto para satisfacer la creciente demanda y los molineros producen grandes cantidades de trigo molido o de polenta que usan o bien para producir pan o para las gachas de trigo que decenas de miles de romanos consumen a diario un alimento barato y del agrado de los pobladores de aquella metrópoli tito macio entra en el molino hay dos lámparas de aceite encendidas en una enorme estancia donde una gigantesca piedra de molino espera para ser girada y así ir moliendo el trigo tito macio coge con ambos brazos el madero que sirve de enganche con la piedra y empieza a empujar el principio es lo peor pero una vez que consigue poner en marcha la enorme maquinaria el impulso de la propia piedra le ayuda a mantenerla en constante movimiento así hasta el amanecer dando vueltas y vueltas sin fin con la luz del sol el molinero le trae algo de agua y unas gachas que tito devora en unos minutos luego vuelta al trabajo hasta el mediodía donde disfruta de una nueva pausa con alguna fruta que le trae el dueño de la instalación después de media hora sigue con su trabajo dando vueltas y vueltas hasta que se hace de noche con la caída del sol tito se retira retorna sobre sus pasos y se refugia en la lúgubre estancia que puede pagarse con la mísera paga que recibe del molinero así pasa los días las semanas los meses roma en guerra constante perpetua contra aníbal el refugiado escondido dando vueltas interminables en aquel molino sin pasión sin deseos sin nada un trabajo infinito que le da lo mínimo para comer insuficientemente pero que le aleja del hambre absoluta y de las peligrosas calles en donde los mendigos y mutilados de guerra intentan subsistir por las noches se esconde en su estancia casi a oscuras solo iluminada por una lámpara vieja de aceite que compró un comerciante del foro con la paga de un mes de trabajo luego descubrió que no tenía nada que ver y desde entonces la mantiene apagada se queda dos o tres horas a oscuras en su estancia escuchando los ruidos de la calle las voces de las putas los regateos de los clientes las órdenes de algún triunviro una pelea un pregonero anunciando algún espectáculo al final el sueño se apodera de él hasta que a las pocas horas sin saber bien cómo probablemente empujado por la necesidad de subsistir se despierta se levanta entre las dos mantas que posee una traída desde trasimeno la otra robada en el foro hace sus necesidades en una vasija que luego vuelca en el otro extremo de la calle y sin comer nada parte hacia su triste trabajo así pasó un año entero con la mente en blanco aún impactado por la guerra intentando olvidar las batallas el ejército su propia vida su miseria 54 un error inesperado Italia Central 217 a.C. Fabio Máximo estaba dispuesto a terminar con el azote de Aníbal y a sentar su poder en Roma reclutó dos legiones relegó del servicio al cónsul Servilio y adoptó el mando de las legiones que éste dejaba sin licenciarlas haciéndose así con el control de dos ejércitos consulares completos alejó a los pretores de Roma remitiéndolos a Zordeña y Sicilia aunque allí no fuera especialmente necesaria su presencia sólo le quedaba dominar la ambición irrefrenable de su segundo en el mando su jefe de caballería Minucio Rufo una pequeña molestia impuesta por el Senado un escollo solventable Aníbal entre tanto se dedicó a arrasar las regiones limítrofes con Roma iremos debilitando a nuestro enemigo poco a poco cercenando sus dominios hasta estrechar un cerco lento pero definitivo solía decir entre sus oficiales su táctica iba a ser la de siempre arrasar territorios amigos de Roma para obligar a sus generales a entrar en combate en un terreno preestablecido por él adecuado para una emboscada así arrasó la tierra de los Irpini en la región del Samnion tomando Telesia y destrozando Beneventum luego entró en campaña y asoló la mayor parte del rico Ager Falerni estas eran tierras muy productivas muy apreciadas por los romanos Fabio sin embargo evitaba entrar en combate con Aníbal manteniendo las tropas alejadas de los valles siempre vigilando al cartaginés desde las cumbres y los altiplanos de las montañas circundantes de esta forma su ejército asistía impasible al espectáculo de fuego y desolación que el cartaginés extendía a su paso sin que nadie se le opusiera entre las filas de las legiones crecía la desazón y la excepción en su líder un dictador que se negaba a usar al ejército para oponerse a los enemigos de Roma minucio rufo agitaba a los soldados primero y luego a los propios oficiales en contra de la estrategia dilatoria del dictador Fabio Máximo no obstante permanecía impasible a las críticas una noche conversaba con Catón uno de los pocos que aún sentía fieles a su mando ¿crees tú también que soy un cobarde Marco? preguntó Fabio Máximo sentado en su triclinium iluminado su rostro tenuamente entre las alargadas sombras proyectadas por dos pequeñas lámparas de aceite Marco Porcio Catón respondió despacio eligiendo con esmero sus palabras no, no creo que seas un cobarde aunque para muchos tu perseverancia en evitar entrar en combate con Aníbal pueda parecerlo bien eres cauto y sincero sigamos ¿y por qué crees que evito el combate si no es por cobardía? a fin de cuentas tengo cuatro legiones bajo mi mando y todas las fuerzas latinas y aliadas ¿por qué, Marco? ¿por qué Fabio permanece en las cumbres escondido mientras Aníbal arrasa los territorios de nuestros aliados? ¿esperas? bien, Marco muy bien tienes todo mi reconocimiento ¿y qué espero? un error de Aníbal Fabio asintió con la cabeza a veces se preguntaba si era bueno tener a alguien que empezaba a tener ideas propias a su lado por otra parte alejarlo sería ganarse su ingratitud y no tenía claro que quisiera tener al joven Marco Porcio Catón como enemigo pobre del que terminara siendo objetivo de sus intrigas futuras a todo esto ¿intregaría Catón contra él? no aún no tenía la suficiente fuerza y además esperaba la ayuda de su mentor Fabio confirmó las intuiciones de Marco exacto un error de Aníbal es lo que esperamos hasta ahora los anteriores cónsules no han hecho sino seguir los pasos marcados por el cartaginés y entrar en combate donde y cuando éste lo ha deseado ¿y con qué ha resultado? Estipión fue derrotado y cayó herido ahora tendré que emigrar a Hispania a buscar su fortuna en aquella tierra inhóspita combatiendo alejado de Roma junto a su hermano Sempronio perdió clamorosamente entrevia y está acabado política y militarmente y Cayo Flaminio además de perder sus legiones está muerto y enterrado no no me parece que combatir allí donde Aníbal quiera sea la mejor estrategia Catón escuchaba atento tras una exposición tan sintética pero a la vez tan precisa de los fracasos de sus predecesores en el mando resultaba tan evidente que lo que ahora hacía tenía tal sentido que costaba creer que las intrigas de Minucio Rufo y sus veladas acusaciones de cobardía pudiera surtir efecto alguno entre los hombres y sin embargo es cierto pero las imágenes del Ager Falerni en llamas son difíciles de tolerar para los legionarios de Roma dijo Marco midiendo el tono de sus palabras lo son claro por eso ellos son legionarios y yo su dictador y jefe supremo no hubo más conversación aquella noche Catón salió de la tienda y su figura se perdió entre las sombras Casillinun Italia Central 217 a.C. Aníbal había dado orden a los guías de dirigir el ejército hacia Casino donde podrían encontrar tierras ricas víveres y seguir con su táctica de arrasar regiones productivas y queridas por los romanos presionando así aún más al viejo dictador para que éste al fin entrase en batalla campal llevaban dos días de marcha cuando Aníbal empezó a extrañarse por lo escarpado de las montañas que los rodeaban estaban en un valle profundo desde el que se contemplaba un paisaje agreste este es un lugar inhóspito comentó Aníbal entre dientes miró a su alrededor sin entender bien dónde se encontraban y frunció el ceño que vengan los guías dos hombres con aire algo distraído taciturno profusas melenas cubiertos de pieles de oveja vinieron escoltados por guerreros númidas e íberos ambos guías procedían del norte de Italia ganaderos galos próximos a la región del Po que habían accedido a guiar Aníbal por todos aquellos territorios a cambio de protección y dinero para sus familias el general cartaginés había satisfecho con carece sus requerimientos en pago por sus servicios pero cuando fueron conducidos aquella mañana ante Aníbal éste presentaba un rostro de vibre ¿dónde estamos? preguntó al general de Cartago en un latín no muy bien pronunciado lengua que usaban para hacerse entender con los galos los guías dudaron era evidente que algo no marchaba bien llegando a Casilinum dijo al fin el más mayor de los dos Aníbal no respondió sino que abrió el ojo sano de forma sorprendente luego se giró y se llevó una mano a la cabeza acariciándose su larga cabellera con los dedos inspiró con profundidad sintió el viento que descendía por las agrestes laderas que lo envolvían observó la larga columna de su ejército que se extendía varios miles de pasos perdiéndose en el horizonte cizagueando por todo el lecho de aquel angosto valle seguía en silencio se llevó la otra mano a la cabeza y con ambas se mesaba los cabellos despacio como intentando buscar una razón para lo sucedido expiró el aire que sin saberlo había contenido durante varios segundos en lo más profundo de su pecho y al fin se volvió de nuevo hacia los guías que con ojos de miedo intentaban discernir los gestos del general que marchaba mal yo Aníbal hablaba con exagerada lentitud había ordenado conducir al ejército a Casino no a Casilinum tras sus palabras se alejó de aquellos hombres y se paseó durante unos segundos con los brazos en jarra de nuevo se acercó a los guías necesito que me respondáis con claridad y sin meditar un instante si os paráis a pensar ese será vuestro último pensamiento y deslizó su mano hacia la empuñadura de la espada que llevaba ceñida al cinturón los guías se sintieron tragando desesperación entremezclada con la saliva de sus bocas ¿entendisteis bien mi orden de dirigirnos a Casino? preguntó Aníbal sí dijo uno de los guías con voz trémula no respondió el otro casi a la vez dubitativo Aníbal los miró fijamente esperando una aclaración al fin el que había dicho que sí añadió una explicación bueno no estábamos seguros del todo pero pensábamos creímos Aníbal le interrumpió ¿pensasteis? ¿creísteis? y sobre una vaga credencia en función de lo que pensasteis que se os había ordenado condujisteis a todo un ejército a mi ejército a esta trampa mortal un oficial se acercó a Aníbal por la espalda general general tenemos informes de los exploradores de la retaguardia los romanos han tomado los pasos por los que hemos accedido al desfiladero Aníbal levantó la mano y el oficial cayó sin volverse a mirar a este sino manteniendo sus ojos fijos en los guías volvió a preguntarles ¿cómo sé yo ahora que no sois espías de Roma que nos habéis tendido una trampa al conducirnos hasta este callejón de montañas? no, no mi señor eso nunca ha sido un error ambos hombres se esforzaban por persuadir al gran general cartaginés pero para mayor desesperación suya vieron como aquel se alejaba y lanzaba una orden al grupo de oficiales que los rodeaba que los crucifiquen los oficiales ayudados de varios soldados cartagineses apresaron a los dos guías ahogaron sus súplicas a golpes y se llevaron a ambos hombres lejos de la visión del general Fabio Máximo satisfecho oteaba el horizonte desde lo alto de las montañas las tropas de Aníbal se agrupaban en una larga columna en lo profundo de un angosto valle rodeado por las legiones bajo su mando el dictador acompañado de su hijo quinto y de su fiel servidor Marco Porcio Catón preparaba un plan de ataque ahora sí ahora sí decía entre dientes casi sonriente mañana nos lanzaremos con nuestras tropas sobre el cartaginés tendrá que combatir desde una posición inferior ahora que él no quiere combatir es cuando nosotros estaremos en lucha los tribunos se sentían con la cabeza y los centuriones se frotaban las manos en previsión del botín de guerra que se podría capturar con el próximo amanecer Fabio Máximo lanzó una sonora carcajada que retumbó por entre las peñas que descendían por el abrupto desfiladero ¿cuántos víveres tenemos? preguntó Aníbal en su tienda abrigado por pieles de cabra y oveja mientras el atardecer se extendía en forma de alargada sombra sobre el valle y sobre las tropas tenemos bastante trigo para pasar parte del invierno y ganado mucho ganado pero no sé si será suficiente para toda la estación fría Majarbal era el que explicaba la situación de los partrechos ninguno esperábamos estar en un terreno tan árido como este y llevar más víveres ralentizaba la marcha Aníbal la sentía bien, bien exactamente cuántas cabezas de ganado tenemos no sé es difícil de precisar calculo que unas dos mil serán suficientes tendrán que serlo continúa Aníbal y los romanos de momento se limitan a tomar posiciones no creo que ataquen hasta el amanecer pero me parece que esta vez se echarán sobre nosotros la posición es muy ventajosa para ellos esto es una ratonera Majarbal se mostraba desolado tanto combatir y tantas victorias para luego perderlo todo por un error tan estúpido como aquel porque unos guías habían malinterpretado el nombre de un destino estaban bien crucificados que los hombres reúnan leña ramas secas palos y cuerdas soga en pequeños trozos miles de estos trozos y leña mucha leña fueron las extrañas órdenes de Aníbal Majarbal perplejo no sabía qué hacer el general ligeramente comprensivo ante su confusión añadió algunas palabras más no pasaremos ni una noche en este lugar que los hombres cenen temprano nada más recoger la leña pero que no se enciendan hogueras la noche cubría montañas y valles con su espeso manto negro estaba acabando el verano y como las noches aún eran cortas pronto amanecería en uno de los puestos de guardia en lo alto de las montañas un legionario se esforzaba en escudriñar las sombras le había parecido que algo se movía a lo lejos pero no sin duda sus ojos le engañaban sin embargo al cabo de unos minutos empezó todo se acercaban los calendae de octubre y apenas había luna decenas de antorchas empezaron a moverse al pie de la ladera de la montaña desde la que vigilaba calculaba la posición de las llamas por lo que su memoria recordaba de cuanto había visto en las últimas horas del atardecer era una ladera de larga y pronunciada pendiente muy difícil de escalar para los cartagineses y desde la que al amanecer les atacarían ya no eran decenas sino centenares de antorchas y se movían avanzaban hacia él el legionario llamó a un centurión este al escuchar la voz de alarma vino enseguida ¿cuánto tiempo llevan esas antorchas encendidas? preguntó el oficial nervioso ¿cómo no me has llamado antes? han empezado ahora mismo se defendía el legionario de guardia lo que ocurría es que las antorchas ascendían por la ladera a una velocidad inusitada como si los cartagineses que las llevaban escalasen a toda velocidad la ladera de la montaña mire centurión comentó otro centinela del puesto de guardia de al lado señalando hacia el otro extremo del valle por allí también asciende otra columna de antorchas dad la alarma general gritó el centurión nos atacan nos atacan todos a sus puestos los cartagineses ascienden por la montaña Fabio Máximo escuchó un tremendo escándalo en el campamento rápido cogió su espada y salió de su tienda en el exterior los lectores le esperaban para acompañarle qué ocurre preguntó miles de cartagineses ascienden por las montañas a toda velocidad explicaba uno de los lectores están alcanzando ya los primeros puestos de guardia los legionarios se protegieron con sus escudos y prepararon sus alargados pila para ensartar con ellos a los primeros cartagineses que ascendiesen a la cúspide de la montaña pero a medida que las antorchas se acercaban el suelo empezó a vibrar de una extraña forma como si en lugar de soldados fueran elefantes lo que trepaba por las montañas aunque todos sabían que eso era imposible porque los cartagineses ya no disponían de esos animales algunos aterrorizados por el inmenso estruendo de los desconocidos porteadores de aquellas veloces antorchas abandonaron sus posiciones debilitando la primera línea de los romanos que así con varios puntos desguarnecidos recibió las antorchas en un encuentro entre desiguales cuando las llamas ya apenas a unos pasos de distancia hicieron visibles a los que las transportaban los romanos espantados comprendieron lo que se les venía encima no eran soldados cartagineses ni tampoco elefantes lo que se les echaba encima a toda velocidad sino centenares de vacas y toros con antorchas atadas a sus cuernos una multitud de enormes bestias totalmente presas del pánico que intentaban zafarse huir de aquel fuego infernal que los perseguía y que no importaba cuánto corriesen les seguía allí a donde fueran y peor aún al ascender y moverse rápidamente las llamas se habían avivado hasta empezar a quemar la raíz de sus astas y el dolor insufrible azuzaba a las bestias a una huida sin fin y sin destino que arrasaba todo cuanto encontraban a su paso así no sólo los primeros puestos de guardia sino toda la primera fila de los romanos cedió sin apenas poder presentar oposición al empuje de las enloquecidas bestias que una vez superadas aquellas posiciones iniciales se adentraron incluso entre las tiendas de parte del campamento sembrando el mayor de los desórdenes entre la confusión y el caos grupos armados de cartagineses que habían seguido y atizado las bestias para dirigir su ascenso por las laderas se ocupaban de herir y matar a cuantos romanos confusos y desarmados encontraban a su paso Fabio Máximo se esforzaba por poner orden en medio de aquel caos y tras una larga hora de confusión absoluta una vez que la mayoría de aquellos animales de astas en fuego habían sido abatidos o desperdigados empezó a recomponer la formación de sus legiones y contraatacar a los grupos de soldados cartagineses infiltrados y apostados por las cumbres que antes ocuparon los centinelas romanos que dieron la señal de alerta y que ahora yacían muertos bajo las sandalias de sus enemigos se trataba de soldados a los íberos expertos en combatir entre montañas siempre en pequeños escuadrones en una permanente guerra de guerrillas aquella fue una larga noche para los romanos y muy en particular para Fabio Máximo al amanecer sus ojos asintieron horrorizados a un triste espectáculo miles de cadáveres esparcidos por las cumbres y las laderas muchos eran íberos del ejército cartaginés pero otros tantos eran legionarios de Roma y otros soldados de las fuerzas aliadas de la ciudad del Tíber y lo peor de todo cuando Fabio Máximo se acercó a una de las más altas peñas desde la que poder otear el horizonte y examinar el valle vio que ya no quedaba ningún soldado de cartago en aquel territorio Aníbal había sembrado la confusión por la noche con el ardil de las bestias enloquecidas por el fuego en sus astas y aprovechando el caos resultante había sacado el grueso de su ejército de aquel desfiladero de roca y piedra a cambio de unos centenares de cabezas de ganado que sin duda recuperaría en los próximos días asolando los territorios colindantes había salvado a su ejército y por encima de todo humillado al general enemigo Fabio Máximo miraba a su alrededor sin creer aún lo que sus ojos le mostraban más tarde o más temprano llegarían reacciones desde Roma 55 Duelo de titanes Italia central final del verano de 217 a.C. Aníbal había escapado de las montañas de Icasilinum y podía de nuevo moverse por territorio plano con libertad se decidió entonces a contraatacar con Saña aquel nuevo general Fabio Máximo no era como los demás durante semanas había estado tentándolo para que entrara en combate allí donde pensaba que convenía a sus tropas y durante todo aquel tiempo ese general romano al que habían dado el título de dictador se negó a hacerlo esperando como fue el caso que cometiera un error su estratagema le había salvado aquella vez pero Aníbal comprendió que con el nuevo general romano tendría que ser aún más hábil y si cabe tan retorcido más que él quiero que se ataquen todas estas granjas y villas pero que se preserven de cualquier mal a estas que se ha marcado en el plano Aníbal señalaba los objetivos de los siguientes días a Marjabal que él escuchaba con atención después de la proeza de salir de aquel angosto valle pese a estar rodeado por los romanos el respeto y la admiración de todos los oficiales cartagineses hacia Aníbal y en especial de Majarbal no había hecho sino acrecentarse infinitamente por eso no preguntó el porqué de aquellas peculiares instrucciones sino que se concentró en interpretar bien las señales del mapa para cumplir fielmente el requerimiento de su general Aníbal valoraba aquella fidelidad y decidió recompensar aquella atención con una explicación de su estrategia esas tierras que vamos a respetar de nuestros nuevos ataques pertenecen al general romano que lidera ahora las legiones ¿son de Fabio Máximo? preguntó Magón el hermano pequeño de Aníbal presente junto al resto de oficiales exacto hermano son de Fabio Máximo y por eso mismo las vamos a respetar pero en fin si puedo preguntar si quieres explicarlo si no no importa son tus órdenes y con esas palabras Bajarbal se disponía a marchar y salir de la tienda pero Aníbal le cogió por el brazo y le detuvo siéntate Bajarbal siéntate y escucha y tú hermano escuchadme los dos quiero que se me entienda necesito oficiales no solo que respeten mis órdenes sino que las entiendan sé que me seguís por convencimiento y por lealtad pero quiero compartir con vosotros las razones que me han llevado a tomar esta estrategia contradictoria en apariencia pero solo en apariencia soy todo oídos comentó Majarbal sentado pero con la espalda recta atento interesado Fabio Máximo es el primer general que comanda las legiones de Roma que sabe lo que se hace ha evitado entrar en combate y rehuido todas nuestras provocaciones sin dejarse llevar por la ira o el nerviosismo es sabido que entre sus hombres esa actitud no es valorada ya sabéis que tenemos espías por todas partes tiene un lugar teniente minucio rufo impulsivo similar en carácter a los cónsules que derrotamos anteriormente como Sempronio o Flaminio bien hemos de conseguir deteriorar más aún la imagen de Fabio entre los propios romanos a este general no le vamos a ganar en el campo de batalla en Casilinum nos salvamos a duras penas no a este general le venceremos desde dentro hemos de conseguir que sean los propios romanos los que le destituyan los que le alejen del poder precisamente por seguir una táctica inteligente que ellos mismos no entienden que es la indicada eso es lo que debemos hacer en ese momento Majarbal tuvo la sensación de que Aníbal había dejado de hablar para él y para Magón y que era como si hablase para sí mismo como si se regocijase en su propio plan en su aguda astucia curtida en mil conflictos por eso vamos a atacar y arrasarlo todo a nuestro paso excepto sus fincas estas quedarán intactas y los romanos que no piensan más allá de lo que ven concluirán que existe un pacto secreto entre Fabio Máximo y yo y esto le destruirá ante los ojos de sus hombres será relegado Minucio tomará el mando supremo y entonces jugaremos con ese nuevo general en jefe y nos divertiremos con él hasta que termine como el cónsul Flaminio Aníbal se relajó en su butaca sonriendo mientras Majarbal y Magón entre admirados y confusos le miraban con la boca abierta no estaban seguros de que aquella argucia fuera a salir tal y como el gran general había planteado pero cómo oponerse a quien tantas veces veía mucho más lejos que todos sus oficiales juntos Fabio Máximo dictador de Roma paseaba por su tienda las manos en la espalda mirando al suelo el ceño fruncido arrugas en su frente respirando con velocidad Marco Porcio Catón sentado en una esquina de la tienda y el hijo del dictador Quinto eran hasta el momento los silenciosos interlocutores del viejo senador ya conocéis la nueva estrategia de Aníbal para generar sospechas sobre mis acciones verdad ambos asintieron el hecho de que los cartagineses estuvieran devastando todo cuanto encontraban excepto las grandes fincas que pertenecían a la familia del dictador de Roma era una noticia que había corrido por todas las calles de la ciudad y peor aún por todas las legiones tal y como había diseñado Aníbal la estratagema estaba socavando a marchas forzadas la ya muy deteriorada imagen de Fabio Máximo entre los romanos repasemos la situación continuó el dictador esto es lo que he pensado en el último intercambio de prisioneros con Aníbal ellos nos han dado más soldados creo que si mi memoria no me falla unos 247 legionarios de más Catón asintió mientras confirmaba la cifra en los informes escritos en varias tablillas que tenía en sus manos en cualquier caso aquella era una pregunta retórica a Fabio Máximo nunca le fallaba la memoria en ese caso prosiguió el viejo senador necesitamos dinero veamos según el tratado que tenemos de intercambio de prisioneros debemos pagar a razón de dos libras y media de plata por cada hombre demás que nos entregue el enemigo en el intercambio de prisioneros eso hace un total de 617 libras y media que debemos pagar a los cartagineses si queremos que siga los intercambios en el futuro eso es mucho dinero mucho dinero confirmó Marco Porcio Catón habría que escribir al senado y solicitarlo no se pueden negar añadió Quinto no no se pueden negar continuó Fabio pero pueden dilatar el tiempo de proporcionarnos el dinero necesario y aprovechar esos días para seguir cuestionando la estrategia defensiva que estoy utilizando contra Aníbal ya estoy oyendo a Emilio Paulo y su familia a los escipiones a Marcelo incluso a Barrón y a tantos otros explicando en voz alta y fuerte que si fuéramos más agresivos tendríamos más prisioneros y serían los cartagineses los que tendrían que pagar no hijo al senado no le vamos a pedir nada el dictador guardó unos segundos de silencio antes de proseguir una suave sonrisa comenzó a dibujarse muy leve la comisura de los labios del dictador apenas imperceptible pero no para Catón que conocía cada gesto de su mentor vamos a cambiar las tornas y a cazar dos jabalíes en el mismo bosque en primer lugar tú Quinto quiero que vayas a Roma y que vendas todas las fincas a las que se ha acercado Aníbal pero que ha dejado intactas y que las vendas rápido sin reparar en conseguir un buen precio si es necesario eso sí que los compradores te paguen en plata te espero aquí de regreso con unas 700 u 800 libras que es lo que más o menos he calculado que podemos sacar mal vendiendo esas fincas y ese es el dinero que usaremos para pagar al cartagines así por un lado acallaremos las críticas sobre supuestos pactos secretos entre Aníbal y yo al vender las tierras que él ha respetado y no preservarlas para mi beneficio y evitaré la torpeza de ir a un senado hostil a rogar dinero para cumplir los tratados de intercambio de prisioneros es cierto que sacrifico unas tierras pero está claro que Aníbal busca menoscabar mi poder desde dentro para que Roma ponga al mando a otro inútil ambicioso e irresponsable que juegue según las normas que dicta el cartagines no yo me mantendré en el poder aunque tenga que sacrificar parte de mi patrimonio Aníbal aún no sabe con quién está luchando ni dónde estoy dispuesto a llegar Quinto a Roma lleva contigo una turma de caballería los caminos hoy día son inseguros y con esas palabras el dictador se sentó en su silla exhalando un profundo suspiro Quinto se levantó se despidió de su padre y salió de la tienda Catón se quedó acompañando la soledad de Fabio Máximo el joven tribuno miraba al viejo senador admirado por la hábil y sorprendente respuesta que Fabio había diseñado para a un tiempo combatir la retorcida estrategia de Aníbal y evitar tener que recurrir al senado era en momentos como ese que Catón entendía por qué seguía los pasos de aquel hombre era cierto que cada vez con más frecuencia pensaba que Jan lo había aprendido todo de él pero en días como este se daba cuenta de que otra vez le estaban dando una lección de estrategia y política 56 en el foro Roma final del verano del 217 a.C. Emilio Paulo se encontró con su buen amigo y colega en el senado Publio Cornelio Estipión su joven hijo Publio y el amigo de este último Cayo Lelio estaban paseando por el foro a Emilio Paulo le acompañaban también su hijo primogénito Emilio y varios primos y otros familiares de los Emilio Paulos los dos veteranos los senadores enseguida empezaron a departir sobre el debate que acababan de presenciar en el senado lo de Casilino ha sido demasiado empezó Emilio Paulo muchos senadores están cansados de las tácticas dilatorias de Fabio a mí me parece bien lo de reducir su mando Publio Cornelio padre asindió ¿ha terminado la dictadura? preguntó el joven Publio no no nominalmente aclaró su padre pero en la práctica así Fabio sigue como dictador pero el senado de forma excepcional ha decidido igualar a Minucio Rufo la capacidad de mando el jefe de caballería con el mismo mando que el dictador eso es absurdo comentó el hijo de Emilio Paulo sí continuó el viejo senador su padre pero aún más eso es humillante para Fabio en cualquier caso eso es como si volviéramos en cierta forma al consulado con el dictador y el jefe de caballería con las mismas atribuciones que los cónsules Fabio Máximo no digerirá bien esto comentó Publio Cornelio escipión padre como si hablara para sí como si pensase en voz alta Emilio Paulo le miró un breve silencio se adueñó del grupo al fin el experimentado senador se dirigió a su colega Publio lo digerirá como ha digerido tantas otras cosas aunque es posible que Minucio Rufo se le indigeste pero escucha bien mi querido amigo Fabio Máximo aún saldrá vencedor de todo esto tiempo al tiempo no sé cómo pero recuerda mis palabras Fabio Máximo es un superviviente siempre lo ha sido y siempre lo será de todas formas lo importante de hoy es tu mandato de proconsul el joven Publio abrió los ojos y cayó Lelio la boca sabían que se había hablado de enviar refuerzos a Hispania pero Publio Cornelio aún no les había desvelado nada centrándose en comentar el debate sobre el mando de Fabio Máximo y Minucio Rufo sin dejarles tiempo a preguntar por el asunto de los posibles refuerzos para Hispania Emilio Paulo advirtió en la sorpresa del joven Publio su muy probable futuro yerno y del oficial que le acompañaba Cayo Lelio que había hablado de más lo siento se disculpó creo que he dicho algo más de lo que correspondía Publio Cornelio padre levantó la mano y moviéndola en el aire quitó importancia al desliz dialéctico de su colega quería esperar a comentarlo en casa pero bien así es continuó ahora mirando a su hijo he recibido el nombramiento de procónsul y la misión de acudir a Hispania con dos legiones de refresco para ayudar a Neo en sus esfuerzos por mantener a los cartagineses a raya e impedir que puedan cruzar el Ebro y acudir a Italia a reforzar a Aníbal en fin eso es lo que hay eso es lo que hay Emilio Paulo echó una sonora carcajada por todos los dioses si ha sido una de las escenas más entretenidas que he visto en el senado en los últimos años los que apoyan a Fabio intentaban evitarlo a toda costa evitarlo cómo cómo puede oponerse a que se envían refuerzos a Hispania preguntó el joven Publio mirando con admiración a su padre que con tanta discreción llevaba lo de su nuevo nombramiento Emilio Paulo encantado de ser el encargado de informar a todo el grupo prosiguió con su relato bien los defensores de Fabio han argumentado con una retórica aceptable que la prioridad es la guerra en Italia y que se necesitan todos los recursos todas las regiones aquí para frenar a Aníbal pero claro los hechos en esta ocasión han podido más que las palabras y es que cuando Fabio se ausentó durante unos días para hacerse cargo de una serie de sacrificios aquí en Roma Minucio aprovechó para enfrentarse abiertamente contra Aníbal obteniendo un resultado muy positivo nada concluyente eso es cierto pero ha sido la primera vez que nuestro ejército ha plantado cara al invasor cartaginés en territorio itálico sin ser derrotado eso ha hecho subir muchos puntos a Minucio en el Senado ¿a dónde nos conducirá este jefe de caballería opado acodictador? eso sólo los dioses lo saben personalmente tengo mis dudas sobre este ascenso pero ha sido interesante ver cómo Fabio y los suyos pierden adeptos en el Senado aunque todo es cambiante también intervino Publio Cornelio el recién nombrado procónsul hay que reconocer que el oscuro asunto de los terrenos de Fabio que no eran atacados por Aníbal ha pesado lo suyo sí aunque hay que admitir incluso admirarse ante la maestría con la que el viejo Fabio ha sabido responder a la tortuosa estrategia de Aníbal de Fabio espero muchas cosas malas pero no un pacto con Aníbal eso no de lo demás es capaz de cualquier cosa estoy de acuerdo admitió Publio Cornelio padre en fin prosiguió Emilio Pablo con sus explicaciones al grupo y luego la gran victoria de Neo sobre Asdrúbal el hermano de Aníbal ha hecho que la balanza joven amigo se decantara a favor de tu tío y de tu padre en el asunto de Hispania el resultado es que Fabio ha perdido esta mañana en el senado ha visto reducido su poder en Roma teniendo que compartir a partir de ahora el mando del ejército con minucio y a la vez ver como se le entregan dos legiones a tu padre para acudir a Hispania como procónsul quizá habría ocurrido otra cosa si el propio Fabio hubiera estado presente para defenderse ahí la diosa Fortuna y el propio Aníbal nos han echado una mano ha sido un buen día los dioses reparten poder ellos sabrán bien lo que hacen estoy contento y tu padre Publio aunque no lo aparenta porque tu padre es difícil que deje traslucir lo que piensa también así que os invito a comer algo a todos en mi casa bueno aunque es posible que alguno tenga otros intereses en mi casa más allá de probar mi comida y saborear mi vino el joven Publio bajó la mirada al suelo y peor aún sintió que las miradas de todos los reunidos se volvían hacia él y en el cúmulo de los desastres percibió que se sonrojaba mientras escuchaba como los dos senadores Emilio Paulo y su propio padre se reían estaba claro que su interés por Emilia era público pero tampoco había por qué insistir sobre el asunto a cada momento su amigo Cayo Lelio intervino para alejar la atención del resto de su azorado compañero de batallas bueno yo soy de los que se concentrarán en el vino si no les parece mal mal preguntó Emilio Paulo en mi casa los que luchan por Roma en campo de batalla pueden beber hasta hartarse Lelio concluyó que aquel hombre era un gran senador y no pudo más que considerar que la futura boda que empezaba a perfilarse y que uniría aún más si cabe a aquellas dos poderosas familias patricias sería un evento digno de no perderse todo el grupo se dirigió hacia casa de Emilio Paulo Publio Cornelio se situó junto a su hijo caminando algo más despacio dejando que el resto se distanciara unos pasos escucha a Publio es importante lo que quiero decirte su hijo le miró con atención bien escucha en los próximos días saldré para España como hemos comentado no sé el tiempo que estaré allí pero por las noticias que nos llegan y lo que aprecio al leer entre líneas de lo que tu tío escribe en los mensajes oficiales al senado aquella puede ser una campaña larga más allá de las victorias conseguidas pues los cartagineses tienen enormes recursos y fuerzas en todo aquel territorio ¿me entiendes? el joven Publio asintió le hablaba su padre procónsul de Roma sentía respeto admiración interés bien continuó el senador quiero que te quedes aquí en la ciudad y que cuides de tu madre y de tu hermano y sé que tendrás que volver a combatir porque Aníbal es un hueso muy duro de roer y no sé si Fabio Máximo tiene claro lo complejo de la situación quiero que combatas con honor pero evita los sacrificios inútiles en Roma hay mucha gente ambiciosa pero no todos son buenos generales toma consejo de Emilio Paulo es un hombre sabio y de gran experiencia en el campo de batalla si coincidís fíate de sus opiniones Lelio es un buen amigo también presérvalo y atento a las maniobras de Fabio Máximo y ese joven que le acompaña ese Marco 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 Porcio Catón completó el joven Publio sí ese no me gusta nada también está quinto el hijo de Fabio no el hijo no me preocupa tanto tiene ambición pero eso no es un delito no le temo incluso con el propio Fabio Máximo se puede hablar ya has visto hoy aún como dictador juntando las fuerzas adecuadas se pueden conseguir cosas pero ese Catón ese Catón tiene la misma ambición que los Fabios pero no sé si conoce límites a los medios para alcanzar sus objetivos en fin son varias cosas las que te he dicho en poco tiempo pero sobre todo honor prudencia y escuchar a los Emilio Paulos y a Lelio en el campo de batalla creo que estos son los mejores consejos que puedo darte y bien lo de Emilia ya sabes que me parece bien Publio asentía a cada frase su padre parecía dudar al fin se decidió a terminar sus pensamientos ahora lo que me preocupa es cuando tu madre se entere la otra noche tuvo un mal sueño y sé que va a relacionarlo con mi nombramiento de proconsul yo no creo demasiado en todo eso pero tu madre sí y a decir verdad en alguna ocasión da la sensación como si sus ojos vieran más allá de lo que los demás alcanzamos a ver y se quedó en silencio unos instantes en fin ahora vayamos a casa de Emilio Paulo y correspondamos con afecto a su gentileza de invitarnos padre e hijo aceleraron la marcha porque se habían quedado rezagados varias decenas de pasos Lelio había observado que se quedaban atrás y fue a decirles algo pero vio al padre al nuevo proconsul hablando con seriedad a su hijo y comprendió que aquella era una conversación privada y con toda seguridad de gran importancia sintió entonces una mano en su espalda y la voz del joven Lucio Emilio el hijo del viejo senador ¿te preocupas por Publio el hijo mayor de los escipiones? bien no sí es mi amigo el joven Lucio Emilio asintió con consideración y respeto e invitó a Cayo Lilio a girar en una boca calle para seguir al resto del grupo camino a su casa 57 un abrazo de hermanos Tarraco otoño del 217 antes de Cristo Neo esperaba a su hermano en el puerto de la ciudad en la que había establecido su cuartel general Publio bajó del barco mientras el resto de naves iban fondeando en la bahía para poder ir descargando por turnos el puerto de Tarraco aún no reunía las condiciones necesarias para albergar a toda la flota de Roma destinada a Hispania 30 barcos más dijo Neo a la vez que abría los brazos para recibir a su hermano y ocho mil hombres Neo dos legiones más respondió Publio ambos hermanos se fundieron en un largo y fuerte abrazo se te ha echado de menos por aquí Publio hemos estado hostigando a los catagineses hasta echarlos al sur del Ebro pero sin ti no resulta ni la mitad de divertido Publio escuchaba entretenido la peculiar forma que su hermano tenía de considerar la guerra ¿y qué te han dado hermano el mismo cargo de procónsul? preguntó Neo sonriendo exacto hermanos y procónsules esto hay que regarlo Neo estaba feliz te lo habrías pasado bien viendo a los seguidores de Fabio intentando persuadir al senado de que no se enviasen más tropas a Hispania insistiendo en que se necesitaban todos los recursos para luchar contra Aníbal esa rata de río y sus secuaces ¿Aníbal? preguntó Publio no Fabio quinto Fabio máximo dictador con cuatro legiones a su mando y es incapaz de enfrentarse a Aníbal en combate abierto los dos hermanos caminaban por el puerto en dirección a la casa que Neo había ordenado levantar en el centro de la ciudad ¿hasta aquí han llegado las noticias? preguntó Publio bueno rumores historias confusas pero todas hacen hincapié en que Fabio rehúye el combate he tenido que dejar claro los cartagineses de Hispania que por aquí el mando romano tiene otra forma de conducir la guerra ya lo creo Neo y eso ha dolido más a Fabio mientras se muestra indolente en la lucha contra Aníbal tú destrozas la armada de su hermano creo que varios senadores votaron a favor de estos refuerzos que traigo no por estrategia sino para humillar a Fabio Publio prosiguió luego relatando el desastre del enfrentamiento en el desfiladero y cómo Aníbal se había escabullido de la encerrona de Fabio con esas historias llegaron a la casa que Neo a modo de una clásica domus romana había hecho edificar para sí en Tarraco todavía no estaba acabada y se veían esclavos trabajando en las paredes exteriores pero una vez cruzado el vestíbulo el atrio daba lugar a un espacio de cierto sosiego en medio del bullicio en el que se había transformado aquella pequeña ciudad desde la llegada de Neo primero y ahora con los refuerzos de su hermano en la intimidad del atrio compartiendo un ánfora de vino y algo de fruta Neo se dirigió a su hermano con un infrecuente tono de interés en su voz y el muchacho es verdad lo que he oído que te salvó en medio de una batalla contra Aníbal y te hirieron te veo bien pero está recuperado del todo Publio alzó levemente la mano para frenar el torrente de preguntas de su hermano se levantó y se estiró la toga y la túnica para mostrarle a Neo su herida en la pierna una larga cicatriz recorría el muslo entero por todos los dioses eso debió de doler Publio dejó caer la túnica y la toga sobre su cuerpo y se volvió a reclinarse en el treclinium más me dolió la derrota tesino habría sido un día horrible en mi memoria si no es por el muchacho me salvó la vida Neo estaba rodeado herido y ya no tenía fuerzas y apareció de la nada interponiéndose entre los cartagineses y yo y luego vinieron todos sus hombres una turma de caballería que le había asignado y nos sacaron de allí a mí y a varios de mis hombres se comportó como un héroe sólo por eso me enorgullezco de esta herida cada vez que la veo me recuerda el valor de mi hijo y me da fuerzas para seguir Neo escuchaba con los ojos abiertos Publio continuó relatándole las intervenciones de su joven hijo en el puente sobre el río tesino y su valía entrevia pese a que esas batallas concluyesen en sendas derrotas estamos llevando mal la guerra en Italia pero al menos nuestra familia mantiene alto su honor el muchacho es muy apreciado por todos sus hombres pese a ser sólo un chaval y le he entrenado yo dijo Neo con el pecho henchido así es y brindo por ello hermano los dos alzaron las copas y bebieron el vino a la salud de su hijo y sobrino desde el día que me derribó lo presentí presentí que este chico haría cosas grandes ¿por qué no ha venido contigo? aquí le terminaríamos de entrenar bueno hay varias razones Neo levantó las manos en señal de no entender que puede haber retenido a su sobrino en Roma no me mires así Neo lo pensé seriamente pero está Pomponia y Lucio y nuestros amigos y clientes en Roma alguien tenía que quedarse en la ciudad y velar por nuestros intereses Fabio pese a todos sus problemas con el senado y con Aníbal adquiere más poder cada vez no podía marcharme y llevarme también a Publio el muchacho ha madurado mucho él cuidará de los nuestros además bueno nada lo que te he dicho además que preguntó Neo en fin ya que insistes porque no hay una mujer una joven por Castor y Pollux haber empezado por ahí en lugar de toda esa letanía de preocupaciones por la familia y nuestros intereses así que mi joven sobrino anda ya en líos de mujeres espero que no nos lo estropeen que mi trabajo me costó curtirlo no no podría haber elegido mejor es Emilia Emilia Tartia la hija de Emilio Paulo la hija del viejo senador eso es perfecto eso sería una alianza poderosa seguro que Fabio no lo verá con buenos ojos me gusta aún más no seguro que no en cualquier caso he estimado oportuno que el muchacho se quede en Roma y consolide ese posible lazo como dices una unión con los Emilio Paulos fortalecerá nuestra posición en el senado y cómo has ido cómo has convencido a Publio el chico puede ser muy testarudo no le he convencido eso es lo más gracioso de todo el asunto me acompañó un día a ver a Emilio Paulo y se quedaron prendados el uno del otro nuestro Publio y el viejo senador no hombre no Publio era hija del senador por Hércules eso no gritó Neo amor no no nos lo reblandecerá en fin Neo sea como sea se gustan y es un lazo que nos interesa sea porque se quieren o porque los convenzamos que más da lo esencial es que se formalice esa unión y el viejo que dice Emilio Paulo está de acuerdo lo que hemos decidido es no presionarlos dejarlos que se conozcan se escriben cartas cartas dijo Neo despectivamente cuando yo estaba en Roma mi sobrino hacía más cosas con una mujer que escribir cartas lo supongo hermano prefiero que no entres en detalle ahora estamos hablando de la hija de un senador de Roma que ha sido cónsul y que probablemente lo vuelva a ser sí eso es cierto disculpa estaba de broma la unión con esa chica es buena elección el muchacho nos está saliendo perfecto solo temo que la dulzura del amor le reblandezca para el combate un hombre enamorado no es el mejor de los soldados a no ser que luche por la ciudad en la que vive su prometida y que sienta que lucha por defenderla bien puede ser concedió Neo pero sin demasiada convicción no te preocupes la guerra con Aníbal va a ser complicada y lamentablemente seguro que Publio tiene ocasiones suficientes para mostrar su valor sí puede ser puede ser pero Neo seguía sin parecer muy persuadido de que las cosas fueran a ser así su sobrino enamorado con eso no había contado aunque la hija de Emilio Paulo era sin lugar a dudas una de las mejores elecciones que podía hacer escucha la voz de su hermano Publio sacó a Neo de sus meditaciones dejemos la familia y vayamos al asunto que me ha traído hasta aquí ¿qué has pensado para expulsar a Asdrúbal de Hispania? ¿Asdrúbal? sí bien vamos a por él lo buscamos combatimos y lo derrotamos ya no es una estrategia muy elaborada no pero de momento me va bien bueno ahora en serio sí he pensado unas cuantas cosas tenemos el control de el mar pero si no le derrotamos en tierra esto no se acabará nunca ven quiero enseñarte unos cuantos mapas que han elaborado mis exploradores iberos Neo se levantó y su hermano le siguió hasta el Tablinium en la estancia sobre una mesa sencilla de pino desplegados y llenos de anotaciones había varios planos de la región desde los Pirineos hasta el Ebro y desde el Ebro hasta Cartago Nova y el sur y el sur y el sur y el sur Gracias por ver el video.